Quiero darles la bienvenida a mi canal de audiolibros y audionovelas. Mi nombre es Encarni Vidal y estoy encantada de que en estos momentos estén escuchando esta narración. Quiero agradecerles su confianza y pedirles que si les gustan el contenido de los vídeos me dejen su dedito arriba, para indicar que les ha gustado el vídeo y que también me pueden dejar algún comentario sobre lo que les ha parecido la historia en conjunto. Y también me gustaría saber sus opiniones sobre este humilde canal. También les recuerdo que pueden suscribirse y que es totalmente gratuito y así podrán estar informados de todas las novedades que se van incorporando al canal. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor del mundo, gracias y un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video! Hoy os traigo una lección inconfesable de la autora. Liz Halley Os comento un poco sobre la historia. Valeria Richardson se encuentra más a sus anchas con la espada y luchando en los establos con su amigo Ralph que en las fiestas de la alta sociedad londinense a las que debería asistir. Después de todo, piensa la belicosa Val, fue en una fiesta así en la que su hermana conoció al hombre que dejó su reputación por los suelos, el detestable Visconde de Chester, tras lo cual Val había jurado vengarse y odiarlo para siempre. Sin embargo, obligada por su tía a quitarse el atuendo varonil y vestirse como una dama para presentarse en sociedad, quedará a merced del Visconde, que tiene planes para esa bella y desinhibida guerrera de cabellos de fuego. Capítulo 1 Londres, 1879 No, no, y no. Te lo he dicho más de mil veces. Si continúas exponiéndote así, acabarás ensartada por la espada de cualquier mequetrefe. Exasperado ante la falta de atención que manifestaba su pupila, Ralph arrojó el arma a un lado y la miró con el ceño fruncido mientras Valeria, con las mejillas arreboladas y la larga melena cobriza suelta sobre los hombros, ocultaba su boca con una mano en un mano intento de contener la risa. —¿Y cómo demonios se supone que va a ocurrir eso? Se burló la joven. —Ningún caballero querrá enfrentarse a mí, a poco que sepa que soy una mujer. Ralph resopló fuertemente. —No sé por qué me molesto en intentar introducir algo de sensatez en esa cabeza tuya y recogió la espada del suelo y soltó un bufido entre dientes. —Valeria Richardson, eres la muchacha más condenadamente insufrible que he conocido jamás. —Realista, diría yo. —Oh, vamos. —No me hagas reír. Ningún hombre que te conociera lo suficiente osaría retarte a un duelo, achicó los ojos hasta convertirlos en dos estrechas rendijas y la miró fijamente antes de añadir, seas mujer o no. —Deberías tranquilizarte, Ralph. —No tengo la intención de permitir que ningún caballero se acerque tanto a mí como para que eso suceda. —¿Por qué no me sorprende? Pasó junto a ella sin apenas mirarla. —¿Y eso es todo? —Valeria alzó las cejas. —Estoy cansado. —Unas narices estás cansado. —Farfulló, malhumorada. —Te recuerdo que hoy íbamos a ejercitar dos horas. —Dos. —Ni una menos. —No me vengas con esas. —Ejercitar más horas no logrará que Domines mejore ese maldito trasto y lanzó una mirada desdeñosa hacia la espada que ella empuñaba en su mano. —Es más. —¿Deseas saber mi opinión? —No sé si quiero y respondió ella, suspirando con cansancio. —Pues voy a decírtela de todos modos. —Eso me temía. —Lo admito, eres buena. —Tanto que comienzo a estar un poco harto de que me sacudas como a un títere. —Me duelen las posaderas de tanto azote. —¿Y si al menos prestaras atención a mis consejos? —Pero no, tú eres incapaz de tomarte algo en serio. —¿Me equivoco? —¿Pero cómo quieres que me lo tome en serio? —Por todos los cielos, Ralph, deberías ver la cara que pones. —Pareces un gato disgustado porque alguien le ha dejado sin su leche. —Llevas media hora arrinconándome con esa espada. —¿Qué esperabas? —Un poco más de resistencia por tu parte, eso es todo. —Ya opongo resistencia. —Masculló a él, al tiempo que franqueaba la entrada a los establos. —No la suficiente, opinó Valeria. Se detuvo y apoyó el hombro en el quicio de la puerta, lanzando al mismo tiempo un suspiro de fastidio. —No digas tonterías, la miró de reojo, hizo un movimiento negativo con la cabeza y le quitó la espada que empuñaba, para a continuación colgarla junto a la suya. —Lo que ocurre es que ya no sé qué más enseñarte. —En realidad deberías buscarte otro maestro. —Puede que encuentres a alguien que pueda instruirte en técnicas nuevas, hizo una breve pausa. —Bueno, que posea la paciencia de un santo también sería un buen punto a tener en cuenta. Valeria escrutó su cara, intentando saber si hablaba en serio. —¿Quién es ahora el que dice tonterías? —La joven desvió la mirada al techo y puso los ojos en blanco. —¿Puedes imaginártelo? —Porque yo sí que puedo, lo imagino perfectamente. —Hola, me llamo Valeria Richardson, y aunque sea una joven señorita en edad cazadera, preciso de los servicios de un hábil maestro que pueda adiestrarme en el manejo de la espada. —Por amor de Dios, Ralph. —¿Es que pretendes que acabe con mi reputación? —¡Oh! —No, no. Ralph alzó las manos y las agitó ante la chica. —A mí no me eches la culpa de lo de tu reputación, jovencita. —Te apañas muy bien tú solita para acabar con ella. —¿Jovencita? Valeria enarcó una ceja. —Muy gracioso. —Pero te recuerdo que tan solo tienes cuatro años más que yo, jovencito. —Una suerte que a la armada real no le importe demasiado ese detalle. —Ella se quedó repentinamente boquiabierta. —¿Significa eso que vuelves a incorporarte al servicio de su majestad? —Un brillo de alarma relampagueó en sus grandes ojos grises. —Ralph Patterson se quedó repentinamente mudo. Ella suspiró y durante un segundo esperó su respuesta. —No puedo creerlo. Continuó Valeria, notando que el color abandonaba súbitamente su rostro. —¿Piensas regresar al ejército? —Menudo cabeza de chorlito. ¿Cuándo demonios pensabas decírmelo? Dicho esto, la muchacha hirguió la espalda y enfiló con pasos largos y firmes por el sendero empedrado que conducía hasta la casa principal, negándose a volver el rostro para mirarlo. Una ráfaga de viento agitó sus cabellos y ella los apartó de su frente con irritación. Se sentía como una tonta. Debería haber imaginado que, tarde o temprano, Ralph se marcharía nuevamente. Al fin y al cabo, era un soldado. Sin embargo, tenía que reconocer que no pensó que fuera a suceder tan pronto. Pensaba que todo marchaba bien, que no tenía de qué preocuparse, y ahora. No podía creer que Ralph, su amigo, no le hubiese dicho nada sobre aquello. ¿Cómo podía él traicionarla así, ocultándole el propósito de marcharse de nuevo? —¡Maldita sea! —masculló en voz baja. —¿Qué falta podría hacerle a su majestad un militar más o menos en sus filas? Ya tenía cientos de hombres diseminados por todas partes, luciendo sus brillantes casacas a la menor oportunidad que se les brindaba. —¡Espera, Val! —la detuvo Ralph, alcanzándola e interponiéndose en su camino. —¿Crees que deseo marcharme? —¿Eso es lo que piensas? Valeria detuvo los pies bruscamente y lo miró entrecerrando los ojos. —Sí, eso es lo que creo —ratificó la joven, enérgicamente. —Si no lo desearás realmente, te quedarías aquí con nosotros. —Sabes que papá estará encantado de que te encargues de la propiedad. Te aprecia como a un hijo. —Valeria, tengo responsabilidades. —¿Y lo que tienes aquí no lo son? —Hay mucho trabajo que hacer en Rodey Hall, y lo sabes. La mansión se cae a pedazos, por si aún no te has dado cuenta. Alguien debería reparar los establos. Las maderas comienzan a pudrirse y la humedad está invadiéndolo todo. Sin mencionar que urge el desollinar las chimeneas y cambiar algunos segmentos del tejado. Él la observó confundido. —Sabes bien que no es necesario que yo esté aquí para que esas cosas se realicen. Puede hacerlas Sam, Fredwell o cualquier otro empleado de Rode Hall. —Bueno, sí, pero... —¿Y qué pasa conmigo, Ralph? —dijo, clavando los ojos grises en el muchacho. —Se supone que eres mi amigo y la única persona con la que puedo conversar. —Si te marchas, ¿qué se supone que voy a hacer yo mientras tanto? —Pues, para variar, podrías comportarte como una muchacha. Al menos durante el tiempo que yo esté ausente. Aquellas palabras le provocaron un nervioso ataque de risa. —No tiene gracia, al refunfuñó él. —No, no la tiene, le lanzó una mirada desafiante. —¿Y estás loco, completamente loco si crees que voy a permitir que me pase lo que a Madeleine? Ralph exhaló el aire enérgicamente, sin poder creer lo que la joven acababa de decir. —No seas ridícula. Sabes perfectamente que lo que le ocurrió a tu hermana se veía venir y le recordó. Ese visconde de Chester era una sabandija de cuidado. Todo Londres estaba al tanto. —A ese tipo le van los líos de faldas. —Y aún así, su padre y mi madre se empeñaron en que Madeleine y él contrajeran matrimonio. —Un matrimonio pactado, no lo olvides. —A ti no va a sucederte lo mismo. —Tu padre no lo permitiría. —Puedes apostar por ello, y no perderás tu dinero, lo miró sin pestañear. —Si un caballero se atreviese a humillarme de semejante forma, atravesaría su negro corazón con la punta de mi espada. —¡Por el amor de Dios! —exclamó Ralph, con los ojos clavados en el celeste y despejado cielo. —Han pasado más de cinco años, ¿no te parece que ya va siendo hora de olvidar el pasado? —Ella parpadeó con incredulidad. —Para ti es muy fácil decirlo. —Cierto, pero deberías abrir los ojos de una vez. —Puede que así entiendas que ahora Madeleine está felizmente casada con un hombre que la adora. —Por todos los santos. —Tienen un hijo maravilloso y una espléndida casa en las afueras. —Y por lo que yo sé, eso es mucho más de lo que algunas damas desearían llegar a poseer. —¡Basta! —Lo dices como si no me alegrara por ella se encogió de hombros, antes de apartarse un paso de él. —Pues me alegro mucho. —Créime, soy completamente feliz de que tenga tan buena suerte. —¿Entonces cuál es el problema? Durante un instante el silencio flotó entre ambos. Luego Valeria titubeó un segundo y, con la mirada clavada en sus zapatos, respondió. —Todos lo pasamos terriblemente mal cuando lo de Madeleine. No permitiré que mi padre, o ningún otro habitante de esta casa, vuelvan a pasar por lo mismo. Aún recuerdo cuando el visconde dejó a mi hermana plantada de aquella forma ante el altar. Por lo más sagrado, pensé que mi familia no volvería a levantar la cabeza. Fue una humillación, un auténtico escándalo. Todo el mundo en Londres comenzó a hablar de ello. Fue horrible ver cómo inventaban mil y una calumnias, a cual más retorcida, sobre la pobre Madeleine. Si por aquel entonces no hubiera aparecido Wesley en su vida. No quiero pensar lo que podría haber sucedido. —El esposo de tu hermana es un buen hombre. —Por supuesto que lo es —respondió ella, con convicción. Pero he comprobado por mí misma que no hay muchos hombres como Wesley por ahí sueltos. Según mi limitada experiencia, son todos unos majaderos de cerebrados, volubles y libertinos. Valeria alzó la vista cuando él comenzó a carraspear de forma intencionada. —No me refería a ti y se apresuró a decir. —Tú eres distinto, Ralph. —No sé si tomarme eso como un cumplido. —No seas bobo —entrelazó su brazo con el de su amigo y ambos comenzaron a caminar hacia la casa. —Tú eres. —Como diría yo. —Ni se te ocurra decirlo. —La interrumpió Ralph. —Ni se te ocurra. Ella contuvo una socarrona risita. —Pero si es cierto, para mí eres como una buena amiga. —Menuda. Ralph se apartó de ella y retuvo un juramento en su boca. —Me asemejo tanto a una mujer como tú. —Entonces, puedes estar tranquilo, ni tú ni yo debemos inquietarnos por recibir las atenciones de caballero alguno —rompió a reír. Ralph puso los ojos en blanco y sonrió de oreja a oreja. —Ni con todas las ropas masculinas del mundo podría ella ocultar las sugerentes redondeces que exhibía su cuerpo, o su piel cremosa y aterciopelada, tan tentadora como su bello semblante. —Unas facciones demasiado hermosas como para que un caballero no admirara el bello óvalo de su rostro, agraciado con unos labios llenos y rojos, unos melancólicos ojos grises y una brillante cabellera con matices caoba. —A veces eres insufrible —suspiró Ralph. Ella sonrió, deslumbrante, y lo miró. —Y sin embargo, me adoras. —No tengo más remedio. Mis padres moran bajo la protección del tuyo. —No seas tan cascarrabias o envejecerás antes de tiempo —y bromeó Valeria. —Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. —Y recuerda, no esperes que te perdone una segunda vez. —Si te lo hubiera dicho, no habrías permitido que me alistase en la marina. —Y tú me lo habrías agradecido eternamente. —Mira ahora, vuelves a marcharte y a abandonarnos a todos. —Ya, pero esta vez estaré ausente tan solo un par de meses. —Además, regresaré dentro de tres días. —El capitán tiene el firme propósito de que los oficiales bajo su cargo asistamos al baile que ofrecerá su señor esposa en la casa de campo que poseen cerca de Westminster. Ella lo observó con suspicacia. —Espero que estés en lo cierto, Ralph Patterson, porque si no es así, yo misma te agarraré por esa coleta negra de la que alardeas con tanto orgullo, y te traeré aquí de regreso. —No deberías ponerte tan agresiva y se burló él. —Sabes, produce unas terribles arruguitas alrededor de los ojos, nada favorecedoras. —Vaya. —Al menos parece que en ocasiones me escuchas. —Ralph Río. —Bien, creo que ya va siendo hora de que vuelva a casa. Ella lo abrazó fuertemente, suspiró, y después añadió, —De acuerdo. —Pero será mejor que procures aprender algo que puedas enseñarme, porque cuando regreses a Borja pretendo patear nuevamente ese trasero de la armada real que exhibes. Tras despedirse, Ralph se dio la vuelta y enfiló por el polvoriento camino que conducía a la pequeña casa de dos plantas que ocupaba junto a su familia. Durante unos segundos Valeria se quedó inmóvil, contemplando cómo su amigo se alejaba con paso tranquilo. Todavía recordaba el día que los Patterson arrendaron la vivienda a su padre, Samuel Richardson. De eso hacía más de quince años. Ralph, por aquel entonces, era un mozalbete de once años un poco más que tímido. No obstante, aquello no impidió que ambos hicieran buenas migas. No sabía si se debía a su carácter aventurero o al buen humor que siempre manifestaba, pero lo cierto es que le gustó ese chico desde el instante en que lo conoció. Sonrió y recordó los largos ratos que pasaban ocultos en algún recoveco del bosque, planeando un sinfín de travesuras, a cual más perniciosa. Sin embargo, Ralph había cambiado mucho durante los últimos tres años. El jovenzuelo de cabellos negros y ojos vivarachos que ella recordaba poco tenía que ver con el hombre en que se había convertido. Incluso su propia hermana, Madeleine, había comentado en más de una ocasión que ambos harían una estupenda pareja. Pero Valeria nunca le prestó demasiado interés, ya que le era imposible verlo como algo más que a un buen amigo. En fin, si de algo estaba segura era de que lo echaría terriblemente de menos. Lanzó una profunda exhalación y abrió la oxidada cancela de entrada al jardín. Allí cruzó una serie de pérgolas abovedadas cubiertas por viejos rosales de colores vistosos, y subió los peldaños que conducían hasta la entrada principal, mientras aspiraba el embriagador aroma que flotaba en el aire. —¡Tía Val! ¡Tía Val! Ya había alcanzado la mitad de las escaleras cuando la voz de un niño le hizo alzar la cabeza y clavar los ojos en el pequeño que corría velozmente hacia ella. —¡Yaz! —exclamó Valeria, pillada por sorpresa. Subió apresuradamente el resto de los peldaños y atrapó al niño entre sus brazos antes de darle un fuerte y sonoro beso en la mejilla. —¡Hola! —Tía Val saludó el pequeño. —¿Qué estás haciendo aquí? —¿Acaso no te alegras de vernos? —dijo una conocida voz a su espalda. —¡Madeline! ¡Qué sorpresa! —aupó un poco mejor al niño y abrazó a su hermana. —¿Cuándo habéis llegado? —Papá y yo no os esperábamos hasta la semana que viene. —Bueno, las cosas no han salido según lo previsto —comenzó a explicar Madeleine. Luego bajó la voz y le susurró. Wesley resolvió venir un poco antes. —No le digas que te lo he dicho, pero opino que no soporta demasiado bien la presencia de tía Genriete. Ambas se miraron durante un instante. —¿Tía Genriete está aquí? —¿Con vosotros? —Maldita sí —soltó un juramento en voz baja antes de dejar a Jazz nuevamente en el suelo. —Deberías haberme dicho que la vieja arpía iba a venir. —Debo ir a mi dormitorio y buscar algo que ponerme antes de que… —¿Antes de que te pille con esas calzas de hombre? —las interrumpió Genriete, que en ese instante las observaba desde el rellano de la escalera. Valeria tragó saliva al advertir como su tía le brindaba una mirada dura y afilada. Tía Genriete, que sorpresa, trató de fingir un entusiasmo que estaba lejos de sentir. —Déjate de bobadas, cielo Genriete enarcó una de sus elegantes cejas, antes de continuar diciendo. —Como buena arpía, según has dicho tú, no necesito que me den cova, querida. —¿Sabes que no quise decir eso? —mintió Valeria, tratando de remediar su indiscreción. Madeleine, intuyendo que la cosa no mejoraría, se decidió a intervenir, Valeria solo pretendía. —Querida, sé perfectamente lo que pretendía decir tu hermana, no es necesario que la defiendas. En esta casa, todos sabemos cuánto ha de mejorar su vocabulario e inoportunos modales, se lamentó la dama mientras descendía lentamente los peldaños. Sin embargo, exijo una disculpa por haberme llamado vieja. Además de una compensación, lógicamente. —Por supuesto, tía. Haría lo imposible por evitar que te irritaras y se apresuró a decir Valeria, sin pensar en lo que eso supondría. En esta casa también sabemos lo que conlleva que te sulfures. Hizo un falso triste puchero. —Así que, muy bien, y dijo la mujer, pasando por alto la mordacidad de su sobrina. Se detuvo un segundo y golpeteó distraídamente el pasamanos de la escalera con la punta de sus dedos. —Vamos, tía, ¿acaso te he mentido alguna vez? —le preguntó Valeria, haciendo verdaderos esfuerzos para contener un ataque de risa. Gendiette parpadeó con incredulidad, antes de acercarse a ella con deliberada lentitud. Val odiaba cuando su tía actuaba de aquella forma, como la reina en un tablero de ajedrez, estudiando su próximo movimiento. Se quedó completamente inmóvil, percibiendo como la miraba de arriba a abajo con reprobación, y suspiró armándose de paciencia. —Está bien, Gendiette alzó una ceja. —Entonces, será mejor que comiences por ponerte algo decente. —Y con decente no me refiero a algo más formal, sino a un atuendo que te haga parecer menos varonil, querida. —Valen arcó una ceja, conteniendo el impulso de contradecirla. No obstante, estaba decidida a mostrarse encantadora. —¿Eso es todo? Arqueó las comisuras de su boca en una sonrisa forzada. —¿Estás de broma? —Eso, querida, es solo el principio y Gendiette hirió la espalda y, tras tirar de la cinturilla de su casaca, le devolvió una sonrisa tan malintencionada como la de la joven. —Pero ya hablaremos de esto durante la cena. —Ahora debo ocuparme de otras cosas. —Así que, si me disculpáis. Con las mejillas encendidas por la irritación, Valeria la observó en silencio mientras desaparecía por el corredor que conducía a las dependencias del servicio. —Tendremos suerte si la cocinera no renuncia antes de que concluya la semana o suspiró la muchacha, intuyendo el motivo por el cual su tía se dirigía hacia aquel lugar en concreto. —Emi sabrá cuidarse sola. —Sin embargo, tú, en menudo lío, te has metido y le dijo su hermana, antes de inclinarse para besar al pequeño jazz en la frente. —¿Por qué no vas a ver lo que está haciendo el abuelo, cariño? —Tal vez tenga alguno de esos dulces que te gustan tanto. El niño, sin pensárselo dos veces, se fue inmediatamente en busca de Samuel. Madeleine se incorporó y miró a su hermana, que continuaba de brazos cruzados. —Será mejor que subas a cambiarte de ropa antes de que a tía Henriette le dé otro ataque. —A nuestra queridísima tía siempre le dan ataques y repuso Valeria, al tiempo que emprendía el ascenso por las escaleras que conducían a la planta superior. —¿Cómo demonios se te olvidó mencionar que vendría con vosotros? —Esa mujer es del todo insufrible. —No deberías preocuparte tanto por ella. —Con un poco de suerte, permanecerá aquí una semana o dos y después se marchará. —Ya sabes cómo es cuando está demasiado tiempo lejos de Norfolk. Casualmente su reuma siempre termina molestándole. —Si tanto le disgusta visitarnos, no sé por qué Diantres no se queda allí, en Norfolk. —Por lo menos así estaríamos todos tranquilos. —No seas tan severa, cielo. —Supongo que, simplemente, se toma demasiado en serio el deber de aporrear de vez en cuando la cabeza de nuestro padre con sus quejas. Al fin y al cabo, desde que mamá nos dejó, está bajo su protección. —Cuando llegaron arriba, Valeria cruzó los brazos y, con el ceño fruncido, miró a Madeleine. —Oh, y eso es precisamente lo que más me preocupa. La joven sacudió la cabeza. —¿Y si acaba introduciendo ideas extrañas en la cabeza de papá? —¿Cómo averiguar la razón de que siga tratándote como a un varón? —preguntó Madeleine, con perspicacia. —No tiene gracia, Madeleine inmasculló Valeria, entrando en el dormitorio. —Lo admito, no la tiene. —Pero debes reconocer que tengo razón. Papá sigue pretendiendo que te comportes como un chico. Y le guste o no, no lo eres. —¿Y para qué debo comportarme como una muchacha? —Ya sé lo que hacen cuando están a solas con un joven. —¿Crees que soy tonta? —He visto demasiadas veces al hijo del vicario retosando con la hija del molinero en el pajar, y no me imagino haciendo tales cosas con un caballero. —Madeleine abrió los ojos atónita. —No me mires así, o agregó Val. —¿Olvidas que paso gran parte del tiempo en los establos? —Es normal que a veces sienta curiosidad por esas cosas. —No, no es normal, le negó con la cabeza. —He ahí otra de las razones por las que nuestro padre no debió criarte como a un mozuelo. —Una señorita de tu edad no debería saber esas cosas hasta... —¿Hasta meterse en el lecho de su esposo? —Bufo. —Pues sí, ya que lo comentas. —Oh, por Dios. —Lo que ocurre es que no lo entiende, se replicó ella con brusquedad, despojándose distraídamente de las ropas. Papá solo trata de impedir que ocurra una desgracia. —¿Una desgracia? —Vamos, Valeria. —¿Qué podría suceder si comenzaras a comportarte como una muchacha? —¿Acaso se acabaría el mundo? —Por el amor de Dios. —Al fin y al cabo, es lo que realmente eres. —Será mejor que dejemos el tema, dijo Valeria, mirando de soslayo a Madeleine, con la esperanza de dar por finalizada la discusión. —Ni hablar, Valeria. Se opuso rotundamente su hermana, cruzándose de brazos. —Has dicho que no lo entiendo, así que quiero que me lo expliques. —Soy la mayor de las dos, me preocupo mucho por ti y lo sabes. —Además, es lo mínimo que me debes después de tratar de defenderte ante tu adorada tía Gendriete. Valeria la miró con los ojos como platos. —Pues creo que está suficientemente claro, ¿no? —Lo único que papá trata de evitar es que Borja vuelva a ser azotada por la desgracia. —Una desgracia como la que me ocurrió a mí, querrás decir. —Las mejillas de Valeria adquirieron un matiz encarnado. Noé repuso, caminando nerviosamente por la habitación. —Sabes bien que no he querido decir eso. —Por supuesto que has querido. —¿Has querido decir eso mismo? —Marlan la miró con el ceño fruncido. —Pero para tu propia información, yo lo he superado. —Soy completamente feliz. —Aunque dudo mucho que pueda decir lo mismo de ti. —¿Me equivoco? La mandíbula de Valeria se tensó mientras contemplaba a su hermana en silencio. Negarlo era sencillo, simplemente tenía que abrir la boca y decirle que se equivocaba. Sin embargo, sólo era capaz de mirar a Madeleine sin pestañear. Aquello era frustrante. —Dian 3 —Gruñó. Se dirigió al armario y abrió bruscamente las puertas de par en par, antes de volver a soltar otro improperio. —Deberías calmarte. —Cielo. —Trató de tranquilizar la Madeleine, acercándose a ella. —Sé que no debería haber dicho eso, pero ¿es tan frustrante ver cómo te ocultas del mundo? —No deberías juzgarme por no apoyar a papá en esto. —Fingir ser lo que no eres no va a protegerte. —Comportarte como un hombre no te ayudará a evitar que te hagan daño. —Eres una mujer muy bella y debes aceptarlo. O al menos trata de hacerlo mientras tía Genriete esté aquí. Si tienes algún problema, sólo tienes que decírmelo. —¿De acuerdo? —Fantástico, resopló Valeria, mordiéndose el labio inferior, porque creo que voy a necesitar de tus consejos antes de lo que imaginas, ya que no tengo nada en el armario que pueda ponerme para representar el papel de delicada y decente muchachita. Tras echar un vistazo al interior del guardarropa, Madeleine no pudo evitar reír. —¡Buen Dios! —Ni siquiera Wesley tiene tantas calzas. —No creo que esto sea divertido o masculló. Abrió un cajón y extrajo un vestido. Madeleine contempló con detenimiento la prenda que, por su tamaño, probablemente había sido confeccionada para una niña. —¡Buen Dios! ¿Cuánto tiempo lleva esto ahí metido? Más del que recuerdo y clavó ambas manos en las caderas y añadió, —¡Como ves, poco o nada podré hacer para complacer a tía Genriete! —¡Hace por lo menos cinco años que no me pongo una falda! —¡Con suerte ocultará mis rodillas! —Bien, suspiró Madeleine, entregándole la blusa que se había quitado hacía un momento. —Será mejor que te pongas esto mientras subo al desván. —Si no recuerdo mal, cuando me casé con Wesley dejé allí un par de baúles llenos de ropa. Por aquel entonces mis caderas aún se encontraban en su sitio, así que probablemente te quedarán de maravilla. —No sé por qué lloriqueas tanto, ahora estás estupenda —apuntó con afecto Valeria. —Tú me ves siempre con buenos ojos. —Pero en fin, supongo que tampoco estoy nada mal, sobre todo después de haber dado a luz a ese diablillo que corretea por la planta inferior. Sentada a la mesa, junto a su tía, Valeria se llevó una mano a la cintura y tomó otra bocanada de aire, tratando de que sus pulmones se acostumbrasen a respirar con normalidad. Aunque le gustaba el vestido que su hermana había elegido para ella, pues era fresco y elegante, se hallaba terriblemente incómoda. Las pequeñas florecillas violetas del tejido le hacían sentir una fragilidad a la que no estaba acostumbrada. Los zapatos apenas poseían una suela en la que apoyar el pie y el escote. Bueno, del escote era mejor no hablar. Ni tan siquiera recordaba poseer aquellas dos sugerentes protuberancias, de las que no podía dejar de ser consciente. Tal vez si trataba de meterlas un poco más adentro, en su corpiño. Val tironeó de la tela que cubría sus hombros, tratando de que el vestido ascendiera un poco. Genriete, evitando mirar hacia el lugar donde su sobrina no paraba de moverse inquieta, masticó vigorosamente el pedazo de pollo que tenía en su boca y negó con la cabeza. —Esto es inaudito, Samuel. Estalló la mujer, con notable irritación. —¿Cómo es posible que tu hija aún no esté acostumbrada a lucir un simple vestido? —A lo que Valeria no está acostumbrada, querida cuñada. Es a esos asfixiantes armatostes a los que las mujeres llamáis corsés y le lanzó una mirada de complicidad a su hija, antes de mascullar. —Creo que tendremos suerte si logramos que Valeria no pierda la conciencia antes de que concluya la cena. —Oh, vamos. —Eres terriblemente melodramático, querido. —Que yo sepa, ninguna dama se ha muerto por usar esa prenda. Samuel levantó sus intensos ojos verdes y los posó en su hija menor, que advirtió el fugaz brillo de diversión que jugueteaba en sus pupilas. —¡Enhorabuena, querida hija! —Tal vez hoy seas la primera mujer en perecer dentro de un corsé, comentó Samuel, con marcado sarcasmo. Valeria se llevó la servilleta a la comisura de los labios y trató de ocultar una sonrisa. —Puedes estar tranquilo, padre. Creo que en breve me acostumbraré a dejar de respirar. —Por todos los cielos. Alzó la voz Henriette. Irguió la espalda y abandonó el cubierto junto a su plato. —¿Queréis parar ya con eso? —Si mi hermana querida pudiera veros con seguridad, le daría un ataque. Un pasmoso silencio reinó durante unos segundos en el salón, roto tan solo por el chectac del reloj, fabricado en caoba y palo santo. —No creo que a nuestra madre le hubiese importado lo más mínimo que Valeria usara o no un corsé, tía Henriette, opinó Madeleine, rompiendo la tensión que se respiraba en el ambiente. Valeria sonrió con cautela al notar cómo Wesley cubría la mano de su hermana con la suya propia, apoyando la opinión de su esposa. —Te equivocas, querida, aseguró su tía, logrando que el efímero momento de felicidad de Valeria se evaporase. —Antes de morir, vuestra madre me dejó muy claro cuál era su deseo. No es ningún secreto que ella anhelaba que, cuando alcanzarais la edad suficiente, fuerais debidamente presentadas en sociedad. —Como ya lo hiciste tú, Madeleine. Y todos sabemos cómo acabó esa historia o replicó la muchacha, en respuesta al inoportuno comentario de su tía. El silencio planeó nuevamente sobre sus cabezas. Pues yo opino que Valeria ya ha aplazado demasiado tiempo su puesta de largo. Por consiguiente, no pienso regresar a Norfolk hasta haber cumplido el último deseo de mi hermana. Repentinamente, todos alzaron la cabeza para mirar a la mujer, como si no creyese lo que acababan de oír. Incluso Francesca, la doncella, que en aquel momento se disponía a retirar los cubiertos, dejó caer accidentalmente la bandeja de plata que portaba en las manos. Lo lamento o balbuceó la sirvienta con voz entrecortada, mientras miraba estupefacta como los Richardson permanecían sentados a la mesa en silencio. Al deducir que nadie le había prestado la mínima atención, se inclinó rápidamente y trató de recoger los trozos de pan que se habían esparcido por el suelo. Luego lanzó una discreta mirada hacia Gendriete y salió del salón apresuradamente. —No voy a permitir que digas a mis hijas lo que deben hacer o no. —Te recuerdo que eres tú quien está bajo mi protección, y no al contrario —dijo Samuel, esforzándose por contener su enojo. Cuando parecía que la situación estaba a punto de empeorar, Valeria decidió intervenir. —Está bien, padre —lo interrumpió la joven, lanzando al mismo tiempo una discreta mirada hacia su hermana mayor. —Por una vez, puede que tía Gendriete tenga razón. Es lo que mamá hubiera querido. —Además, no creo que me haga daño acudir a un par de bailes o eventos durante esta temporada. —Quién sabe, tal vez incluso me divierta. —Bien dicho. —celebró su tía. Limpió con una servilleta las comisuras de su boca y se levantó. —Es una suerte que al menos una persona en esta familia aún conserve algo de sensatez. —Ahora, si me disculpáis, creo que será mejor que me vaya a descansar. El viaje ha sido largo y comienzo a estar agotada. —Cuñado. Inclinó la cabeza hacia Samuel, antes de darse media vuelta y abandonar el salón. —Maldito reloj, pensó Valeria, al percatarse de que nuevamente se habían quedado en silencio. —No deberías haberte comprometido a nada, comentó repentinamente su padre. —Es una locura dejarse arrastrar por las excentricidades de Gendriete. —¿Y qué otra alternativa tenía, padre? —¿Pretendes que se quede aquí, con nosotros, hasta que se arrugue como una pasa? —El comentario, que provocó la espontanea risa de Wesley, hizo que Madeleine fingiera amonestarlo, tratando al mismo tiempo de contener una carcajada. —Espero que no tengamos que arrepentirnos de esto, murmuró Samuel. Padre y comenzó a decir Madeleine, lo que me sucedió no tiene por qué repetirse. —El vizconde de Chester y yo apenas nos conocíamos. Recuerdo que tan solo nos vimos un par de veces antes de la boda y, además, nunca a menos de cincuenta metros. —Estabais comprometidos desde niños. —Ese era el deseo de tu madre. —Ese granuja no tiene disculpa y lanzó una mirada a Wesley. —Espero que no te incomoden mis palabras, hijo. —Por supuesto que no, señor, respondió el joven. —Pero lo cierto es que no puedo más que agradecerle a ese tunante que se largara el día de su boda. De no haberlo hecho, yo jamás habría tenido la oportunidad de conocer a su encantadora hija. Como dicen, querido yerno, Dios parte y reparte. A día de hoy ese malnacido no ha encontrado una dama decente a la que desposar. Ni siquiera su título ha sido capaz de lograr tamaña proeza. Debe ser feo como una mula lo soltó repentinamente Valeria, provocando la risa de los presentes. —No es precisamente eso lo que he oído comentó Madeleine, atrayendo la atención de su hermana. —Eso es una soberbia estupidez. A mi juicio, es el hombre más horroroso del mundo. Debería encontrar una arpía que le diera su merecido. —Brindo por eso. Alzó la copa su hermana. —¿Por qué el visconde de Chester encuentre finalmente a una joven que le haga pagar todas y cada una de las fechorías que ha perpetrado contra las mujeres, damas o no? —El delicioso y musical tintineo del cristal inundó la penumbra del salón. Capítulo 2 Los días siguientes fueron increíblemente caóticos. Gendiette solicitó los servicios de una popular modista francesa, que se acababa de instalar en Inglaterra para abrir un taller en Londres, cerca de Bond Street. La mujer, una distinguida dama de cabellos cortos y rubios, era tan diestra con la aguja que no le suponía en ningún esfuerzo realizar diseños supuestamente complejos, que transformaba después en prendas extraordinariamente elegantes y cómodas. Su tía, adelantándose a sus deseos, había elegido telas vaporosas, como la muselina o la batista para el día, y algo más recargadas como la seda y el terciopelo para la noche. Gendiette, que parecía disfrutar con el cambio que experimentaba el aspecto de su sobrina cuando uno de aquellos exquisitos vestidos envolvía su cuerpo, se ocupó de dar su aprobación a cuantos accesorios y complementos consideraba imprescindibles, grandes pamelas, sombrillas y tocados con toda clase de plumas y encajes. Ball resolvió no rebelarse y se prestó con estoicismo a todos los excéntricos caprichos de su tía, que entre otras cosas incluían oír música, aprender patrones de conducta adecuados, o saberse al dedillo las incontables reglas de etiqueta. Incluso acudió a la prestigiosa Academia del Senior Bill Smetty, ubicada en la elegante zona de Grayson Lane, donde aprendió a bailar el vals y la divertida danza que todos llamaban Nahat. Un curioso juego donde una muchacha debía situarse dentro de un círculo formado por varios caballeros, todos ellos con sus chisteras en la mano, y danzar alrededor de ellos hasta elegir a uno, tomar su sombrero y colocárselo sobre la cabeza para hacerle saber que él era el elegido para bailar con ella. Fue cuando llegó el viernes que sobrevino el desastre. Aquel día, Valeria remontó rápidamente las escaleras, se dirigió al cuarto que ocupaban su hermana y Wesley y llamó a la puerta. —¿Qué ocurre? —preguntó una somnolienta Madeleine, entreabriendo la puerta. Tras lanzarle un vistazo y comprobar que aún llevaba puesto el camisón, añadió, —¿Se puede saber qué haces levantada a estas horas? —Son las seis de la mañana. —Tengo que hablar contigo —susurró Valeria, nerviosa. Madeleine arrugó el ceño, lanzó una mirada al interior de la habitación antes de abandonarla, y cerró la puerta con cuidado de no despertar a su esposo o al pequeño Jazz. —¿Ocurre alguna cosa? —Apenas concluyó la pregunta, Valeria la hació de la muñeca y tiró de ella hacia su propia habitación, ubicada al fondo del pasillo. Una vez dentro, cerró con llave y resopló pesadamente. —No he podido pegar ojo en toda la noche, deambulando de aquí para allá como si fuera un fantasma. —Y es que no se me ocurre la manera de escapar de esto —exclamó Valeria con desesperación. Tía Genriete ha perdido completamente el juicio y ha comenzado a desvariar. —No te imaginas lo que pretende. —¡Maldita sea, Val! —Me estás asustando. —¿Qué es lo que se le ha metido ahora a esa mujer en la cabeza? —¿Acaso proyecta llevarte con ella a Norfolk? —Porque sí es así. Aún peor y caminó hasta la chimenea y tomó el sobre que descansaba sobre la repisa. Tras mostrárselo, la miró, esperando su reacción. —No puede ser. —Esto es espantoso. —Una verdadera calamidad. —¿Cómo se le ha podido ocurrir semejante idea? —Great view. Madeleine abrió los ojos de par en par. —Es una broma, ¿verdad? —Si lo es, no tiene ni pizca de gracia. —¿De dónde la has sacado? —¿Te la ha entregado la tía? —¿La crees tan imprudente? —Resopló Valeria. —Ayer por la tarde, cuando paseábamos por el camino que Linda con la casa del vicario, se le cayó del ridículo. Cuando la recogí para entregársela no pude evitar echarle una mirada. Ya puedes imaginarte la cara que puse cuando leí quién era el remitente. —¿Cómo demonios voy a escapar de esto? —Le he dado mi palabra. —Ya, pero en ningún momento te dijo que acudirías a la mansión del Visconde de Chester. —¿Qué demonios trata de conseguir con esto? —Tal vez esté aburrida de la vida en Norfolk, comentó con sarcasmo. —Eso, o pretende que le dé una buena bofetada a Lord Bradford. —Porque sin duda es lo que va a ocurrir si llego a toparme con ese cretino cara a cara. —Te recuerdo que nunca lo has visto. —Podrías golpear por error a cualquier otro caballero. —Pues alegaré que padezco un espantoso temblor en una de mis manos. —No seas ridícula. —Creo que lo mejor será que vayas a ver a tía Henriette y aclares todo esto con ella cuanto antes. —¿Aclarar? —Creo que ya está suficientemente claro. Valeria tomó la carta de manos de su hermana y la desplegó por completo. —Mi apreciada señorita Richardson. —Yo, Visconde de Chester. Tengo el honor de invitarla al baile que se celebrará el domingo, día 20 de abril, en mi propiedad, Great View. —Ruego confirme su asistencia. —Menuda desfachatez la de ese hombre. —Dudo mucho que esto sea obra del Visconde. Madeleine volvió a inspeccionar la carta. Por lo general estas invitaciones son escritas por algún oficinista. Según tengo entendido, Lord Bradford cuenta con los servicios de uno muy bueno, el señor Olsen, que realiza estas funciones por él. Probablemente se trate de un error. —¿Y si no es así? ¿Y si no se trata de ningún error? —¿Qué puede ser si no? —Vamos, vamos. Madeleine pasó un brazo sobre los hombros de su hermana. —¿Qué daño puede hacerte acudir a ese baile? —No es precisamente a mí a quien puede perjudicar mi presencia allí. Madeleine se alejó un paso de ella para poder contemplar mejor su rostro. —Valeria Richardson, creo que ya va siendo hora de que te enfrentes a ese hombre y olvides el pasado de una vez por todas. Ese rencor no puede acarrear nada bueno. Val abrió los ojos de par en par y la miró sorprendida. —¿Cómo puedes decir eso después de lo que te hizo? —¿Por qué soy feliz, hermanita? —Mucho más que él. Creo que deberíamos dejar el pasado atrás y mirar al frente. ¿Quién sabe lo que podría haber ocurrido si hubiéramos llegado a casarnos? —Hizo una pausa. —Con un hombre así es mejor no pensarlo. —Además, si te niegas a ir, ese cretino pensará que aún le guardo antipatía. Y no deseo que se sienta tan importante. Puede que a ti te resulte fácil olvidar, pero a mí no. En aquella época te vi derramar demasiadas lágrimas por culpa de ese indeseable. —Debería pagar por cada una de ellas. —Y lo hará. —¿Recuerdas? —Forzó una sonrisa. —Hallará a una joven arpía que lo vuelva completamente loco. Era solo un brindis y se le recordó Val a su hermana. —Y un deseo. —Y hay que tener mucho cuidado con los deseos, porque a veces se cumplen. Tesoro Madeleine se apartó de su hermana y se dirigió a la puerta. —Deberías olvidarte de todo esto y volver a la cama. —Cuando la puerta se cerró, Val decidió seguir su consejo y dormir un par de horas más. Sin embargo, al cabo de media hora, entendió que le iba a ser difícil, por no decir imposible, reconquistar nuevamente el sueño. Cada vez que cerraba los ojos su mente giraba como un torbellino, dándole vueltas, una y otra vez, a las palabras de Madeleine. —Probablemente era cierto. Su rencor no había hecho otra cosa que crecer con los años. Había imaginado mil maneras de vengarse del visconde, y ninguna era demasiado horrible. Valeria se preguntó si, ciertamente, ya era hora de pasar página. Ralph y su hermana parecían opinar que sí. Sin embargo, no podía comprender lo poco que parecía afectar aquel tema a Madeleine. —¿Perdonar y olvidar lo que hizo aquel mequetrefe? —¡Por el amor de Dios! —¡Menuda estupidez! Se tapó la cara con la almohada y lanzó un gruñido. Ella no podía olvidar, así como así, todo el daño que les había hecho el visconde de Chester. Era imposible hacer borrón y cuenta nueva, y arrinconar el recuerdo de cómo ese hombre, tras la ruptura, había desaparecido de la noche a la mañana como si la mismísima tierra se lo hubiese tragado. —¡Menudo cobarde! Indudablemente Lord Bradford poseía las más nefastas cualidades que podría reunir un ser humano. Era frío, calculador y libertino. Además de que, cuando olía a problemas, escondía la cabeza tan rápido como un avestruz. Valeria cerró los ojos e imaginó que retaba a Lord Bradford a un duelo. Aquel pensamiento le resultó reconfortante. Imaginarse dándole un par de azotes con su espada en las posaderas la haría dormir como un bebé. Tal vez incluso se atrevería a dibujar en su mejilla la inicial de su apellido. Así Lord Bradford jamás olvidaría que había sido un error meterse con la familia Richardson. Sobre todo con su hermana. En sus sueños el visconde hallaría a la harpía que se merecía. Capítulo 3 En el momento en que Valeria puso un pie en el salón, supo que tendría problemas. Y muchos. Tan solo tenía que contemplar a los caballeros más jóvenes, que comenzaban a revolotear a su alrededor como aves de rapiña. Actitud que, por lo visto, los más experimentados evitaban, ya que tan solo se consagraban a mirarla, aguardando la oportunidad de acercarse a ella para solicitarle un baile. Antes de que los nervios se apoderasen de su estómago, Valeria abrió el abanico y comenzó a echarse aire. Por lo menos aquel pequeño trasto de raso y encaje servía para algo más que para cotillear tras sus varillas, pensó la joven, lanzando un profundo suspiro de frustración. Sin embargo, el vestido de seda color malva que lucía esa noche solo servía para fomentar las penetrantes miradas de los caballeros, y para alentar las murmuraciones de las damas. A Valeria le divirtió el comportamiento exhibido por estas últimas, que cuchicheaban discretamente tras sus abanicos, mientras trataban de no perderla de vista. Era obvio que aquellas jóvenes la creían una fiera competidora. De modo que, sin desearlo, se había convertido en el centro de atención. Pues bien, podían quedarse a todos y cada uno de los caballeros del salón. Ella no estaba dispuesta a que ninguno de ellos la cortejase esa noche. Ni ninguna otra. Cuando, por instinto, retrocedió hacia la puerta, notó los dedos de Hendriete alrededor de su brazo. Procura comportarte como una jovencita civilizada y conseguiremos que esta noche algún caballero te pretenda. Recuerda, nada de hablar de actividades comerciales, armas o de cualquier otra cosa que se suponga inapropiada. A ningún hombre le interesa saber esas cosas de boca de una dama. —¡Qué estupidez! —murmuró Valeria en voz baja. —¿Decías? La dama la miró con el ceño fruncido. —Que no te inquietes, tía. Seré la joven más tímida e insulsa de este condenado baile. Obligó a su boca a crear una inocente sonrisa. —Muchachita impertinente, más vale que comiences a tomarte en serio mis palabras, porque no pienso darme por vencida hasta que finalice la temporada. Valeria se limitó a mirarla con una mordaz expresión. —Descuida, tía. Haré todo lo que esté en mis manos con tal de que regreses pronto a tu confortable, y añorado hogar. —No puedo imaginarte lejos de él durante mucho tiempo. —Eso espero —respondió la mujer, ignorando la ironía de su comentario. —Blandió el abanico cerrado ante la nariz de su sobrina y, tal y como hacía un millar de veces al día, enarcó su ceja izquierda. Valeria abrió la boca para responder, pero la cerró al oír el frufru de una falda almidonada. —Señora Davenport, qué placer volver a verla —exclamó de pronto una cantarina voz. Henry Etten se dio la vuelta y reconoció a Lady Hawthorne, que la miraba con un indiscutible gesto de sorpresa. —No pensé hallarla aquí, en Great View —añadió Lady Hawthorne. —Discúlpeme, Miladi, pero no veo por qué deberíamos rechazar la magnífica invitación de Lord Bradford —inclinó la cabeza a modo de saludo. —A fin de cuentas, han pasado demasiados años para que la querida familia de mi cuñado guarde aún algún tipo de rencor a la del visconde. —Mi sobrina está felizmente casada, Miladi, ni tan siquiera se acuerda ya de lo sucedido. —No se imagina lo mucho que me alegra oír eso. —Creo que está de más que comente que ambos eran demasiado jóvenes para comprometerse y se lamentó la mujer de astutos ojos castaños. —No obstante, mi sobrino, el visconde, no parece querer sentar la cabeza en la dama se detuvo para echar un vistazo a Valeria. —Veo que viene esta noche muy bien acompañada. —Esta es mi sobrina, Valeria Richardson, Miladi. —Valeria dio un paso al frente y se inclinó suavemente, haciendo gala de unos modales tan delicados como exquisitos, que provocaron una sonrisa de satisfacción en los labios de su tía. —Eres una muchacha muy linda, si me permites la indiscreción —sonrió a la joven, antes de volcar nuevamente su atención en Genriete. —Quién sabe, quizá mi testarudo sobrino cambie de opinión cuando conozca a su encantadora sobrina. —Jesús, María y José. Valeria cerró la boca y se esforzó en no soltar una palabrota. Ni en mil años iba a permitir que eso ocurriera, se prometió, tratando de no exteriorizar la furia que comenzaba a invadirle el cuerpo. Si ese lord de tres al cuarto se atrevía a acercarse a ella con esas intenciones, su tía iba a tener que ir olvidándose de que el noble propósito de transformarla en una dama llegase a buen puerto. —Descuide, Miladi, no dudaré un segundo en presentarla al visconde. Tan pronto como la mujer se hubo marchado, la sonrisa de Valeria se desvaneció. Se giró y miró a Genriete con disgusto. —¿Cómo se te ocurre decir semejante estupidez? Valeria le advirtió la dama. —No, tía. —Ahora serás tú quien me escuche. —No quiero ver jamás a ese cretino. —Me niego a que nos presentes, y mucho menos a mantener una conversación con ese asno licencioso. Eso en el caso de que posea suficiente inteligencia para hablar y no mirarme el escote al mismo tiempo. Por lo poco que he oído de él, dudo mucho que lo consiga. —Pues tendrás que contenerte por una vez, querida, porque el visconde es nuestro anfitrión o la regañó en voz baja. —Además, te recuerdo que prometiste complacerme durante esta temporada. Valeria, que en ese momento sintió un fogonazo de furia, tragó saliva y se mordió la lengua. La conocía demasiado bien para creer que podría hacerla entrar en razón. Intentarlo ya de por sí era una causa completamente perdida. Tan solo lograría alentarla aún más. Y alentarla era lo último que deseaba en el mundo. Señorita Ubaldes vio la mirada y la clavó en el joven que se había aproximado a ellas, con la clara intención de anotar su nombre en la libretita que ella portaba anudada en la muñeca. En su fuero interno, lo que realmente deseaba era alargarse, meterse en la cama y echarse la manta sobre la cabeza hasta el día siguiente. Sin embargo, era consciente de que sus deseos estaban lejos de convertirse en realidad. Al menos en un corto espacio de tiempo. Así que aceptó la invitación con una moderada sonrisa, bajó los párpados y fingió un candor que estaba lejos de ser real, mientras contemplaba cómo el garabateaba su nombre en el pequeño librito. Una vez el caballero se dio por satisfecho, hizo una ceremoniosa reverencia y se marchó. —Creo que voy a vomitar. —Gendiete, escandalizada, se quedó boquiabierta. —Valeria, ¿cómo es posible que digas cosas tan horribles? —Debería darte vergüenza. —Oh, no creo que debas preocuparte por eso, tía. —Te aseguro que no he estado más avergonzada en mi vida o inclinó la cabeza hacia la dama y, ocultando la boca tras el abanico, le susurró. —¿Has reparado en cómo se hinchan mis pechos cada vez que tomo aire? —Temo que estén a punto de escapar de este ceñido corpiño. —Chiquilla del demonio, soltó Geniete, respirando con dificultad. —¿Cómo puedes decir esas cosas sin tan siquiera sonrojarte? —Esa, querida tía, es un arma que no pienso ceder ante las encantadoras y pudorosas jovencitas. —No sé cómo se me pudo ocurrir la descabellada idea de convertirte en una dama, y dijo su tía, hablando casi para sí misma. —¿Y a propósito de eso, cuánto tiempo más tendré que representar esta farsa? —susurró. —Hasta que te comprometas o finalice la temporada. —Dios nos asista. Se lamentó en un tono teatral. Geniete clavó una penetrante mirada en ella. Geniete clavó una penetrante mirada en ella. —Está bien, lo añadió entre dientes la joven, justo en el instante en que un caballero situaba su brazo ante ella, formando con su codo un perfecto ángulo de noventa grados, persuadiéndola a que apoyase su mano en él. —Discúlpeme, señorita Richardson, pero creo que el próximo baile me corresponde. Valeria miró con desaliento al caballero y, una vez más, fingió una dulce sonrisa y bajó la mirada. —Si nos disculpa, señora, por supuesto. Diviértanse, que les deseo, Geniete. —Vamos, Oven. —No puedes estar hablando en serio. —¿Ni siquiera la hija de los Clayton? Los dedos del visconde de Chester se endurecieron alrededor de la copa de champán antes de responder a su hermano. —¿Qué pretendes, Gregory, que me comprometa con una víbora? —No seas tan siniestro. —Sabes perfectamente lo que trato de decir. La última voluntad de nuestro padre es muy clara. Si durante este año no encuentras una joven a la que desposar, vete despidiendo de tu título, porque pasará junto a todo lo demás a las manos de nuestro querido y detestable primo Daniel. Owen Bradford compuso en su rostro un gesto de desagrado. Llevó la copa hasta sus labios y dio un largo sorbo. Ciertamente no estaba de humor para hablar de eso, y lo último que le hacía falta era que Gregory, su hermano, le recordase cuál era su deber. Un maldito deber nacido de una venganza. Su padre, Nicholas Bradford, un hombre orgulloso de sus férreos principios, jamás le había perdonado que cinco años atrás hubiera abandonado a su prometida. Algo que debía haber hecho mucho antes, y que sin embargo, demoró hasta el mismo día de la boda. Aunque Nicholas aceptó de mala gana aquella decisión, no quiso oír los motivos que impulsaron a Owen a huir de aquel compromiso. Su elevadísimo código moral no le permitía ver más allá de su propia nariz, y no le costó mucho deducir que era la desordenada y licenciosa vida de su hijo lo que le había impulsado a actuar así. Todavía recordaba la amenazadora mirada que Nicholas le lanzó el día que el visconde decidió no acudir a su propia boda. Debería haber previsto que algo así podría ocurrir. Su padre no era un hombre que perdonara fácilmente los agravios, aunque no estuvieran dirigidos directamente a su persona. Y ahora estaba a punto de pagar muy caro su error. El viejo, poco antes de morir, había dejado escrita su última voluntad en un testamento que lo exhortaba a él a cumplir con sus deseos o a perderlo todo. Para Owen no habría significado mayor problema de no haber sido porque Gregory, con tan solo 25 años, estaba ahora bajo su tutela. Sus negocios lo habrían sostenido a flote durante un tiempo, tal vez incluso durante el resto de su vida. Sin embargo, no estaba dispuesto a negarle a su hermano lo que era suyo por derecho propio, una fortuna y unas propiedades que pasarían a manos de su primo, Daniel Houghton, si él no lograba casarse antes de que concluyera el año. No le quedaba otra alternativa que dejar a un lado esa actitud arrogante y escuchar a Gregory. —Está bien, hermano, preséntame a esa muchacha y acabemos con esto de una vez por todas. Gregory le dio una palmada en el hombro. —Será mejor que me acompañes. Ambos se abrieron paso a través de los asistentes, que parecían no querer perder la oportunidad de saludar a su anfitrión. La respiración del visconde se aceleró de manera involuntaria y unas imperceptibles gotas de sudor comenzaron a poblar su frente mientras las muchachas más jóvenes, una tras otra, fingían interponerse en su camino para lanzarle a continuación tímidas sonrisillas, que trataban de ocultar tras sus abanicos. —Mi querido Lord Bradford —exclamó una aguda voz femenina. Oven se volvió y halló el redondo semblante de Margaret Quirin, una dama tan célebre por su reputación de cotilla como por su adicción a la buena mesa. Junto a ella, una joven rubicunda de mejillas empolvadas giró su rostro para mirarlo. —Señora —inclinó la cabeza cortésmente—. —Me complace que finalmente haya decidido aceptar mi invitación. Seguramente a mi tía, Lady Hawthorne, le haga en extremo feliz, dada la amistad que las une. —Me halaga oír eso, mi Lord, pero sabe muy bien que el sentimiento es recíproco —respondió la mujer, antes de tironear del brazo de su hija. —Supongo que aún no conoce a mi querida hija Sofía. —No. —Creo que aún no he tenido el placer —pues sonrió el disconde. Tomó la mano enguantada de la muchacha y la llevó hasta sus labios para besarla. Sofía, que enrojeció instantáneamente, se apresuró a indicar, —Es un honor, mi Lord. —Y dígame, Lord Bradford —comenzó a decir Margaret Quayden, abriendo el abanico con un solo y diestro movimiento de su muñeca. —He oído decir, mi Lord, que tiene la intención de comprometerse durante esta temporada. —Vaya con mi labi —pensó Owen, obligando a su boca a curvarse en una sonrisa educada. Era indiscutible que a Lady Quayden no le gustaba andarse por las ramas. —Él era un hombre demasiado rico, y por tanto un buen partido, como para que Lady Quayden desaprovechara la ocasión de poner todas las cartas sobre la mesa. Lord Bradford apretó los dientes, disponiéndose a responder, cuando repentinamente Gregory lo hizo por él. —Así es, mi labi. Mi querido hermano ha resuelto encontrar una esposa antes de que concluya la primavera. Si todo va bien, se comprometerá en breve. —¡Eso es maravilloso! La dama miró a Owen sin pestañear, y comenzó a echarse aire enérgicamente con el abanico, evidentemente alterada. —¿Y podemos saber si alguna muchacha acapara ya su atención, mi Lord? Seguidamente, Lady Quayden soltó una nerviosa risita. Owen alzó una ceja al advertir que madre e hija lo observaban con impaciencia, aguardando su respuesta. Sin embargo, él parecía haberse quedado mudo, incapaz de articular palabra. Comprimió y extendió los puños un par de veces, tratando de desentumecer sus manos. Carraspeó y forzó nuevamente una educada sonrisa antes de hablar. Abrió la boca, pero en el instante en que la vio, la cerró de nuevo. Era increíble que no hubiese reparado antes en la joven pelirroja que danzaba con otro caballero, apenas a dos metros de distancia de donde ellos estaban. Parecía una muñeca de grandes ojos grises, piel lacarada y ensortijados cabellos color caoba. Delicada, pero al mismo tiempo bella y perturbadora. Había algo en ella que lo impulsaba a mirarla, a no apartar la vista de la grácil silueta de su cintura, o del bello contorno de sus hombros, de la nariz pequeña y angosta, de los labios sugerentes y plenos. Se movía con soltura, como si no le importara tropezar o parecer poco grácil. Y sin embargo, a diferencia del resto de las jóvenes presentes, exhibía todo un despliegue de sensuales movimientos a los cuales parecía ser completamente ajena. ¿Oven? Lo llamó Gregory, haciéndolo retornar a la realidad. Sí. Respondió, sin apartar los ojos de la desconocida. Gregory se aclaró la garganta. Milady te ha hecho una pregunta. Oh, sí, la pregunta, respondió el visconde, de manera distraída. Sí, Milady, presumo que acabo de descubrir a la dama indicada. Margaret Clayton, deduciendo erróneamente que Lord Bradford hablaba de su encantadora hija, hirguió la espalda sin poder evitar que su pecho se hinchase como el de un pavó, y en su rostro se dibujó una espléndida sonrisa, que desapareció un segundo después, cuando el visconde pasó junto a ella sin tan siquiera mirarlas. Consternadas, amas miraron hacia Gregory. Lo, lo, lamento. Pero ya conocen a mi hermano, trató de disculparse el joven, tartamudeando. ¿Y quién no? Masculló Lady Clayton, antes de agarrar fuertemente a su hija por el brazo y tirar de ella hacia el otro extremo del salón. Gregory achicó los ojos y miró hacia Oven, que se abría paso entre los invitados. Reprimió un suspiro de agotamiento. —¿Se puede saber qué demonios te ocurre? —le preguntó Gregory, cuando finalmente logró alcanzarlo. —Ya te he dicho que no deseo contraer matrimonio con esa joven y le indicó él, sin aminorar el paso. —Serás. Gregory contuvo las ganas de lanzar un juramento en voz alta. —Lo que ocurre es que no deseas contraer matrimonio, ni con la señorita Clayton, ni con ninguna otra. —Para, admítelo de una vez. —Necesito más tiempo. —Tiempo es precisamente lo que no tienes, Oven. —Si no te comprometes antes de que finalice la temporada. —Ya lo sé que lo interrumpió con un suspiro. —No hace falta que me lo repitas constantemente. —Bien. Se detuvo, y alzando las manos a la altura de los hombros, añadió, —Si eso es lo que deseas, allá tú, pero luego no me vengas con Monsergas. Sabes perfectamente que Janio no dudará en darte una patada en las posaderas a poco que logre poner las manos sobre Greedview. Él y tía Marcia son demasiado ambiciosos como para renunciar a la fortuna de nuestro padre en nombre de la armonía familiar. El viscóndice se detuvo bruscamente y, después de resoplar entre dientes, se dio la vuelta para mirar hacia su hermano. —¿Has terminado ya? Gregory entornó los ojos. —Espero que luego no digas que no te lo advertí. —No lo haré, y se encogió de hombros y agregó con pereza. —Es más, pretendo comprometerme esta misma noche. —¿Estás hablando en serio? —Porque según me pareció entender, la señorita Clayton no te interesa a lo más mínimo. —Y es cierto. Gregory frunció el ceño. —Creo que me he perdido, no te interesa, pero ¿vas comprometerte con ella de todas formas? —No digas estupideces, hermano. No creo haber dicho en ningún momento que esté pensando en comprometerme con la señorita Clayton. —Ahora sí necesito una copa de champán, —resopló Gregory. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la mesa donde se hallaban ubicados los refrigerios. Aferró la copa que le ofreció un lacayo, y tras dar un sorbo, lo miró ceñudo. —¿Y puedo saber de quién se trata? —inquirió Gregory. —Todavía no la conozco. —¿Todavía no la conoces? —repitió su hermano en voz baja, soltando lentamente el aire retenido en sus pulmones. —¿Acaso has perdido la cordura? —Aún no. —Pero no descarto esa posibilidad, —respondió Oven con suavidad, mientras contemplaba a la pelirroja, que en ese instante regresaba junto a la dama que parecía ser su carabina. —Si me disculpas. —A Gregory apenas le dio tiempo de decir nada. Solo pudo aguantar la copa vacía que su hermano le entregó, y limitarse a ver cómo éste desaparecía entre los invitados. Cuando Valeria lo vio, dirigiéndose directamente hacia el lugar donde ella y Henriette se hallaban enfrascadas en una aburrida conversación, contuvo la respiración. Jamás en su vida había visto un hombre como ese, tan atractivo e inquietante al mismo tiempo. Su sola presencia era suficiente para que las damas se ruborizaran. Y no era para menos. El desconocido ofrecía un aspecto impecable con su elegante levita gris y sus ajustados pantalones de lana. Una vestimenta que no desmerecía a su fascinante portador. Se humedeció los labios sin apartar los ojos de él y, por algún motivo que no supo descifrar, cuando sus miradas se cruzaron, sintió la incontrolable necesidad de darse media vuelta y salir corriendo de aquel salón anegado de risas, humo y mil perfumes diferentes. Sin embargo, permaneció inmóvil en el mismo sitio, contemplando aquellos penetrantes ojos, de un azul imposible, que parecían estar devorándola. Un hecho que provocó que el pulso le latiera a mil por hora. Nunca antes se había sentido tan afectada por la presencia de un hombre. Cierto que no había disfrutado de una gran vida social. En general, era irrisoria. Pero ese motivo no le había impedido observar a los caballeros que, debido a los negocios, eran recibidos por su padre todas las semanas en Morehall. Bueno, no los había visto jamás de cerca. De haberlo hecho, se habría armado el alboroto del siglo. Sobre todo, porque llevaba casi cinco años comportándose y vistiendo como un chico. Valeria jamás había contradicho los deseos de su padre. Ni siquiera se había preguntado si Samuel estaba equivocado o no, al decidir que esa era la mejor manera de protegerla. Ella se había limitado a obedecerlo, sin poner objeción alguna. A decir verdad, tampoco había tenido una buena razón para hacerlo. En cierta manera, se sentía feliz de verse liberada del yugo del compromiso, o de largas tardes haciendo encajes de crochet. Y sin embargo, esa noche se preguntó por vez primera a dónde la llevaría todo aquello. Valeria echó un vistazo a los cabellos castaños del hombre, poblados de abundantes reflejos dorados. No pudo más que compararlos con la masculina línea de su mandíbula, que a su juicio, rivalizaba en belleza con unos labios varoniles y sugerentes. Como si su instinto la impulsara a hacerlo, dejó que su mirada se perdiera en aquella boca, dura y seductora al mismo tiempo, mientras su respiración se tornaba pesada. Inesperadamente, Valeria notó como una oleada de calor trepaba hasta sus mejillas y tragó saliva al percatarse de lo seca que se le había quedado la boca. ¿Qué demonios le ocurría? Se preguntó, desviando la vista hacia el empolvado rostro de su tía. No podía entender que la llevaba a actuar como una jovencita tonta, recién salida de un internado para simplonas. En su vida no había sitio para esas cosas. Ni las tenía, ni las deseaba. Y sin embargo, la cosa no parecía querer mejorar. Inspiró profundamente el caliginoso aire de la sala y un fuerte estremecimiento encogió su estómago. Bien, probablemente alguien debería abrir las puertas y ventanas que aún permanecían cerradas en aquel maldito salón ya que, al parecer, hacía demasiado calor para poder pensar con claridad. Valeria se felicitó a sí misma por haber hallado la respuesta al extraño comportamiento de su cuerpo que iba a hacer si no. Trató de tranquilizarse, mientras se abanicaba con ahínco. Detuvo bruscamente los movimientos de su muñeca y de pronto se dio cuenta de su grave error. Tía Gendriete, muy oportunamente, la había leccionado sobre el uso del abanico, un objeto con el que las damas solían transmitir todo un compendio de tácitos mensajes. Sus mejillas adquirieron un matiz blanquecino. No podía creer que hubiera cometido tamaña torpeza, ni le hacían falta muchas más lecciones para comprender que había agitado aquel dichoso trasto demasiado deprisa, y que el mensaje había sido, ni más ni menos, te amo con intensidad. Señoras, Oven se inclinó cortesmente cuando finalmente estuvo frente a ellas. Valeria alzó la cabeza y lo miró. Ese hombre era incluso más alto y atractivo de lo que le había parecido en un principio, cuando atravesaba el salón de baile. Fascinada, calculó que debía superar con facilidad el metro ochenta y cinco. Era apuesto y atlético, de eso no había duda, recapacitó ella, reparando en lo bien que le quedaba el frac de grandes y almidonadas solapas. Milord respondió su tía al saludo, sonriendo, y la presentó, Esta es mi sobrina, Valeria. Val abrió los ojos, sorprendida de que su tía hubiese prescindido de algo tan importante como el mencionar su apellido. Es un placer, Elvis con la inclinó la cabeza antes de besar lentamente el dorso de su mano enguantada. Lord Bradford, a sus pies. Por unos breves segundos, Valeria notó que la sangre abandonaba su rostro e hizo mil y un esfuerzos por contener la ira que comenzó a embargarla. Algo que, paradójicamente, desafiaba al cosquilleo que sintió cuando el calor de los labios de ese hombre traspasó la frágil barrera que suponía su guante. Entonces sucedió lo impensable. Su mente se agitó confusamente, presa de un increíble ofuscamiento, mientras notaba como si el aire alrededor de ese hombre se tornase densamente embriagador. Y probablemente era cierto, ya que estaba tan cerca de él que podía percibir claramente la fragancia a limón y bergamota que despedía su magnífica piel. Valeria todavía trataba de adivinar cómo debía interpretar todas aquellas emociones, cuando el abanico se deslizó de sus dedos y cayó al suelo sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando se percató de lo sucedido, supo que se había metido en un buen lío, ya que dejar caer el abanico de ese modo, ante un caballero, suponía hacerle saber que, de un modo u otro, ella ya le pertenecía. La sonrisa que se dibujó en los labios de Visconde cuando se inclinó para recogerlo, no hizo sino confirmarle tan espantosa sospecha. Encantada, Milorto se obligó a decir, intentando deshacer el nudo que se había alojado en su garganta. La sonrisa de sus sensuales labios se hizo más amplia. —¿Me honraríais concediéndome el próximo baile? —Aquello no podía estar sucediéndole realmente —se dijo Valeria, al tiempo que notaba la mirada de su tía clavada en ella. —Y, para más desdicha, no le olía nada bien. —Nada, nada bien. Y entonces, tratando de adivinar los motivos que habían inducido a Henriette a actuar de aquel modo, abrió lentamente los ojos y, sin dejar de mirar a su tía, le dijo al Visconde. —Lo lamento enormemente, Milord, pero en estos momentos me disponía a salir a tomar un poco de aire fresco en compañía de mi tía, usó pesó las palabras con cuidado. —Creo que comienza a hacerle insoportable este calor, ¿no es así, tía? —Lo cierto, querida, es que ya se me ha pasado por —respondió Henriette con una gran sonrisa. —Sin embargo, si mal no recuerdo, eras tú quien deseaba abandonar el salón. —Supongo que Lord Bradford no tendrá inconveniente alguno en acompañarte. —¿Me equivoco, Milord? Valeria le lanzó a su tía una mirada de basilisco. —¿Cómo demonios se atrevía a hacerle aquello? —Será un honor, señora, dijo Oven, ofreciéndole su brazo. Valeria posó su mano en el firme antebrazo, preguntándose por qué aquel hombre le recordaba tanto a un depredador. Tal vez la culpa la tuviese la forma en que la miraba. Parecía una locura, pero no podía dejar de notar el peligro inherente a él. Algo que provocaba que todas las alarmas en su interior se disparasen al mismo tiempo, haciendo que su estómago se contrajese hasta la medida de un guisante. Era evidente que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no estaba preparada para enfrentarse a ese hombre. La hacía sentir insegura, como si le costase el simple acto de pensar. Y aquella extraordinaria boca. Únicamente el diablo poseería una sonrisa tan seductora. Val estaba tan absorta en sus pensamientos que cuando quiso darse cuenta se hallaban junto a las puertas batientes que conducían a la terraza. Todavía estaba furiosa, aunque no sabía si más con su tía o con el caballero que tenía a su lado. No obstante, se limitó a seguirlo hasta el mirador, sin abrir en ningún momento la boca. —Una magnífica noche, ¿no cree? —comentó el visconde, tratando de romper el hielo. Valeria se esforzó en no mostrar emoción alguna. —¿Según para quién? Desacostumbrado a semejante respuesta, Oven abrió los ojos y la miró asombrado. —¿Cómo dice? Una suave risa escapó del pecho de Valeria. —Me ha oído perfectamente, Millor. Es una noche estupenda para cualquier mequetrefe que desee seducir a una jovencita dulce e inexperta. Sin embargo, debería haber atinado más el blanco, patético pomposo, porque no pienso ser yo quien engrosé su lista de conquistas. —Y ahora, sí me disculpa. Valeria agarró el bajo de su vestido y se dio la vuelta con la intención de marcharse, cuando notó los dedos de él alrededor de su brazo. —Usted no me conoce, el masculló, Oven, mientras sus ojos echaban chispas de enojo. —Se equivoca de nuevo, Millor. —En mi vida podré olvidar al hombre que dejó plantada a mi hermana el mismo día de su boda, desvió la mirada hacia los dedos que la aferraban. —Haga el favor de soltarme. —¿Eres una Bradford? —¿Pero cómo? —Si o lo interrumpió ella. Eso mismo me pregunté yo al recibir su invitación. Ahora está claro que todo esto no es más que un grave error. Debería hablar con su secretario. Posee un sentido del humor de lo más deplorable y alzó la barbilla con arrogancia. —Se lo advierto por última vez, suélteme o aténgase a las consecuencias. —¿Y qué hará? —¿Comenzará a gritar? —Lo único que logrará con eso es que esto se llene de invitados. Sin mencionar que tal vez consiga que su reputación se resienta el dijo con una media sonrisa, y después agregó con dureza, —No trate de intimidarme, Valeria, porque no sabe con quién se enfrenta. De pronto, la mano abierta de Valeria restalló contra la mejilla de Visconde, provocando que un mortífero silencio cayera empicado sobre sus cabezas. —Por supuesto que lo sé. Lo miró furiosa. Por si no se ha dado cuenta, esto es Londres. Tratar de guardar un secreto aquí es como intentar ocultar un caballo en el interior de una chistera. Aunque claro, a Millard se le da bien lo de ocultar cosas. —Sobre todo si se trata de su propia persona, no es cierto. Su hermana y yo apenas nos conocíamos o espetó él, mientras trataba de contener una oleada de furia. —¡Suélteme! —No, Valeria tiró de ella y la acercó un poco más a su cuerpo. —No puede presentarse en mi casa, arrojar su abanico al suelo y esperar que no suceda nada. —No diga estupideces. El abanico cayó por accidente y dijo, y apoyando las manos sobre el duro torso de él, intentó apartarlo. —Disfruta con este juego, ¿verdad? La atrajó más hacia su cuerpo. —Menudo vanidoso. —¿Aún cree que estoy jugando? —Ya le he dicho que el abanico se me ha caído. —Ni en mil años lo habría arrojado ante un hombre tan insufrible como usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cuando, inesperadamente, él bajó súbitamente la cabeza para apoderarse de su boca con violencia. Atónita, Valeria pudo oír el gruñido que brotó del pecho de él, mientras luchaba con todas sus fuerzas para apartarlo. Sin embargo, nada de lo que hacía parecía surtir efecto. El visconde era un hombre demasiado peligroso como para enfrentarse a él solo con sus puños y su propia fuerza. Y además, si no se le ocurría algo pronto, caería rendida ante el torbellino de excitantes sensaciones que parecían abrirse paso paulatinamente en su cuerpo. Sin más, ella abrió los labios y él, vanagloriándose en secreto de haber logrado seducirla, bajó la guardia y se dedicó a paladear la dulzura de aquella seductora boca. Apenas había transcurrido un segundo cuando el estómago de Oven se contrajó al sentir una inesperada punzada de dolor en la entrepierna. No diga que no se lo advertí, y le dijo ella, apartándose un paso de él. Doblado en dos, el visconde solo pudo contemplar cómo aquella exuberante mujer giraba sobre sus talones y se dirigía hacia el salón, perdiéndose después entre la multitud. Capítulo 4 —¿Qué hiciste qué? —exclamó Madeleine, abriendo los ojos de par en par. —No creo que sea para tanto. —¿Qué no crees que sea para tanto? —¡Buen Dios! —¡Demonio de criatura! —¿Cómo se te ocurre atizarle un puntapié en... —¡En! —¿Sus partes nobles? —Ball soltó una risilla. —Lo que sea, Madeleine se dejó caer sentada en la butaca. —Has hecho mal y lo sabes. —Deberías ir a Guedview y disculparte con el visconde antes de que toda Inglaterra esté al tanto del incidente. —Me da igual que toda Inglaterra lo sepa, como si lo sabe toda Europa. —Por lo que a mí respecta, ese hombre no se merece menos. —Si lo merece o no, es irrelevante. —¿No lo entiendes? —En cuanto el visconde cuente lo que hiciste, ningún caballero querrá acercarse a ti a menos de veinte metros. —Pues mucho mejor Valeria se encogió de hombros, así no tendré que molestarme en sacarme a esos mequetrefes de encima. —No digas majaderías. —Será mejor que arregles esto cuanto antes, oh. Madeleine cerró la boca rápidamente y clavó la mirada en Gendiet, que en aquel preciso instante traspasaba la puerta de la biblioteca. —Buenos días. —Buenos días, tía. —¿Has dormido bien? —preguntó, cambiando rápidamente de tema. Como un lirón le respondió la mujer, sin apenas mirarlas. Se sentó junto a la chimenea y, tras extender las manos hacia el calor del hogar, preguntó, comentando los pormenores del baile. —Porque, en mi opinión, fue una velada deliciosa. —De las mejores que he disfrutado. Madeleine la miró desconcertada. Lo habría sido de no ser porque a Valeria se le ocurrió darle un buen rodillazo a Lord Bradford en el sitio que más le duele a un hombre y suspiró. Se levantó y cruzó los brazos ante su pecho. —No debiste presentarlos, tía. Fue una insensatez por tu parte. —¿Hiciste eso? —parpadeó Gendiet. Valeria asintió. Lo dicho, una velada deliciosa al reiteró la mujer, con una sonrisa en los labios. Val frunció el ceño. —¿Se puede saber de qué estás hablando, tía? —Fue una velada desastrosa. —La peor que he pasado en toda mi vida. —Tal vez, pero admite que ya iba siendo hora de que alguien pusiera a ese patán en su sitio de una vez por todas. —Si tuviese veinte años menos, lo habría hecho yo misma, sin lugar a dudas. —¿Tratas de insinuar que esperabas que ocurriera algo así? —Madeleine se quedó boquiabierta. —Me sorprende tu falta de juicio, tía. ¿Acaso no te importa la reputación de Valeria? —¿Reputación? —Por el amor de Dios. —¿De qué reputación estás hablando? —Valeria apenas es conocida fuera de World Hall, y dudo mucho que, después de lo sucedido, el vizconde de Chester vaya proclamando a los cuatro vientos tan humillante episodio. De pronto la campanilla que comunicaba con el servicio repiqueteó, provocando que las tres mujeres se mirasen en silencio. —Tal vez se trate de Ralph —murmuró Madeleine, mirando a su hermana. —Puede —respondió Valeria sin convicción, al tiempo que sentía como si el desastre se cerniera sobre su cabeza. Caminó hasta la ventana y, tras apartar el visillo a un lado, se quedó sin aliento. —¡Buen Dios! —¡Ahí afuera hay un cabriolet! —se volvió hacia su hermana. —¿Esperabais alguna visita esta mañana? —Madeleine negó con un movimiento de su cabeza. —¿Nosotras? —¿A quién íbamos a esperar? —respondió, al tiempo que lanzaba una suspicaz mirada hacia Gendriete. —¡Oh! —soltó el aire la mujer. —Te aseguro que no tengo nada que ver en esto. Cuando la puerta se abrió, todos los músculos del cuerpo de Valeria se pusieron en tensión. —Señorita, Francesca se acercó a ella para entregarle una pequeña tarjeta de visita. —Hay un caballero en el vestíbulo que desea hablar con usted. Valeria clavó los ojos en el pedacito de papel y deslizó la mirada por la impecable caligrafía estampada en él. Sus mejillas sonrosadas perdieron todo su lozano color. —Dile a ese caballero que hoy no podré recibirle. Se acercó a la chimenea y tras arrojar la tarjeta al fuego, agregó, —Puedes decirle que estoy muy enferma. —De difteria, por ejemplo. —O mejor, que he pillado una rara dolencia en mi rodilla izquierda, causada por el contacto de alguna alimaña ponzoñosa. Francesca abrió los ojos y, sorprendida, vaciló un momento intentando adivinar si la muchacha estaba hablando en serio o no. Pero cuando observó que la joven corría nuevamente los visillos que cubrían la ventana, sin agregar nada más, asintió y se marchó con la intención de ejecutar tan incoherente cometido. Su tía la miró incrédula. —No deberías haber dicho eso. —¿Acaso crees que ese hombre se dará por satisfecho con tan ridícula explicación? —La culpa es tuya, tía, y la interrumpió Madeleine, con enojo. —Si no la hubieras obligado a acudir a ese estúpido baile, ahora no estaríamos en esta situación, ni el visconde se hallaría aporreando nuestra puerta. Gendiete negó con la cabeza y, antes de que le diese tiempo a abrir la boca para responder a su sobrina, un repentino alboroto estalló al otro lado de la puerta. Se oyeron voces y fuertes pisadas, que fueron debidamente amortiguadas por la alfombra del corredor. Valeria miró a su hermana con espanto. —Me temo que no hay nada que podamos hacer, guasepto Madeleine. —¡Diablos! ¡Diablos! Repitió un par de veces, entendiendo que no tenía tiempo para escapar. Val cruzó la habitación corriendo y se ocultó tras la pesada puerta de madera, justo en el momento que ésta se abría, provocándole un tremendo susto, ya que se detuvo a tan solo dos centímetros de distancia de su nariz. —¿Se puede saber qué es lo que ocurre? Alzó la voz Gendiete. Se levantó y las palabras murieron en su boca al reparar en los anchos y robustos hombros del hombre que cruzaba el umbral. —Señora —la saludó Oven, que evidenciaba hallarse algo más que molesto. Mientras, la doncella trataba de empujarlo a un lado, sin que él diera muestras de notarlo. —Jesús, María y José. —Masculló la muchacha, dándose por vencida. —Lo lamento, señora, intenté detenerlo, pero el caballero es terco como una mula. —No importa, Francesca. —Está bien —dijo Madeleine, acercándose a la puerta y sujetándola con una mano para evitar que alguien la cerrara. —Exijo ver a su hermana —demandó Oven, con tono autoritario. Las cejas castañas de Madeleine se arquearon sobre sus ojos. —Exige. —Ignorando el enojo y el asombro de ella, Bradford reiteró —deseó hablar con ella inmediatamente. —¡Oh! —Genial —resopló la joven. —Su pésima educación se corrige por momentos. —Mire, señorita, no tengo todo el día. Tengo otros asuntos que atender. —Señora, si no le importa, lo corrigió ella. —Y lo lamento por usted, pero como puede comprobar, Valeria no se encuentra aquí ahora. Creí entender que estaba enferma. Entornó los ojos, deslizando la mirada por la estancia. —Bueno, yo no diría tanto, Milord. Tan solo se trata de su rodilla. Aunque esperamos que pronto esté completamente repuesta, ya que se encuentra en Bass, disfrutando de sus milagrosas aguas termales. —¿Cree que soy un botarate, señora? —dijo él, tratando de contener su enojo. —Vinó, Milord. —Creo que es un juerguista, un truán y un embustero, pero no un botarate. —Tras la puerta, Valeria amordazó su boca con una mano para evitar soltar una carcajada. —¿Se puede saber con qué autoridad puede usted opinar algo así? Oven endureció la mandíbula. —Creo que estoy en todo mi derecho, Milord, puesto que ambos estuvimos comprometidos en el pasado. —¿Acaso lo ha olvidado ya? —Cuando Lord Bradford abrió los ojos y la miró sin pestañear, ella añadió, —Adivino que ya sabe quién soy. —¿Madeline Richardson? —Madeline Comenú puntualizó ella, con desdén. —Veo que aún me guarda rencor por lo sucedido. La joven soltó una aguda carcajada. —Se equivoca, Milord. —Le estaré eternamente agradecida por haber escondido el rabo entre las piernas antes de que ambos cometiéramos un tremendo error. Sin embargo, dudo mucho que Valeria sienta lo mismo que yo. Ella le odia por encima de todas las cosas. —Su hermana no me conoce. —Ni usted a mi hermana y Madeleine le lanzó una mirada llena de fiereza. Hubo un eterno instante de silencio, en el que Madeleine pudo distinguir el músculo que temblaba ligeramente en la mandíbula del hombre. Owen Bradford era un tipo realmente intimidador, pero aún así no cedería ni un ápice de terreno. De pronto el visconde alzó la barbilla e hizo una ligera inclinación con la cabeza, acabando con aquella silenciosa hostilidad. —Dígale a su hermana que tengo el firme propósito de continuar insistiendo en verla. No soy un hombre que se dé por vencido fácilmente. Y por descontado, no me satisface lo más mínimo que traten de hacerme quedar como a un palurdo. Cuando se dio la vuelta y se marchó, Valeria empujó la puerta y la cerró, antes de lanzar una prolongada exhalación. —Debo admitir que tienes un gran problema, opinó tía Genriete. —No deberías preocuparte. —Ya se me ocurrirá algo. —¿De verdad? —exclamó Madeleine, con escepticismo. —Ese hombre es terco como una mula. —¿Has oído lo que ha dicho? —¿Y en qué tono? —Lord Bradford no me intimida. —Pues cuidado, y le advirtió su tía. —Pocas veces he topado con un hombre tan decidido y astuto como él. —Y debo admitir que me equivoqué. —Empiezo a arrepentirme de haberte metido en este lío, querida. Ese caballero tiene la palabra peligro escrita en el rostro. —Bien, entonces démosle lo que ha venido a buscar, y dijo Valeria. Se sentó y hundió pensativa la espalda en el cojín de su butaca. —Problemas. —Eso es lo que ha venido a buscar. —resongó Madeleine, antes de sentarse frente a ella. Valeria rió y a continuación arqueó sus labios en una insinuante sonrisa. —No me gusta. —No me gusta ni un pelo. —dijo Henry Ete, sacudiendo la cabeza. —Me estás alarmando, criatura. —Algo te está rondando en la cabeza. —Admítelo de una vez. —Lo admito, tía y combino, volviendo a sonreír. Madeleine exhaló el aire, impaciente. —Vamos, suéltalo, o me va a dar un ataque. —Está bien. Supongo que estáis al tanto de que el visconde de Chester tiene un hermano algo menor que él. Aunque Valeria no se sintió segura de la capacidad de su hermana y de su tía para comprender sus palabras en un corto espacio de tiempo, dejó que ambas adivinase lo que trataba de decir. Transcurrido dos segundos, Madeleine abrió los ojos y se tapó la boca con una mano, ahogando una exclamación. —Imposible. —No pretenderás. —Balbuceó. —Conseguir que Gregory Bradford se fije en mí, concluyó Valeria por su hermana. —Voy a lograr que ese joven se sienta tan arrebatadoramente enamorado de mí, que su hermano se arrepentirá del día que oyó por primera vez el apellido Richardson. Te aseguro que va a quedar empachado de mujeres durante mucho tiempo. —Pero, ¿y tu reputación? —Gendiette no podía creer lo que Valeria acababa de decir. —Admiro tus esfuerzos por lograr que parezca una dama, pero como tú misma. —Seamos realistas, tía y comenzó a decir, con un elegante gesto de desprecio. —Has dicho, tendré suerte si no llego a ser la mayor solterona de todo Londres. —¿Qué más da lo que todos piensen? —Además, sería una pena desperdiciar todos los elegantes vestidos y las lecciones que he recibido durante los tres últimos meses. —¿No temes jugar con los sentimientos de Gregory? —preguntó Madeleine, arrugando el ceño. Val resopló entre dientes. —Por todos los santos. —Es un Bradford. —Esos orangutanes no tienen sentimientos. —Espero que estés en lo cierto, querida al respondió su hermana con un suspiro. Capítulo 5 —¿Estás segura de qué pasará por aquí? —Jadeó nerviosamente Madeleine, al tiempo que observaba como su hermana desataba a los caballos que estaban destinados a tirar del carruaje. —Completamente, afirmó Valeria, con absoluta convicción. Extrajo una pequeña pistola del interior de su bolsito y acto seguido lanzó un disparo al aire, que provocó que los caballos huyeran espantados. —Espero que estés en lo cierto, hermanita, porque no me gustaría tener que pasar la noche aquí, en medio de un camino dejado de la mano de Dios. —No seas melodramática, querida. —Deberías mirar el lado bueno de todo esto y le hizo un guiño, antes de añadir en voz baja. —Tal vez incluso lleguemos a conocer bandidos de verdad. —Oh, no tiene gracia, Valeria. —¿Qué sería del pobre Wesley y del pequeño Jazz, si a mí me llegara a ocurrir algo? —No va a sucederte nada, Madeleine. —¿Olvidas que estoy yo aquí para protegerte? —Perfecto. —¿Y con qué piensas protegerme? —¿Con ese artefacto que tienes en la mano? —Ese trasto mide lo que un ratón. —Esta pistola es capaz de matar a un hombre. —¿Y si son cinco? —Madeleine se puso pálida. —Dudo que pudiese con cinco hombres. —Valeria lanzó un suspiro de resignación. —Vale, de acuerdo. —Escúchame bien, resopló. —Este es el único camino que lleva hasta Great View. Me aseguré de que no hubiera otro. —Gregory Bradford salió hace dos horas hacia su club de caballeros y, como cada tarde, regresará en breve. —Nunca se demora más de la cuenta. —¿Y si estás equivocada? —dijo su hermana, con la voz llena de temor. —No lo estoy. —Ya. —Pero, ¿y si lo estás? —Ay. —¿Por qué te gusta complicar tanto las cosas? —Hizo una pausa y, tras recapacitar, le dijo, —Está bien. —Entonces, ¿caminaremos hasta la casa del Visconde e imploraremos su auxilio? ¿Estás contenta? —¿Lo prometes? —Valeria sintió como un sudor frío se instalaba en la palma de sus manos. —Si eso hace que te sientas más tranquila, —Sí, lo prometo. —De pronto el sonido de un carruaje que se aproximaba por el camino atrajo la atención de ambas. —¿Ves? —Te lo dije, indicó Valeria con una sonrisa, antes de subirse a su propio carruaje y ayudar a su hermana a hacer lo mismo. —Val. —exclamó Madeleine, haciendo un gesto y señalando hacia la pistola que aún tenía en sus manos. —Oh, exclamó la joven, ocultando rápidamente el arma en el interior de su bolsito, mientras el sonido del retumbar de los cascos contra el suelo se hacía cada vez más perceptible. Ambas mujeres se quedaron en silencio, notando como los minutos comenzaban a dilatarse provocándoles cierto sentimiento de inquietud. Valeria inhaló despacio el aire, tratando de no perder los nervios y asomarse para comprobar por qué el carruaje de ese hombre tardaba tanto en llegar hasta ellas. Se recostó contra la fría tapicería de cuero y, con dedos temblorosos, soltó la larga aguja de plata que apresaba sus cabellos en la nuca, consiguiendo que un increíble amasijo de rizos color caoba se deslizara por sus hombros y espalda, como una brillante catarata. —¿Qué tal estoy? Preguntó a Madeleine, al tiempo que acomodaba mejor sus senos dentro del corpiño, con la intención de que éstos aparentaran ser aún más exuberantes. —¿Eres una desvergonzada? —pues suspiró su hermana, antes de opinar. —Pero admito que si yo fuera un caballero sin duda caería rendido a tus pies. Vale dedicó una sonrisa henchida de picardía, que se evaporó rápidamente de sus labios cuando advirtió la proximidad del carruaje. Contuvo la respiración y se mordió el labio con nerviosismo contando mentalmente los segundos que transcurrieron hasta que el vehículo se detuvo. Valeria sintió que la invadía el desasosiego. Resopló silenciosamente, y a punto estaba de asomarse para saber qué ocurría cuando de pronto la puerta se abrió. A pesar de que ambas habían estado esperando aquel momento, se llevaron un pequeño sobresalto cuando el cuerpo del hombre invadió la portilla, interrumpiendo con sus anchos hombros la exigua luz de la tarde. El joven les echó un rápido vistazo que puso de manifiesto su preocupación y curiosidad. —¿Se encuentran bien? —preguntó él, sin apartar la mirada del hermoso y sonrojado rostro de Valeria. Entonces, la joven, resuelta a fingir un candor y una dulzura que no eran ni de lejos propios de ella, se llevó el pañuelo a los labios y ocultó la boca en el lienzo para contener un ficticio sollozo. Madeleine no pudo evitar abrir los ojos como platos, anonadada ante su brillante representación de damisela en apuros. Si no supiera ciencia cierta que estaba fingiendo, habría pensado que Valeria era una frágil muchachita, susceptible e indefensa. Sin embargo, no fue aquello lo que más sorprendió a Madeleine, sino el inconfundible brillo de admiración que chispeaba en los ojos del muchacho mientras sostenía una de las manos de Valeria, tratando de consolarla. No puede imaginárselo asustadas que estábamos, señor. Ha sido todo tan rápido, tan terrible. Estábamos dando un paseo cuando, cuando, esos hombres, volvió a ocultar la boca en el pañuelo para sollozar. Tranquila, señorita. Ya ha pasado todo y Gregory le suministró unos ligeros golpecitos en el dorso de la mano. No obstante, debo saber qué ha ocurrido. Unos asaltantes se se apresuró a explicar Madeleine. Unos horribles maleantes que se han llevado nuestras joyas y a nuestros caballos. ¡Qué experiencia tan horrible! Pero ustedes están. Bien, señor, gracias a Dios, solo interrumpió Valeria, con sorprendente dulzura. Dejó caer los párpados lentamente y añadió, Aunque aún estamos terriblemente conmocionadas, no podemos más que darle a usted las gracias por socorrernos. No es necesario que me lo agradezcan, señoritas. Es el deber de cualquier caballero, auxiliarlas en una situación tan sumamente desagradable. Sin darse un segundo para pensarlo, Val inclinó su cuerpo hacia adelante y, mostrando deliberadamente una buena parte de la abertura de su escote, posó una mano sobre la del muchacho. Tras un breve instante, que le bastó a Valeria para comprender que finalmente había conseguido su objetivo, él apartó los ojos de aquella piel cremosa y alzó el rostro para mirarla completamente embelesado. Ella le sonrió con delicadeza. Discúlpeme, señor, pero ni tan siquiera sabemos su nombre. Mi nombre es Gregory, señoritas, Gregory Bradford, y se encuentran ustedes en las tierras de mi hermano, el Visconde de Chester. Por tanto, no deben preocuparse de nada, ya que están a salvo. Tras esas palabras, el joven retrocedió un paso, se apartó a un lado y tendió una de sus fuertes manos hacia Valeria. Esta la tomó y se dejó acompañar hasta el carruaje que las aguardaba al otro lado del polvoriento camino. Cuando ella y Madeleine abordaron el nuevo vehículo, cuyo interior olía a cuero y tabaco, Gregory dio al cochero una dirección y subió tras ellas. Después de cerrar la portilla, él las miró con atención. Me temo que estoy en desventaja, ya que ahora soy yo quien no conoce el nombre de las damas a las que he rescatado. Valeria clavó la mirada en sus zapatos y, mordiéndose el labio inferior, sonrió levemente. —Mi nombre es Valeria Richardson, y ella es mi hermana, Madeleine Richardson. —Colman —repitió él, lanzando una furtiva mirada hacia Madeleine. Ella asintió. —Intuyo que ya está al tanto del hecho de que tristemente su hermano y mi hermana estuvieron comprometidos en el pasado. Valeria se acomodó un poco mejor en el asiento, antes de continuar diciendo. —Sin embargo, no debe usted incomodarse, señor, ya que Madeleine contrajo hace algún tiempo matrimonio con el señor Wesley Coleman, un agradable caballero poseedor de una incuestionable reputación. Él desvió la mirada hacia Madeleine y asintió con un único movimiento de la cabeza. —Me alegra enormemente que esté completamente repuesta de tan infame suceso, y le dijo él, con absoluta franqueza. Sin dejar de mirarlo, Madeleine respondió con una educada sonrisa. —Como ya le ha dicho mi hermana, no debe usted preocuparse. —Hoy día no puedo estar más agradecida por lo que sucedió. No obstante, espero que sepa entender mi deseo de no continuar conversando sobre esa cuestión. Por supuesto, señora y aceptó el joven, y como si olvidara rápidamente el tema, desvió su atención hacia el bello rostro de Valeria. —Y díganme, ¿a dónde pretendían dirigirse? —Lo cierto es que ya regresábamos a casa cuando, bajo los párpados, se paró los labios e inhaló con suavidad un pequeño soplo de aire, cuando esos bandidos dieron el alto a nuestro carruaje. —Ahora que lo dice, es extraño, pero no me ha parecido ver a ningún cochero que pudiera defenderlas. Valeria alzó la mirada y se puso tensa. Por supuesto que no lo había visto, ya que ella misma había conducido a los caballos hasta allí. ¿Cómo iba a arriesgarse a que alguien descubriera sus planes? Su padre se hubiese puesto hecho una furia si supiera cuál era el propósito de toda aquella parodia. Samuel odiaba cualquier cosa que tuviese que ver con el visconde y su familia. Odiaba incluso las indignas letras de su apellido. Tras opesar las palabras con cuidado, Valeria se encogió de hombros y agitándose nerviosa en su asiento. Respondió, debe excusar a Chen por ser un muchacho demasiado asustadizo. Es muy joven, y en cuanto esos hombres lo amenazaron, salió corriendo ladera abajo. Probablemente esté en este mismo momento en casa, contando lo que nos ha sucedido. Entonces, será mejor que no perdamos más tiempo y partamos ahora mismo. No desearía que su familia se inquietase sin motivo. Tras dar la orden al cochero, el carruaje se puso en marcha con una violenta sacudida. Valeria clavó la punta de sus dedos en el borde del asiento y lanzó un suspiro. En ese preciso instante, una insidiosa vocecita comenzó a resonar en el interior de su cabeza. No le costaba imaginar cómo reaccionaría su padre si llegaba a enterarse de la locura que se traía entre manos. Pero ahora ya era demasiado tarde para echarse atrás. Si lo hacía, no lograría quitarse de encima al visconde, y eso, probablemente, sería un problema muchísimo peor. Con la esperanza de que aquel pensamiento no la afectase demasiado, Valeria desvió la mirada hacia el óbrego paisaje que se divisaba a través de la ventanilla y escrutó cuanto los rodeaba. Eran casi las siete de la tarde y el sol había comenzado a ocultarse tras las montañas, engendrando sombras alargadas y confiriendo a los árboles un aspecto un tanto grotesco, mientras que sus hojas se movían velozmente, azotadas por la brisa. Nerviosa, comenzó a juguetear distraídamente con uno de sus rizos y de pronto sintió un escalofrío. Valeria contuvo el aliento, ahogando un gemido en la garganta cuando en su mente apareció de improviso la figura del visconde de Chester, abriéndose paso a través de la negra espesura que los rodeaba, montado sobre un corcel tan oscuro como aquel bosque. —Es intimidante, ¿no cree? —comentó inesperadamente Gregory. —¿Disculpe? —preguntó ella, momentáneamente confusa. —El bosque —precisó él. —Ella no pudo evitar que sus mejillas se timieran con violencia. —Oh. —Sí, supongo —respondió, intercambiando una mirada con su hermana antes de decir. —Ha sido usted muy amable al auxiliarnos, señor, y acompañarnos a casa. —No tiene importancia, señoritas. —Para mí ha sido todo un placer tener la ocasión de socorrer a dos damas tan encantadoras. Valeria fingió una risita nerviosa y le dedicó una comedida sonrisa. —Es usted un consumado adulador y le dijo con coquetería. —Si la dama en cuestión lo merece, sí. —En cuanto el carruaje se detuvo ante la puerta principal de Borja, un lacayo se acercó a ellos y les abrió la puerta, aguardando después a que descendieran del vehículo. Gregory bajó el primero, ayudando a Madeleine a hacer lo mismo un instante después. —Cuando finalmente le tocó el turno a Valeria, el muchacho hació su mano enguantada y la retuvo en el interior de sus dedos durante un instante. —Ella alzó la cabeza y lo miró. —¿Ocurre algo? —le preguntó ella con preocupación. Tan solo quería, el carraspeó tratando de aclarar su voz, quería preguntarle si le gustaría acompañarme a la ópera mañana por la noche. —Según he oído decir, les ve precisiliense encandila a quien acude a verla. Por lo visto es una función que no conviene perderse. Una sonrisa se perfiló en sus femeninos labios. —Pues entonces no tengo más remedio que aceptar su invitación, señor. Aunque supongo que comprenderá la necesidad de que nos acompañe mi doncella. Él la miró complacido. Se pasó los dedos por los finos y dorados cabellos, y a continuación situó la chistera sobre la cabeza. —Por supuesto —sonrió. —Las recogeré a las cinco. Estaré esperándole impaciente. Valeria permaneció inmóvil mientras contemplaba cómo el cabriolet se alejaba por el camino, levantando a sus espaldas una gran nube de polvo. —Había estado colosal —se dijo a sí misma, curvando los labios hacia arriba en una maliciosa sonrisa. Jamás pensó que poseyera madera de actriz, pero por lo visto se había equivocado. En otras circunstancias podría haberse ganado la vida actuando en algún teatro ambulante, de esos que abundaban en las calles del East End durante las primaverales tardes de abril. Satisfecha como nunca lo había estado, giró sobre sus talones y se dio de bruces con Madeleine, que apoyada en el quicio de la puerta la observaba con un brillo de diversión en los ojos. —¡Vaya! ¡Vaya! ¡Menuda arpía estás hecha, hermanita! Ni en mil años te hubiese creído capaz de engatusar a un caballero como lo has hecho hoy. —No ha sido difícil y se burló ella. —Ya me he dado cuenta. Aunque tengo una duda. —¿Y bien? Valeria suspiró con impaciencia. —¿Cómo piensas deshacerte de Gregory Bradford cuando hayas dado su merecido al visconde? —le preguntó, mientras comenzaban a remontar las escaleras. —Ese joven está completamente embelezado contigo. ¿Te has fijado en cómo te miraba? —Bobadas. —Es un Bradford. —¿Cómo demonios quieres que mire a una mujer? Esa familia está llena de hombres agrestes y libertinos. —Pues a decir verdad, Gregory me ha parecido un caballero encantador. —¿Un Bradford? ¿Encantador? —No me hagas reír. —No sé, vaciló Madeleine un momento antes de atravesar la puerta del dormitorio. Tal vez deberías olvidarte de esta locura y pedir perdón al visconde de una vez. —¿Crees que he perdido el juicio? Val abrió los ojos de par en par. —Ni en mil años pediría perdón a ese caballero. —Pues sí, Val, creo que has perdido completamente la sensatez. —Tú y tía Genriete. Amas tendréis suerte si no acabáis internadas en una de esas instituciones mentales. —Dios. —¿Qué melodramática puedes llegar a ser? —¿Quieres abrir los ojos? —Tratar de agraviar a Lord Bradford de este modo es una locura. —¿Quién sabe qué podría llegar a suceder? —En fin. —¿Te has detenido a pensarlo? —¡Cállate! Refunfuñó Val al tiempo que le arrojaba el vestido que se acababa de quitar. Madeleine abrió los ojos y lo atrapó en el aire. Apretó los labios y lanzó una mirada reprobadora a su hermana menor. —Dime, ¿qué pretendes conseguir con todo esto? —En primer lugar, que ese detestable Lord me deje en paz. —Pues pídele perdón. —Ya te he dicho que no. Si Owen Bradford piensa que una Richardson se rebajará a eso, puede esperar sentado, porque va a transcurrir una eternidad. —Entonces lo haré yo. —De ningún modo. —No permitiré que hagas tal cosa. —¿Pero cómo puedes plantearte algo así, después de lo que él te hizo? —Piénsalo, Valeria. —Esto no puede acabar bien. —No seas cobarde, el río la joven. —Tan solo dale tiempo. —Tarde o temprano el visconde aceptará que no me interesa, y no tendrá más remedio que abandonar. —Después, solo tendré que pedir a Ralph que finja ser mi nuevo prometido. —Eso, con seguridad, acabará de un plumazo con los avances de esos dos. —Me asusta, se dijo Madeleine cruzándose de brazos, mientras una sonrisa burlona comenzó a insinuarse en sus labios. —Tengo que admitir que jamás creí que pudieras llegar a ser tan retorcida. —Sabes perfectamente que no lo soy, pero admite que alguien debe poner a ese mequetrefe en su sitio de una vez por todas. —Al menos, hasta que su propia arpía aparezca para volverlo loco. —A este paso no precisaremos de los servicios de esa pobre mujer de río Madeleine. —Oh, no digas eso. —No habrá cosa en este mundo que me haga más feliz que ver a ese mentecato caer en las redes de una mujer, y no saber qué hacer para escapar de ellas. Amas estallaron en risas. Capítulo 6 Oculto en la oscuridad de su propio palco, Oven, más enfurruñado que de costumbre, frunció con disgusto el ceño. —¿Qué demonios creía esa mujer que estaba haciendo, tratando de engatusar a su hermano con tal desvergüenza? Ni siquiera había reparado en su presencia, a pesar de que hacía más de diez minutos que la observaba con atención, incapaz de apartar los ojos de ella. Por el momento, tenía que conformarse con eso, con contemplarla en silencio mientras el murmullo de los asistentes crecía paulatinamente bajo sus pies, flotando sobre los asientos del patio de butacas. Oven notó un incómodo pellizco en el estómago cuando la observó reír y trató de respirar normalmente. Se le indigestaba ver cómo esa mujer se divertía en el compartimiento frente al suyo, inclinando su sugerente cuerpo hacia Gregory cada vez que éste mostraba la intención de murmurarle algo al oído. Hubiese dado su brazo izquierdo por saber qué confidencias estaban compartiendo. Y ese anormal anhelo lo ponía francamente de mal humor. Principalmente porque ni siquiera se atrevía a analizarlo en profundidad. Sabía que razonar sobre tal cuestión tan sólo conseguiría desconcertarlo aún más. Y ya estaba suficientemente alterado como para echar más leña al fuego. Oven movió los pies con impaciencia sobre el suelo enmoquetado, haciendo un terrible esfuerzo por matar el ferviente anhelo que sentía por conocer las confidencias de esa mujer, sus secretos y deseos. Desconocerlos le producía un hondo sentimiento de frustración que carecía de toda lógica. Incluso oír el vibrante sonido de la risa de ambos le provocaba una especie de rara ansiedad, como si alguien lo estuviese fustigando con un doloroso e invisible látigo. Inhaló el aire con lentitud e hirió la espalda en un intento de recobrar la compostura, a pesar de que le dolía el estómago y sentía el pecho a punto de estallar. De haber podido, los habría ignorado. Sin duda, lo más acertado era levantarse, abandonar su palco e irse a su club. Allí podría relajarse con una copa de brandy, agarrar un buen libro y hundir la nariz entre sus páginas hasta olvidar lo ofuscado que se sentía. Pero por lo visto eso no era lo que iba a ocurrir. Se sentía incapaz de dar la espalda a aquello y fingir que no le importaba. Algo parecía no permitírselo. Tal vez lo mismo que lo exhortaba a no apartar los ojos de ella. Esa noche, envuelta por la suave seda de aquel maravilloso vestido de color azul zafiro, estaba realmente bonita. Aquel tono la favorecía. Destacaba aún más la blancura de la piel de sus hombros y la seductora línea de su cuello, que a su vez estaba rodeado por una gargantilla de oro en la que fulguraban pequeños rubíes, combinando a la perfección con sus encarnados y carnosos labios. Los guantes, de tono más suave que el vestido, se ceñían a sus brazos, frunciéndose a la altura de los codos como si tentaran a algún osado caballero a que los colocase un poco más arriba. Esa mujer era una verdadera tentación, una diosa de carne y hueso, pensó Oven, justo en el instante en que ella estallaba nuevamente en risas. Después de expirar profundamente el aire, que olía a perfume y humo, Oven notó que los músculos de la espalda se le ponían tan férreamente rígidos que terminaron causándole una incómoda punzada de dolor. Esa mujer era una actriz excelente, de las mejores que había visto, se dijo a sí mismo, enarcando una de sus cejas castañas. Demostraba poseer mucha práctica, y eso no era nada bueno. Al menos, no para Gregory. El pobre atolondrado la miraba completamente embelezado. Se veía a la legua que no tenía ni idea de la clase de mujer con las que se las veía. Una dama peligrosa, no sólo por su belleza, sino también por su innegable agudeza. Y no conocía terreno más resbaladizo que una mujer inteligente. Sin embargo, con él no le iba a ser tan sencillo. Tenía demasiada experiencia con las mujeres para caer en un truco tan viejo y tristemente popular. Estaba preparado para enfrentarse a ella. No era la primera vez que topaba con una joven debutante que trataba de echar el lazo a la fortuna del primer desgraciado que le brindaba la oportunidad. Oven entrecerró los ojos y la miró con detenimiento. Después, con suma tranquilidad, sacó un cigarrillo de la pitillera y lo encendió, lanzando a continuación una espesa nube de humo que flotó suavemente sobre su cabeza hasta que se evaporó en la oscuridad del palco. Pese a todo, tenía que reconocer que nadie en su vida lo había fascinado más. Contemplar a esa mujer hacía que la sangre le hirviera, abrazándole el interior de las venas. Incluso podría haberse planteado cortejarla si no supiera quién era realmente. Pero, para bien o para mal, era una Betchersen. Y eso, después de lo ocurrido cinco años atrás, significaba problemas. Además, él estaba al tanto del acérrimo odio que profesaba a su familia. Razón por la que no alcanzaba a comprender qué diantres hacía junto a su hermano o que pretendía conseguir con ello. Pronto la oscuridad que lo rodeaba se extendió al resto del recinto. Los lacayos ahogaron las lámparas de aceite. El telón se levantó y la música de los violines comenzó a sonar, inundando paulatinamente el espacio con sus melódicos acordes. Hacía años que el visconde trataba de no perderse un estreno. La ópera, junto a la literatura, era una de las pocas cosas que realmente conseguían deleitarlo. En su día a día, siempre había algo que hacer, campos que visitar, trabajo y más trabajo. Así que aquellas funciones se habían convertido en un formidable pretexto para cortar con la invariabilidad de la rutina. Eran, por así decirlo, su pequeña válvula de escape. Por tanto, que aquella noche se sintiera incapaz de disfrutar de aquel entretenimiento, era doblemente frustrante. Tenía demasiadas cosas en la mente para que algo tan trivial como ese espectáculo lograse distraerlo durante algo más de un minuto. Una de esas cosas, como no, era Valeria Richardson. Esa mujer lo estaba volviendo literalmente loco. Todo en ella parecía poseer el poder de cautivarlo. Su mirada, su teza terciopelada, su excitante aroma a jazmín. Nunca antes le había sucedido nada semejante y, por supuesto, no se creía capaz de sucumbir ante la inverosímil zozobra que angustiaba su pecho. Sus largos y elegantes dedos se apretaron en torno a sus anteojos cuando ella se inclinó nuevamente hacia su hermano, exhibiendo sin recato la suave separación entre sus senos y la lozana exuberancia de éstos. Lo que faltaba. Esa mujer no tenía perdón. Un músculo le tembló al visconde en la mandíbula. Por si no hubiese tenido suficiente con el desplante que le había obsequiado hacía tres noches, ahora tenía que soportar el verla coquetear con Gregory. ¡Menuda bruja! Y en sus propias narices, nada menos. La perfidia de esa mujer no tenía límites. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y masculló una maldición, deseando no tener que abrirlos y contemplarla junto a su hermano. En ese momento blasfemar era la única defensa que se le ocurría. Aunque no era muy efectiva, al menos conseguía hacerlo sentir mejor. A pesar de que apenas podía contener los deseos de abandonar el palco para ir en busca de esa muchachita insolente, decidió esperar a que concluyese el primer acto. Entonces los asistentes abandonarían sus butacas para ir a tomar un breve refrigerio, momento en el que tendría la oportunidad de abordar a tan risueña pareja. Mientras aguardaba a que aquello ocurriese, no tenía más opción que tranquilizarse si no deseaba precipitarse y estropearlo todo. Algo tremendamente complicado, ya que se le hacía bastante insoportable el aguantar allí sentado a que llegase el momento oportuno. Unos minutos que parecían poseer la capacidad de prolongarse hasta el infinito, pensó él, echando una rápida ojeada a su reloj de bolsillo. Apenas había devuelto el objeto a su lugar cuando las luces recuperaron su energía e iluminaron de nuevo al bullicioso público, que comenzó a levantarse de sus asientos entre murmullos y aplausos. Fiel a su propósito, Owen alzó la cabeza, comprendiendo que la pareja no tardaría en abandonar su palco. Entonces su mirada colisionó con la de Valeria, que lo observaba desde su localidad. La sorpresa se hizo patente en ambos y, antes de que él pudiese mover un solo músculo, Valeria se dio la vuelta y salió del compartimiento en compañía de Gregory. En ese momento, sintiendo como si despertase de un profundo letargo, Owen se levantó de un salto y giró su cuerpo, tan rápido que tuvo que sujetar la silla para evitar que ésta cayera al suelo. Tras apartarla a un lado salió de allí, decidido a acabar con aquel sinsentido cuanto antes. No iba a consentir, de ningún modo, que su hermano cayera en las redes de aquella joven arpía. Por todo lo sagrado. Sólo había que verla para comprender que era una mujer demasiado peligrosa para un hombre tan joven e inexperto como Gregory. Con aquel pensamiento, Owen atravesó el corredor que llevaba hasta el vestíbulo, sin apenas poder contener su irritación. Tenía que haber sabido que algo así podría suceder. Con una mujer como esa, aquello era lo menos que cabía esperar. Alzó una ceja y sus pies se detuvieron en cuanto los divisó en medio del concurrido salón. Las lámparas de araña parecían flotar en el aire, sobre las cabezas de los asistentes, y el tintineo de las copas inundaba el ambiente. Por lo general, jamás visitaba ese lugar durante el breve descanso, ya que solía emplear esa pausa para salir y respirar un poco de aire fresco. Por lo que se le hizo un poco extraño contemplar a toda aquella gente hablando de cosas que poco o nada tenían que ver con la función. El vizconde se quedó junto a la puerta, inmóvil, y la estudió con detenimiento. Le invadía la sensación de estar cometiendo una torpeza. Pero no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Hacerlo sería como descuidar el bienestar de Gregory. Y ante todo, debía recordar que, tras la muerte de su padre, su hermano estaba bajo su tutela, se dijo mentalmente, repitiéndose a sí mismo que esa era la verdadera razón de su desazón. ¿Quién sino él iba a protegerlo de los malvados propósitos de esa mujer? Un torbellino de emociones le golpeó en el pecho al observar lo mucho que Valeria se divertía, y experimentó cierto sentimiento de ansiedad. La miró, entornando los ojos hasta que no fueron más que dos estrechas rendijas. Si la señorita Batcheltsen continuaba sonriendo de aquel modo, iba a padecer agujetas en las mejillas de por vida. De pronto, Owen se descubrió a sí mismo avanzando hacia ella. ¿Desea un refrigerio? El vizconde parpadeó y clavó los ojos en el acallo que se había interpuesto en su camino, impidiéndole el paso. Negó con la cabeza, rechazando el ofrecimiento, y trató de ver algo sobre el hombro del muchacho, distinguiendo a una multitud de personas que, como una aglomerada y bulliciosa colmena de abejas, se movían de un lugar para el otro. Cuando finalmente el joven criado se hizo a un lado, Owen advirtió que ella había desaparecido. Por algún motivo aquello lo enojó. Perseguir a esa mujer era como jugar al gato y al ratón con un fantasma. Sólo que ella era bastante más visible de lo que cabría esperar en un espectro. En ese momento, el sonido monótono de las voces que lo rodeaban pareció imprimir en su cerebro algo de cordura. Aspiró el aire profundamente y después lo soltó, recapacitando sobre lo que estaba haciendo. ¿Qué iba a hacer lo siguiente? Se dedicaría a sediarla como un perro no tenía ni idea de por qué actuaba tan irreflexivamente, o de por qué se rabioso. Se negaba a esperar a que concluyera el espectáculo. Principalmente porque no existía un buen motivo que le intidiera advertir a Gregory sobre aquella mujer en cualquier otro momento. Y sin embargo, allí estaba, plantado como un botarate mientras su mirada escudriñaba entre los asistentes y su pulso se aceleraba por momentos. De repente, los músculos de su mandíbula se comprimieron. Allí estaba ella, justo en el otro extremo del salón, con aquella sonrisa de cobra venenosa que coqueteaba invariablemente en sus labios. Unos labios rojos y tentadores que no tendría inconveniente alguno en besar. Alargó el brazo, mascullando un juramento, y aferró una copa de la bandeja que sostenía un lacayo cercano a él. Ahora sí que la necesitaba. Oven la apuró de un solo trago antes de devolverla a la bandeja. Tomó una bocanada de aire y ensanchó los hombros tratando de que la espalda perdiese algo de rigidez. Se examinó las manos y notó que le temblaban un poco. De acuerdo, se dijo, si deseaba acabar con el estúpido juego de aquella perversa fierecilla, no tenía más remedio que comenzar por relajarse. Oven sofocó una exclamación y una oleada de satisfacción cruzó su pecho. Aquello era precisamente lo que había estado esperando, se dijo, mientras aflojaba el nudo de su pañuelo y una astuta sonrisa afloraba en su boca. Gregory se había alejado de Valeria y se dirigía hacia la mesa donde se ubicaba la fuente de ponche caliente, sobre una exquisita mantelería de puntilla. Aquel era, sin duda, el momento que había estado esperando durante toda la velada. Una oportunidad de acercarse a ella que no estaba dispuesto a desperdiciar, pensó, antes de comenzar a abrirse paso entre el gentío, tratando de no perderla nuevamente de vista. —¿Se divierte, señorita Richardson? Le preguntó, cuando finalmente llegó junto a ella. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Volvió lentamente el rostro y halló el semblante duro e inexpresivo del visconde de Chester, que la miraba de una forma inquietante. Sin duda estaba enfadado. Su mandíbula prieta y el fiero brillo que aleteaba en sus pupilas así parecían indicarlo. De pronto se sintió turbada, y durante un breve segundo su instinto le provocó unas irrefrenables ganas de huir. No obstante, se mantuvo firme, afianzando los pies en el suelo con la esperanza de que él no adivinara su cobardía. Parpadeó un instante, recordando la verdadera razón por la que se encontraba allí, y trató de no vacilar cuando una ráfaga helada le atravesó la columna vertebral. —¿Y usted? —preguntó, obligándose a sí misma a no mostrar ninguna emoción. —Digamos que no estoy disfrutando del espectáculo tanto como esperaba. —Y supongo que tal hecho le causará un profundo abatimiento —apartó la mirada de aquellos perturbadores ojos azules y se llevó la copa a los labios para dar un pequeño sorbo. —Supone usted bien. —Y aún creo algo más, mi Lord. —Sospecho que me culpa a mí de su disgusto. —No voy a negarlo —confirmó él, agarrando la copa de champán que un lacayo le ofreció. —¿De veras? —respondió ella con ironía, al tiempo que encogía sus pequeños hombros. —¿A qué demonios está jugando, señorita Richardson? —Soltó finalmente Oven, negándose a continuar con lo que consideraba una chiquillada. —Entregó su copa aún llena a uno de los lacayos y añadió, —¿Qué es lo que pretende? —Pretendo divertirme, como todo el mundo. —Sabe perfectamente a lo que me refiero. —Así que puede dejar de blandir ante mi nariz esa actitud de majadera. —Es lista. —Usted lo sabe y yo lo sé. —A mí no me engaña. No lo haría aunque vistiera un hábito y se clausurara por propia voluntad en el interior de un frío y oscuro monasterio. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, que no hizo sino provocarle a ella una oleada de satisfacción. —Debería relajarse —Millard sonrió Valeria, imprimiendo a su voz cierto aire de insolencia. —En fin. —¿Qué hay de malo en que una joven como yo desee divertirse un poco? —Que yo sepa, tal cosa no hace el menor daño a nadie. —Aunque tal vez sea usted demasiado arrogante y orgulloso como para comprender que prefiera la compañía de un hombre más joven. Un caballero como Gregory, por ejemplo. Valeria contuvo una exclamación en el interior de su garganta al sentir que los dedos de él se hundían en su brazo. —¿Qué demonios cree que está haciendo? —exclamó, al verse arrastrada por el visconde tras una de las gruesas cortinas de terciopelo que caían suspendidas del techo, ataviando los rincones más oscuros. —Se lo advierto. —Deje en paz a mi hermano. Ella le sonrió enigmáticamente. Su hermano ya es lo bastante mayorcito como para decidir lo que le conviene. —¿No le parece? —¿Y lo que le conviene es usted? —No me haga reír. —Mi hermano es tan solo un joven atolondrado que se deja cautivar muy fácilmente por los encantos de una mujer bonita. —Vaya. No sabía que le parecía bonita. —No he dicho eso. —Por supuesto que lo ha dicho. Lo he oído perfectamente. Pues debería pedirle a un doctor que examinara sus oídos. Ella le obsequió una mueca cargada de veneno. —No se altere, mi lord. Debería confiar más en el buen juicio de Gregory. —Se equivoca. Se ve muy buena tinta que mi hermano siempre ha exhibido una asombrosa sensatez. —En quien no confío es en usted. —¿Cómo puede decir algo tan horrible a una dama? —dijo, adoptando una falsa actitud de damisela en apuros. Los labios de él se arquearon levemente formando una torcida sonrisa. —Ya le he dicho que a mí no me la da con queso, preciosidad. —No. Respondió ella en voz baja. Pensé que a todas las ratas apestosas les gustaba el queso. Pero por lo visto me equivoqué. Me siento tentado a demostrarle que no es la única equivocación que ha cometido. Inesperadamente, él dio un paso hacia ella, arrinconándola entre la pared y sus fuertes pectorales y aspirando a continuación el aroma a lavanda que emanaba de sus cabellos. Oven frunció el ceño al notar la intensa oleada de deseo que abordó su entrepierna. Era como si su cuerpo se negara a obedecerle. Como si estuviese resuelto a caer en las enmarañadas redes de esa mujer. Un pinchazo de ansiedad dejó a Valeria sin respiración al notar que él fijaba los ojos en la prominente curva de sus pechos. —Apártense de mí. Le ordenó con un susurro, sintiendo que el corazón comenzaba a golpearle contra las costillas. —Perfecto. —¿Para qué? —¿Para que pueda continuar engatusando a Gregory? —Ni hablar, encantó. —Verdaderamente, es usted un impertinente. —Y usted una bruja disfrazada de dulce damisela. —Como ve, nadie es perfecto. Ella lo miró perpleja. —Veo que necesita que le recuerde cómo acabó nuestro último encuentro, dijo ella, entornando los párpados. —¿Trata de intimidarme? —De advertirle. —Pues tomó nota. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir como el cuerpo de él oprimía el suyo. —Si continúa con esta actitud, gritaré un masculló Valeria entre dientes, tratando al mismo tiempo de escabullirse. —Se encuentra usted en una situación demasiado comprometida como para desear realmente atraer la atención de toda esa gente, ¿no creí? —Es usted un presuntuoso, un botarate, un vanidoso que se cree el centro del mundo y no es más que... —¡Vaya! —la interrumpió él, hundiendo un dedo sobre sus carnosos labios. —Creo que ya me ha quedado suficientemente claro que no soy santo de su devoción. —¡Jesús! —bufó ella entre dientes. —Usted es lo menos parecido a un santo que conozco. —Y dígame, Valeria, según usted, ¿qué parezco? —Un depredador a punto de saltar sobre su presa, pensó Valeria antes de abrir la boca para responder, un orangután. —Sin duda. —Probablemente bajo esas calzas posee usted unas posaderas tan coloradas como la de esos bichos, y unos colmillos tan enormes y afilados como ellos. —Él no pudo evitar que de su pecho emergiera una carcajada. —¡Cállese! —jadeó ella, lo bastante bajo para que nadie pudiese escucharlos. —¿Acaso pretende que nos pillen? —¿Qué nos pillen, haciendo qué? —aproximó su rostro al de ella y sus ojos destellaron peligrosamente en la penumbra. —Vanidoso. —Retorcida. —Presuntuoso. —Podemos seguir así toda la noche, susurró él, tan cerca de su boca que a ella le fue imposible no percibir la dulzura de su aliento. —¿O puede usted soltarme y dejar que me marche? —A Gregory le importunará saber que su hermano anda por ahí tratando de incomodar a su acompañante. —Puede que en este preciso instante se esté preguntando dónde estoy. —Entonces, hagamos algo para que lo sepa. —¿Qué? —Valeria se quedó atónita cuando la boca del visconde apresó la suya. —Conteniendo un torrente de furia apoyó las manos en su fuerte torso y trató de empujarlo. —Sin embargo, y pese a sus esfuerzos, él era demasiado fuerte y grande como para hacerlo retroceder. —Aquella poderosa sensación de fuerza, unida a la fragancia limpia y masculina que emanaba de su dorada piel, penetró en su nariz y comenzó a cosquillearle los sentidos. Cerró los ojos, cerró los ojos, sintiendo como todo daba vueltas a su alrededor y se aferró firmemente a las solapas de su levita, para evitar caer. —¿Cómo demonios lo hacía? —Valeria no podía entender cómo lograba que el calor en su vientre se extendiera de aquella preocupante forma, o cómo conseguía que el corazón se le descontrolase hasta el punto de querer estallarle. —Todo eso con sólo tocarla. De pronto él se detuvo y ella abrió los ojos lentamente. La euforia que le había ofuscado los sentidos se esfumó, mientras mantenía la respiración en los pulmones. La realidad la golpeó como lo hubiera hecho la ola que sucede al maremoto, al tiempo que miraba los rostros de docenas de asistentes, que los observaban con asombro, visiblemente escandalizados. Los murmullos se intensificaron, inundando velozmente el espacio, al tiempo que sus ojos se clavaban en la mano cerrada del visconde, para descubrir cómo éste aferraba en su puño la cortina que hasta ese momento los había ocultado. Se llevó los dedos a la boca y ahogó un gemido de angustia. No podía creer lo que ese hombre había hecho. Era algo tan mezquino e inimaginable. ¿Cómo podía él haber perpetrado aquel terrible acto? La voz de Gregory alcanzó sus oídos, como si se hallaran en salones contiguos, separados por gruesas paredes. Todo parecía irreal, y se vio a la necesidad de buscar un punto de referencia que le proporcionara la seguridad suficiente para no desmoronarse allí mismo. Clavó los ojos en Francesca, que los miraba atónita, y acto seguido desvió la mirada hacia Oven. Lo lamento, pero no tenía otra elección y le dijo él. Desde luego aquello no era una disculpa. Tal vez sí un pretexto, pero no una disculpa. La mano abierta de Valeria restalló por segunda vez en la mejilla de Lord Bradford, provocando que los crecientes murmullos de las alas se extinguieran súbitamente, creando un incómodo silencio que flotó en el aire. Valeria se encogió, deseando que la tierra la engullera en ese mismo instante, algo que sabía que no iba a ocurrir. Tampoco despertaría de repente para descubrir que todo había sido una pesadilla. Sólo podía hacer una cosa. Hació el bajo de su vestido de seda azul, y tras apartarlo a él de un empujón, comenzó a correr lo más rápido que pudo hacia la salida. Oven inspiró el aire, y antes de poder expulsarlo, advirtió como Francesca lo observaba con un brillo censurador en la mirada. No hacía falta que la doncella abriese la boca para decirle que de haber tenido la oportunidad y un arma en la mano, probablemente le habría disparado contra el pecho sin pensarlo dos veces. Con todo, por su mente pasó la idea de ofrecerle a esa mujer una explicación. Y lo hubiese hecho de no ser porque ella dio media vuelta y desapareció tras su joven protegida. Sin saber cómo había llegado a ese extremo, el visconde hirguió la espalda, deslizó la mirada por la multitud de asistentes que esa noche habían disfrutado de algo más que una representación en el teatro, y notó que una desagradable sequedad se hacía con su boca. Espero que disfruten del resto de la velada y les dijo, antes de marcharse de allí, haciendo que a su espalda los murmullos crecieran e inundaran hasta el último rincón del salón. Al otro extremo de la calle empedrada, Chiem, el joven y despreocupado muchacho que solía ejercer de cochero cuando el señor Elliot disfrutaba de su día libre, saltó de su asiento y le abrió la portilla del carruaje, incluso antes de que ella alcanzara el vehículo. —¡Maldito mosquito descerebrado! barbulló Valeria con enojo, al tiempo que se dejaba caer sobre la fría tapicería de cuero. —¿Cómo ha podido hacerle a usted una cosa así? añadió una irritada francesca. —El visconde de Chester es el caballero más grosero que jamás he conocido. —¿Caballero? —¡Por Dios, Francesca! —Esa sucia rata de cloaca no merece llamarse caballero. No es más que un asno prepotente, sino un ápice de decencia en ese musculoso cuerpo que pasea. Francesca abrió los ojos y no perdió tiempo en santiguarse antes de decir, ¿y qué piensa hacer la señorita ahora? —¿Y cómo quieres que lo sepa? Cerró los párpados y, tras expulsar una bocanada de aire, echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en el respaldo de su asiento. —Jamás me ha ocurrido nada semejante. Francesca deslizó la yema de los dedos por el cristal y apartó la capa de vaho que impedía ver con claridad por donde circulaban. —Tras señalar la calle, a esa hora iluminada por los fanales de gas, agregó. —Mire ahí afuera, señorita. Esto es Londres, la ciudad de los cotilleos. A pesar de vivir en las afueras, mañana no habrá nadie aquí que no esté al tanto de lo que ha sucedido esta noche. —¿Crees que no lo sé? —admitió Val, notando que le temblaba la voz. —Entonces, ¿qué piensa hacer? —Va alir yo la cabeza para mirar a la doncella. —Desaparecer. —Eso es lo que haré. —No es tan fácil. —¿Por qué no? —He sido invisible durante años y no me ha ido nada mal. —¿Por qué debería cambiar eso ahora? —Por supuesto que cambiará. —¿No se da cuenta? —Ya es demasiado tarde para evitar el escándalo. Val cerró los ojos y dejó escapar una rápida y ruidosa exhalación. —¡Maldito Bradford! —se lamentó. —¿Es que no se detendrá hasta haber acabado con la reputación de toda mi familia? —Un repentino silencio flotó en la oscuridad del angosto habitáculo. El repiqueteo de los cascos contra el suelo de adoquín se hizo más perceptible y la tos de Francesca golpeó sus oídos. —No puede negar que a la señorita le corresponde algo de culpa en todo este asunto. Valeria mantuvo la boca cerrada, sintiéndose turbada ante aquella certera observación. Sabía que Francesca tenía razón. Había confiado demasiado en su propia agudeza, y había descubierto de la peor forma posible que era un error subestimar el arrojo y la inteligencia del visconde. Y ahora era demasiado tarde. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Se había jactado de tener la sartén por el mango, de tenerlo todo bajo control y nada más lejos de la realidad. Pasó la punta de los dedos por su frente entumecida y trató de pensar. No obstante, no consiguió que una sola idea aflorara en su mente. Es más, lo único en lo que podía centrarse era en el deseo de meterse en la cama y olvidarse del mundo. Tal vez, al día siguiente despertaría sabiendo que todo aquello no había sido más que una angustiosa y terrible pesadilla. ¿Cómo demonios se había dejado llevar hasta ese extremo por aquel estúpido rencor? Dejó escapar un sollozo. —Necesita descansar, señorita —comentó Francesca con preocupación. Valeria la miró en silencio. A pesar de desearlo con todas sus fuerzas, sabía que nada en el mundo podría lograr que descansara aquella noche. Esto se confirmó cuando, tras el largo camino, el carruaje se detuvo frente al pórtico principal de Burr Hall. En ese momento Valeria clavó los ojos en la magnífica figura del visconde, que las aguardaba montado a lomos de su caballo. No pudo evitar lanzar un lamento de frustración al comprobar que el hombre se interponía entre ella y la seguridad de su casa. Pero, ¿por qué demonios le hacía aquello? Quizás, si esperaba en el carruaje, él acabaría cansándose y se marcharía. Al fin y al cabo, tampoco entendía qué estaba haciendo allí. Mayormente, porque el visconde era cualquier cosa menos bienvenido en Burr Hall. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando lo vio descender de la montura para dirigirse directamente hacia ellas, con paso firme y decidido. Era inquietante lo increíblemente seguro de sí mismo que ese hombre parecía. A Valeria empezó a costarle respirar y sus dedos temblaron con nerviosismo mientras tanteaba a oscuras la puerta con torpeza, intentando dar con el pequeño cerrojo. Apenas creyó rozarlo cuando la portilla del vehículo se abrió bruscamente, provocándole un tremendo sobresalto que a punto estuvo de arrancarle un grito. Valeria apenas pudo contener las ganas de abofetearlo de nuevo. Alzó la mano y abrió los ojos de par en par cuando el visconde de Chester la retuvo por la muñeca. Me parece que ya me ha golpeado suficiente, encantó. Antes de que la doncella interviniera, Valeria la detuvo. Está bien, Francesca y le dijo, tratando de dominar los latidos de su propio corazón. Será mejor que entres en casa y aguardes a mi regreso. Deseo hablar a solas con el visconde. —No pienso dejarla a solas con este hombre —refunfuñó la doncella. —¿Quién sabe lo que podría ocurrírsele ahora? —él sonrió con ironía. No creo que ante su presencia lograra proteger a su señora del escándalo y le recordó el visconde, provocando que las mejillas de la mujer enrojecieran súbitamente. —Ya me has oído —francesca insistió Valeria, sin apartar los ojos de los del hombre. —No creo que esta noche al visconde se le ocurra nada peor de lo que ya ha hecho. Francesca, que pareció vacilar un breve instante, no tardó mucho en obedecerla. Hizo una mueca de desagrado y descendió del vehículo. Oven soltó la muñeca de Valeria y se sentó frente a ella. Después, alzó uno de sus brazos y golpeó la pared del vehículo, exhortando al cochero a partir. —¿Qué demonios cree usted que está haciendo? —exclamó Valeria. Sacó la cabeza fuera del carruaje y ordenó a H.M. que se detuviera. Pensé que deseaba que hablásemos a solas. —Y eso estamos haciendo —y le dijo ella, con una fingida dulzura en su tono. —No creo que este sea el lugar más idóneo. Podría vernos alguien, su padre, por ejemplo. —Además, como ya habrá adivinado, acabo de perder a mi caballo. No creo que una dama tan hospitalaria y gentil como usted niegue a un caballero la posibilidad de regresar a su casa sano y salvo. Ella lo miró con expresión de disgusto, antes de solicitar a Tim que partiera hacia Gregview. —Supone usted demasiado pronto que llegará sano y salvo. La risotada de él provocó unas incómodas cosquillas en el estómago de ella. —¿Acaso debo temer algo de la joven y dulce dama que se sienta frente a mí? —Se arrellanó en el asiento y le obsequió una sonrisa henchida de picardía. —Tal vez intenta usted engañarme, y es en realidad una mujer peligrosa, llena de profundos secretos. La ironía de su comentario logró que en los labios de Valeria se dibujase una sonrisa saturada de veneno. —¡Déjese de tonterías! —Se ha cabalgado hasta mi casa para disculparse por lo sucedido esta noche. —No he venido a disculparme y la interrumpió él. La seriedad de sus palabras provocaron en ella un escalofrío. —Escúseme, pero creo que no lo he entendido bien. —Lo ha entendido perfectamente y murmuró Oven en la oscuridad del carruaje. —No creo que deba disculparme por algo que no lamento en absoluto. —Valeria clavó furiosa los dedos en el asiento, tratando de controlar su rabia. —Bien. Entonces, ¿por qué ha venido? —Creo que en el pasado mis actos perjudicaron enormemente a su familia. Me gustaría ofrecerle ahora la posibilidad de salir airosa de todo esto. —¡Cuánta bondad! Soltó ella con ironía. Inclinó su cuerpo hacia él y le susurró. ¿Y puede saberse cómo logrará arreglar este desaguisado? Porque, créame, a mí no se me ocurre nada. Y eso que, según dicen, tengo una imaginación desmedida. Aunque claro, a un hombre tan culto y tan seguro de sí mismo como lo es usted, indudablemente se le ocurrirán cientos de estupideces a cual más descabellada. —¿Me equivoco? —Es usted muy amable, respondió él, con el mismo cinismo que había esgrimido ella. Sin embargo, en este asunto la imaginación está de sobra. Solo hay una cosa que podamos hacer para evitar el escándalo. Sí. ¿Y qué es, si puede saberse? Fingió un bostezo de aburrimiento. —Casarnos. Valeria casi se atraganta con su propia saliva. —¿Está usted chiflado? Eso no es una estupidez, sino una auténtica locura. —El amor y la pasión lo son. —¿Amor y pasión? No creo que estemos hablando de esos términos, Millard. Más cuando sabe que lo detesto profundamente. No digo que en un principio el amor y el cariño hagan acto de presencia. Dadas las circunstancias, pensar una cosa así sería una idiotez. —No obstante, tengo la convicción de que la pasión y el deseo en nuestro matrimonio no serán precisamente un problema, sonrió él, clavando al mismo tiempo la mirada en la suavidad de la piel que asomaba sobre su escote. Valeria no pudo evitar que un ligero temblor se instalara en su pecho. Desplazó la mano y ciñó su capa de terciopelo en torno a los hombros. Ni en mil años consentiría que un hombre de su calaña pusiera un solo dedo sobre mí. Bien, entonces, tal vez será mejor que olvidemos este asunto o se inclinó hacia adelante y sus elegantes dedos extrajeron un cigarrillo de su pitillera. Estoy seguro de que su familia sabrá comprender su decisión. Según tengo entendido, su hermana, Madeleine, reside ahora lejos de Londres. Esa es demasiada distancia para que tal escándalo alcance sus oídos con la celeridad que llegará a los de su padre, que reside tan solo en las afueras. Con un poco de suerte, los chismorreos sobre las ligerezas de su hermana no la afectarán hasta dentro de un par de meses. —Es usted un hombre detestable. —Masculló ella entre dientes. —Quizá. Pero debe reconocer que usted tampoco está libre de pecado. Ya la advertí y no quiso escucharme. —Es usted demasiado terca e insubordinada como para acatar ninguna orden. Ella lo miró atónita, y apretando los dientes se obligó a no cometer el error de volver a subestimarlo. Aquel hombre era demasiado inteligente y peligroso para engañarlo nuevamente con una dulzura y modales tan falsos como el inofensivo aspecto que ofrecía vestida con aquel delicado vestido de seda azul. Aquel pensamiento no pudo más que arrancarle a su boca una sonrisa. Por poco que le agradase la idea, no tenía más salida que la que le proponía Lord Bradford. Tal y como ella lo veía, casarse con aquel hombre era lo único que resolvería su problema. Principalmente porque las gentes de Londres adoraban los cotilleos tanto o más que las tiernas historias de amor. Por tanto, era de esperar que no tardasen en convertir su desliz en un romántico arrebato, originado por un incontrolable afecto. Sintió un escalofrío, pero no era ninguna tonta. Se daba cuenta de que muy pronto la noticia de su compromiso se murmuraría en todos los salones y calles de Lizchend. El muy sinvergüenza lo sabía y parecía importarle poco. Sin embargo, no estaba dispuesta a que el Visconde se saliera con la suya. Al menos no del todo. Ese hombre ansiaba contraer nupcias con una mujer a la que le fuera fácil dominar, dulce e inofensiva como un gatito. Pues bien, iba a ser una gran satisfacción darle a Lord Bradford el felino que estaba buscando. Aunque tal vez no fuese tan manso y tranquilo como él presumía. Está bien, se oyó decir Valeria. ¿Para cuándo se supone que sería la boda? La expresión de los ojos de él le revelaron a ella su asombro. Lo antes posible, por supuesto. Oh, se me olvidaba o Valeria se echó a reír y me adió con descaro. Claro, debe usted casarse antes de que concluya el año. Veo que ya está al tanto. ¿Hay alguien en Inglaterra que no lo esté? Oven la contempló de arriba abajo. Aquella mujer poseía carácter y una lengua tan afilada como la cuchilla del barbero. Inconscientemente, sus ojos se desplazaron por su bello rostro, deteniéndose en aquellos gruesos y pecaminosos labios. De repente notó que el aire se volvía pesado e irrespirable, y que le ardía el pecho al verse asaltado por el perturbador recuerdo de aquella boca, moviéndose impúdicamente contra la suya. Conteniendo una maldición, se agitó nervioso en su asiento, pugnando por controlar la incómoda palpitación que se había alojado a la altura de su pierna y que se hacía más dolorosa con cada segundo que transcurría. ¡Demonios! O esa mujer lo afectaba como ninguna otra lo había hecho, o su recurrente citación se debía a las malditas ostras que había probado en los muelles, horas antes de acudir al teatro. Con una expresión ligeramente irritada, la miró y le dijo, no veo por qué deberíamos postergarlo. Hacerlo solo lograría que aumentasen las habladurías. ¿Y durante cuánto tiempo cree usted que tendremos que soportarnos para que esta falsa resulte medianamente creíble? ¿Tres meses? ¿Un año? Lanzó un fuerte suspiro. Por todos los cielos. Dudo mucho que pueda aguantarlo durante tanto tiempo. ¿Supongo que no estará hablando en serio? Oven frunció el entrecejo. Ningún Bradford ha roto jamás los votos del matrimonio y, créame, no estoy dispuesto a ser yo el primero que lo haga. No, Miller, ustedes los Bradford tan solo acostumbran a no presentarse el día de la boda, vironizó ella. Las cosas cambian, le respondió él, achicando los ojos. ¿Está usted seguro? Bufó ella. ¿Cómo puede desear continuar casado con una mujer que ni tan siquiera conoce en realidad? ¿Se da cuenta de que yo podría padecer una de esas raras dolencias mentales? O peor aún, ser una redomada charlatana, indiscreta y entrometida. Empiezo a dudar sobre lo segundo. ¿Es usted insufrible? No creo que sea ese el término que usted elegiría para describirme. No. ¿Y qué término sería? Si puede saberse. Tal vez seductor. Incluso puede que irresistible se burló él. ¿Sabe usted que es un hombre demasiado presuntuoso? No existe una sola razón que me haga suponer que hace un rato, de haberle dado la oportunidad, no se habría entregado a mí, dijo él, clavando una penetrante mirada en los labios de ella. Me he limitado a fingir y simuló una maliciosa sonrisa. Y por lo que veo, no lo hice tan mal. Se discerní perfectamente cuando una mujer goza con mis caricias, querida. Usted lo hacía, y mucho, a pesar de la inexperiencia que posee. El calor trepó súbitamente hasta el rostro de Valeria. Desvió la mirada hacia la ventanilla y tragó saliva con la intención de humedecer su boca. Agradeció en secreto que la penumbra que los envolvía ocultase aquel incipiente rubor, ya que tenía la absoluta certeza de que tenía su rostro por completo. ¿La he dejado sin palabras? Se burló él. Deslizó a un lado el cristal y arrojó al exterior el consumido cigarrillo. No sea tan engreído, Miller. Tan solo trataba de recordar la cantidad de hombres a los que he besado últimamente y lanzó un suspiro. Son tantos que incluso he perdido la cuenta. Valeria se sintió encantada al ver cómo él la miraba con dureza. Ciertamente, no creí que fueran tantos, dado el escaso dominio que he podido advertir antes cuando la he besado. Ya le he dicho que fingía o se encogió de hombros con cansancio. Supongo que debe estar usted acostumbrado a que las damas simulen estar al borde del desvanecimiento. Sobre todo cuando las besa. El visconde hizo un gesto, como si fuese a contestar, pero la risa que escapó de su pecho se lo impidió. Bien despetó ella, desafiante. Al menos gozaremos de un humor estupendo durante el tiempo que dure nuestro matrimonio. Ya le he dicho, encantó, que no seré yo el primer Bradford que rompa sus votos. Oh, sí. Lo he oído perfectamente. No obstante, no puedo opinar lo mismo. Comprenda que se me hace inaguantable la idea de tenerlo cerca. Imagínese lo que sería si tuviese que soportarlo durante meses. Quién sabe, tal vez incluso termine acostumbrándose a mis atenciones. Su seductora boca se torció en una reveladora sonrisa. Claro, afirmó Valeria con sarcasmo. Pienso volcarme en usted con la misma devoción que dispensaría a una cucaracha. No sea tan despiadada, sus blancos dientes destellaron en la oscuridad. Una criatura como usted, tan encantadora y delicada, no debería poseer una lengua tan afilada. Y dicho esto, abandonó su asiento para sentarse junto a ella. ¿Qué está haciendo? Creo que estamos demasiado lejos. ¿No está de acuerdo? En absoluto. El polo norte no estaría lo suficientemente lejos para usted. Valeria se apartó de él y se apretó contra la esquina del carruaje. Oven río y se movió con lentitud, apretando su fuerte cuerpo sobre el de ella, guión la pártese. ¿Tiene miedo? ¿De usted? ¿Qué más quisiera? Entonces, ¿por qué huye de mí? ¿Tiene problemas de oído? Ya le he dicho que lo detesto. Valeria notó como el pulso retumbaba en su cien. Aquella era, sin duda, la situación más incómoda en la que se había visto inmersa jamás. Dificultosa por dos motivos bien distintos, porque no sabía cómo actuar y por qué, de no suceder algo que lo evitase, perdería el control y cedería al extraño deseo de juntar nuevamente sus labios con los de aquel hombre. Probar una vez más aquella boca se había convertido en una extraña obsesión para ella. Oven se acercó a Valeria y rodeó su delicado cuello con la palma abierta de su mano, atrayéndola hacia él. Ella se estremeció bajo el calor de sus dedos. Su mente se debatió durante un eterno momento y sus pensamientos comenzaron a fluctuar de forma incoherente. ¿Acaso sería algo tan malo dejarse llevar por sus deseos? Al menos por una vez, podría aferrar a ese hombre por las almidonadas solapas de su frac y dejar que aquella seductora y masculina boca saciara su imperiosa necesidad. Sin embargo, le era imposible decidir nada. No mientras sintiera aquella aguda ofuscación mental. La reto a que me diga que finge y le dijo él, muy cerca de su boca. Valeria abrió los ojos y mantuvo la respiración en sus pulmones durante un segundo. No podía hablar. Los ojos del visconde fulguraban en la penumbra de una manera extraña, dejando entrever un brillo de pura e indiscutible diversión. Ella notó que el corazón le golpeaba fuertemente contra las costillas cuando él volvió a besarla, y dio un respingo al advertir que el visconde forcejeaba con su lengua, tratando de abrirse paso entre sus labios. Por todos los cielos, si ese hombre continuaba con aquello iba a perder la cabeza. Valeria notó como el calor se acomodaba indecorosamente en su vientre. Sensación que se acrecentó aún más cuando advirtió que la fuerte mano de Lord Bradford le acariciaba suavemente la rodilla bajo la tela del vestido. Fue entonces cuando supo que estaba perdida. Cerró los ojos, incapaz de controlar el acelerado ritmo de su respiración, y se esforzó en no perder la conciencia mientras sus senos subían y bajaban con cada inspiración. Lo hacían tan bruscamente que Valeria temió que de un momento a otro aquellas dos protuberancias escaparan de su prisión. No obstante, no fue la agitada respiración la que los empujó hacia arriba, sino la fuerte y segura mano del visconde. Nunca había sentido tal lujuria. «Eres deliciosa», le susurró él, antes de deslizar su boca, tibia e inclemente, por la sedosa curva de su delicado cuello. Una intensa oleada de placer la dejó paralizada. Aquello era increíble. Los labios de aquel hombre recorriendo su piel, tan tibios, tan urgentes, su aliento y su respiración, profundos y pesados. En aquel momento el poco juicio que debería haberle quedado desapareció. Se extinguió como la llama de una vela al ser soplada por el fuerte viento. Nunca antes se había sentido así, tan consciente de su cuerpo y al mismo tiempo tan poco dueña del mismo. Cuando, sin más, él se apartó de ella y volvió a ocupar su asiento. Valeria abrió bruscamente los párpados y lo contempló durante varios segundos sin saber qué decir. Era incapaz de explicar lo que había sucedido. Tampoco lograba entender cómo él parecía haberse recuperado tan fácilmente, reconquistando el autocontrol sin ningún esfuerzo. No era justo. No cuando ella aún lidiaba por recuperar el ritmo de su propia respiración. No obstante, pronto sospechó que el visconde no era un ser tan inmune como había supuesto en un principio. Lo hizo al observar sus fuertes y largos dedos, afanados en arreglar el nudo de su pañuelo. Fue entonces cuando advirtió que las manos del visconde temblaban ligeramente. Valeria no pudo evitar que una oleada de satisfacción le embargase, a pesar de sentirse completamente confundida. ¿A qué demonios ha venido eso? ¿Acaso ha perdido el juicio? Le reprochó ella, sin saber muy bien que le molestaba más, el hecho de que se tomara aquellas libertades o que, por el contrario, hubiese decidido interrumpirlas. Por todos los santos. ¿Cómo puede llamarme loco, cuando ha sido usted quien ha perdido completamente el control? Le recuerdo que no he sido yo quien se ha lanzado sobre usted. Y si yo no me hubiera detenido, habríamos terminado haciendo el amor aquí, sobre la tapicería del carruaje. Aunque aquel pensamiento le provocó una nueva oleada de calor, Valeria se echó a reír. No creo que a eso se le pueda llamar a ser el amor o masculló, mientras trataba de componer su peinado. No ha sido más que un arrebato de lujuria sin importancia, Miller. Deberíamos olvidarlo de inmediato. Es más, yo ya lo he extirpado de mi mente. Oven endureció la mandíbula ante aquella afirmación. Mozuela deslenguada. En sus 33 años de vida, jamás antes había experimentado una ofuscación física y mental como la que sentía en esos momentos. ¿Lujuria? Tal vez, pero él creía conocer muy bien aquel sentimiento. Había deseado a muchas mujeres antes, y había gozado de los favores de unas cuantas. Sin embargo, por alguna razón, deseaba a aquella mujer como jamás había anhelado poseer a ninguna otra. Una pretensión que ni su estómago, ni sus entrañas, dejarían que ignorase fácilmente. Su mirada se encontró con la de ella y, tratando de mantener la calma, se inclinó hacia adelante. Apoyó sus antebrazos sobre las rodillas y aproximó su rostro al de ella. Bien, me importa un comino si es o no lujuria, señorita Betchersen. ¿Qué sería del amor que no poseyera tan solo un ápice? Vaya, parece estar muy versado en el tema. Apuesto a que tiene alguna apasionada amante que lo espera servicialmente en algún cuchitril de Londres, pestañeó con coquetería. Parece usted sorprendido, mi lord. ¿Acaso esperaba que mantuviese atada mi lengua? Él entornó los párpados y le ofreció una torcida sonrisa. Créame, ni en una vida la creería a usted capaz de sujetar tan abusada lengua. Valeria estuvo a punto de soltar un juramento al oír sus mordaces palabras, pero decidió cerrar la boca y callar, al percatarse de que en lo relativo a la vida privada del visconde, no sabía nada. Apartándose un mechón caoba de la cara, lanzó un suspiro y se hundió en el respaldo de su asiento. Eso está bien, y dijo al fin. Las parejas se han de conocer plenamente antes de contraer esponsales, ¿no cree? No podría estar más de acuerdo. Goven se relajó y sonrió. Y ya que hablamos de nosotros, espero que entienda que no toleraré en usted ciertas ligerezas. Tiene una lengua e ingenio demasiado impulsivos. No veo la necesidad de explicarle que la dama que posea el título de viscondesa de Chester deberá comportarse como tal en todo momento. A Valeria la asaltaron unas enormes ganas de reír al comprender lo que él trataba de decir. Hasta el momento no se había detenido a pensar en el aspecto que ofrecía a los ojos del visconde. A sus ojos ella era una futura aristócrata, respetable y bien instruida, que por desgracia pecaba de poseer más agudeza de la que debía exhibir una joven. Ella sonrió ante la ironía de aquel pensamiento. Era una pena que distara tanto de parecerse a la dama que él tenía en mente. Cuando el carruaje se detuvo ante Greatview, Goven se apresuró a abandonarlo. Valeria no perdió un segundo, se inclinó y trató de cerrar la pequeña portilla, sorprendiéndose al sentir que los dedos del visconde aferraban firmemente los suyos. Paralizada, alzó sus grandes ojos grises para mirarlo. Por un instante tuvo la impresión de que él deseaba decir algo. El lenguaje no verbal de su cuerpo así parecía indicarlo. Sin embargo, estaba claro que ninguno de los dos tenía la intención de hablar. Inexplicablemente, se limitaron a observarse en silencio. Una pausa que ya comenzaba a ser incómoda cuando, por fin, él apartó su mano. Mañana, a las diez, visitaré a su padre para solicitar su mano. A ambos nos conviene que todo sea lo más natural y formal posible. Procure estar preparada. No me complacería lo más mínimo que pareciese una situación demasiado forzada. Recuperada de la sorpresa, Valeria respondió, es una pena que no pensara en ello antes de dejarnos a ambos en evidencia ante todo Londres. Ahórrese sus reproches, encantó, porque no logrará que me sienta culpable. Se puso su sombrero de copa y lo ajustó a su cabeza con un ligero golpecito, antes de continuar diciendo, recuerde que se lo advertí. Usted y sólo usted es culpable de la situación en la que nos encontramos. Situación que, según creo, a usted le beneficia notablemente. No creo que mis circunstancias, y las del testamento de mi padre, deban ser de su interés. Vamos a casarnos, ¿recuerda? Perfectamente. Y por eso debería dejar de meter su puntiaguda nariz en los problemas de un caballero. Las damas como usted no están hechas para según qué asuntos. Supongo que lo entiende. Las damas como yo. Ella enarcó una de sus femíneas cejas. Usted es una mujer delicada y perfecta, a pesar de lo que haría suponer su perspicaz lengua. Mis asuntos tan sólo contribuirían a aburrirla profundamente y retrocedió un paso e inclinó la cabeza. Buenas noches, señorita Bechelsen. Durante unos breves instantes, Valeria se quedó sin habla, contemplando fijamente la espalda del visconde a medida que éste se alejaba. No podía creer que un caballero tan arrebatadoramente provocador pudiese ser al mismo tiempo tan corto de miras. ¿Meterse en sus asuntos? Por todos los santos. Estaban en 1879, no en el siglo pasado. ¿Qué demonios se había creído aquel hombre? ¿Acaso suponía que iba a contraer nupcias con una mocosa boba y disciplinada? Pues estaba listo. Una traviesa sonrisa se instaló en los labios de Valeria. El visconde de Chester se iba a llevar una buena sorpresa. Capítulo 7 Esa maldita guerra con los hulúes barbulló Samuel Bechelsen, cerrando con enojo el Times. 5.700 hombres, nada menos, atacados en el camino de Hingin-Dlobu. Demos gracias al cielo porque ese Lord Chelmsford supo repeler con éxito la agresión, y a que el tal Pearson pudo rescatarlos. No deberías exaltarte tanto, querido cuñado, Gorho está muy lejos de ese conflicto. Además, a tu edad, dudo mucho que debas preocuparte de formar parte de él algún día. Gracias, querida cuñada, y le respondió Samuel a Genriete, aplicando a su voz el mismo tono mordaz que ella había empleado. Tú siempre velando por todos los habitantes de esta casa. Lástima que debas regresar a la tuya, fingió un sospiro. Según tengo entendido, no es nada recomendable que una residencia tan grande y solitaria como la que poses permanezca durante tanto tiempo cerrada. Supongo que allí nos echarás a todos de menos. Debes estar tan aburrida que tal vez decida obsequiarte un minino. Dicen que no hay nada más reconfortante para una dama de tu edad que uno de esos animales domésticos. Genriete le lanzó una mirada iracunda. Enderezó la espalda y se acomodó en el sofá que ocupaba frente a la chimenea de la biblioteca. Aunque te resulte difícil de creer, querido cuñado, de vez en cuando mis amistades me visitan y dijo, tratando de aparentar desinterés. Y aunque agradezco tu preocupación, la idea de tener un gato peludo restregándose por las patas de la mesa no es ni de lejos lo que más ambiciono. ¿Queréis dejarlo ya? murmuró Madeleine, sin apartar los ojos del libro que estaba leyendo. Desde luego, parecéis un par de niños. Durante un segundo se produjo un silencio cargado de tensión. Wesley alzó la cabeza y observó a su esposa, mientras Samuel, cansado de las constantes discusiones que mantenía con su cuñada siempre que ésta decidía alojarse con ellos. Resopló entre dientes y se hundió en el confortable almohadón de su asiento. —¿Has visto esta mañana a tu hermana? —preguntó el hombre, transcurrido un segundo. La ceja de Madeleine se enarcó durante un breve instante y rápidamente lo contempló entre las espesas pestañas con una mirada astuta. —¿A qué viene tanto interés? —A que ayer regresó a casa bien entrada la noche y, apenas me vio, subió a su dormitorio con la rapidez de una exhalación, extrajo del fuego una larga lasca de madera y encendió con ella el tabaco de su pipa. Tras arrojarla nuevamente a la chimenea, Samuel añadió, —¿Es raro, no te parece? Últimamente esa muchacha se comporta de manera extraña, con todos esos vestidos y esos perifollos que se colocan en la cabeza. Tocados, padre, tocados, recalcó Madeleine con un suspiro. —Y por si no te has dado cuenta, Valeria es una joven, no un mozalbete impetuoso. —Va siendo hora de que lo aceptes. Samuel lanzó a Genriete una mirada llena de censura, que ésta supo descifrar de inmediato. —No te atrevas a culparme de eso, gruñó ella. Yo no tengo la culpa de que mi hermana querida bendijera esta casa con dos hermosas hijas y no con el nacimiento de un varón. Ya, pero todo iba estupendamente hasta que a ti se te metió en la cabeza la absurda idea de convertir a Valeria en una estirada dama y inspiró fuertemente y añadió con cansancio. Ahora mi hija se dedica a deambular por los salones, acudiendo a cuantas fiestas y eventos hay en Londres. —Casi no la reconozco. —Y eso es lo que suelen hacer las jovencitas de su edad, concluyó Madeleine, tratando de romper la tensión. —No obstante, no creo que debas preocuparte, padre. Ralph Patterson regresó esta mañana. Por lo visto pasará aquí todo el fin de semana y, como era de esperar, Valeria no ha querido perder la oportunidad de pasar un rato practicando con esa dichosa espada. —Te aseguro que vuelve a ser la de siempre, con esas maravillosas calzas que a su padre le gustan tanto. Samuel achicó los ojos durante un instante. En ese momento, Francesca, con la tesetrina, entró a la estancia con la clara intención de anunciar la visita que había hecho sonar la campanilla un momento antes. Cuando Samuel advirtió que la doncella continuaba en silencio, inquirió. —¿Qué ocurre, muchacha? Por la cara que traes, cualquiera pensaría que has visto a un fantasma. —Por supuesto que no, vaciló un instante, antes de responder, es Lord Bradford, señor. El visconde espera en el vestíbulo e insiste en hablar con usted. Dice que es una cuestión de suma importancia, que no admite demora. Samuel apretó los labios y dirigió una mirada a su familia. —Sería una descortesía el no recibirlo, opinó Madeleine. —Ese hombre merece que lo saque de mi casa a patadas. —¿Y qué opinarían nuestros vecinos? —No querrá suscitar habladurías. Samuel precisó de un momento para calmarse. Inspiró lentamente el aire y se levantó de su asiento. Padre y Madeleine lo observaba con innegable preocupación. —Procura ser amable. Samuel no dijo nada y se adentró en el corredor que llevaba hasta el lujoso y amplio vestíbulo, decorado con los retratos de su estirpe. Cuando alcanzó la antesala apenas los miró. No le gustaba hacerlo, ya que siempre imaginaba que aquellas pinturas, portadoras de oscos rostros y severas miradas, le reprochaban no haber engendrado a un heredero que pudiera enaltecer y completar un linaje del que él era el último varón. De no suceder un milagro, tarde o temprano el apellido Wichelsen dejaría de estar ligado a Warhol. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para que sus facciones no mostrasen la antipatía que sentía hacia aquel hombre cuando al fin lo tuvo delante. Millard saludó fríamente al disconde. —¿Qué es lo que desea? Owen inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. —Deseo hablar con usted, eso es todo. —¿Y qué demonios le hace suponer que puede venir aquí, a mi casa, y charlar conmigo como si nada? —Señor, creo que al menos debería darme la oportunidad de comunicarle mis intenciones. Resultaba evidente que el disconde de Chester no se marcharía hasta que hubiese escuchado lo que tenía que decirle. Samuel lo miró con recelo y, tras soltar un suspiro de resignación, se echó a un lado y le indicó que pasara a la biblioteca, donde podrían proseguir la conversación de un modo más discreto. —¿Y bien? —lo exhortó a hablar en cuanto cerró la puerta de aquella sala saturada de olor a piel y tinta. —¿No va a ofrecerme algo de beber? —le preguntó el disconde con una tranquilidad pasmosa, mientras tomaba asiento en una de las butacas que se encontraban frente al soberbio hogar. Samuel reprimió los deseos de mandar a aquel hombre al cuerno. Sin mostrar señal alguna de haberlo oído, se sentó frente a él y volvió a insistir. —¿Y bien? —no creo que haya venido hasta aquí para hacerme perder el tiempo. Así es, los labios de Lord Bradford se curvaron en una sonrisa. —He venido a solicitar la mano de su hija. Durante un instante, Samuel fue incapaz de decir nada. Se había quedado de piedra, debatiéndose entre agarrar a ese gigante por las solapas de su levita y sacarlo de su casa a patadas, o reírse de su inquietante locura. —Creo que llega usted cinco años tarde. —Y yo creo que no me ha entendido —y le respondió Owen, con un leve asomo de insolencia en su tono. —He venido a solicitar la mano de Valeria. —Aunque supongo que ya le habrá mencionado algo al respecto. —¿Supone usted mal, mi Lord? —y le respondió el hombre, tratando de recuperarse de su asombro. Y si esto es una broma, le advierto que no tiene la menor gracia. Un músculo tembló en la mandíbula del visconde. —Le aseguro que no es una broma. Sinceramente, estoy francamente asombrado de que Valeria no le haya contado nada sobre este asunto. Sobre todo, por las consecuencias que podría acarrear el no formalizar el compromiso. —¿Trata de intimidarme? —De advertirle, señor. Recuerde que posee usted otra hija. ¿Estaría dispuesto a dejar que la reputación de Madeleine se enturbiara por tal suceso? —¿De demonios está usted hablando? —De nada que no vaya a alcanzar sus oídos en el transcurso del día de hoy. —¿Qué quiere decir? ¿Qué ha ocurrido entre usted y mi hija? Samuel se puso repentinamente lívido. —Será mejor que se lo pregunte a ellas —dijo, poniéndose en pie. —Por supuesto que lo haré. —En cuanto regrese a casa me lo explicará. —Puede estar seguro de ello. —¿Y si usted se ha atrevido a hacerle algún daño? —¿Regresar a casa? —frunció Ove en el ceño. —Creí que Valeria estaba aquí, con su familia. Le dejé muy clara mi intención de visitarla esta mañana. Aquella afirmación, cargada de presunción, provocó la risa de Samuel. —Está claro que usted no conoce bien a mi hija —o le dijo, con una mezcla de satisfacción e irritación, a partes iguales. —Bien. ¿Quiere usted casarse con ella? —Pues tiene mi bendición. En los ojos del hombre brilló una nota de burla al añadir, debería ir usted a buscarla. Según creo, se encuentra cerca del riachuelo que linda con los establos. Oven adoptó una expresión de desconfianza. —Entonces, ¿significa esto que acepta usted de entregarme su mano? —Siempre y cuando los dos estén de acuerdo, puntualizó el hombre. —A pesar de lo que usted pueda creer, jamás daré un paso que pueda enturbiar la felicidad de cualquiera de mis hijas. Oven no dijo nada más. Inclinó la cabeza y, tras dar media vuelta, abrió la puerta y se marchó. Una vez a solas, Samuel se dejó caer en el sofá orejero. Con tranquilidad agarró su pipa, la llenó de fragante tabaco y la encendió. En sus labios se dibujó media sonrisa. —No, aquel visconde no conocía a su hija en absoluto. Oven comenzó a distinguir con claridad el murmullo de la corriente. El río debía hallarse ya cerca y, sin embargo, aún no había rastro de Valeria por ninguna parte. Cuando alcanzó los establos advirtió que, obviando a los animales, el lugar estaba completamente desierto. Resopló fuertemente y apoyó una mano en la puerta. Aquello le daba muy mala espina. No podía dejar de sentir un cierto y molesto resquemor en lo más profundo de su estómago. —No —pensó. Ni Samuel Ovechersen era un botarate, ni había decidido claudicar a sus pretensiones tan fácilmente. Era una sandez pensar que eso fuera cierto. En todo aquel asunto había gato encerrado. Ese hombre era un tipo demasiado inteligente, un viejo zorro que no iba a resignarse a desposar a su hija con él sin conocer primero el motivo. De eso no había duda. Entrecerró los ojos, tratando de ver algo, y se adentró un paso en la penumbra de los establos. —¡Hola! —Aunque nadie le respondió, a sus espaldas estalló un ruidoso jaleo que le provocó un sobresalto. Reconoció perfectamente el sonido del acero contra el acero. Sin duda se trataba de un combate. Si bien, no sabía de quién podría tratarse. Era de dominio público el hecho de que Samuel Ovechersen carecía de herederos varones, y dado que todavía se hallaba en tierras pertenecientes sabores a Borjo, dudaba mucho que dos caballeros, que fuesen algo más que jornaleros, se estuviesen batiendo. —Estás comenzando a enfadarme, pequeña bruja odiosa. Mira quién fue a hablar. El más grande y mayor bobalicón de la Armada Real. El visconde de Chester abrió los ojos de par en par al reconocer aquella voz, dulce y femenina. Salió de los establos y se detuvo junto a la puerta, contemplando una escena que ni en mil años hubiese creído llegar a ver, Valeria, embutida en unas estrechas calzas, que dejaban más bien poco a la imaginación, y con las mejillas arreboladas, se movía y manejaba la espada como había visto hacerlo a pocos hombres. Los ojos del visconde se endurecieron al reparar en el hombre que la acompañaba. Entre ellos había demasiada familiaridad. Parecía estar acostumbrado a tocarla, ya que en más de una ocasión, Oven pudo advertir que apresaba la muñeca de ella, para después apartarla a un lado. Cuando aquello sucedía, Valeria le obsequiaba dándole un azote en las posaderas con la espada plana. Bien por Valeria, pensó el visconde. No obstante, no pudo evitar alzar una ceja ante la armoniosa carcajada que escapó del pecho de la joven. Aquella mujer se estaba divirtiendo de lo lindo. Y aquello conseguía molestarlo profundamente. Ni siquiera había reparado en su presencia mientras se concentraba en los movimientos de su contrincante. De pronto, la muchacha tropezó con su propio pie, cayendo un segundo después al suelo. Momento que su joven adversario aprovechó para lanzarse sobre ella. —¡Quítate de encima! —chilló Valeria entre risas. —¿Y desaprovechar esta inusitada oportunidad? —Ni lo sueñes —le respondió Ralph mientras la desarmaba. —Ríndete. —¿Estás loco? —se desternilló. —Ni por todo el oro del mundo. —Ya has oído a mi prometida —rugió la dura voz del visconde, provocando que ambos dieran un tremendo salto. Antes de que Ralph pudiera reaccionar, lo aferró por la camisa y tiró de él con violencia, apartándolo de ella. —¡Eh! —exclamó el joven, agitándose con fuerza hasta que las manos del visconde lo liberaron. —¿Qué demonios cree usted que está haciendo? —Proteger mi propiedad, eso estoy haciendo. Le lanzó una fría mirada a ella, antes de volver a centrar su atención en el hombre que tenía delante. —Mire, no tengo ni idea de quién es usted, pero entérese, esto es una propiedad privada ahí. El fuerte puño de Lord Bradford impactó contra la mandíbula del joven, provocando que éste cayera al suelo. —¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ralph! Valeria se incorporó rápidamente y se apresuró a auxiliarlo. Cuando comprobó que el estado de su amigo no revestía más gravedad que un buen e incipiente moratón, dirigió al visconde una dura y enfurecida mirada. —¿Se ha vuelto loco? —le reprochó, con centellas de ira en los ojos. —Podría haberle hecho mucho daño. —¿Y cree que eso debería importarme? —le preguntó Oven, colocando mejor el nudo de su pañuelo. —Ese sinvergüenza estaba encima de usted, de mi prometida. —Nada menos. —¿Conoces a este desequilibrado? —le preguntó Ralf a Valeria, sin dejar de frotarse la dolorida mandíbula. Más o menos la joven se mordió el labio inferior, mortificándose en secreto por no haberle contado nada sobre aquel asunto. —¡Vuelve a llamarme desequilibrado! —lo retó Oven. Ralf se quedó inmóvil y, atónito, miró a Valeria, advirtiendo al instante que la joven evitaba devolverle la mirada. Valeria notó como la sangre y el calor ascendían rápidamente hasta sus mejillas. Odiaba sentirse así, como una niña a la que han pillado haciendo una travesura. —Si habéis terminado, me gustaría regresar a casa —y dijo ella, frunciendo el entrecejo. Se acercó a su amigo y, tras ayudarlo a levantarse, se dio media vuelta con la intención de marcharse de allí, cuando de pronto el robusto cuerpo del visconde se interpuso en su camino. —¡Apártese! —Valeria hirió la espalda. —¡Ya ha oído a Valeria! —añadió Ralf, acercándose un paso a ellos. —Te lo advierto y lo detuvo el visconde. —No te metas en esto. —Está bien, Ralf —tranquilizó ella al muchacho. —Puedo encargarme yo misma de esto. —Ralf enarcó una ceja y observó al visconde de arriba a abajo. —¿Estás segura? —Completamente. Sus ojos brillaron desafiantes al mirar al aristócrata. —El visconde de Chester es tan inofensivo como un gatito. Dicho esto, Valeria instaló en su rostro su gesto más inocente. —Menuda viborita —pensó el visconde reprimiendo a duras penas el deseo de demostrarle cuán inofensivo era. Sobre todo cuando la tenía tan cerca. Esa mujer no era consciente de las reacciones que provocaba en su cuerpo. —De acuerdo —respondió Ralf. Se inclinó y recogió su espada del suelo, antes de comenzar a enfilar por el sendero que conducía hasta el hogar de su padre. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Aunque dudo mucho que lo hagas. Puedo dar buena fe de que con este tipo estirado no tienes ni para empezar. Oven le lanzó una afilada mirada. Sin embargo, se mantuvo de pie en el mismo sitio, contemplando cómo el muchacho se alejaba con paso tranquilo. —¿Y bien? —resopló fuertemente Valeria. —¿Qué ha venido a buscar aquí? —Ya le dije que esta mañana visitaría a su señor padre, pero por lo visto su inteligencia no es capaz de retener nada más de dos segundos, le ironizó el visconde. —La creía más lista. —Y yo lo creía más educado y es usted el hombre más desagradable que he conocido. —Como ve, las apariencias engañan y resopló por la nariz. —Además, ¿acaso cree que me importa lo más mínimo lo que piense de mí? —Pues se equivoca. —Me importa un bledo lo que usted piense. —¿Así que sabe lo que pienso? —Dio un paso hacia ella. —Por supuesto que lo sé. Sé perfectamente lo que los hombres como usted esperan de una mujer. Pero le advierto que conmigo se ha equivocado. Con un descaro que cortaba la respiración, los ojos de Oven la recorrieron de arriba a abajo. Reconozco que no eres lo que esperaba la tuteo con desdén. —Mejor. Así sabrás a qué atenerte y le respondió de la misma forma. —Y ahora, si me disculpas, deberías apartarte de mi camino. —Él no mostró la mínima intención de moverse. Se limitó a mirarla con disgusto, mientras su mandíbula se iba endureciendo paulatinamente. —¿Se puede saber qué demonios te ocurre ahora? —No creo que mi futura esposa deba ir vestida de esa guisa. —Permíteme recordarte que no fui yo quien tiró de la dichosa cortina y permitió que nos pillasen en una muy comprometedora situación. Ne embaró la espalda y enfrentó su rostro al del visconde. —Deberías haberte informado antes de con quien te las veías. —No deberías retarme, querida. —Y tú no deberías subestimarme para añadir más leña al fuego. Ella cruzó los brazos sobre la curva de sus senos y lo miró con un brillo desafiante en los ojos, sin soltar la espada. Oven hirguió la espalda y tomó una honda bocanada de aire, ansiando recuperar el control. Esa mujer comenzaba a volverlo loco. Sin embargo, no iba a entrar en su juego. Pronto Valeria Richardson le pertenecería, y con ello, mataría dos pájaros de un tiro, apartaría la fortuna de su padre de manos de su mezquino primo, y la tendría a ella en su lecho. Y eso último era algo a lo que no iba a renunciar. —Mañana por la noche, durante el baile que ofreceré en Craveview, anunciaremos nuestro compromiso. Espero que para entonces estés preparada y te comportes como es de esperar. Muy gracioso, dijo ella, antes de que él arrancara la espada de su mano, para arrojarla a continuación a un lado. Valeria lo miró con la boca abierta y arrugó el entrecejo con irritación. —No es ninguna broma, querida. —¿Y si no me presento? ¿Anunciarás tú solo el compromiso? —Lo retó. —Puede que incluso decida anularlo, enarcó una de sus masculinas cejas. —Tal vez sea eso lo que realmente deseas. —Sabes perfectamente que no podemos hacerlo. —Entonces, mi pequeña Rosa, será mejor que comiences a comportarte como una dama y no vuelvas a ponerte esas calzas que la miró de arriba abajo. A no ser, claro está, que desees que sea yo mismo quien te las quite. Deja de soñar, alargó un brazo y lo hizo a un lado, para después caminar con paso firme hacia la casa. Él alzó la barbilla mientras sus labios se torcían en una sonrisa de satisfacción. Se alegraba de haberse resistido a la imperiosa necesidad de besarla, a pesar de que la cercanía de su cuerpo había logrado nublar sus sentidos durante un segundo. Todavía podía oler su perfume, dulce y embriagador. El olor de Afrodita recapacitó un instante, mientras contemplaba el suave vaivén de sus caderas. Se ordenó a sí mismo apartar la vista de aquella mujer, porque si continuaba deleitándose con tan provocativa visión, probablemente cometería una estupidez. Su cuerpo pedía a gritos pegarse a sus muslos y había empezado a quebrantar la fuerza de su autocontrol. An autocontrol que cada vez era menor y más débil. Apretando los dientes, desvió la mirada e hizo un esfuerzo por recordar que él era el disconde de Chester, aristócrata o no, también era un hombre. Uno con necesidades. Capítulo 8 Owen contempló atentamente a la mujer que tantas horas de sueño le había arrebatado. Ya no parecía un mozalbete rebelde, sino toda una dama. Con aquel vestido de seda, que curiosamente poseía el mismo color que sus ojos, Valeria no podía estar más arrebatadora. Lástima que ella lo supiera y tratara de avergonzarlo coqueteando con todo caballero que osaba acercársele. Odiaba sentirse así, con aquella comezón que le corroía las entrañas. Pero aún peor se había sentido durante la humillante velada transcurrida aquella misma tarde, cuando en un desesperado intento por aplacar el estado de perpetua lujuria que su cuerpo manifestaba, se había desplazado hasta la residencia de una antigua amante, Lady Brannan, saliendo de allí media hora más tarde con poco más que una parrafada y un par de copas de brandy. En aquel momento le quedaron claras dos cosas. Que Lady Brannan no derrochaba un chelín de su bolsillo en un buen brandy, y que ninguna mujer que no fuese Valeria provocaría en él aquel obstinado deseo. Maldición. ¿Por qué demonios no podía dejar de pensar en ella? Oven carraspeó la garganta y compuso mejor el nudo de su pañuelo. No sobreviviría una hora más en ese salón de baile si esa mujer continuaba arrojándole el guante de aquella forma, pensó, fulminándola con la mirada. Sin embargo ella, lejos de sentirse amedrentada, le regaló una radiante sonrisa cargada de antipatía. Oven tomó el contenido de su copa de un solo trago, la depositó de un golpe sobre la mesa más cercana y a continuación cruzó la sala sin dilación, dirigiéndose hacia ella. Creo que ha llegado el momento y le dijo en cuanto llegó a su lado. Será mejor que anunciemos nuestro compromiso. ¿Compromiso? Una voz familiar sonó a espaldas del visconde. Cuando Owen se giró, topó de bruces con Daniel Hawthorne, su primo, que los contemplaba sorprendido. Así es, Daniel, compromiso. La mandíbula del visconde tembló levemente. Lamento que este contratiempo desbarate tus propósitos. No digas bobadas. Aunque trató de ocultarlo, el timbre de su voz reveló el sentimiento de aversión que sentía hacia su primo. Sabes perfectamente que me alegra que por fin hayas encontrado a una dama capaz de reunir los cuantiosos requisitos que exiges, lanzó una penetrante mirada a Valeria, antes de continuar diciendo, ¿no vas a presentarnos? Por respuesta, Owen esbozó una mueca de fastidio. Ya veo, masculló Daniel, adivinando el tácito mensaje de su primo. Si me permite, señorita, me temo que mi primo, a pesar de poseer otros encantos, carece del más mínimo sentido del humor. Mi nombre es Daniel Hawthorne. Valeria le dedicó una sonrisa, que incrementó al mismo tiempo la furia del disconde. No se disculpe, señor Hawthorne, estoy completamente de acuerdo con usted, sintió los duros ojos de Owen sobre ella. Mi nombre es Valeria Richardson. ¿Le apetece bailar, señorita Richardson? Preguntó Daniel, ignorando al creciente enojo de su primo. Ella lo miró de soslayo antes de responder. Me temo que no es buena idea, y sonrió tímidamente a Daniel. Tal vez en otro momento. En fin, la voz de Daniel reveló una nota de decepción. Por segunda vez esta noche estamos de acuerdo en algo. Tras dedicarle a su primo una mirada de velada hostilidad, Daniel se despidió y desapareció entre los asistentes. No quiero que te acerques a él y le ordenó Owen a Valeria. Créeme, Daniel no es una compañía recomendable. Ella parpadeó y arrugó el entrecejo, sin comprender a qué venía aquello. Ya, y me lo dice un santo y tomó un sorbo de ponche. Tú no eres nadie para decirme lo que puedo hacer o lo que no. Los labios del visconde se comprimieron en una dura y severa línea. Por el momento, y le recordó, antes de reclamar a los asistentes un instante de silencio que le permitiera anunciar su compromiso. Al percatarse de cómo la miraban, Valeria notó el calor agolparse en sus mejillas. Por lo visto el incidente ocurrido en el teatro ya era de dominio público. De pronto sintió que en su interior crecía el deseo de mandar a todos aquellos chismosos a freír espárragos. Sin embargo, cerró la boca y se mantuvo firme, preparada para soportar la avalancha de felicitaciones que sobrevendría un minuto después. En cuanto todo concluyó, Valeria se escabulló y desapareció entre la multitud. Necesitaba estar un momento a solas, huir de allí y recapacitar sobre lo que acababa de ocurrir. Entre otras cosas, porque después de aquello ya no había vuelta atrás. Pronto se casaría con el hombre que había estado a punto de acabar con la felicidad de su hermana. Un hombre que ella había jurado odiar a muerte y que, paradójicamente, le atraía de la misma forma que la miel a las abejas. Se deslizó por el primer corredor que encontró, y una vez a solas, apoyó la espalda contra la pared, tratando de recuperar el aliento. De pronto la realidad cayó sobre su pecho como una loza. No sólo iba a casarse con el último hombre en el mundo que hubiese deseado hacerlo, sino que además su compromiso únicamente obedecía al interés, tanto el del visconde como el de ella misma. Sólo que ambos intereses eran absolutamente distintos. Él necesitaba con urgencia a una esposa, y ella, a su vez, una salida fácil que salvaguardara su reputación. Por todos los santos. No tenía sentido tratar de engañarse a sí misma. Lo peor de todo era aquella dichosa comezón que le carcomía las entrañas. ¿Cómo diantres iba a poder controlar la extraña excitación que la asaltaba cuando él estaba cerca, si finalmente acababan casados? Deslizó una mano hasta su pecho y la depositó allí, tratando de respirar. Por primera vez asaltó su mente una imagen de lo que sería tener a ese hombre en su cama. Porque habría noche de bodas. Conociendo la reputación del visconde, estaba segura de eso. ¿Valeria? Owen la llamó desde el otro extremo del corredor, provocando que ella se apretujase contra la pared y se deslizara en busca de la puerta más cercana. En cuanto sus dedos tocaron el picaporte, la abrió y se deslizó a través de ella, cerrando después con cuidado. Precisaba unos segundos para calmarse antes de enfrentarse a él, recapacitó oculta entre las sombras. A punto estuvo de soltar un suspiro de alivio cuando descubrió que no estaba sola. En la habitación, una sobria biblioteca, dos hombres se hallaban enfrascados en una discusión más o menos tensa. Al comprender que no habían reparado en su presencia, sopesó la idea de carraspear y disculparse, antes de darse la media vuelta y salir de allí. Pero tras oír el nombre de Owen, se detuvo bruscamente y decidió ocultarse detrás de una de las grandes librerías y aguardar en silencio a que ambos caballeros concluyesen la conversación. Aquello no era lo más correcto, sin duda, pero si ciertamente hablaban de su prometido, sería aún más inoportuno hacerle saber que los había oído. Eso, sin mencionar, lo poco que le apetecía en esos momentos verse obligada a inventar un motivo que explicase por qué se dedicaba a cotillear en el interior de habitaciones cerradas. Owen Bradford, prometido. ¿Puedes creerlo? Ese maldito mequetrefe me la ha jugado bien. A Valeria le fue sumamente fácil reconocer al dueño de aquella voz. Daniel Fawcorn, el primo de Oven, parecía encontrarse enormemente irritado. Ya te lo dije, deberías haber acabado con él y bramó el otro hombre. Pero como de costumbre no me escuchaste. Tú y tu maldita conciencia. Oh, vamos. Deja de decir sandeces. La única razón por la que tú querrías enviarlo al otro mundo es por el buen pellizco que atraparías. ¿Y qué más te da a ti eso? Si te decidieras a hacerlo, poseerías el dinero suficiente para quitar del medio a diez más como él. ¿Por qué iba a importarte compartir unas libras con este pobre desgraciado? El color abandonó repentinamente las mejillas de la joven. Retrocedió un paso y se apoyó contra la pared antes de tapar su boca con una mano. Luchando por contener un grito de pánico, se negaba a creer lo que aquellos hombres decían. De pronto oyó como Janiel Hawthorne resoplaba y ahogaba una risa antes de comentar. Vaya. Se me ocurren mil maneras de llamarte y ni una de ellas es desgraciado. No es oro todo lo que reluce. Tú mejor que nadie debería saberlo. ¿Tratas de insinuar algo? El enojo de Janiel creció súbitamente. Yo no insinúo nada, Hawthorne. Y déjame recordarte que tus deudas de juego no son culpa mía. Deberías aprender a morderte esa lengua, o puede que algún día acabes envenenándote con ella. Durante un instante el silencio flotó en el aire. Ella se acercó a la librería y asomó la cabeza por el borde para tratar de ver algo, cuando de pronto una gran espalda se interpusó ante su ángulo de visión. Val retrocedió de un salto, chocando fuertemente contra la pared. ¿Qué ha sido eso? Preguntó el desconocido, provocando que el corazón de Valeria diese un súbito brinco. ¿Cómo demonios quieres que lo sepa? Daniel soltó un juramento. Es una fiesta, por el amor de Dios. ¿Será algún mequetrefe desorientado o una pareja en tierno escarceo, qué sé yo? Ella soltó despacio el aire retenido en sus pulmones, agradeciendo al silencio que no se les hubiese ocurrido tratar de averiguarlo. ¿Y bien, qué sugieres? Volvió a preguntar el desconocido. Necesito algo más de tiempo. Tiempo es lo que no tienes. Tu primo contraerá nupcias dentro de poco. Luego, será demasiado tarde. Hubo una larga pausa antes de que Daniel respondiese. No quiero saber nada. Como lo hagas es asunto tuyo, yo me desentiendo. No hablaremos, ni tendremos ningún encuentro que pueda ligarme a este asunto. Espero que no actúes de la misma forma cuando todo esto concluya y le recriminó el hombre. Puedes estar tranquilo, gozarás de tu dinero antes de que concluya el mes, masculló Daniel. Valeria asomó nuevamente la nariz por el borde de la librería, lo justo para observar cómo Houshorn escribía algo en un sobre, para después ocultarlo en el interior del bolsillo de su chaqueta. Yo mismo me encargaré de que uno de los lacayos te lleve este sobre. Antes de que concluyese el mes, Valeria tragó saliva. Si lo que decían era cierto, tan solo disponía de veintitrés días para tratar de impedir que llevasen a cabo su infausto plan. No obstante, como podía revelar las intenciones de Daniel a su primo, sin que Elvis Conde resolviera adelantar la ceremonia. Ella no estaba preparada para que aquello sucediera tan pronto. Necesitaba tiempo para asimilar una cosa como aquella. Sin embargo, sí lograba averiguar el nombre de quien proyectaba atentar contra su vida. Pese a todo, quiero que aguardes unos días la voz de Daniel la hizo contener el aliento. Deseo comprobar cuán enamorada está la dama. ¿A qué demonios te refieres? Sabes que no nos queda tiempo. Si estoy en lo cierto, nos sobrará tiempo, hizo una pausa antes de preguntar. ¿No te parece extraño lo rápido que Oven ha encontrado a una prometida? Valeria advirtió como el hombre resoplaba. Estás chiflado si aún te haces esa pregunta. A diferencia de ti, Bradford está podrido de dinero. ¿Qué mujer no querría casarse con un partido así? Una que descubra que su futuro está en manos del maldito libertino que dejó a su hermana plantada ante el altar o pronunció Daniel, con arrogancia. El desconocido soltó una estentora carcajada. ¿Y quién te ha dicho que ella no lo sabe ya? ¿Estás de broma? Si Valeria Richardson supiera que el visconde de Chester es el mismo hombre que estuvo a punto de acabar con la reputación de su hermana, no se habría prometido con él. Eso, o ese mal nacido se la ha jugado. De una forma u otra, no dudo que cuando hable con ella yo mismo le resulte una opción más que ventajosa. ¿Tú, casado? Se desternilló. Has perdido el juicio. Lo que he perdido es la paciencia, le dijo con un áspero susurro. Y no pienso quedarme sentado, aguardando a que otro Bradford impugne el testamento. Ya. ¿Y piensas que el casarte con la prometida de tu primo va a poder evitarlo? No, pero sí que lo hará el que me case con su viuda. El silencio flotó en la biblioteca una vez más. Cálmate, se repitió Valeria, tratando de controlar las rápidas palpitaciones en su pecho. Su estómago parecía haberse contraído y durante un segundo temió que perdería la conciencia. Cerró los párpados y se concentró en mantenerse en pie. Si antes estaba desorientada, ahora lo estaba aún más. ¿Cómo Diantres iba a evitar aquello, si ella misma estaba inmiscuida en los planes de Houseran? De pronto, Valeria advirtió que los pasos de ambos hombres se aproximaban peligrosamente a su escondrijo. ¡Buen Dios! Había estado tan preocupada evitando ser descubierta que había olvidado por completo que tarde o temprano abandonaría en la biblioteca. Miró a su alrededor y la inquietud anidó en su pecho al comprobar que era imposible continuar deslizándose tras la librería. Más adelante el escondrijo se hacía demasiado angosto, y moverse en ese momento podía provocar que ellos la descubriesen. Tan sólo le quedaba una opción, rezar para que ninguno de los dos advirtiera su presencia. Se puso en juclillas y tragó saliva cuando la fuerte espalda de Daniel bloqueó su única vía de escape. No obstante, y a pesar de su temor, estiró su cuello e hizo un último intento por ver al hombre que le acompañaba. No obstante, tan sólo pudo advertir su altura, que sobrepasaba casi un palmo la de Houseran. Decepcionada, contuvo un suspiro de frustración. Si no se hallara agachada como un ratón, podría contemplar su rostro. Estaba a punto de incorporarse, cuando la voz de Daniel la detuvo. Recuerda, una semana. Después, Bradford es todo tuyo. Cuando la puerta se cerró, Valeria se incorporó y se recostó con fuerza sobre la pared, al tiempo que echaba la cabeza hacia atrás. Tenía que ocurrirsele algo, y pronto. ¿Pero qué? Todo el cuerpo le tembló. Se hallaba tan nerviosa que su mente no funcionaba con claridad. A pasar de odiar a Bradford con todas sus fuerzas, ella no era ningún monstruo. Por supuesto que deseaba quitarse a ese hombre de la cabeza, pero no a cualquier precio. Había límites, hasta para su odio. Pero, ¿por qué no era capaz de aborrecerlo, después de todo el daño había causado a su hermana y a su familia? Era como si su mente y su cuerpo se opusieran a sus convicciones. Convicciones que hasta ese momento habían sido inflexibles. Valeria salió de su escondrijo y abrió lentamente la puerta, asegurándose un instante después de que el corredor se hallaba desierto. Tras constatarlo, abandonó la biblioteca y se dirigió hacia el salón. Se obligó a sí misma a mantener la calma. Cualquier pérdida de control conseguiría causarle problemas. De pronto detuvo sus pies. Si Hawthorne descubría que estaba al tanto de sus mezquinos propósitos, su vida correría tanto peligro como la del propio Visconde. Con la rapidez de un rayo, apartó aquel pensamiento de su mente. Debía mantenerse firme y no mostrar la mínima señal de temor. ¿Está usted bien? La sangre se le heló en las venas cuando la voz de Daniel sonó a su espalda. Se giró y se topó con los ojos almendrados de Hawthorne, que la miraban fijamente. Perfectamente. ¿Por qué lo dice? Respondió, intentando que su voz dejase de temblar. No finja, lo sé todo. Valeria notó como el matiz sonrosado abandonaba sus mejillas. ¿Cómo dice? Tragó saliva. Sé perfectamente lo que usted siente por mi primo. Val no pudo evitar que de su pecho emergiese un suspiro de alivio. Lo cierto es que no puedo reprochárselo, continuó diciendo Janiel. Mi primo es el hombre más orgulloso que conozco. Además, confieso que estoy al tanto de lo que le hizo a su hermana. Hizo una pausa. Madeleine, creo recordar. ¿Recuerda usted bien? Admitió Val, revelándole que ya estaba al corriente de aquel hecho, antes de deslizar la mirada por el salón, en busca del hombre que momentos antes acompañaba a Hawthorne. ¿Y su amigo? En los ojos de Daniel brilló una nota de confusión. Los vi antes. Junto al corredor mintió ella, con descaro. Un caballero algo peculiar, ¿no cree? Supongo que lo dice usted por su estatura, observó él, con recelo. Por supuesto. De hecho, es el hombre más alto que he visto jamás. Lástima que no recuerde su nombre. ¿Cómo se llamaba? No creo haber tenido la ocasión de presentarlos, Daniel achicó los ojos. Pero si tanto le interesa, se llama Albert. Al menos eso es lo que creo. Aunque no me atrevería a asegurarlo, su boca se torció en una media sonrisa. Es actor. Un hombre de mundo, ya me entiende. ¿Un actor? ¿Y qué hacía aquí? Se extrañó ella. Lo cierto es que yo lo invité, le admitió Daniel. La compañía en la que trabaja no pasa por uno de sus mejores momentos y, dado que mi primo es un amante incondicional de ese arte, pensé que tal vez podría hacer algo por ellos. Pero, como siempre, olvidé la clase de persona que es el visconde. ¿Trata de decirme que lo trajo aquí esta noche para ayudarlo? A él y a su compañía él recalcó Daniel. Es extraño que Owen no me haya comentado nada y dijo, sabiendo que de ser cierto, Bradford no se lo habría mencionado. Como bien le había dicho unos días antes, no era correcto que una dama metiera las narices en asuntos de caballeros. No me extraña. Supongo que ya conoce el carácter de Owen. Por lo visto no tan bien como usted indicó ella, tratando de contener una nota de sarcasmo en su voz. Él se limitó a brindarle una sonrisa. Maldición, aquel hombre conseguía ponerle los pelos de punta. ¿Cómo diantres hacía para ser tan encantador y al mismo tiempo tan ruin? Fausaon era, sin duda, un lobo con piel de cordero. Durante un segundo se esforzó en recordar que ella tampoco estaba exenta de peligro. Manejaba la espada tan bien como el mejor espadachín. Además, conocía el secreto de aquel indeseable. Cosa que la hacía incluso más peligrosa que él. Aquel pensamiento le dio fuerzas para continuar con su plan. Debía hallar al hombre que pretendía acabar con la vida del Visconde. Incluso estaba dispuesta a dejarse seducir por Hawthorne si con ello lograba ganar tiempo. Aunque debía andarse con cuidado. El primo del Visconde era un hombre astuto. Lo había demostrado tan solo un segundo antes, al mentir sobre la identidad del gigante. Valeria no era ninguna tonta, ni tan confiada como para tragarse el bulo de que era actor. Hay algo que me inquieta. La joven lo miró y aguardó a que concluyese la frase. Después de lo que hizo a su familia, ¿cómo ha podido caer rendida ante un hombre como el Visconde? Ella alzó la barbilla con arrogancia. No creo que caer rendida sea la expresión correcta bien arcó una ceja. La he ofendido y reconoció él, con gesto angustiado. A pesar de saber que Daniel estaba fingiendo, Valeria se relajó y le dedicó una cándida sonrisa, que fue recibida de la misma forma. No es culpa suya, suspiró, y comenzaron a caminar lentamente hacia la terraza. Supongo que no estoy acostumbrada a según qué términos. Es usted una mujer encantadora. Por eso me resulta tan difícil adivinar por qué se ha comprometido con Bradford. Sobre todo después de «hizo una pausa para mirarla», ya sabe, la reputación de mi primo no es que digamos intachable. Ella abrió los ojos como naranjas y fingió estar escandalizada. «¿Qué está insinuando?» Daniel la agarró del brazo y la instó a caminar más deprisa. Una vez alcanzaron el pequeño recodo ensombrecido por las grandes copas de los cipreses, lanzó una fugaz mirada hacia el salón antes de decir «No puedo creer que no haya oído nada sobre la reputación de Oven». «Por supuesto que lo he oído», repuso rápidamente ella. «Pero son tan solo habladurías». «¿Y un cuerno?» Soltó él con evidente desprecio. Dio un paso hacia ella y la aprisionó contra el seto de cipreses. Valeria notó cómo el corazón le daba un vuelco y el estómago se le contraía por el temor. ¿Cómo demonios iba a fingir una atracción que no sentía en absoluto? Es más, la cercanía de Daniel no hacía sino provocarle náuseas. «¿Qué demonios está usted haciendo?» Intentando que comprenda el tipo de hombre con el que va a casarse. Bradford no es más que un libertino. Un tipo que no hace más que jugar con las mujeres. Usted no es más moderado, que digamos. Solo trato de hacerla entrar en razón. ¿Pretende que rompamos el compromiso? Valeria advirtió el cambio de actitud en los rasgos de Daniel. No sea ridícula y se apartó un centímetro de ella. Romper ahora su compromiso con mi primo la pondría a usted en una situación muy incómoda. No creo necesario mencionarle lo que todo el mundo ya sabe. De hecho, lo sucedido hace unos días en el teatro es la comidilla en los salones de media Inglaterra. Valeria apretó los puños, obligándose a mantener la calma y a no abofetearle en ese mismo momento. ¿Acaso cree que tuve la culpa de eso? Ni en mil años. Conozco demasiado bien a Oven como para pensar que una criatura tan delicada como usted puede haber sido la causante. Entonces no sé qué es lo que trata de decirme, fingió hallarse desconcertada. Me avisa de que voy a casarme con el mayor libertino de Londres, y un instante después insiste en que es mi deber hacerlo. De verdad que no lo entiendo. ¿Trata de burlarse de mí? En absoluto pasó el dorso de la mano por la mejilla de ella. Solo quiero que sepa que, pase lo que pase, estaré a su lado, incondicional y totalmente. A ella le costó muchísimo contener la mueca de desagrado que pugnaba por invadir su boca. ¿Pero por qué? Acertó a decir. Porque la amo desde el mismo instante en que la vi entrar en ese salón de baile. Por Dios. ¿Cuántas estupideces podían salir de la boca de ese hombre? Pensó Valeria, tratando de contener las ganas de reír. Desde luego que era patético. Sin embargo, contaba con la ventaja de conocer sus verdaderas intenciones. Planes que le otorgaban a ella una gran basa, la del tiempo. Estaba resuelta averiguar la identidad del hombre que se hallaba con Houser en la biblioteca. Y él no hacía más que ponerle en bandeja esa oportunidad. ¡Qué tierno! Mi prometida y mi querido primo, juntos en el jardín, Oven, erguido en toda su estatura, comenzó a aplaudir lentamente. Parece que habéis congeniado extraordinariamente bien. Cuando la mirada de Valeria se cruzó con la del visconde y tropezó con unos ojos fríos que la apuñalaban, sintió un repentino escalofrío. ¡Maldita sí! ¿Por qué demonios se sentía como una vulgar mujerzuela, pillada en medio del West End? Lo que ese hombre pensara o no de ella debería traerle sin cuidado. Sobre todo cuando su máximo objetivo era demorar el momento en que se vería obligada a casarse con él. A pesar de todo, no pudo evitar que un aguijonazo de culpa se instalase en su estómago al advertir el brillo de furia que aleteaba en sus ojos. Probablemente Lord Bradford estaría valorando la idea de romper el compromiso. Y aquello, tal y como estaban las cosas, no era lo mejor que podía suceder. Me encantaría poder decirte lo contrario, Oven, pero en esta ocasión lamento tener que informarte de que no es lo que parece, terció Daniel. Tus dedos acariciaban la mejilla de mi prometida, y no es lo que parece. Bufo. ¿Puedes creer lo que te plazca? Rimo y lo miró con antipatía, apartándose al mismo tiempo de ella. Pero tan solo trataba de hacerle entender a esta dulzura el error que está a punto de cometer al casarse contigo. Una lástima que la señorita Richardson no vea nada más allá de su puntiaguda nariz. Valeria notó cómo la sangre se agolpaba en sus mejillas al tiempo que la ira se apoderaba de su cuerpo. ¿Acaso era transparente como el cristal? Porque eso era lo que parecía, mientras los veía hablar de ella como si no estuviese presente. El desatinado comentario de Janio dio pie a que el visconde lo agarrase de la pechera de su camisa y lo zarandease con violencia. Valeria dio un respingo y se interpuso entre los dos, tratando de apartarlos el uno del otro. Pronto se dio cuenta de que aquello era tan inútil como situarse frente a un ferrocarril de mercancías. Si bien eran hombres tremendamente distintos, indiscutiblemente descendían de la misma estirpe de individuos fuertes y robustos. —¡Basta ya! —gritó, apoyando los brazos en sus estrechas caderas. —¡Apártese! —la hizo a un lado Janio. —Será mejor que no se meta en esto. —Aquello sí que era el colmo. Las mejillas de Valeria se tiñeron repentinamente de rojo al tiempo que los acribillaba con la mirada. —No deberías hablar así a mi prometida si lo que pretendes es seducirla —ironizó Oven. —No preciso de tus consejos para seducir a una mujer. Solo tendría que chasquear los dedos y te verías obligado a buscar otra dama a la que desposar. En ese instante Valeria consideró que, por esa noche, ya había oído suficientes groserías. Dio un paso al frente y, sin poder reprimir su enojo un segundo más, abofeteó a Janio en el rostro. El silencio flotó en el aire durante un minuto, antes de ser quebrantado por la áspera risa del visconde. —Como ves, mi prometida dicta mucho de asemejarse a la frágil palomita que tú crees —le dijo, apartándose de él. —Yo de ti la próxima vez vigilaría tus palabras. Valeria los contemplaba con la respiración acelerada. Maldito fuera ese cretino. Había perdido la calma, y aquella pérdida de control podía costarle muy cara. Malditos fueran los hombres y su naturaleza beligerante. Ahora se vería obligada a arreglar aquella metedura de pata como fuese. Decidida a subsanar su error, se acercó al visconde y, sin mediar una palabra, le propinó otro sonoro bofetón, que pareció dejar a ambos hombres desconcertados. —Esto es para que aprendáis, los dos, a comportaros de una manera civilizada y no como unos niños malcriados. Debería daros vergüenza. Dicho esto, alzó el mentón y giró sobre sus talones con la intención de marcharse, mientras oía a sus espaldas la risa que comenzaba a brotar del pecho de Daniel. —Ah, no. De eso nada. Encantó. Owen la sujetó del brazo y la obligó a que lo mirase. —Tú no vas a marcharte a ninguna parte hasta que yo lo diga. Valeria abrió los ojos como platos. —Y tú, Daniel, continuó diciendo al visconde, esta vez a su primo, será mejor que te largues antes de que pierda completamente la paciencia y decida zanjar el problema de la herencia de mi padre de una vez por todas. —¿Lo has comprendido? Daniel tragó saliva al sentir la boca seca. Por un momento, Valeria creyó que Holcern tenía la intención de decir algo. El temblor de su labio superior y el brillo beligerante que refugía en sus ojos así parecían indicarlo. Sin embargo, no pudo más que sorprenderse al contemplar cómo se daba la vuelta y se alejaba de allí sin volver el rostro. —¡Menudo cobarde! Valeria echó un vistazo alrededor, intentando hallar algún otro invitado en el jardín. Pero un sinfín de sombras, algunas muy oscuras y otras no tanto, parecían ser la única compañía que tenían. —¿Se puede saber a qué ha venido eso? La áspera voz del visconde pareció rasgar la penumbra de la noche, provocándole a ella un intenso escalofrío. —¡Suéltame! —No hasta que me digas que os traíais los dos entre manos. —¿Los dos? Se quedó estupefacta. —¿De verdad crees que me acercaría a ese tipo de tener otra elección? —Debes estar como una cabra para pensar una cosa así. Valeria deseó haberse mordido la lengua, al percatarse de cómo la contemplaba con el ceño fruncido. —¿Qué diantres tratas de decir? —Nava un leve temblor se hizo con su voz. —¿Crees que soy un estúpido? Los dedos de Oven se ciñeron más en torno a su brazo. Sobresaltada, Valeria trató inútilmente de deshacerse de aquel cepo de duros músculos. —Quizá deberíamos discutir esto en otro momento, ahora estás demasiado alterado. —Quizá, comenzó a decir, arrojándola contra el ceto, antes de comprimir su cuerpo contra el de ella. —O quizá debería continuar donde lo habéis dejado tú y la sabandija de mi primo. Valeria se aferró con fuerza a las olapas de su levita, para evitar tropezar. —No sabes lo que estás diciendo, y le reprochó. —¿No tienes ni idea de lo que realmente ha ocurrido? —Entonces te sugiero que me pongas al tanto. Preciosa, antes de que haga algo de lo que después pueda arrepentirme, murmuró contra su boca. Sabía que lo más correcto era abrir la boca para protestar. Sin embargo, sus labios obstinaban en permanecer cerrados. Deseaba fervientemente que ese hombre la tocase y provocase nuevamente en ella aquella sensación de desconexión que se producía entre su cerebro y su cuerpo cuando él la besaba. Era como un narcótico, dulce y peculiarmente adictivo. Algo a lo que su cuerpo y su mente no podía negarse. Cuando sintió los labios de él recorrer perezosamente la línea de su cuello, echó la cabeza hacia atrás y se rindió al torbellino de tibias sacudidas que pugnaba por engullirla. Aquello era el cielo. Por supuesto que debía serlo. Por todos los santos, eres exquisita y murmuró el visconde sobre la piel de su escote, provocando en ella una vibrante sacudida de placer al tiempo que la empujaba a través de una estrecha abertura en el seto. Cuando atravesaron la tupida línea de cipreses, la mente de Valeria recuperó durante un segundo la cordura. —No deberíamos estar aquí —dijo ella, con la voz entrecortada. Cierto y los labios de Oven se hicieron nuevamente con la línea de su cuello. —Tal vez deberíamos dejarlo aquí —murmuró él, apartando la tela del corpiño. Ella no respondió. Su mente estaba demasiado ofuscada para que las palabras formasen una frase coherente en su cerebro. Mucho menos para que brotasen de su boca. Sin embargo, su cuerpo sí parecía responder a aquellas caricias, arqueándose y acercándose más a él. —No deberíamos continuar —insistió ella, tragando saliva. —No, no deberíamos —murmuró Oven suavemente sobre la piel de su cuello, provocándole un intenso estremecimiento. Él no iba a permitirle recuperar el control tan fácilmente. La deseaba demasiado como para perder la oportunidad de poseerla allí mismo. Hacerlo, además, conseguiría llevarla directamente al altar. Algo que esa mujer parecía querer evitar a toda costa y que lograría de una manera u otra. Ni Daniel ni todos los Houshorn del mundo iban a lograr apartarla de él. El placer se volvió más violento cuando notó cómo él le aferraba las nalgas con fuerza y la obligaba a retroceder sobre sus pasos, hasta que la pared a su espalda le impidió continuar haciéndolo. Todavía con aquel cuerpo vibrante apretado sobre el de ella, lo miró y balbuceó. Podrían vernos. —¿Y quién podría estar husmeando por aquí a estas horas? —Pues quien sea que viva en esta casa. —Es tu propiedad. Deberías saberlo mejor que yo. El visconde echó una mirada a la pequeña y sencilla construcción sobre la que estaban apoyados. No es más que el lugar donde se guardan los carruajes. Ella tragó saliva, notando cómo los duros músculos del visconde se ceñían contra la suave seda de su corpiño. Cerró los ojos. Oven era un hombre fuerte y apuesto, con una poderosa aura. Una de la que le era imposible escapar. Él movió su brazo y deslizó el pasador que cerraba la puerta, sin dejar en ningún momento de besarla. Temía que, de hacerlo, ella recuperara el control y se marchara de allí. Cuando las puertas de madera se abrieron, la mortecina luz de la luna alumbró el interior de las cocheras. —Esto es un error —balbuceó ella, notando cómo él empujaba hacia adentro. —Entonces, pídeme que me detenga —ususurró él contra su oído. —¿Pedirle que se detuviera? —Ni en mil años podría hacer tal cosa. Deseaba que ese hombre continuara con lo que estaba haciendo. Nunca antes se había sentido así, tan extrañamente mareada y extasiada. Un sentimiento que se magnificó cuando él la rodeó por la cintura y la subió a uno de los inmóviles carruajes. Sumidos en la penumbra, notó cómo los dedos del vizconde se deslizaban suavemente por la piel de sus piernas, ascendiendo con una lentitud tortuosa hasta sus muslos. Preciosa y sopló Oven junto a su oído, al advertir cómo ella tensaba los músculos cuando le subió las faldas por completo, para a continuación bajarle las calzas. —Relájate. Para Oven era más fácil decirlo que hacerlo. Mantenerse cuerdo en ese preciso momento era toda una proeza. Más teniendo en cuenta la ansiosa necesidad que mostraba su cuerpo de poseerla. —Calma, preciosa —le susurró Oven—, o conseguirás que acabe antes de comenzar. Ella lo miró perpleja. ¿Acaso no habían comenzado? Porque a ella le parecía que sí. Y tanto que sí, se dijo, tratando de adivinar que había de insensato en lo que estaban haciendo. El señor Casper, el párroco, parecía opinar que aquello era completamente inmundo. Sin embargo, ella no era capaz de encontrar nada desagradable o sucio en las cientos de sacudidas que estaba experimentando su cuerpo. Es más, se creía capaz de tocar el cielo con los dedos. Cuando abrió los párpados y advirtió que él se había despojado de sus pantalones, posó su mirada, consciente de lo que estaban a punto de hacer. Valeria se sonrojó. No por lo que iba a suceder, sino porque estaba resuelta a no detenerse. —¡Ni hablar! —masculló de pronto Lord Bradford. —¿Qué demonios estaba haciendo? —se preguntó súbitamente el disconde. Se apartó de ella y la contempló en la penumbra. Ella era muchacha virgen, demasiado inocente para comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Si continuaba con aquella locura, Valeria no se lo perdonaría jamás. —¿Qué te ocurre? —le preguntó ella al ver su vacilación. —No podemos hacerlo —masculló el entre dientes, mientras trataba de subirse nuevamente los pantalones. —¡Demonio de mujer! —se dijo para sus adentros. —¿No creerás que voy a dejar que te detengas cuando te plazca? Oven no pudo evitar que de su pecho emergiera un jadeo. —¡Como diantres! —Aprendo rápido —le susurró Valeria, intuyendo su pregunta. Val cerró los párpados al notar cómo los brazos de él se curvaban tras su espalda y cómo sus fuertes dedos se anclaban con vehemencia en sus hombros, atrayéndola más hacia su virilidad. Arqueó la espalda y apoyó la nuca en el respaldo del asiento, abandonándose a él. El calor y el placer se adueñaron por completo de su cuerpo. Jamás creyó que fuera posible sentirse así, tampoco dueña de sí misma. Él estaba poseyendo y a ella no le importaba lo más mínimo. Se sentía suya con cada tacto de sus poderosas caderas, con cada respiración, con cada gemido. Cuando alcanzó el clímax, los oídos le pitaron y la mente se le nubló, enloqueciendo completamente sus sentidos. Todo a su alrededor desapareció. Ya sólo eran él y ella, nadie más, ni en aquella cochera ni en el resto del mundo. La sensación se intensificó y Valeria abrió los ojos para contemplar extasiada el rostro de él, rebosante de placer. Se sintió pletórica al entender que no sólo era ella la que estaba siendo poseída, sino también él. Un momento después el rostro de Oven se contrajó y ella notó como la prueba de su deseo comenzaba a palpitar con fuerza en su interior, exigente e implacable, antes de estallar inundándola de tortuoso placer. Valeria rozó su fuerte mandíbula con sus dedos aún enguantados. Notaba como el corazón de Oven latía con fuerza contra su pecho. Era una sensación extrañamente tranquilizadora y sonrió cuando él enredó los dedos en su melena. —¡Por el amor de Dios! ¿Dónde te habías metido durante todos estos años? —le susurró Oven al oído. Entonces ella experimentó una incómoda opresión en su pecho y la inmensidad de lo que acababan de hacerla arrolló, como un coche de caballos pisotearía la hojarasca otoñal. Se apartó de él, tratando de respirar, pero un maldito nudo se había apoderado de la boca de su estómago. Él no pudo evitar que una oleada de inquietud se apoderara de su alma, cuando advirtió el cambio que habían experimentado sus facciones. —¿Ocurre alguna cosa? Valeria comenzó a sentirse como si se hubiera bebido un litro de brandy barato. El estómago le ardía y la cabeza le daba vueltas sin parar. —¿Cómo demonios iba a explicar aquello a Madeleine? Con seguridad, después de lo sucedido, su hermana pensaría que se había vuelto completamente loca. Tratando de ignorar la batalla de sentimientos que se libraba en su interior, se levantó y compuso su vestido. Luego balbuceó, debemos regresar al baile. Él lanzó un juramento por lo bajo, atrapó su muñeca y tiró de ella, obligándola a que lo mirase a los ojos. —¿Se puede saber qué demonios te ocurre? Trató de contener el miedo y el enojo que comenzaban a apoderarse de su alma. Ella contuvo una risa amarga. —No lo entenderías. —¿Eso crees? Se puso en pie y le estrechó contra su pecho. —¡Maldita sí, Valeria Richardson! ¿Cuándo olvidarás lo que ocurrió en el pasado? —Para ti es fácil decirlo, pero era mi hermana, no la tuya, la que sufrió por tu falta de juicio. —¡Madeleine jamás me interesó! —Era la decisión de mi padre, no la mía o la estrechó un poco más entre sus brazos, antes de susurrarle, no me hagas esto, Valeria. Ella tembló, aunque no estaba segura de que el frío fuera la causa de su malestar. Él estaba suplicando, y no podía evitar que el corazón se le encogiera en el pecho. Ansiaba tanto decirle que sí, que estaba dispuesta a olvidarlo todo y dejarse mecer entre aquellos fuertes brazos el resto de sus días. Pero no. No iba a fallarles así a su hermana y a su padre. Sobre todo a este último, que se había obstinado en no dirigirle la palabra desde el mismo instante en que supo lo sucedido en el teatro. Sí, por supuesto que le había fallado, y no estaba dispuesta a hacerlo una segunda vez. De pronto recordó por qué se encontraban en aquella situación. El visconde ya le había demostrado, de la peor forma posible, que cuando se obstinaba en conseguir algo hacía lo imposible para lograrlo. Incluso comprometer su reputación. Nada ni nadie se interponía entre él y sus deseos. Un escalofrío destempló su cuerpo. Bien, vamos a casarnos. ¿No es suficiente? Dijo Valeria, notando una áspera sequedad en su boca. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por contener las lágrimas cuando advirtió la manera en que él la miró. Aquellos ojos, que hacía tan solo un rato brillaban suplicantes, la contemplaban ahora como si no yesen lo que acababa de decir. El orgullo de Oven se sintió profundamente dolido. Por primera vez en su vida había abierto su corazón, y aquella mujer lo había pisoteado para arrojarlo después a los perros. Se apartó de ella y apretó los puños sin decir nada. Era una locura, pero por lo visto el destino tenía la intención de cobrarse el desatinado desaire que había hecho a su hermana. Una prometida que ni tan siquiera había llegado a conocer y de la que había escapado antes de formalizar su unión. Los pulmones parecían querer estallarle. ¿O eran sus ganas de gritar? Quería decirle que estaba equivocada, que él jamás habría hecho daño a Madeleine de haber podido evitarlo. Sin embargo, guardó silencio. Estaba claro que, dijese lo que dijese, ella continuaría creyéndolo un hombre sin principios. Tal vez incluso el haber hecho el amor allí en el cabriolet no era más que otro gravísimo error que añadir a su lista. Una lista que parecía ya interminable. A Valeria cada vez le costaba más mantenerse en pie. El silencio que flotaba sobre sus cabezas se le hacía insoportable y antes de que aquella situación alcanzara su punto más álgido, decidió descender del carruaje y dirigirse al baile. Algo en su interior se rompió cuando él no hizo nada para detenerla. Los ojos le escocían y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sin embargo, no se dio la vuelta. No le demostraría a ese hombre lo mucho que le afectaba todo aquello. Enfiló por el sendero, agradeciendo la bofetada de aire fresco en su rostro, y comenzó a caminar en dirección opuesta a todo el ruido y el alboroto de la fiesta. Precisaba estar a solas un momento. Además, estaba convencida de que su aspecto en ese momento no era el más adecuado para pasearse ante un centenar de asistentes, prestos a las habladurías. Al diablo. Al diablo. Al diablo con ese hombre se repitió una y otra vez, tratando de convencerse de que él no merecía las lágrimas que derramaba. ¿Por qué demonios se sentía tan mal? Hacía tan solo unos días lo odiaba y ahora. Por todos los santos. Ahora no tenía ni idea de lo que le ocurría. No debería haber dejado que ese hombre la tocara. Hacerlo había sido un error. Uno que probablemente su cuerpo se obstinaría en recordarle el resto de su vida. Capítulo 9 Valeria, sentada en un rincón junto a la ventana y con la mirada perdida en el plácido paisaje que se contemplaba a través de los cristales, lanzó un suspiro por enésima vez. Había pasado toda la mañana oculta en alguno de los muchos y muy solitarios rincones que poseía la casa, con la esperanza de que nadie la echara en falta. Lo había deseado con tanto ahínco que ni siquiera se molestó en pedir al joven mozo que encendiera la chimenea. Y eso que la biblioteca no era ni de lejos el lugar más cálido de Road Hall. Aún así, después de pulular de un lado para otro, decidió que aquella habitación era aún más confortable que su dormitorio, el salón que utilizaban para recibir a las visitas o los establos. Sintió un escalofrío y se acurrucó, arrimando aún más las rodillas a su cuerpo. Aunque la primavera estaba a punto de concluir, para dar paso a un anhelado verano, las mañanas todavía eran algo frías. Y ella detestaba el frío. Aquel pensamiento le provocó un estremecimiento e hizo que los dientes le castañeaban. —¡Estupendo! Con un poco de suerte moriría de una pulmonía antes de llegar a casarse con el visconde. Volvió a notar otro escalofrío en la espada y automáticamente apartó aquella estúpida idea de su mente. Por algún motivo que no le apetecía adivinar, había perdido el interés por evitar la boda. Era algo que no alcanzaba a comprender y que la turbaba profundamente. El reloj que descansaba sobre la repisa de la chimenea marcó las diez, inundando el silencio con sus ahogadas campanadas. Valeria cerró los ojos y notó cómo el pulso le retumbaba en los oídos. Habían transcurrido horas desde el encuentro con el visconde, y todavía podía notar el sabor de él en su boca y el tacto de sus fuertes dedos en la piel. Por todos los santos. Debía dejar de pensar en ese hombre o perdería la cabeza, como ya había perdido la virtud. Me empezaba a preguntar dónde te habrías metido. La alarma se reflejó en el rostro de Valeria cuando clavó los ojos en Madeleine. Su hermana, junto a la puerta, la miró con los brazos cruzados. «No es un buen momento», Madeleine, suspiró Valeria, antes de girar el rostro y contemplar nuevamente el paisaje. «¿Y un cuerno?» Valeria abrió sus enormes ojos y la miró sorprendida. «¿Qué?» «Si crees que voy a dejar que continúes lamentándote de ti misma, estás muy equivocada al resoplo antes de acercarse a ella». «Por el amor de Dios, Valeria». «¿Acaso no eres consciente del aspecto que ofreces, ahí, arrinconada como un ratón?» Valeria la miró con actitud defensiva. «¿Y dime, qué quieres que haga? ¿Acaso debería saltar y brincar de alegría?» «Por si no lo recuerdas, voy a casarme con un hombre al que detestamos». «¿Qué tú detestas?» puntualizó su hermana. La joven contuvo una risotada. «¿Y qué más da?» «Pues si tanto te molesta, no te cases con él o empezó a decir Madeleine, antes de que ella la interrumpirá con una fuerte risa». «¿Y en qué lugar quedaría mi reputación? ¿Desde cuándo ese tema te importa tanto?» «Si no recuerdo mal, hace solo unos días te importaba menos que un comino». «Pues ahora eso ha cambiado y se levantó y se dirigió hacia la puerta». «¿Por qué ha cambiado, Valeria?» Val se detuvo bruscamente y miró a su hermana. Enarcó una ceja y sus bellas mejillas comenzaron a teñirse de rojo. Aunque abrió la boca para contestar, comprendió rápidamente que no sabía qué decir. Y aquello, por supuesto, no tenía ningún sentido. Sobre todo porque ella siempre tenía una buena respuesta para todo. Hay cosas que no sabe si se limitó a explicar. «Oh!» «Vamos, Valeria, somos hermanas». «¿Por qué no quieres contármelo?» Ella vaciló un momento. «Temo meterte en un lío». «No seas ridícula» y se acercó a ella. «¿Qué ha pasado contigo?» Desde que me fui nada parece lo mismo. «¿Recuerdas cuando éramos pequeñas?» «No había secretos entre nosotras». «¿Qué ha cambiado, Val?» Entristecida por las palabras de su hermana, agachó la cabeza y clavó los ojos en el suelo. «Todo». Madeleine suspiró con resignación. «Recuerdo cuando jugábamos en la casa del árbol. Yo siempre te reñía porque siempre trepabas por las ramas más altas. Eras una temeraria. Parecía que no había nada que te atemorizase y río. ¿Y cómo te gustaba aquel vestido, el de florecillas amarillas?» «Dios». Aquel recuerdo consiguió arrancarle una sonrisa a Valeria. «Creo que todavía lo tengo. No me extraña. No había nadie capaz de quitártelo. Hasta que un día lo cambié por unas calzas». Valeria dio dos pasos atrás y añadió. «Debo haber perdido el juicio para contarte esto y se frotó los dedos con nerviosismo. Pero, en fin, espero que te tomes con calma lo que voy a decirte, porque puede que te deje atónita. Hace poco descubrí que alguien está tratando de asesinar al visconde». Madeleine se quedó pasmada. «¿Qué diantres estás diciendo?» El color abandonó rápidamente las mejillas de la muchacha. «Si esto es una broma, te advierto que no tiene ni pizca de gracia, hermanita». «Te aseguro que no es ninguna broma. Yo misma oí como lo planeaban en la biblioteca de Lord Bradford». «¿En su propia casa? ¿Quién es?» Madeleine se aproximó a ella. Su primo, Genial Hawthorne, y otro tipo de Valeria notó que un escalofrío le recorría la espalda. «No sé quién es, pero se trata de un hombre enorme. El más grande que jamás he visto». «Tienes que contárselo al visconde y dictó Madeleine, transcurrido un segundo. Ese hombre tiene derecho a saber el tipo de sabandija que es su primo». «Créime, no tienes ni idea de la clase de alimaña que es Daniel Hawthorne», bajó la voz deliberadamente. «Ese cretino trató de seducirme ayer por la noche, durante el baile. Por lo visto está convencido de que, si lo logra, nada podrá impedir que la dichosa herencia de los Bradford acabe en sus manos». «¿Pretende evitar que te cases con Millard?» Le preguntó Madeleine, alarmada. «Peor aún, desea que lo haga, para después desposarse conmigo». Madeleine torció una sonrisa. «¿Cómo diantres lo logrará, si estás casada con el visconde?» Val se cruzó de brazos y aguardó el tiempo suficiente para que su hermana pudiese adivinarlo por sí sola. Cuando lo hizo, Madeleine se llevó una mano hasta la boca y silenció un gemido de horror. «Veo que ya lo entiendes. Ese tipo cree que si desposa a su viuda, no tendrá que batallar más por la herencia, si es que a Gregory se le ocurre impugnarla». «Eso es horrible», susurró su hermana. «Ese hombre es peligroso». «Debes apartarte de él». «No lo entiendes. Si lo hago no habrá nada que le impida matar al visconde». Entonces, será mejor que se lo cuentes a mi Lord que le aconsejó, sintiendo un escalofrío que le hizo envolverse el cuerpo con los brazos. Eso sería aún peor. Si Lord Bradford llega a descubrir lo que su primo pretende, querrá casarse lo antes posible. Probablemente pensará que es la mejor forma de acabar con el escabroso plan de Daniel. «¿Y qué piensas hacer?» «Todavía no lo sé, pero cuando me encontraba oculta en la biblioteca pude ver qué». «¿Oculta? ¿Qué demonios pretendías conseguir ocultándote en la biblioteca de mi Lord?» La interrumpió Madeleine. «Eso ahora es irrelevante», agitó la cabeza. «Lo importante es que al hacerlo pude observar cómo Genio, después de escribir en un sobre el nombre del otro tipo, lo guardaba en el interior del bolsillo de su frac. Si pudiera conseguir hacerme con esa carta». «No seas ridícula. ¿Vas a ponerte en peligro solo para postergar esa dichosa boda?» «Porque, créeme, esa es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Escúchame viendo», susurró Valeria entre dientes, «odio a ese hombre desde hace mucho tiempo». «Tal vez demasiado. No creo que sea algo tan horrible o descabellado que desea hacerme a la idea de que en un par de meses me convertiré en la maldita viscondesa de Chester. Tú mejor que nadie deberías comprender eso. No creo que pueda aceptar mi nueva situación en menos tiempo. Deberías haber hecho caso cuando te dije que le pidieras perdón y le recordó Madeleine. Si lo hubieras hecho, ahora no estaríamos metidas en todo este embrollo. Pero tú no, no podías entrar en razón. Ese maldito orgullo tuyo no hará más que causarte problemas». Valeria resopló. «No creo que este sea el mejor momento para que me des un sermón». «¿No te parece? Además, ¿de qué sirve todo eso ahora?» En fin, Lord Bradford continuaría hallándose en peligro de muerte. Los ojos castaños de Madeleine examinaron a Valeria en silencio. «Está bien, creo que tienes razón» la aceptó con nerviosismo y añadió. «¿Y qué propones?» «Porque no creo que hacerte con esa carta vaya a ser una labor tan sencilla». Maldita sea, sabía que no iba a ser fácil, pero al menos esperaba que a su se le ocurriera una de esas maravillosas ideas que con frecuencia surgían en su cabeza. Lo sé, y lo peor es que no tengo ni idea de cómo conseguir arrebatárselo. Tal vez, si visitáramos a Lady Hawthorne, tendríamos la oportunidad de fisgar un poco entre las cosas de su hijo. No creo que eso sea mayor problema. Tía Gendieta y Milady se conocen desde hace años. Y aunque no se profesan una íntima amistad, a nadie le sorprenderá que hagamos una visita de cortesía a los Hawthorne. «¿Tía Gendieta?» Valeria arrugó el ceño. «No deberíamos meterla en todo esto. No te preocupes, no tenemos que contarle la verdad. Al menos, no toda. Conociéndola, pondría el grito en el cielo». Quizás tengas razón, aunque no sé cómo vamos a convencerla para que nos acompañe. Déjamelo a mí. Lo mejor será que le cuente lo de la carta. Aunque, por supuesto, evitaré mencionarle lo del sicario. Le diré que es un mensaje de suma importancia, que debes recuperar a toda costa piso una pausa. «Sólo me preocupa una cosa. ¿Qué? ¿Qué harás cuando sepas quién es ese hombre?» Valeria sacudió la cabeza. No lo ser suspiró fuertemente. «Tal vez lo ponga en conocimiento del visconde. Él sabrá qué hacer». «Oh». Como si Madeleine pudiese adivinar la dirección de los pensamientos de Valeria, retuvo el aire en los pulmones antes de preguntar. «¿O qué?» Podría hacerle saber a ese hombre lo que sucederá si se atreve a llevar a cabo su sucio cometido. No creo que sabiendo que estoy al tanto de sus ruines propósitos se atreva a hacer nada. «Ya, claro. ¿Has perdido el juicio?» Madeleine caminó hasta la puerta y salió al pasillo. «Me niego a escuchar nada más». «Buen Dios. Esto es lo último que me quedaba por oír de tu boca». «¿Qué es lo que se le ha ocurrido ahora a tu hermana?» Preguntó Genriete, sorprendiendo a ambas en medio del corredor. «Nada». Respondió Valeria con los ojos muy abiertos. «¿Por qué será que ese «nada» me parece algo?» «Tú siempre dejando volar la imaginación». Tía Winter vino Madeleine. «¿Podéis dejar de hacer teatro?» «Sinceramente, queridas, comienza a resultarme soporífero». Valeria lanzó una fugaz mirada hacia su hermana y dijo tras una breve pausa. «A decir verdad, estábamos hablando de ti, querida tía». Genriete frunció el ceño. «¿Y bien?» «Madeleine y yo deseamos hacerte una pregunta». De acuerdo, os escucho. Queremos saber si estarías dispuesta a hacer una visita de cortesía a cierta dama». La mujer cruzó ambos brazos ante su pecho, provocando que el nacimiento de sus senos asomara sobre el terciopelo de su corpiño. A pesar de contar con la edad de cuarenta y cuatro años, su tía exhibía un físico envidiable. Su piel continuaba ofreciendo un aspecto terso y saludable, y su rostro apenas era invadido por las pequeñas arrugas de expresión que solían acomodarse con férrea insistencia en la frente. ¿Con qué pretexto? «Si puede saberse». El de invitarla a una boda, por ejemplo, respondió Valeria. Se hizo a un lado y la invitó a pasar al interior de la biblioteca. Con suma elegancia, Genriete caminó por la habitación y se detuvo frente a la chimenea, con cuidado de no manchar su vestido con el hollín que ensombrecía el atizador y demás utensilios que se encontraban situados junto a ella. «Supongo que esa boda no es otra que la tuya con el visconde de Chester» observó, con un toque despectivo. Aunque, no sé por qué, intuyo que eso es lo de menos. ¿Me equivoco? Es sorprendente la inteligencia que a veces demuestras. Tía un Madeleine se dejó caer en el diván. «¿A veces?» Casi siempre le añadió Valeria, mirando al techo y poniendo los ojos en blanco. Se acercó al butacón más cercano y ofreció asiento a la dama. Cuando ésta se sentó, prosiguió diciendo, «Y eso es una ventaja, porque lo cierto es que vamos a precisar de todo tu ingenio para poder colarnos en la casa de los Howson». Gendiette la miró sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. «¿Colaros en casa de Marcia?» «¿Marsha Hawthorne?» Valeria asintió. «Es imperioso que entremos allí y recuperemos algo». «¿En qué lío os habéis metido ahora, criaturas?» exclamó la mujer, sin apartar la mirada de Valeria. «Es de suma importancia que Val recupere cierto objeto, tía». «¿Y de qué se trata? ¿De una joya? ¿Un pasador?» Una carta la interrumpió la joven y la miró con los ojos casi cerrados, aguardando su reacción. Despacio, Gendiette arrugó el entrecejo, movió la cabeza, se levantó y caminó hacia la ventana. «Puede que me arrepienta de haceros esta pregunta» y murmuró la dama, con los ojos clavados en el cristal. «Pero de todas formas tengo que hacerla. Así que espero que me digáis lo que contiene esa carta». Valeria sintió la boca repentinamente seca. «Un mensaje». «Nada importante». «¿Acaso creéis que soy estúpida?» «No tengo que recordaros que yo ya pululaba por los salones de Londres antes de que ninguna de las dos nacierais». Soltó un suspiro de cariñosa exasperación y volvió a mirar hacia la ventana. «Yo no estaría aquí, ahora, si tuvieseis otro remedio». «Tienes razón», tía o admitió Madeleine, a media voz. La carta contiene palabras muy comprometedoras. «De ahí que precisemos de tu ayuda para conseguir recuperarla». Con suma tranquilidad, Genriete se dio la vuelta y observó con detenimiento a sus sobrinas que está bien. «¿Y sabe vuestro padre lo que os traéis entre manos?» Valeria no pudo evitar soltar una carcajada. «Oh, vamos, tía Genriete». «Tú nunca das importancia a lo que padre dice o piensa», bufó Valeria. «Dios. Pero si os pasáis el día discutiendo por todo. ¿Se puede saber a qué viene eso ahora?» «Bueno», carraspeó la mujer, «las cosas cambian». «No para vosotros», suspiró Madeleine. «Lo digo en serio», replicó Genriete. «Y yo digo que padre no tiene por qué saberlo», insistió Valeria, antes de dar un paso hacia ella con determinación. Estar al tanto de todo esto solo le provocaría un disgusto. Además, se preocuparía sin razón. Y no es eso lo que pretendemos». Genriete suspiró. Luego se sentó en una silla junto al amplio ventanal, que en ese momento ofrecía una vista clara y nítida de los jardines, y exhaló el aire que había estado reteniendo en los pulmones. «De acuerdo. Tal vez tengáis razón en la dama achicó los ojos antes de añadir. Mañana a primera hora visitaremos a esa mujer. Sin embargo, espero que de aquí en adelante seáis un poco más discretas a la hora de otorgar ciertas esperanzas a un caballero, queridas. Sobre todo, si estas son por escrito. Esta familia ya tiene suficiente con los cuchicheos que suscitó lo del teatro como para que estalle un segundo escándalo. No, yo, Valeria pestañeó, confundida por las palabras de su tía y sacudió la cabeza. Sin embargo, Madeleine, intuyendo lo cerca que estaba de cometer un error, entrelazó rápidamente el brazo con el de su hermana y comenzó a tironear de ella hacia la puerta, bajo la atenta mirada de gendiete. Lo que quiere decir Valeria es que agradece profundamente tu ayuda. Puedes estar tranquila, tía. A partir de ahora, será mucho más comedida y discreta. Al fin y al cabo, pronto se casará. Valeria pareció asombrada. Arrugó el entrecejo y esbozó una mueca de fastidio, pero se dejó acompañar hasta el corredor, sino poner resistencia. No fue hasta que la oscura puerta de roble se cerró tras ellas, que Val se retorció como un gusano. —¿Se puede saber por qué has dicho eso? —¿Pero qué demonios te ocurre? —bajó la voz su hermana. —Tía Gendiete está decidida a echarnos una mano y tú no ves el momento de estropearlo todo. —Ah. —Perdona, pero por si aún no te has dado cuenta, nuestra tía está terriblemente equivocada. ¿Cree que esa carta contiene algo que comprometería mi reputación? —Por favor. —¿Con Daniel Hawthorne? Tendría que haberme vuelto loca y estúpida para desear algún tipo de relación con ese cretino. Además, no creo que en ningún momento hayamos insinuado tal cosa. —Ya, entonces, ¿crees que sería mejor contarle que en ese dichoso papelito está escrito el nombre de un asesino? Porque si es así, más nos vale dar media vuelta y olvidarnos de todo este asunto ahora mismo. Porque eso será justamente lo que sucederá si la tía llega a descubrir la verdadera razón por la que anhelas esa carta. Valeria profirió una maldición en voz baja. —¿Sabes que no podemos hacer eso? —avanzó unos pasos, que la bella alfombra Granate se encargó de silenciar y se detuvo junto a las escaleras, vacilando si debía subirlas o no. —¡Oh! No puedo creer que os haya metido en este lío! —se lamentó. —Y yo no puedo creer que tardarás tanto en hacerlo. —Has dejado que todo esto se te vaya de las manos, —Valeria. —¿Vas a darme otra vez un sermón? —del pecho de Madeleine brotó un suspiro. —No, pero debería. —lo segmusitó Valeria. —Y lo siento. —Da lo mismo, ahora no vale de nada que nos lamentemos. —Lo hecho, hecho está. —Ya se nos ocurrirá algo para salir airosas todo esto —Madeleine la miró sin pestañear. —Y ni se te ocurra hacer la tontería de amenazar a ese hombre una vez estemos al tanto de su identidad. —¿Me has oído bien? —No soy sorda, Madeleine. —No, desde luego que no lo eres. Aunque creo que a veces tampoco demuestra poseer un ápice de cordura y suspiró fuertemente y se dio la vuelta. —Ahora, si me disculpas, voy a ver si encuentro a Jazz. —A saber dónde se habrá metido ese diablillo. Diminutas gotas de sudor comenzaron a poblar la frente de Valeria mientras observaba a su hermana abrir una puerta tras otra. Comenzaba a arrepentirse de haberla metido en todo aquello. Madeleine tenía responsabilidades, era una mujer casada, madre de un precioso hijo. —¿Cómo demonios podía llegar a ser tan inconsciente? —Suspiró de nuevo. Como siempre, todo lo que hacía le salía al revés. Descartó la idea de subir a su dormitorio y se dirigió al pequeño jardín que se ubicaba en la parte posterior de la casa. Siempre le había gustado aquel rincón que todos parecían ignorar. Nadie lo visitaba, salvo una vez al mes, cuando el jardinero pasaba por allí para recoger las hojas secas del suelo. Luego permanecería nuevamente desierto hasta que el hecho de tierra se tornara intransitable, la copa de los grandes cipreses se curvaran como un arco debido al peso de sus semillas, y las malas hierbas comenzaran a extenderse por doquier, invadiendo las magníficas esculturas de piedra que vigilaban ambos lados del camino. Se deshizo del alfiler que sujetaba sus cabellos y sacudió la cabeza. Sentir el aire fresco en el rostro quizá lograse despejarla. Tal vez incluso dejara de preguntarse por qué, después de lo sucedido en las cocheras, el visconde no había vuelto a dar señales de vida. Desde entonces, nada. Ni una sola carta, ni un mensajero. Ni siquiera se había dignado a aparecer por Verho, esgrimiendo cualquier estúpida excusa. Después de haberse marchado como lo hizo, aquello tampoco le ayudaba a sentirse mejor. Es más, se sentía fatal. Peor que a una lagartija expuesta al sol del verano. Y en lo concerniente al sol, esa radiante bola amarilla parecía resistirse a salir. Valeria levantó la cabeza y contempló las nubes grises que comenzaban a tapizar el cielo, cuando una furtiva gota de agua se estrelló contra la suavidad de su mejilla izquierda. Pronto fue seguida de un millar más. Genial. Eso era lo único que le faltaba, calarse hasta los huesos y pillar un catarro. Capítulo 10 En cuanto el carruaje remontó lentamente la última cuesta, Valeria asomó la cabeza por la ventanilla. Por encima de la oscura y frondosa densidad del bosque que los rodeaba, aparecieron los empinados tejados de pizarra negra de la casa. Acorralaba por viejos cipreses a los que los años se habían encargado de privar de su espesura. La tierra exhibía una agrietada superficie, fruto de la carencia de agua, por lo que a duras penas se abrían paso en ella los cetos o las plantas, incluidas las más perseverantes, que crecían de forma desordenada y carente de cualquier sentido. Y la casa. Aquella construcción no lucía mucho mejor. Las paredes estaban ennegrecidas por la lluvia y el íquen se había instalado en sus piedras, arraigando con opulenta dureza. Cuando bajaron del carruaje la joven advirtió la masa de hiedras que se apelotonaba sin control en la parte inferior de la mansión, justo donde la humedad marcaba con claridad el que ya era su territorio. «¡Qué desastre!» murmuró Henriette, limpiando con un pañuelo la mano enguantada que había empleado para tirar de la campanilla. No recordaba que la propiedad estuviese tan descuidada. Valeria lanzó una significativa mirada a su hermana. No le extrañaba lo más mínimo que los Hawson estuviesen tan desesperados por poner las manos encima de la herencia de los Bradford. La casa se les caía a pedazos. Lo que sólo podía significar dos cosas, que estaban en la ruina o que se hallaban muy cerca de ella. Aunque, por supuesto, el asesinato no estaba justificado bajo ningún pretexto. Cuando un lacayo les abrió la puerta y las hizo pasar, Valeria deslizó la mirada a su alrededor y lo que vio le recordó la conversación que había oído en la biblioteca del Visconde, dos días antes. Por lo visto, sí que era cierto que las cuantiosas deudas de juego que acarreaba Daniel comenzaban a asfixiar a su familia. Si bien el interior de la casa estaba limpio y ordenado, nadie podría dejar de notar que el abandono había hecho mella en las desvencijadas maderas que revestían el suelo, los muebles y en algún que otro cristal, que nadie se había molestado en reparar. Antes de que la joven tuviese tiempo de finalizar su inspección, el lacayo les hizo un gesto para que lo siguieran hasta el salón de visitas. Mientras avanzaban por el corredor, Valeria reparó en los deshilachados bordes de la alfombra y en la pintura descascarillada que exhibían los cuadros colgados en la pared. Aquel lugar comenzaba a dar escalofríos. Arrugó el ceño, incapaz de apartar la mirada de una de aquellas representaciones pictóricas que había perdido gran parte de la pintura y cuyo lienzo comenzaba a abultarse por culpa de la insidiosa humedad. Era como si la casa entera estuviera agonizando lentamente. Valeria tuvo la convicción de que, si alguien no hacía nada para evitarlo, pronto sería imposible que un ser humano habitara allí durante todo el año. De pronto el fuerte carraspeo del lacayo atrajo su atención, devolviéndola a la realidad. Cuando alzó el rostro para mirarlo, no pudo evitar que el rubor inflamara sus mejillas, al preguntarse cuánto tiempo llevaría aquel hombre observándola. «La señora las está esperando», dijo el sirviente, invitándolas a pasar al interior de la estancia. Valeria hirió la espalda y pasó junto a él. Unas pinturas muy interesantes amintió la joven, provocando que el hombre la mirase perplejo. Con mucha suavidad, antes de que los nervios se apoderaran de su estómago, entró a la habitación y se situó junto a su hermana. Ambas se miraron un segundo y, a continuación, contemplaron el lugar, decorado en tonos granate. A ella le asombró el comprobar que el salón no estaba tan deteriorado como el resto de la casa. Las alfombras lucían limpias y sus diseños, aunque un tanto apagados, eran aún bastante perceptibles. Al alzar la mirada Valeria descubrió el semblante tranquilo y rubicundo de Lady Houser, que las observaba con una ensayada sonrisa en los labios. «¡Qué placer más inesperado, señora Davenport! Considérense bienvenidas a mi hogar. Es un verdadero placer, mi laddie, aunque debo admitir que suponía que habrían recibido el mensaje que envié con un lacayo ayer por la tarde». Marcia Houser movió la mano e hizo un ligero gesto al lacayo. Este no perdió un segundo en moverse para acercarle la pequeña bandeja que contenía la correspondencia. Acto seguido, la mujer alzó un sobrecerrado y lo miró con atención. «¡Oh! Aquí está!» dijo en voz alta. Me avergüenza admitirlo, pero no suelo leer la correspondencia hasta después de la cena. De hecho, me resulta tedioso hacerlo. Es mi hijo Daniel, por lo general, quien se encarga de ello. En fin, ya sabéis, mi vista ya no es lo que era. «Está claro que los años no pasan en balde, no cree usted, señora Davenport». «Mi querida Lady Hawthorne, no puedo estar más de acuerdo con usted». Valeria contuvo una risita. Aunque Marcia era, por lo menos, diez años mayor que su tía, trataba a ésta como si tan solo fuesen un par de años los que las distanciaban. Media hora después, sentada junto a Madeleine y con una taza de té caliente entre los dedos, Valeria comenzó a idear una buena excusa que le permitiera salir de allí e indagar en las habitaciones de la planta superior. Con seguridad, era en aquel lugar donde se hallaban los aposentos de Daniel. Por mucho que le diera vueltas, no se le ocurría mejor lugar para ocultar semejante objeto. Un sobre, lleno de libras, no era lo que ella ni nadie dejarían en cualquier sitio. Mucho menos si en él aparecía el nombre de un sicario. A Valeria no le quedó otro remedio que soportar estoicamente la parrafada de aquella señora, que evidentemente se hallaba falta de visitas, ya que durante la media hora siguiente habló sin parar. Con un poco de suerte, de continuar así, la mujer perdería la conciencia por falta de aire. Aquel pensamiento arrancó una risita a Valeria, que fue advertida casi de inmediato por la dama. ¿Ocurre alguna cosa? Marcia arqueó una de sus elegantes cejas rubias. El calor y el rubor tiñeron las mejillas de la muchacha. No. Nada, miladi. Madeleine, tratando de ayudarla, se apresuró a decir. Tan solo nos preguntábamos cómo sería el jardín. En esta época del año no luce en su mejor momento, indicó Lady Hutton. Valeria pensó que probablemente aquel macizo de plantas y enredaderas no disfrutaba de su mejor momento desde hacía veinte años. Algo que, por supuesto, evitó comentar. Pues desde aquí parece muy bonito, insistió en mentir la joven, anhelando tener la oportunidad de salir de allí cuanto antes. Marcia, que probablemente no había creído una palabra, pestañeó confundida. Está bien. Si tanto lo deseáis, ordenaré a la doncella que os acompañe, dijo, aferrando la pequeña campañilla que descansaba junto a la tetera de porcelana. La pobre está atareadísima, pero creo que podrá abandonar por un rato sus tareas. Antes de que la mujer hiciera sonar el objeto, Valeria la interrumpió diciendo, no se moleste, miladi. Lo menos que desearíamos sería importunarla de alguna forma. Creo que lo mejor será que Madeleine me acompañe. Como ya sabe, mi hermana es una dama casada y, por lo tanto, es la mejor compañía que se me ocurre. Con una experimentada suavidad, Lady Hawthorne depositó la campanilla nuevamente en la mesa. Sin duda tienes razón. Sin embargo, os rogaría que evitaseis pasear junto a los barrancos. Son demasiado empinados y resbaladizos, aún más después de la tormenta que nos azotó ayer. No dudo que ese lugar ahora sea incluso más peligroso. No se inquiete, miladi. Mi hermana y yo tan solo caminaremos por donde nuestros zapatos permanezcan limpios, contestó ella. Luego se levantó de la silla y, entrelazando su brazo con el de Madeleine, comenzó a tirar de ella hacia la puerta. Una vez las dos jóvenes alcanzaron el corredor, soltaron el aire que habían estado reteniendo en sus pulmones. Uf, pensé que no íbamos a salir nunca de esa habitación, soltó Valeria. ¿Y ahora qué? La apremió su hermana. Probablemente sea en la planta superior donde la carta esté oculta, reflexionó un momento ella, y al instante se dirigió hacia las escaleras, para remontarlas a continuación de dos en dos. Cuando advirtió la lentitud de Madeleine, añadió, será mejor que nos demos prisa si no queremos que Lady Hawthorne comience a sospechar. ¿Por qué Diantres iba a sospechar nada? Se supone que es el primo de Lord Pratford el que está metido en toda esta sin razón, no ella. Valeria detuvo sus pies al alcanzar el corredor de la planta más alta. Bueno, yo no pondría la mano en el fuego por ningún Hawthorne. ¿Tú sí? Nadie nos asegura que Milady no esté tan implicada como su propio hijo. Puede que incluso sea ella quien lo ha planeado todo. ¿Has perdido el juicio? Masculló Madeleine en voz baja. No imagino a esa mujer acuchillando a nadie. Valeria se dio la vuelta y aferró el pomo de la primera puerta que encontró. Antes de abrirla murmuró, para eso está Daniel, querida o le lanzó una mirada a su hermana, arrepintiéndose al instante de sus palabras. Maldición, se dijo Valeria, al comprender que aquel comentario tan solo había logrado que la alarma se reflejase en el rostro de Madeleine. Deja ya de preocuparte. ¿Y si ese hombre aparece de repente? Lo hará de todos modos si no nos damos prisa, suspiró ella. Será mejor que investigues en la habitación contigua a esta. Por separado tendremos el doble de probabilidades de encontrar el dichoso sobrecito. Sin darse tiempo a sí misma para cambiar de opinión, Valeria inspiró profundamente y giró el picaporte, rezando para que la habitación estuviera desocupada. Una vez dentro, cerró la puerta procurando no hacer ningún ruido. La estancia estaba sumida en la penumbra y olía tan fuerte a humedad que bien podría haberse pensado que llevaba vacía unos cuantos años, si no fuese por las sobras de un desayuno que nadie había tocado y que se hallaban sobre una pequeña mesita, junto a la cama. ¡Eureka! Se felicitó a sí misma en el instante que clavó los ojos frente a ella. Caminó despacio y sonrió al observar de cerca la prenda, claramente masculina, que colgaba de un viejo perchero de tres brazos. No le cabía ninguna duda, aquel era el frac que ya no había lucido la misma noche que ella descubrió su plan. Eso sí que era un golpe de suerte. Sonrió, al tiempo que introducía los dedos en el bolsillo. Tras agitarlos nerviosamente dentro de la prenda, su sonrisa se desvaneció. Nada de nada. Menudo botarate. El bolsillo estaba más vacío que las arruinadas arcas de los Houser. En fin, había sido una tonta al pensar que ese hombre dejaría el sobre allí, a merced de cualquiera. Suspiró y se dio la vuelta, tratando de pensar deprisa. Evidentemente estaba oculto en ese dormitorio, ¿pero dónde? Necesitaría al menos un par de horas para indagar en el interior de todos aquellos cajones. Balanzó una mirada a su alrededor. Buen Dios. Aquello era frustrante. ¿Pero cuánta ropa necesitaba un caballero para considerarse vestido? Porque era incuestionable que Daniel, el casi arruinado Daniel, poseía una infinidad. Prueba de ello eran la cantidad de cajones, armarios y baúles esparcidos por la habitación. Está bien, Valeria murmuró para sí misma, tratando de organizar sus pensamientos. Si fueras un caballero, ¿dónde esconderías ese estúpido sobre? Ladeando la cabeza, posó los ojos en el pequeño joyero que descansaba sobre una de las tres cómodas Wiedermeyer y enarcó ambas cejas. Sin duda, aquello era demasiado obvio. A nadie que poseyera dos dedos de frente se le ocurriría dejar un objeto tan comprometedor en un lugar tan visible. Pero, ¿podría encontrarse, después de todo, en aquella vieja caja de madera? Frotándose con nerviosismo las manos, se aproximó a la cómoda, al tiempo que las campanadas de un reloj cercano la tomaban por sorpresa. Tras el tremendo susto, respiró profundamente, tratando que su desbocado corazón recuperase la normalidad. Podía hacerlo, por supuesto que podía, se dijo una y otra vez, antes de tomar entre sus manos la caja. Maldición. Estaba cerrada a cal y canto. Tal vez si la ocultara entre los pliegues de su vestido, podría sacarla de allí sin levantar sospechas. No, no podía hacer eso sin que nadie la echara en falta. Dian 3. ¿Por qué nada podía salirle bien? Lanzó una rápida mirada hacia la puerta cerrada y reparó en el frío destello que emitió el plateado abrecartas que descansaba a su derecha. Valeria sacudió la cabeza y se apresuró a tomarlo entre sus dedos. Con un poco de suerte abriría aquel pequeño joyero y podría cerrarlo después sin que nadie notase que había sido manipulado. Eso era una opción mejor que la de llevárselo consigo. Val forzó la cerradura con la punta de metal, girándola sobre sí misma hasta que oyó un profundo chasquido que le indicó que había conseguido su propósito. Sonrió como una niña traviesa a la que acabaran de regalar un dulce, y un suspiro de alivio brotó de su pecho al descubrir lo que buscaba. Valeria alargó la mano, felicitándose a sí misma por su gran agudeza, cuando el sonido del picaporte la puso en alerta. Apenas tuvo tiempo de leer con claridad el nombre escrito en la superficie blanca y rugosa del papel, antes de verse obligada a agacharse y ocultarse tras la cómoda. Val pudo oír claramente los golpes secos de unas pisadas, y pensó que probablemente se trataba de algún lacayo o sirviente que había entrado en el dormitorio con el propósito de encender las condenadas lascas de madera que yacían situadas ordenadamente en el interior de la chimenea. Irguió la espalda y puso todos los músculos de su cuerpo en tensión. La chimenea estaba demasiado cerca del lugar donde ella estaba acurrucada contra la pared como para que quien fuera no la descubriera en un abrir y cerrar de ojos. Valeria comenzó a pensar que estaba todo perdido. Las manos le temblaban sin control y el corazón parecía querer treparle a la garganta. A punto estaba de salir de su escondrijo y dar por finalizada aquella angustia, cuando una bota negra se interpusó en su ángulo de visión. El pánico que sintió al comprender que no se trataba de un lacayo, sino del propio Daniel, la hizo contener la respiración. Él, que se hallaba de espaldas a ella, repasó meticulosamente el lugar con la mirada, como si intuyera que allí se estaba cosiendo algo. Oculta en las sombras, Valeria pudo contemplarlo con detenimiento. Janio poseía un rostro de rasgos angulosos, labios finos y unos ojos, fríos e implacables, que le producían escalofríos. Era como si ese hombre estuviese preparado para saltar sobre ella en cualquier momento. Como si nada pudiese afectarle, pensó, y, hundiéndose más contra la pared, rogó para que él no la descubriera. Si aquello llegaba a ocurrir, no sabía qué demonios iba a contarle. No era algo habitual que las visitas se colasen en los aposentos a hurtadillas. Durante un intervalo de tiempo interminable, Val no se atrevió a respirar. Aunque sabía que era una locura, temía que el sonido de su respiración sonara demasiado alto como para que él no lo oyera. Ya comenzaba a encontrarse mareada por la falta de oxígeno cuando de pronto Daniel se dio la vuelta y salió del dormitorio. En ese momento ella soltó el aire retenido en el pecho e inspiró con violencia una nueva bocanada de aire, expulsándola luego con lentitud. Cuando por fin oyó los pasos de Daniel, bajando por las escaleras, se incorporó y tragó saliva. —¡Qué demonios! Valeria abrió los ojos de par en par y se detuvo en seco frente a la cómoda. —No puede ser, susurró al darse cuenta de que él sobrehabía desaparecido. Negándose a aceptar lo evidente, tomó la cajita en una mano y la alzó para después pasar los dedos debajo de ella con nerviosismo. De acuerdo, la carta no estaba, aceptó ella, temerosa de lo que aquello comportaba. Exhaló un suspiro y se mordió el labio inferior con nerviosismo. No había que ser muy inteligente para entender que, después de aquello, probablemente él sospecharía algo, se dijo mentalmente, notando como el miedo la paralizaba. Y lo peor era que únicamente había alcanzado a leer un nombre, uno que además era de lo más común. Al menos ahora sabía que el asesino se llamaba Benjamin. Y aunque también comprendía que no era mucho, sin duda, era más que nada. La garganta de Valeria se contrajó de repente. —¡Madeline! —murmuró, con el corazón un puño. —¿Cómo podía haberse olvidado de ella? —se mortificó mientras corría hacia la puerta. —Apenas puso un pie en el pasillo, tropezó fuertemente con su hermana, que se abrazó a ella para evitar caer de espaldas. —¿Lo has encontrado? —le preguntó Madeline, con los ojos chispeantes de curiosidad. —Más o menos, y dijo Valeria, mostrando una gran tensión. —¿Qué significa eso? —Pues significa que casi me pillan. —No te imaginas lo cerca que he estado de ser descubierta, dejando las palabras suspendidas en el aire. Emprendió el descenso por las escaleras. —¿Daniel? —acertó a preguntar Madeline. —Valeria asintió. —¿Crees que sospecha algo? —No me atrevo a asegurarlo, pero puede que sí, indicó Valeria, bajando la voz. Cuando ella y Madeline llegaron a la planta baja, procuraron relajarse antes de atravesar el largo corredor que llevaba de regreso al saloncito de visitas. No convenía que alguien las viese corretear por la casa. De modo que ambas comenzaron a fingir que charlaban animadamente sobre un montón de simplezas de las que Valeria no entendía lo más mínimo. Aunque claro, tampoco le ayudaba a seguir el hilo de la conversación no poder dejar de pensar que había sido una tontería exponerse así. Si su gran amigo Ralph llegaba a enterarse, con seguridad aporrearía su cabeza con buenos consejos el resto de sus días. Alargó la mano para aferrar el pomo de la puerta, pero cuando estaba a punto de tocarla con los dedos, ésta se abrió inesperadamente, mostrando a un inquietante Daniel, que las observaba con unos fríos e inescrutables ojos castaños. Queridas, exclamó la voz de Marcia, a espaldas de su hijo. Daniel estaba a punto de ir a buscaros. Por lo visto mi hijo comenzaba a preocuparse por vosotras. Los barrancos, comenzó a decir él. Ya. Lo sabemos. Son demasiado peligrosos, acabó la frase Valeria. Él achicó los ojos. Así es. Sin embargo, no hay nada comparable al paisaje que desde allí se divisa. Es realmente extraordinario. Me temo que no puedo opinar al respecto, Miller, ya que no he tenido la ocasión de gozar de semejante delicia. Yo no lo habría dicho mejor, es una auténtica delicia para los ojos. Una que sería una auténtica lástima perderse y flexionó el codo e hizo un perfecto ángulo de 90 grados con el brazo, invitándola a que se apoyara en él. Valeria examinó con detenimiento las afiladas facciones de Daniel, tratando de averiguar que se traía entre manos. Estaba segura de que ese hombre intuía algo. Podía notarlo en la forma en que la miraba, como si pudiera traspasar el duro hueso de su cesera y saber lo que estaba cavilando. Aunque aquel pensamiento le provocó cierto estado nervioso, sabía que especular sobre aquello último era una soberbia tontería. No obstante, no estaba dispuesta a bajar la guardia ante ese hombre en ningún momento. Principalmente porque se veía a la legua que Janio poseía una gran intuición, sumada a una no menos significativa inteligencia. Ambas cosas lo hacían demasiado peligroso. Pero en ese momento, él tenía el sartén por el mango y los dos lo sabían. Por lo tanto, Valeria se apoyó en su brazo y accedió a que él la acompañara, mientras trataba de comportarse de la forma más natural posible. Janio, decidido a no perderla de vista, caminaba tan cerca que logró que ella se sintiese incómoda. —¿Se encuentra usted bien? —le preguntó él, advirtiendo el ligero temblor en su mano. —Por supuesto —y le respondió ella, forzando una sonrisa al tiempo que lanzaba una rápida mirada sobre su hombro. Un suspiro de alivio grotó de su pecho al comprobar que a una prudente distancia le seguía a los pasos una mujer. Dado su austero y gris atuendo, Val intuyó se trataba del ama de llaves. Ella se contuvo para no sonreír. Saber que estaba ahí le hacía sentirse más relajada. Al menos él no intentaría nada mientras estuviese en compañía. Después de todo, debía aplaudir el buen juicio de Marcia al enviarles a la empleada como carabina. Transcurrido un buen rato, el sendero se había transformado en un muestrario de piedras, depresiones y barro que engullía sin remedio sus zapatos. Y eso no era todo. Empezaba a sentirse terriblemente cansada. Y es que cada vez le costaba más caminar por aquel barrizal, que se hacía más hondo y viscoso por momentos. Aturdida por el giro que estaban dando los acontecimientos, Valeria miró de soslayo a Daniel, advirtiendo que no revelaba muestra alguna de esfuerzo o agotamiento en su rostro. De hecho, caminaba tirando de ella con pasos tan largos y firmes que parecía dispuesto a llevarla hasta el mismísimo borde del barranco. De pronto se preguntó por qué motivo no oía las quejas del ama de llaves. Esa mujer debía de hallarse tan confundida y disgustada como ella. Giró la cabeza y se quedó helada de espanto al reparar en que el ama de llaves había desaparecido. Cuando él se detuvo bruscamente, ella se sobresaltó. Sobrecogida, advirtió el brillo siniestro que cruzó brevemente los ojos de Daniel y se quedó paralizada durante un segundo. Entonces el aire azotó con fuerza su pálido rostro, provocando que ella reaccionara. Desvió la mirada del hombre y contempló atónita el sobrecogedor panorama que se divisaba desde la cumbre. Era como si estuviesen en la cima del mismísimo monte Olimpo, compartiendo toda aquella grandeza con los dioses. Ni árboles, ni rocas, tan sólo las nubes más bajas interrumpían la visión de aquellos campos de cebada bañados por el sol, que se extendían a sus pies como lo haría una apacible alfombra dorada. A su vez, aquel tapiz pajizo encerraba decenas de viviendas, que desde allí parecían diminutas. Val se asombró de que el arroyo, más allá de la zona arbolada, no fuera más que un simple y fino hilillo que lanzaba ocasionalmente maravillosos destellos dorados. Y a pesar de toda aquella belleza, no era capaz de ignorar los peligrosos y castaños ojos que la observaban. A ella se le aceleró considerablemente el pulso. Creí entender que estos riscos eran muy peligrosos. —Depende de lo mucho que te acerques a ellos, la voz de Daniel se había vuelto más dura. —Perdone, pero no lo entiendo. —¿No estamos ya lo suficientemente cerca? —preguntó ella, notando un nudo en la garganta que apenas dejaba pasar el aire. Se volvió para mirarlo, y de pronto soltó un grito al notar que perdía el equilibrio y que su pie izquierdo resbalaba por la empinada ladera. Alargó los brazos, tratando de aferrarse a una gran porción de aire, cuando inesperadamente la mano de Houser le agarró fuertemente la muñeca. Los implacables ojos marrones que le devolvieron la mirada consiguieron que se preguntase en qué nuevo lío se había metido. Durante un eterno segundo su pie pareció resuelto a continuar deslizándose, y lo único que lo impidió fue la fuerza que ejercía el robusto brazo de Daniel. Cuando estaba segura que él la soltaría, notó que tiraba de ella para ponerla a salvo, debería mirar por dónde camina. A veces los lugares por los que transitamos pueden ser más peligrosos de lo que aparentan. Haría bien en apartarse de según qué sitios o situaciones. Toda una serie de campanillas de advertencia sonaron en su interior. ¿Habían sido sus palabras una amenaza? Algo en su tono de voz le indicó a Valeria que estaba en lo cierto, que ese hombre no estaba hablando precisamente de los barrancos. La sombra que aleteaba en su fría mirada y la sonrisa de sus labios, una mueca que consiguió ponerle los pelos de punta, se encargaron de fortalecer su suposición. No se preocupe, lo tendré en cuenta la próxima vez. Si no se anda con cuidado, puede que no haya una próxima. De pronto se sintió helada. Notó entumecidos todos los músculos del cuerpo y, para colmo, el viento que le azotaba los cabellos acrecentaba aún más aquella alarmante sensación de frío. Pese a todo, se le hacía difícil aceptar que ese hombre fuese capaz de amenazarla de aquella forma, tan sutil y tan grosera al mismo tiempo. Y sí, estaba muerta de miedo, pero eso era todo lo que ese hombre obtendría de ella, temor. No obstante, necesitaría algo más que un profundo desfiladero para lograr que se echara atrás y abandonara la firme determinación de descubrir la identidad del sicario, al que él había prometido una suculenta suma de dinero. Está usted divagando, señor Ocon tuvo un gimoteo y trató de fingir una sonrisa, pero el labio inferior le temblaba tanto que fue incapaz de que su rostro esbozara una expresión convincente. Creo que lo mejor será que regresemos junto a mi tía. Sé que me ha entendido perfectamente. Conmigo no le valdrá de nada esa actitud de cordero degollado, señorita Richardson, y la recorrió con la mirada. «Dígame, hermosura, ¿valora usted mucho la vida de su hermana?» Valeria lo miró aterrada. «¿Qué? ¿Qué está usted insinuando?» Balbuceó, al tiempo que su rostro palidecía. «¿Insinuar?» Del pecho del hombre emergió una estridente carcajada. «Yo no insinuó nada. Tan solo digo que los accidentes ocurren. ¿No está usted de acuerdo?» Obedeciendo a un impulso retrocedió y desvió sus impresionantes ojos grises en busca de algún objeto con el que poder golpearle, una rama o una piedra que superase el tamaño de un puño. Sin embargo, no había nada más que un puñado de barro y decenas de toscas piedrecitas. Valeria no pudo evitar que la frustración se reflejara en su rostro. Se había equivocado, y como no, le molestaba tener que admitirlo. No debería haber dejado que ese hombre la acompañara hasta allí. Sobre todo, sabiendo sobradamente de qué pasta estaba hecho. «Más le vale apartarse de mí, si no desea qué». Él prorumpió en otra carcajada. «Admito que el gusto de mi primo por las mujeres mejora por momentos. Es usted muy divertida. Aunque supongo que esa no es esa la única cualidad que posee. También es una pequeña entrometida». «No es cierto». El escaso color que todavía perduraba en sus mejillas las abandonó súbitamente. Ya no tenía dudas sobre si él sospechaba algo o no. Aquellas palabras no admitían discusión. Ahora sólo le quedaba por descubrir una cosa más, hasta donde llegaba lo que sabía Daniel Hawthorne. Intentó no dejarse llevar por el pánico mientras lanzaba un rápido vistazo a sus espaldas. Sus pies aún estaban demasiado cerca del borde y pudo oír cómo algunas piedras cedían bajo sus talones, para después precipitarse al vacío. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. «¡Que Dios se apiadara de ella!» Sintió un escalofrío al imaginar lo que podría estar rondándole por la cabeza. «¿Qué diantres ocurre aquí?» Valeria alzó el rostro y contempló perpleja al vizconde de Chester, que con el rostro convulsionado por la ira, caminaba directamente hacia ellos. Estaba tan atónita que apenas fue consciente de en qué momento Oven aferró a su primo por la pechera de la camisa. No podía creerlo, Oven había aparecido para rescatarla. Valeria creyó que el corazón le estallaría. Sin perder un segundo, corrió hacia él y dejó que la tomara entre sus brazos. Cuando el vizconde apartó a Daniel de un empellón, éste se esforzó en aparentar tranquilidad. Valeria intuyó que aquel estado de sosiego era tan sólo una burda máscara, que estaba lejos de ser real. «¿Osas atacarme en mi propia casa?» argumentó Daniel entre dientes, evitando dar más explicaciones al tiempo que se acomodaba mejor la ropa. «¿De verdad llamas casa a esta ruina?» Oven avanzó un paso y lo aferró nuevamente del pañuelo, acercando su rostro al de su primo, antes de añadir, «espero no volver a encontrarte junto a mi prometida. Ya te lo advertí una vez, y por lo visto sufres de algún tipo de dolencia en el oído. Te aconsejo que esta vez pongas todos los sentidos en lo que te estoy diciendo, porque ahora mi paciencia corre el riesgo de comenzar a esfumarse». Val pudo advertir el ligero temblor que se hizo con el cuerpo de Housapun. Aún así, le fue difícil discernir si aquel estremecimiento se debía al pánico que le causaba la imponente presencia del visconde, o a la ira que reflejaban sus ojos y que parecía estar consumiéndolo por dentro. «¡Déjalo, Oven! No desperdicies tus palabras en él!» y murmuró Valeria. El visconde fijó toda su atención en ella y contempló el emplomado brillo de sus ojos grises. Valeria advirtió que la mirada de él descendía un breve instante hasta sus labios, antes de regresar nuevamente a los ojos. Aquel insignificante gesto provocó que sus mejillas se tiñeran de rojo y que el cuerpo le ardiera hasta lo absurdo. Parecía increíble lo que aquel imponente hombre, de ojos azul zafiro, provocaba en ella con tan solo mirarla. Eso, sin mencionar los pensamientos lujuriosos que inundaban su mente cada vez que sentía su aliento, cálido y húmedo, rozar cualquier parte de su cuerpo. Y en ese momento su rostro estaba recibiendo tan afrodisíaca caricia. Cerró los ojos y trató de contener el reguero de emociones que se agolpaban en su pecho, deseando estallar como la pólvora. Con un esfuerzo sobrehumano, Oven apartó la vista de ella y soltó a su primo con brusquedad. Genio se quedó paralizado, luego se dio la vuelta y los miró con aire altivo. No hacía falta que dijera nada. Valeria entendió perfectamente el tácito mensaje que escopían sus ojos almendrados. Pero el visconde no demostró sentirse amenazado en ningún momento. Salvo durante un segundo, cuando se obligó a no perderlo de vista y comenzó a enfilar por el sendero de vuelta a casa. Valeria tampoco quiso apartar los ojos de él, hasta que el giro del camino le impidió continuar haciéndolo. Solo entonces soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones, sin apenas darse cuenta. —¿Te encuentras bien? Oven le acarició la mejilla con el pulgar. A Valeria le desconcertó comprobar que el corazón le latía deprisa. —¿Cómo sabías dónde encontrarme? —me lo dijo mi tía y respondió Oven, antes de tomarla por la cintura y levantarla para evitar que introdujera los pies en una zanja llena de agua. Creí volverme loco cuando me contó que estabas paseando por estos riscos junto a Daniel. Aún entre sus brazos, Valeria no pudo evitar mirarlo a los ojos con atención. Aquellas palabras le provocaron una oleada de calor que azotó su cuerpo, dejándola demasiado aturdida como para pensar. De pronto fue consciente de las manos que la apresaban. Eran fuertes y seguras, tanto como los latidos de aquel poderoso pecho que se aplastaba contra su corpiño. Por primera vez desde que se conocían, se percató de que no estaba enfadada. La rabia y el enojo parecían haberse esfumado por arte de magia. Sin embargo, estaba hambrienta. Tenía hambre de sus labios. Él tensó el cuerpo al notar cómo la joven se estremecía entre sus brazos y una fugaz sonrisa se perfiló en su rostro. No importaba cuántas veces la tocara, siempre tendría ganas de continuar haciéndolo. Era su diosa. La única poseedora del hipnótico poder capaz de deslumbrar sus sentidos, tan poderosamente como el mejor de los narcóticos. Sólo que ahora no había droga que aliviase su dolor. Un sufrimiento que se intensificaba cuando ella estaba cerca. Sin embargo, era peor cuando la diosa se alejaba. Porque ese era el poder que ella ejercía sobre él, el deseo de deslizarse en su interior, de hundirse en ella y fundirse con su cuerpo, de convertirse en un solo ser. Como si una fuerza oculta se lo implorase, Valeria colocó ambos brazos alrededor de su cuello, acercando su boca a la de Oven. Lo miró con intensidad, advirtiendo como en sus ojos llameaba el deseo. Valeria. La familiar voz de Madeleine hizo que ambos se quedaran inmóviles. Madre mía. ¿Qué demonios haces? Les lanzó una mirada reprobatoria. ¿Cómo se te ocurre pasearte por ahí, con...? Luchó por retener la retaíla de palabras malsonantes que amenazaban con brotar de su boca. Tía Genriete está de los nervios. ¿Y ya sabes cómo se pone cuando tiene uno de sus ataques? Valeria reaccionó frunciendo el ceño y, sin atreverse a decir una palabra, se apartó de Oven. ¿Y usted? Maroán señaló al visconde con el dedo índice, como si éste estuviese cargado con un perdigón de plomo. No. Debería darle vergüenza. Me es indiferente si piensa casarse con Valeria hoy, o cualquier otro día de los próximos cien años, pero mi hermana es todavía una joven soltera, por si no lo recuerda. No debería estar aquí, con usted a solas. ¿Y cree que mi primo es mejor compañía que yo? Soltó un bufido entre los dientes. No me haga usted reír. Valeria advirtió como la ceja de Madeleine temblaba por un instante. Aquel fugaz gesto y el silencio que sobrevino a continuación le hicieron suponer que su hermana pretendía hallar, sin demasiado éxito, una palabra que rebatiera las del hombre. El visconde la miró con suspicacia, mientras sus seductores labios se arqueaban en una media sonrisa. Los ojos de Madeleine se achicaron. Soltó una dilatada exhalación y giró sobre sus talones, sin mostrarse dispuesta a aceptar su derrota. Tras aferrar a Valeria del brazo, tiró de ella instándola a marcharse de allí. ¿Qué demonios hace él aquí? Masculló Madeleine, en cuanto comprobó que él no podía escucharlas. Es el sobrino de Lady Hawthorne, supongo que es normal que visite esta casa de vez en cuando. ¿Crees que soy tonta, querida? Sabes perfectamente a qué me refiero. Ya insuspiró Valeria con tono de cansancio. Pues más nos vale dar las gracias al cielo porque el visconde de Chester haya decidido aparecer hoy por aquí, y no ningún otro día, porque su primo está rematadamente loco. ¿Qué te ha dicho Daniel? ¿Decirme? Ese chiflado casi me deja caer colina abajo. El muy se tragó un juramento, antes de proseguir diciendo, creo que lo sabe. Madeleine abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás tratando de insinuar? ¿Crees que ese hombre sabe que estamos al tanto de sus propósitos? Sí. Aunque todavía no sé hasta qué punto. Madeleine abrió los ojos como platos. Ah, no, no y no. Se detuvo y la miró fijamente. Esto se acabó aquí. ¿Lo entiendes? Este asunto comienza a ser demasiado peligroso. Ahora debemos ser juiciosas y no pretender afrontarlo solas. En cuanto te sea posible, contarás todo al visconde y no se hable más. No. Ni hablar. Exclamó Valeria. Horrorizaba al recordar la amenaza que Janio había pronunciado y que afectaba directamente a su hermana. No podemos hacer eso. No ahora qué. ¿Qué diantres estás diciendo? Claro que podemos. Tú podrás. La corrigió Madeleine con dureza. Esto no es un juego, Valeria. Han estado a punto de arrojarte al vacío. Si crees que voy a consentir que ese tipo tenga otra oportunidad para acabar con la vida de mi hermana, estás muy equivocada. Valeria pestañeó con cara de incredulidad. No lo entiendes. Es por tu bien. No digas tonterías. Arrugó Madeleine el ceño. Más bien es por el tuyo, según parece. Quizás no has entendido bien lo que trató de decirte. Ese hombre ha amenazado con hacerte daño. Y no pienso exponerte a semejante peligro. Madeleine se tapó la boca con la mano y sofocó una exclamación de pánico. ¿Y qué piensas hacer? Le preguntó. Lo mejor será que continuemos con el plan y descubramos la identidad de ese sicario. Así tú y el visconde estaréis a salvo, suspiró profundamente. Por ahora, es lo mejor que se me ocurre. Pues sigo pensando que lo mejor sería informar de todo a Lord Bradford. No creo que eso nos ayude demasiado. ¿Ese sicario podría ser cualquiera, no te das cuenta? Se encogió de hombros. Podría residir cerca de nosotros, ser un empleado o incluso el tendero de la esquina. Dime, ¿estás dispuesta a descubrirlo demasiado tarde? Según indicaste, es un hombre altísimo. Ya y repuso Valeria con sequedad. ¿Y vamos a escabullirnos de todos los hombres altos que haya en Inglaterra? ¿Durante cuánto tiempo? Amas contuvieron la respiración al oír la voz de Genriete, que las llamaba desde el carruaje. Será mejor que discutamos esto después, murmuró Madeleine. Una vez tomaron asiento frente a su tía, Valeria reparó en que el rostro de su hermana mostraba evidentes signos de nerviosismo. Se sintió nuevamente como cuando tenía nueve años, y no paraba de darle disgustos. A pesar de todo, Genriete parecía ser del todo ajena a la tensión que se respiraba en el interior del carruaje. Una tirantesca hubiese podido cortarse con un cuchillo. Espero que lo hayáis logrado, abrió el pequeño bolsito que descansaba sobre sus rodillas y extrajo el abanico. Valeria alzó el rostro, antes de desviar la vista hacia su hermana. ¿Y bien? Insistió la mujer. Sí, por supuesto que nos hicimos con ella y mintió Valeria, tratando de serenar sus nervios. Pues espero que la hayáis destruido. A ninguno de nosotros nos conviene otro escándalo. Sobre todo después del humillante episodio que protagonizaste en el teatro, ve echó la cabeza hacia atrás, antes de suspirar hondamente. No puedo creer que todo haya salido tan mal, se lamentó la dama. Tan solo deseaba dar una lección a ese cretino, y mi sobrina acaba prometiéndose a él. Olvídalo, tía. De sobra sabes que no teníamos otra elección, nos respondió Valeria. Apartó la cortinilla a un lado y contempló el paisaje que ofrecían los altos y destartalados árboles. En fin, tal vez no sea tan malo convertirse en la viscondesa de Chester, después de todo. Vaya, exclamó Madeleine, arrugando la nariz. ¿Acaso deberías contarnos algo que aún no sepamos? ¿Qué quieres que os cuente? Respondió ella, soltando una risotada. ¿Acaso comienzas a sentir algo por ese hombre? Antipatía, eso es lo que siento. Valeria frunció el seño. Continúa así, querida, y dijo Henriette, en medio de un bostezo. Si te lo repites a ti misma lo suficiente, tal vez acabes creyéndotelo. Capítulo once Valeria había perdido la cuenta de las horas que llevaba en la misma postura, cuando las agujas del reloj marcaron las once. Desvió la mirada hacia la ventana y dejó escapar un suspiro. La modista, Ivete, estaba completamente concentrada en el bajo de su vestido y apenas había pronunciado un par de palabras desde que se había puesto manos a la obra, hacía ya un buen rato. Valeria no se molestó en romper aquel silencio. Tenía la cabeza ocupada en demasiadas cosas como para poder entablar una conversación mínimamente interesante. Los últimos días parecían haberse sucedido deprisa. Todo era demasiado vertiginoso, la boda, el vestido, los invitados. Se entretuvo un instante, con la vista fija en la copa de los árboles que crecían en el exterior y volvió a soltar un distraído suspiro. Madeleine, sentada en una butaca cercana a ella, la miró por encima del libro que estaba leyendo. «¡Buen Dios! No acabo de acostumbrarme a verte así, vestida de novia», murmuró, contemplando con detenimiento a su hermana. «¿Y crees que yo sí?», bajó los hombros Valeria y apartó con suavidad las manos de la modista, justo en el instante que la mujer se disponía a prender otro alfiler. «Señorita Betchelsen, si no se está quieta, jamás podré finalizar el trabajo», alegó Ivete, en un tono que dejaba entrever su irritación. «Pues debe usted disculparme, señora, pero me temo que llevo demasiado tiempo en la misma posición. Necesito estirar las piernas con urgencia o mañana estarán rígidas como las patas de una mesa». Madeleine se mordió los labios para tratar de contener una risilla. «Perdón, Madame y se disculpó al advertir que la costurera se había percatado del gesto». «De acuerdo, tal vez deberíamos continuar más tarde», comentó la mujer, incorporándose. «No creo que sea necesario que...» «¡Silencio!», interrumpió Valeria a su hermana. «¿Oyes eso?» El sonido apagado de unos cascos y el traqueteo de un carruaje flotaron en el aire. Madeleine le dedicó una sonrisa burlona. «Tal vez sea tu amor, que viene a rescatarte montado sobre un brioso corcel blanco». Ella achicó los ojos. «Ja, ja, qué graciosa», ironizó Valeria, colocando ambos brazos en jarras. «En primer lugar, eso que suena ahí abajo es claramente un carruaje, y en segundo, el visconde no es mi amor». Madeleine, con una pícara sonrisa en los labios, aspiró profundamente el aire para a continuación soltarlo con lentitud. Nadie ha dicho que estuviese hablando del visconde. «Mira que eres molesta». «Alguien tiene que serlo, ya que tú te empecinas en no aceptar la realidad por ti misma». «¿Pero de qué realidad estás hablando?» «Por el amor de Dios, Madeleine». Atravesó la habitación y se dejó caer sentada en una de las butacas. «A veces creo que estás perdiendo el juicio, querida hermanita. Se suponía que era yo, y no tú, la que solía decir tonterías». «Y así es. Y el que no aceptes que te estás enamorando de ese hombre es una buena prueba de ello». «¿De verdad crees que tengo pinta de estar enamorada?» Madeleine ladeó la cabeza para mirarla con atención. «A ver», ronroneó, «mejillas son rosadas, piel aterciopelada, extraño brillo en los ojos». «Sí, decididamente lo estás». Valeria la miró un instante antes de negar con la cabeza. Rematadamente loca o suspiró con cansancio en el preciso instante que la puerta se abría. «Discúlpenme», comenzó a decir la doncella, sin poder evitar lanzar una mirada de admiración al lugar donde se encontraba Valeria. «Su prometido, el visconde de Chester, ha venido a visitarla, señorita». Con satisfacción, Madeleine advirtió que su hermana se quedaba sin aliento. «¿Lo ves? No puedes continuar negando lo que sientes por Lord Bradford». «Claro que podía», se dijo Valeria, entornando los ojos para poder lanzar una mirada envenenada hacia Madeleine. «Podía e iba a hacerlo». «¿Qué demonios?» Se suponía que debía odiarlo, no amarlo. Indudablemente eso era lo que su querido padre esperaba de ella, que hiciera pasar al visconde las de Caín. Val sintió que todos los sentimientos contradictorios del mundo se mezclaban en su pecho. No podía ceder ante aquel enamoramiento de chiquilla. Debía contenerse y no exteriorizar ni una muestra de lo que realmente sentía. Sin darse tiempo para recapacitar sobre lo que estaba a punto de hacer, aferró al bajo de su vestido y se encaminó al encuentro de su prometido, con paso decidido. ¿Quién demonios se creía ese hombre que era, para presentarse en Rode y Holací, sin ser invitado previamente? Sin aliento y con el pecho en llamas, entró a la habitación para encararse con él. «¿Qué dientres estás haciendo aquí?» Soltó el bajo de la falda y cruzó los brazos ante la suntuosa curva de su pecho, con evidente nerviosismo. Con los ojos desorbitados por la sorpresa, él la contempló, repasándola de arriba a abajo con la mirada. «Creo que trae mala suerte que el novio vea el vestido de la novia antes de la boda». «¿Y un comino?» «Déjate de estupideces y dime a qué has venido». «Puede que a ti te parezcan estupideces, pero no a mí». Con un gruñido de fastidio, Valeria se aproximó a una de las ventanas, atrapó la punta de uno de los visillos que ocultaban los cristales y, tras cubrirse con él, lo miró, obligándose a sonreír. «¿Está mejor así?» Oven no pudo contener la risa por más tiempo. Aquel sonido, vibrante y poderosamente electrizante, hizo que se le contrajera el estómago. A Valeria no le gustó lo más mínimo comprobar que los latidos de su corazón se aceleraban. Todavía con aquella devastadora sonrisa en el rostro, Oven comenzó a acercarse a ella con la lentitud de un depredador. Sin soltar la cortinilla, Valeria se sorprendió dando un paso hacia él. Era como si alguna fuerza invisible la cautivara, atrayéndola hacia ese hombre. Como les ocurría a las abejas al ser seducidas por el dulce aroma de las flores y su polen. Algo que nadie más veía y que sólo ella podía sentir. Algo que la atrapaba. El visillo se movió y acabó desplazándose a un lado, dejando pasar un diáfano haz de luz que se interpuso entre ellos. Valeria alzó la mirada hacia el visconde. El sol acariciaba sus cabellos castaños, arrancando a los más claros reflejos dorados y confiriendo al azul de sus ojos una nueva e hipnótica tonalidad. ¿Un dios griego? ¿Qué fácil parecía acudir a su cabeza aquel término? Usaba la poesía hasta el agotamiento. Pero era así, no había mejor manera de describirlo, un Zeus, o tal vez incluso un Eros. Valeria sonrió. De pronto un estridente sonido le hizo cerrar fuertemente los párpados, al tiempo que decenas de fragmentos de cristal se precipitaban en todas direcciones. Valeria se quedó paralizada, incapaz de mover un solo músculo mientras todos aquellos cristales surcaban el aire con violencia. Sintió que algo le rozaba la mandíbula y apenas tuvo tiempo de pestañear antes de que los brazos del visconde la rodeasen, empujándola después al suelo. Valeria se puso rígida cuando se encontró tendida bajo el poderoso cuerpo de él. Intentó moverse. —Estad quieta. Lo miró con el ceño fruncido. —¿Qué ha sido? Comenzó a hablar, pero él la detuvo. Un disparo y dijo, señalando hacia la mesa de nogal que descansaba junto a la chimenea. Valeria abrió los ojos al clavarlos en la pata del mueble, hecha añicos. —¿Tienes idea de quién querría atentar contra tu vida o la de tu familia? La pregunta de Oven la pilló por sorpresa. Valeria vaciló como si no estuviera segura de la respuesta y con los ojos clavados en los del hombre, negó rápidamente con la cabeza. Algo en la mirada del visconde informó a Valeria de que no estaba del todo conforme con su respuesta. Oven arqueó una ceja. ¿Por qué su instinto le decía que esa mujer estaba tramando algo? Lo que acababa de suceder no encajaba en su cabeza. ¿Quién? ¿O por qué desearía a alguien matar a un Richardson? A no ser, claro está, que esa familia albergara secretos que él desconocía. De pronto fue consciente de lo cerca que estaban. El delicado aroma que emanaba de la piel de esa mujer pareció asaltar el sentido de su olfato. Deslizó los dedos por el brazo de ella y la acarició, advirtiendo un segundo después el estremecimiento de la joven. De pronto una oleada de deseo lo abofeteó. Precisaba tocarla. Despojarla de todas aquellas enaguas y poseerla allí mismo. Eso, por supuesto, era una locura. Respiró hondo y trató de controlar aquel primitivo arrebato de lujuria. Ahora deberíamos levantarnos. ¿Qué? Ella lo miró desconcertada. Por si aún no habías reparado en el hecho, estoy encima de ti. Valeria notó que el calor le inundaba el rostro. Era increíble que no se le hiciera extraño tenerlo tan cerca. De hecho, sus senos estaban tan apretados contra su chaleco de seda que era imposible que él no notase cada inspiración de sus pulmones. En cuanto Owen la ayudó a levantarse, Valeria deslizó una mirada alrededor, asombrada ante tal cantidad de daños. Era increíble que un solo proyectil hubiera causado todo aquello. Madeleine, acompañada por Ivete, entró precipitadamente en la habitación. Ambas se quedaron paralizadas al contemplar la escena. ¿Estáis bien? ¿Qué? Madeline tragó saliva. ¡Buen Dios! ¿Qué ha sucedido? Cuando Valeria intuyó que el visconde respondería a la pregunta, se apresuró a explicar. El cristal sacudió con las manos su falda y añadió con la respiración agitada. Me temo que deberíamos haberlo reparado hace meses. En cuanto tenga la oportunidad, le pediré a papá que alguien inspeccione el resto de ventanas. Él la miró con escepticismo. Ahora no tenía dudas de que ella estaba tramando algo. Pero... ¡Y sí! Oven tragó saliva. Estaba al tanto del odio que le profesaba Valeria, pero llegar a esos extremos era algo demasiado retorcido. Valeria caminó hacia la mesa y el frufru de la seda almidonada de su falda lo sacó de sus oscuras reflexiones. No podía estar seguro de una cosa así, ni poner la mano en el fuego porque no fuera cierto. Tal vez iba a perderla. Toma y le ofreció su pañuelo. Ella arrugó el seño. ¡Estás sangrando! Valeria se llevó un dedo al mentón y comprobó que tenía un pequeño corte. ¡Déjame a mí! Con sumo cuidado, le limpió la herida con su pañuelo. Valeria sintió que el cuerpo entero se le estremecía ante aquel simple contacto. Lo miró y se sorprendió del cambio que habían experimentado sus facciones. ¿Estaba enfadado? Posiblemente el que les hubiesen disparado era una buena razón para estarlo. Sin embargo, aquel cambio de humor parecía estar directamente dirigido a su persona. Ya te dije que no debería haberte visto con el vestido. Valeria pestañeó, sorprendida. No te inquietes, querido, la próxima vez me lo quitaré antes de ir a recibirte. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, deteniéndose un instante a la altura de su hermana. Será mejor que Francesca recoja todo esto antes de que papá y Wesley regresen y le dirigió a él una mirada antes de abandonar la habitación, seguida de cerca por Ivete. Madeleine apenas se movió. Sin embargo, sus ojos echaban chispas, mientras un incómodo silencio flotaba sobre sus cabezas. Creo que lo mejor será que me vaya. No tan rápido y lo detuvo ella. Antes debería contarme qué es lo que realmente ha sucedido. Él resopló por la nariz. Ya ha oído a su hermana. El cristal reventó. Ya, claro. Y destrozó la pata de la mesa. No es cierto. Dijo con tono sarcástico. Él forzó una sonrisa. Cierto. Ella le dedicó una fría mirada. ¿Para qué vino hoy aquí? Owen agarró la mano de la mujer y, tras levantarla, le abrió el puño y puso en su interior una pequeña cajita de terciopelo, antes de responder, para nada importante. Mientras el hombre se dirigía al vestíbulo, Madeleine lo siguió con la mirada hasta que desapareció de la vista. ¿Qué criatura más extravagante? Se dijo, echando una mirada al contenido del estuche. Asombrada, reiteró en voz alta, realmente extravagante. Capítulo 12 Sentaba tras la mesa del despacho de su padre, Valeria abrió otro libro e investigó entre sus páginas, tratando de hallar lo que estaba buscando. Transcurridos diez minutos, arrojó el tomo a un lado y, exasperada, apoyó ambos codos en la mesa, lamentándose por su mala suerte. Llevaba cuatro horas encerrada en aquel gabinete, con la nariz enterrada en decenas de papeles, y lo único que había conseguido era que su vestido comenzara a oler a tinta. Bueno, eso y un incipiente dolor de cabeza. Sin embargo, no había encontrado ni una sola pista que le ayudase a resolver el rompecabezas. Y aunque siempre le habían gustado los acertijos, éste no estaba resultando nada divertido. De hecho, a esas alturas, sentía deseos de darse por vencida. Valeria sacudió la cabeza y resopló, agitando los bucles que enmarcaban sus bellas y cansadas facciones. A pesar de intuir, desde el principio, que aquello no iba a ser fácil, no imaginó en ningún momento que fuera a resultarle imposible. Se mordió el labio inferior, preguntándose cómo iba a poder descubrir a un asesino teniendo en su poder únicamente un proyectil, que para colmo era incapaz de emparejar con ningún arma. Ni en uno solo de aquellos libros se hablaba de una munición como aquella, tan pequeña y liviana. Deslizó la mirada por los tomos que aún permanecían aguardando de manera ordenada en las estanterías, y arrugó el ceño con preocupación. Iba a pasar un siglo entero antes de que pudiese dar con algo. Se restregó los ojos. Estaba agotada. Hacía días que soportaba una gran carga física y mental, y comenzaba a reflejarse en su rostro, pero no iba a abandonar. Tenía el firme propósito de descubrir quién era el hombre que trabajaba para Daniel. Sobre todo ahora que su familia también estaba en peligro. Había visto más de un revólver. Ella misma poseía uno, y su padre tenía un Colt 45 oculto en algún lugar de la casa. Sin embargo, nada parecía encajar con aquello. Situó un pequeño pañuelo de algodón sobre el escritorio y lo desplegó con cuidado, contemplando después el objeto que ocultaba en su interior. Valeria lo apresó entre los dedos y lo situó ante sus ojos, estudiándolo con atención. Era un proyectil inusual. Demasiado pequeño para pertenecer a un Colt y demasiado grande para una de aquellas armas que su hermana Madeleine comparaba con un ratón. Incluso la aleación era extraña, de un color negro y dorado, con una punta extraordinariamente afilada. Valo hizo rodar entre sus dedos. No exhibía marca alguna, ni arañazo, a pesar de que había impactado brutalmente contra la pata de la mesa. Casi podría haberse dicho que había sido fabricado por un artista o un experimentado artesano. Suspiró con cansancio, se levantó y caminó hasta la consola de ébano situada junto al escritorio para agarrar la jarrita de cristal que yacía sobre él. Se sirvió un vaso de agua y tras dar un buen sorbo se quedó pensativa, mirando hacia las grandes vidrieras emplomadas. —¡Hola, tía Val! —gritó de pronto el pequeño jazz, entrando como un rayo en la biblioteca. El corazón de Valeria dio un brinco. Anduvo hasta la mesa, aferró rápidamente el proyectil y lo envolvió en el pañuelo, antes de ocultarlo en el interior del bolsillo de su falda. Luego se sentó y contempló el rostro sonriente de su sobrino. —Jazz. —¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, pequeño? El niño subió a sus rodillas e hizo un puchero. —Me escondo de mami. —¿Por qué? —río ella. —No quiero tomarme la leche —dijo el niño, en medio de un bostezo. —¿Así que mami quiere que te tomes la leche? —Val trató de mostrarse seria. —Pues bien, si no lo haces, no crecerás. Seguramente te quedes siempre pequeñito. —¿Es eso lo que quieres? —Jazz negó rápidamente con la cabeza. —Pues entonces deberás obedecer a mami. —¿No crees? Los suaves rizos del niño brincaron cuando asintió con la cabeza. Val lo envolvió entre sus brazos y lo estrujó contra el pecho. Era una lástima que su hermana y Wesley no los visitaran más a menudo. Quería muchísimo a Jazz y notaba como si se estuviese perdiendo el verlo crecer. Cosa que, durante los dos últimos años, ocurría demasiado deprisa. —Veo que no te faltan aptitudes —comentó Madeleine desde la puerta. —Es fácil. Jazz es un encantó y le pellizcó la nariz al niño antes de balbucearle, ¿verdad que sí? —Bien y Madeleine le quitó al niño de los brazos y lo aupó contra su pecho. —Te viene bien practicar. ¿Y ahora besó la frente de su hijo? ¿Quién va a tomarse la leche? Jazz sonrió ampliamente. —Yo. —Caramba, hermanita, ¿se puede saber qué le has hecho a mi criatura? —No quiero quedarme pequeñito —respondió el niño por ella. Valeria se encogió de hombros con su gesto más inocente. Tras llamar a la doncella, Madeleine le entregó a Jazz. —Creo que va siendo hora de que hablemos, ¿no crees? —le dijo a su hermana, cuando al fin se quedaron a solas. —No sé qué más quieres que te diga. Creo que te lo he contado todo. —Sí, claro, y los elefantes vuelan, suspiró. —Sabes, comienzo a estar harta de tanto secretismo. —No creo que sea necesario que te recuerde que ya soy mayorcita. Incluso más que tú. No hace falta que trates de mantenerme a salvo todo el tiempo, sé cuidarme muy bien solita. —Valeria rió. —¿A qué viene eso ahora? —A que no soy ninguna tonta, valgo uno de sus dedos señaló hacia la ventana que se encontraba a espaldas de Valeria. Los cristales de esta casa están todos en perfecto estado, incluido el que estalló el otro día. —¿Qué estás insinuando? —No sé, dímelo tú. Tragó saliva. —Maldita sea. No tenía elección, sabía que debía contarle a su hermana lo sucedido. Lo que no tenía ni idea era de cómo reaccionaría ante aquella información. —Madelén tenía familia, por todos los santos. —Una familia a la que proteger. —Está bien, suspiró y extrajo del bolsillo el pañuelo, arrojándolo a continuación sobre la mesa. Esto fue lo que rompió el cristal. —¿Estás de broma? —Maroa nació el proyectil con la punta de sus dedos índice y pulgar, y lo acercó a su rostro. —Es tan pequeño. —Ya, pero el solito hizo añicos la mesa. Su hermana arrojó el objeto sobre el pañuelo tan rápido, que bien se podría haber pensado que aquel pedazo insignificante de metal le hubiese quemado los dedos. —No creo que haya muchas armas capaces de disparar una munición así. —Y ese es el problema. Suspiró y señaló con su mano una cantidad ingente de libros, apiñados de forma desordenada sobre la mesa. —No hay ni un solo dato sobre ese proyectil, ni uno. —Créeme, lo sé, llevo horas aquí encerrada. —Y tampoco sé nada del arma que pudo dispararlo. —Estoy a esto de darme por vencida. Agarró un pellizco de aire entre dos dedos. —De repente, su hermana lo vio todo claro. Acercó una silla y se sentó junto a ella. —¿Y crees que encontrando el arma descubrirás también al asesino? —Al menos eso creía, pero por lo visto no va a ser tan fácil. —¡Bobadas! —exclamó Madeleine. —Mañana mismo iremos a la ciudad. —Con seguridad hallaremos algún artesano que reconozca ese trasto. —Tal vez. —¿Pero crees que querrá contarnos algo? Su hermana le guiñó un ojo con picardía. —Tu ajita el abanico, preciosa, y te contaran hasta qué día nacieron. Luego, con un suspiro, introdujo la mano en un bolsillo y sacó la cajita que el visconde le había entregado. —Creo que esto es para ti. Valeria alzó ambas cejas y, tras vacilar un segundo, tomó la cajita en su mano. Cuando la abrió, soltó un largo silbido. —Sí. Eso es lo mismo que pensé yo al ver ese pedrusco. Val agitó la cabeza levemente. Cerró la cajita y se la devolvió. —No puedo aceptarlo. —¿Estás de broma? —Este es tu anillo de compromiso. —Es del visconde. —Y no quiero aceptarlo. —Es demasiado costoso. —No sé quién lo lleva, es la viscondesa de Chester. Ella levantó la vista hacia su hermana, y sin poder evitarlo, durante una fracción de segundo, sus labios se curvaron en una sonrisa. —Ajá. Madeleine la señaló con un dedo acosador. —Admítelo, Owen Bradford te gusta. Y no trates de engañarme, porque se te da de pena. Valeria se llevó una mano a la nuca y la masajeó. —Bueno, quizás un poco y luego, la miró entrecerrando los ojos. —Y esta conversación se acaba aquí y ahora. —No me apetece oír ningún otro comentario sobre este asunto, ¿me oyes? —No estoy sorda y contuvo una risita. —Y tampoco quiero bobas demostraciones de felicidad. —Están fuera de lugar. —Lo que tú digas, hermanita. —Ella se hundió en el respaldo de su butaca y estiró las piernas. —Luego, miró los papeles esparcidos sobre la mesa e inspiró el aire con melancolía. —Todo esto sería más fácil si Ralph estuviera aquí. —Conoce también las armas de fuego, que probablemente resolvería el misterio sin esfuerzo. —Madeleine la miró con tristeza. —Supongo que sabes que tarde o temprano Ralph desaparecerá de tu vida. —¿Por qué diantres dices eso? —Valeria parecía impresionada. —¿Por qué es así, Valeria? —No me cabe duda de que tarde o temprano ese chico se casará con una buena mujer que lo hará feliz. —Eso no tiene por qué cambiar las cosas. —Te equivocas, Valeria. —Lo cambiará todo y se acercó a ella para mirarla a los ojos. —Al igual que lo hará el que te cases con el visconde. —Mi amistad con él no es de la incumbencia de Millard. Él tiene sus propios asuntos, y yo los míos. —De acuerdo, dijo Madeleine, exasperada. —Será mejor que dejemos el tema. —Pero antes, escucha bien lo que voy a decirte. El matrimonio no es un campo de rosas, querida. Uno no puede dividir algo en él cuando le plays, y esperar que todo vaya bien. Una vez pases por el altar, ya no habrá dos vidas, sino una en común. Y odiarás perderla. —¿Has terminado? Madeleine pareció vacilar un segundo, y Val añadió. —Magnífico. —Y ahora, si no te importa, se levantó y puso un libro en las manos de su hermana. —Será mejor que me ayudes con esto. Por fin. Capítulo 13 Oven exhaló el aire de sus pulmones cuando las observó subir al carruaje. Había estado allí, oculto en las sombras que proyectaban los saltos y preces, aguardando a que sucediera algo, cualquier cosa, durante un buen rato. Tal vez demasiado. Trató de moverse para desentumecer las piernas y a continuación posó la mano sobre el hocico de su caballo, tratando de calmar el incontenible deseo del animal de emerger de su escondite. Oven entornó los párpados y clavó los ojos en malaria, preguntándose qué clase de juego se traía entre manos. Oven lidió por ahuyentar el extraño cosquilleo que le recorrió la espalda. Ni él era un jovenzuelo, ni ella una tierna doncella. Él podía dar buena fe de ello. Tirando de las riendas de su caballo, lo hizo retroceder antes de montar sobre su lomo, justo en el preciso instante que el carruaje pasaba junto a su escondite, levantando tras de sí una densa nube de polvo. Cuando llegaron a la ciudad, Valeria alargó una mano para apartar la cortinilla. Echó un vistazo, pero el cristal estaba tan empañado por la humedad y el vaho, que tan sólo revelaba las siluetas borrosas de los grandes edificios de piedra gris que se apiñaban, pared contra pared, sin apenas concederse el espacio para que un jardín los rodeara. ¿Qué ocurre? Val desvió rápidamente la mirada hacia su hermana, dedicándole a continuación una sonrisa tranquilizadora. Nada, mintió la joven antes de volver a quedarse en silencio. Y un comino, nada. Hacía ya un buen rato que los cascos de otro caballo resonaban tras ellas. ¿Era eso o el eco de las pisadas de sus propios animales? ¡Maldita niebla! Se encogió en el asiento y se tragó su pánico. Si al menos pudiera asomarse y echar un vistazo. Pero era imposible ver nada a través de aquella gaseosa bruma. Aquel velo era tan tupido que se podría haber cortado con la hoja de un abrecartas. Era una lástima que no llevara uno encima. Trató de relajarse y un escalofrío le recorrió la espada. Tal vez sólo eran imaginaciones de su mente. En fin, después de lo sucedido, era normal que sus nervios estuvieran alerta ante cualquier cosa que se le antojase fuera de lo normal. Una brisa suave con olor a pescado crudo inundó el interior del carruaje. Val se tapó la nariz al intuir que pasaban frente al mercado, donde los tenderos limpiaban las vísceras de lo que iban a vender ese día, antes de arrojarlas a la calle. Aquel lugar era realmente pestilente, húmedo y sucio. Un segundo después, el traqueteo del carruaje le recordó que aquello no era lo peor de desplazarse hasta el Guasjeng, sino el tedioso y largo trayecto que debían realizar. Un recorrido que sus posaderas lamentarían el día entero. Valeria se acomodó un poco mejor en el asiento, estiró los pies hacia su hermana y lanzó un suspiro. —Espero que lleguemos pronto a Lyssen, porque si damos un bote más, no creo que pueda retener el desayuno en mi estómago por más tiempo. —No seas dramática, río Madeleine. Dicho esto, la rueda trasera del carruaje se hundió en un bache, provocando que ambas jóvenes dieran un enorme salto sobre sus asientos. Vale enarcó una ceja y, con una nota de sí mismo, miró a su hermana en silencio. —Vale, de acuerdo. —Tal vez no estés exagerando, —admitió. Cuando giraron por una de las calles más estrechas, cerraron la boca y aguardaron en silencio. Los adoquines estaban alineados de forma tan irregular que se habría hecho imposible el mantener una conversación sin que la voz trepidara. Incluso corrían el riesgo de morderse la lengua si no se andaban con cuidado. La joven soltó un suspiro de alivio cuando finalmente el carruaje se detuvo frente a un alto edificio de tres plantas. Descendió de la galera y rápidamente echó un vistazo a su espalda, tratando de hallar al jinete que las había seguido. Contempló cómo la bruma, de un color gris plomiso, se abría al paso de los transeúntes, revoloteando a sus pies. Sin embargo, no había rastro de ningún caballo, a excepción de los que tiraban de su propia carroza. —¿Ocurre algo? —volvió a insistir Madeleine. Valeria negó con la cabeza antes de desviar la vista hacia el escaparate del pequeño almacén. Se extrañó de la pulcritud que rodeaba al profuso muestrario de artefactos. Todos tan limpios y relucientes que reflejaban el tono apagado de la niebla que las envolvía. Era extraña la manera en que aquellas armas eran exhibidas, como si se tratasen de lujosas joyas, ubicadas todas ellas en sus respectivas cajas con forro de terciopelo azul marino. Daban la impresión de ser del todo inofensivas, y no objetos capaces de arrebatar una vida. En fin, no murmuró la joven, alzó la vista y contempló el cartel que pendía junto a la pequeña puerta de cristal, armería del señor Wall. Pese a lo vistoso que era el escaparate, a Valeria no le agradó un pelo tener que entrar allí. Nunca había estado en un almacén como aquel. Ni siquiera lo había hecho para comprar su propia arma, ya que fue un regalo que le hizo Ralph la primera vez que regresó a casa tras prestar servicio a su majestad. De haber podido, habría evitado a toda costa poner un solo pie dentro. Casi le daban escalofríos de verse rodeada de tal cantidad de armas de fuego. Se detuvo ante un aparador y dio un tirón a la manga de su hermana. —¡Mira! —le dijo, señalando tres proyectiles similares al que ocultaba en el fondo de su bolsito. —Se parecen mucho al que tú tienes —gopinó Madeleine—, inclinándose para acercar la nariz al cristal. —No se parecen que una sonrisa iluminó el rostro de Valeria. Estoy convencida de que son del mismo calibre. —Bien, pues el señor Wow va a tener que darnos un par de explicaciones —bromeó su hermana. Ella alzó la cabeza cuando un hombre joven se les acercó para preguntarles lo que deseaban. Obligándose a mantener la calma, al menos hasta conseguir la información que necesitaban, Valeria centró su atención en el revólver que tenía más cerca. —Buscábamos un arma. —Algo ligero —esonrió al dependiente. —Ya me entiende, no muy pesado. El joven la miró con satisfacción. Llevaba el pelo, moreno y ondulado, cortado sobre los hombros, y una chaqueta que, pese a estar algo pasada de moda, le quedaba bastante bien. —Entonces, señoritas, esta es su arma y les dijo, mientras ponía un revólver increíblemente pequeño ante ellas. Val abrió su bolsito y extrajo el proyectil. —¡Vaya! —exclamó el joven. —¿La reconoce? —Por supuesto —afirmó con una sonrisa. Abrió un pequeño cajón de madera y situó sobre el mostrador un anticuado revólver. No es algo común vender dos de estas la misma semana. Espero que no comiencen a ponerse de moda. —El tipo que las hizo solo fabricó tres, una dorada, una negra y la que tiene ante usted, plateada. —¡Qué insólito! Hació el objeto entre los dedos para observarlo con detenimiento. —¡Cierto! Aunque por lo visto el hombre que las hizo estaba un poco trastornado y la miró. —Ya sabe, uno de esos vaqueros que se dedicaban a vender mercancías a las tribus salvajes del Nuevo Mundo. —Y dígame, ¿sabe quién adquirió las otras dos? Cuando Valeria advirtió en la mirada del joven su indecisión, se apresuró a explicar. —Lo cierto es que después de oír la extraña historia que nos ha contado sobre estos objetos, desearía poseer los tres. —Bueno, lamento comunicarle que no sé el nombre del caballero que adquirió la primera balsó las cejas. —Y, además, le perdí el rastro a la segunda hace mucho tiempo. Pero lo que sí puedo decirle es la dirección del sujeto que la compró. Yo mismo tuve que llevarle el arma a su casa, ya que cuando la adquirió insistió en que sus iniciales, D.I.O., figurasen en la culata. Valeria giró el rostro y miró a su hermana. Algo en su interior le dijo que aquel era el hombre. Una ve que no correspondería a otro nombre que al de Benjamin, y una o qué. ¿Qué demonios sabía o que le importaba a ella lo que significaba aquella o? Tenían su dirección. ¿No era eso más que suficiente? —De acuerdo. Me llevo la pistola y una cajita de proyectiles. Cuando el tendero les dio la espalda y comenzó a rebuscar en la estantería más próxima, Madeleine inclinó la cabeza hacia su hermana y le susurró. —¿Para qué diantres quieres tú ese trasto? —Ya tienes uno de esos revólveres del infierno. ¿Deseas que nos dé esa dirección o no? Su hermana la observó un momento entre las pestañas, antes de que el joven volviera a girarse para colocar sobre el mostrador lo que Valeria le había pedido. —Tras abonar las cinco libras que costaba, toda una fortuna, la introdujo en el pequeño bolsito y después hizo lo mismo con el diminuto pedazo de papel que el muchacho le entregó. En cuanto abandonaron la armería, Valeria desplegó la nota y la leyó. —¡Demonios! —¿Y ahora qué? —le preguntó Madeleine. —Es un lugar junto a los muelles. —¿Qué? —Soltó su hermana, atónita. —No podemos ir allí. —Es un lugar demasiado peligroso para dos mujeres solas. Lo sed admitió pensativa. Ocultó el papelito en el bolsillo de la falda y añadió con calma. —Ya se nos ocurrirá algo. —Esto comienza a ponerse feo de verdad. —¿Te das cuenta de qué clase de hombre debe ser ese tipo? —Bueno, es un asesino. —Supongo que de la peor calaña. —Sí. —Y por eso deberíamos dejarlo aquí y contárselo a tu prometido. —No creo que... —No, le interrumpió Madeleine con determinación, antes de continuar diciendo, he escuchado tus tonterías demasiado tiempo. —Abre los ojos. —Esto es en verdad peligroso. —No es una contienda como las que mantienes con Ralph. —Aquí hay hombres a los que les importa un bledo matar al visconde, o a cualquiera que se interponga en su camino. —Y con a cualquiera, me refiero a ti, Valeria. —Val resopló. —Estás sacando esto de contexto. —Esto hace mucho tiempo que está fuera de contexto, querida Gopinó Madeleine, al tiempo que subían al carruaje. —De acuerdo, Val se acomodó junto a su hermana. —¿Qué sugieres? —Se lo decimos al visconde y nos olvidamos del tema. —Por si no lo recuerdas, ese cretino amenazó con hacerte daño si decido abrir la boa. —Madeleine volvió la cabeza y se puso a mirar por la ventanilla. —La situación era en verdad complicada. —Deberías haberse lo dicho cuando te lo dije. —Lo admito, pero no lo hice y ahora tendremos que salir solas de este lío. —De todas formas, aún hay algo que continúo sin entender. —¿Por qué te resulta tan difícil asimilar la idea de casarte con Bradford? —Y no vuelvas a decirme qué es por lo que ocurrió en el pasado, porque no me lo trago. Valeria desvió la mirada hacia la ventanilla y comprobó que la espesa bruma que antes la rodeaba casi había desaparecido. —¿Cómo estaba a punto de ocurrirle a su libertad? —No tenía pensado casarse o formar una familia. —Lo cierto es que no había planeado nada para el futuro, ni se había planteado que ocurriría si terminaba siendo una solterona. —Jamás le había preocupado nada de eso hasta ese momento. —Y además estaba Samuel. —¿Cómo iba a fallarle a su padre de aquel modo? —Tienes que ser razonable y admitir la realidad. —Ese hombre te agrada, Valeria. —Negar eso es engañarte a ti misma. —Ya. —Pero es mejor que fallar a papá y la miró severamente y suspiró. —Él no me lo perdonaría nunca. —¿Sabes que no ha vuelto a dirigirme la palabra desde que supo lo del teatro? —Ni siquiera me ha permitido explicarle lo que realmente ocurrió. —¿Y piensas que tu rechazo hacia Lord Bradford logrará que mejore en algo vuestra relación? —No me hagas reír. —Al menos no la empeorará. —En cambio, si demuestro estar entusiasmada con este matrimonio, dudo mucho que desee volver a mirarme a la cara. —Madeleine inspiró una bocanada de aire, recapacitando sobre lo que su hermana acababa de confesarle. —Dime, Valeria, ¿te has parado a pensar lo que estás diciendo? —Porque yo creo que no. —No has reflexionado sobre tus sentimientos ni una sola vez. —¿Me equivoco? —No hay nada sobre lo que reflexionar, frunció el ceño. —No. —Entonces no tendrás inconveniente en responder a mi pregunta. Amas u odias al visconde de Chester. Valeria tragó saliva, detestando ambas opciones por igual. Bajó la cabeza y dejó que el silencio flotara en el aire, como un implacable juez y verdugo. —Por todos los santos. —Exclamó repentinamente Madeleine. —Ni siquiera eres capaz de responder a algo tan sencillo. —Sí o no. —Es así de fácil. —Pero tú no estás dispuesta a rebajarte y aceptar lo que realmente sientes por Bradford. —¿Sabes? —Eres tan cabezota como papá. —De acuerdo. —Estalló Valeria, sintiendo demasiadas emociones entremezclándose en su pecho. —Lo amo. —¿Es eso lo que querías oír? —Pues ya tienes la confesión que deseabas. —Puedes estar contenta. —Te equivocas, Valeria y le dijo su hermana, acercándose a ella para rodearle los hombros con afecto. —No estaré feliz hasta que tú lo seas. —Y eso no sucederá si te cierras al mundo como lo estás haciendo. —Pero, papá, papá lo superará y la interrumpió igual que lo estás haciendo tú. —No hubo respuesta. —Tampoco hubiera sabido qué decir. —Madeleine estaba en lo cierto y ella lo sabía. —Aunque no por ello se sentía menos abrumada. —Bueno, a decir verdad, estaba muerta de miedo. —Por primera vez en su vida alguien había encendido la chispa en su interior y, muy a su pesar, no tenía ni idea de cómo actuar. Había comenzado a darse cuenta de que no era tan valiente y tan fuerte como siempre había creído. —¡Qué tonta había sido! —Había visto como decenas de damas, formando cerrados corrillos, cuchicheaban sobre el maravilloso éxtasis del amor. Y como algunas, tras el rechazo, lloraban desconsoladamente prometiéndose no volver a creer nuevamente en ese sentimiento. A ella todo aquello le había sonado a Chino. Siempre se había preguntado qué demonios tendría el amor para provocar tal desesperanza, fuera correspondido o no y, sin embargo, ahora lo entendía a la perfección. Ahora nada tenía sentido ni lógica alguna. Madeleine la miró. —Si no quieres hablar, no importa que digas nada, Valeria. Aunque te cueste creerlo, entiendo perfectamente por lo que debes estar pasando. Nuestra familia lleva demasiado tiempo odiando a ese hombre para que todo esto no nos afecte. Sin embargo, debemos dejar nuestro resentimiento a un lado y no ser egoístas, ya que de eso dependerá el que tú seas feliz. Val alzó la mirada y clavó los ojos en su hermana. —Feliz —repitió pensativamente. —¿Crees que puedo ser feliz junto a mi, Lord? —Mejor deberías preguntarte si serás feliz sin él. Aquella cuestión cayó de pronto sobre ella, aplastándola sin piedad como a un mosquito. La cabeza comenzó a latirle de una manera incontrolable y una avalancha de sentimientos hundió sus hombros. Se sentía mecida por un millar de emociones e incapaz de imaginarse lejos de aquel hombre. De pronto comprendió la realidad. Estaba completamente enamorada del visconde de Chester. No sabía cómo ni cuándo había sucedido, pero había ocurrido, pese a todos sus esfuerzos por evitarlo. Capítulo catorce Media hora después, Oven entró en el estudio, se quitó la chaqueta y se sirvió una copa de brandy antes de dejarse caer sentado en el sofá orejero que yacía situado junto a la chimenea. Tomó un sorbo que le quemó la garganta y a continuación resopló. Estaba enojado, y mucho. Maldición. Debería haberlo visto venir, y, con todo, había estado ciego. ¿Cómo podía haber creído que Valeria olvidaría tan pronto lo que él le hizo a su hermana, y caería rendida entre sus brazos? Había sido un tremendo tonto, un botarate de tomo y lomo. Lo supo en el momento que el joven de la armería respondió a su pregunta. ¿Quién se lo podría haber imaginado? La dulce señorita Richardson, una asesina. Bueno, tal vez no fuera ella la que apretaría el gatillo. Sus dedos eran demasiado delicados para eso. Pero sin duda era quien había adquirido el arma. Oven apretó la boca. Se levantó y caminó lentamente hasta la ventana. Bebió su copa de un solo trago y la depósito de un seco golpe sobre la mesita que descansaba a su derecha, para después dejar la mirada suspendida en algún punto del jardín. La culpa era suya, y solo suya, por haber pensado que podía tener a Valeria como si tal cosa, sin que ella opusiera resistencia. Y lo peor era que no tenía más remedio que admitir que esa mujer tenía agallas. En realidad lo había demostrado en más de una ocasión. Pero de ahí a pegarle un tiro, había un abismo de distancia. El ruido que hizo el picaporte de la puerta al abrirse atrajo su atención. Sin embargo, no movió un solo músculo hasta que Gregory estuvo a su lado. ¿Te encuentras bien? Le preguntó con preocupación. ¿Tanto se me nota? Respondió él, poniéndose tenso. En realidad, no. Aunque no he podido dejar de notar que esa cara de trucha no es la de besugo que sueles poner cuando algo te molesta, apartó la mirada de su hermano y la clavó en el alto sauce que, mecido por una suave brisa, agitaba sus hojas. Oven lo miró de soslayo y le lanzó una mirada de basilisco. «¡Gracias, Gregory!» «Yo también te aprecio», volvió a contemplar el jardín y añadió, «Ojalá nunca hubiera puesto los ojos en esa mujer». «Pues no seré yo quien te aconseje que la olvides». No después de lo del teatro. «Debes admitir que lo que hiciste fue un enorme error». Aquellas palabras lo golpearon como una bofetada. Él no era de lo solían juzgar a las personas a la ligera, aunque, en las contadas ocasiones que lo había hecho, rara vez se había equivocado. Pero por alguna razón esa vez había metido la pata hasta la cadera. Reflexionó mientras sus fuentes dedos jugueteaban con el borde de la copa. «Está bien. ¿Y si te dijera que la señorita Richardson no es lo que parece?» «Te diría que estás loco», dijo Gregory, cuadrando los hombros. «¿Y qué me sorprende que, después de todo lo que ha ocurrido, te atrevas a insinuar que esa joven no cumple con tus expectativas?» «No logro imaginarme una prometida mejor. Pero, desde luego, si hay algo que quieras decirme estaré encantado de escucharte». Oven lo miró con unos ojos suspicaces, que reflejaron cierta vacilación. «Tal vez te interese saber que hace unos días alguien disparó a una de las ventanas de Broadhall». «¿Disparar?» Gregory arrugó el ceño. «¿Te refieres a que arrojaron algún objeto contra el cristal? Él negó con la cabeza. Digo, que alguien, todavía no sé quién, disparó un arma y destrozó una de las ventanas». Tras advertir el asombro en las facciones de su hermano, prosiguió. «En un principio pensé que intentaban atentar contra la vida de Samuel Richardson. Es un hombre muy rico, y eso siempre acarrea ciertos odios y envidias que sería mejor evitar. Sin embargo, después de lo de hoy, comienzo a dudar de que ese proyectil estuviera dirigido a él. «Estás comenzando a preocuparme, Oven». «¿Insinúas que trataron de atentar contra la vida de Valeria?» Oven refunfuñó algo en voz baja. «Parecía mentira que él y Gregory compartiesen la misma sangre», pensó mientras metía las manos en los bolsillos para evitar que sus dedos continuaran jugando con el cristal. «No si fue ella quien adquirió el arma. ¿Estás loco? Río el joven. No me imagino a Valeria Richardson con un revólver en la mano. Mucho menos disparándolo. No, yo tampoco. Por eso pretendo averiguar a quien pagó para que lo hiciera. Creo que estás comenzando a perder el juicio. O sea, que lo juicioso, según tú, es acudir a Lyschen antes incluso de que la niebla de la mañana se haya disipado por completo, y hacerte con un revólver, a pesar de que hace tan solo unos días que te han disparado». Gregory abrió los ojos bruscamente. «¿Valeria?» La misma que viste y calza, te aseveró él con contundencia. Tras lo ocurrido, le pregunté si sabía de alguien que pudiera albergar algún resentimiento contra su familia. Sin embargo, noté que se comportaba de una manera extraña. Lo cierto es que me pareció que ocultaba algo, así que resolví estar atento a lo que pudiera ocurrir, y en cuanto ella y su doncella abandonaron la casa, antes del alba, la seguí hasta la armería del señor Guao. «¿Ya te imaginarás la cara que puse cuando el empleado me dijo que Valeria había adquirido un arma extremadamente pequeña y ligera, además de mortífera?» Lo lamento, pero continuó sin poder imaginar a esa mujer con un objeto que entraña algún peligro en sus manos. «Y eso demuestra lo poco que sabes de ella», aseveró el disconde, caminado hasta el aparador para servirse otra copa. Tras dar un dilatado sorbo, despegó un dedo del cristal y lo extendió hacia Gregory. El mismo día que visité a Samuel Ovechelsen para pedirle la mano de su hija, la hallé cruzando espadas con uno de los mozos. «Y créeme, te asombrarías de ver cómo manejaba ese maldito armatoste. No creo haber visto, en años, un espadachín tan experimentado». Oven, reflexionando sobre sus propias palabras, se quedó en silencio durante una fracción de segundo. «¡Maldita sea!» Estalló de pronto. «¿Cómo no se me había ocurrido?» «Probablemente el hombre que busco no sea otro que el que luchaba contra ella. Esos son sólo elucubraciones. Podría tratarse de cualquiera». «¿Desde cuándo conoces a Valeria?» «¿A qué viene esa pregunta?» «¿Sabes de sobra la respuesta?» «Sí». «¿Y no te parece raro que no hayamos sabido nada de ella antes?» «En fin, la señorita Ovechelsen no es una mujer que pase desapercibida». Gregory frunció el ceño y lo miró pensativo. «Ve al grano». «Esa mujer no ha comenzado a relacionarse con la alta sociedad hasta ahora. Cosa que no me extraña a lo más mínimo, teniendo en cuenta el carácter excéntrico que posee su señor padre». Volvió a sentarse con un suspiro antes de continuar diciendo, «No creo que le haya dado tiempo de encontrar a alguien que haga el trabajo. Es demasiado sucio y peligroso para cometer el error de confiárselo a cualquiera. Además, te aseguro que Valeria no es ninguna tonta». «¡Caray!» «Pareces conocerla muy bien». Exactamente y sacó un cigarrillo de la pitillera y, tras encenderlo, aspiró una profunda bocanada de humo. «¿Y no estás enfadado?» Gregory lo miró con curiosidad. «¿Enfadado?» «¿Y un cuerno?» «Estoy completamente furioso. Esa víbora me ha tomado por idiota». «La muy». Gregory se arrellanó en la silla cómodamente y miró a su hermano con gesto de preocupación. «¿Y ahora, qué vas a hacer?» «Me sorprende que lo preguntes». «Sabes de sobra que jamás he rechazado un reto». Y eso es justamente lo que me ha lanzado Valeria Richardson al pensar que puede acabar con nuestro compromiso de un solo plumazo. Así que pienso demostrarle lo equivocada que está al creer que puede jugar conmigo e irse de rousites. «Esperaba que dijeras algo parecido», observó su hermano con un suspiro. «Bueno, es lo menos que puedo hacer después de descubrir lo que está maquinando», aspiró otra bocanada de humo. «En realidad estoy deseando ver la cara que pone cuando adelante nuestro compromiso. Es una pena que no cuente con las dotes de un buen artista para retratarla». «¿Y si estás equivocado?» Lo miró, dejando de sonreír. «Supongo que podré arreglarlo». Gregory alzó una ceja y entrelazó ambas manos tras la nuca. «Pues te deseo mucha suerte, querido hermanito, porque vas a necesitarla». Capítulo 15 Acababa de empezar a llover cuando Valeria llegó a los muelles. El agua se acumulaba en profundos charcos que reflejaban la luz de las lámparas de gas. Pequeñas lagunas que ella trataba de sortear sin demasiado éxito. Eso sin mencionar que, para más desdicha, se estaba calando hasta los huesos. Genial emasculló para sí misma al sumergir un pie en uno de aquellos charcos. Sin detenerse para escurrir el zapato, Valeria continuó caminando apresuradamente. Aquella era la primera vez que deambulaba por aquel lúgubre lugar. El hedor a pescado se soportaba a duras penas, pero aún era peor la pestilente brisa que le agitaba los cabellos. Olía a algo que no podía definirse, flotaba en el aire e inundaba el espacio, adhiriéndose a la piel mojada. Y todo eso le ocurría por ser una cabezota. Si no hubiese sido tan impulsiva y hubiera escuchado las palabras de Madeleine cuando le advirtió que aquel lugar era peligroso, ahora no se encontraría en aquella complicada situación. Complicada y peligrosa. Lanzó una mirada a sus espaldas y vio que los tres jóvenes con los que momentos antes se habían cruzado, continuaban aproximándose entre sofocadas risas. Había sopesado la idea de echar a correr. Después de todo, no se hallaba lejos de la estrecha avenida por la que circulaban los carruajes, convergiendo continuamente en agitadas idas y venidas. Además, podía vislumbrarse con relativa claridad la pequeña construcción en la que una llama ardía encerrada en el interior de un farol de vidrios escarlatas. Inhaló profundamente y apresuró el paso a medida que soltaba el aire en pequeñas dosis. Al principio, la casa le había parecido un poco siniestra. Pocas luces brillaban a través de las ventanas, y éstas se hallaban ocultas por gruesas cortinas de terciopelo. Desde el lugar donde ella se encontraba no podía distinguirse el color de aquellos visillos, aunque intuyó que serían tan oscuros y deslucidos como la luz de aquel fanal. —¿A dónde vas, palomita? Con una pavorosa sensación de ahogo, Valeria retuvo el aire en los pulmones y se dio la vuelta para mirar al hombre de frente. Sobrecogida por el miedo, Tessi estuvo a punto de caer al suelo cuando sus ojos toparon con la profunda y terrible cicatriz que surcaba su rostro. Los demás prorumpieron en risas mientras ella los contemplaba inmóvil, advirtiendo a los ojos que la observaban el indiscutible brillo de la lujuria. Se sintió mareada y tremendamente frustrada ante el sonido de aquellas carcajadas, y un segundo después una oleada de temor la golpeó con fuerza. El miedo a no tener el control de la situación la hizo temblar de arriba a abajo. Su plan de ir a los muelles y averiguar la identidad del hombre que había adquirido aquel revólver se acababa a ir al traste. Lanzó una mirada por encima del hombro y calculó la distancia que la separaba de aquella lucecita roja. «Demasiada», opinó. Y aunque lo intentase estaba tan oscuro que no podría evitar tropezar con alguno de los toscos adoquines que sobresalían bajo sus pies. Aparte, por supuesto, de que ellos eran tres. ¿Qué posibilidades tenía? Valeria reculó sobre sus pasos cuando uno de ellos se acercó. «¿Es una de las mujeres de Porsche?» Le preguntó un hombre a otro, mientras se limpiaba la boca manchada de tabaco de mascar. Eso parece, a juzgar por cómo corría hacia la casa de esa ramera y le respondió su compañero, que se encontraba tan borracho que no podía evitar balancearse de derecha a izquierda, tratando de recuperar el equilibrio. Valeria alzó el rostro y echó un vistazo a la lámpara de gas que refugía sobre sus cabezas, iluminando a los horrendos hombres que habían formado un círculo en torno a ella. Fuera de aquel brillante disco, todo era oscuridad. Concentrada en el esfuerzo por mantenerse alerta, Valeria apenas cambió la severidad de sus facciones cuando el sonido metálico de una espada acarició los húmedos adoquines silbando en sus oídos. De hecho, no se movió hasta que la empuñadura tropezó fuertemente contra su tobillo. Por un momento permaneció allí, mirando la reluciente hoja, preguntándose de dónde demonios había salido. Pero un segundo más tarde comprendió que preguntarse aquello no iba a ayudarla en nada. Así que se agachó rápidamente y empuñó con fuerza el arma entre sus manos, alzándola ante la atónita mirada de los asaltantes. Cuando advirtió la sorpresa en sus rostros, Valeria respiró hondo y comenzó a pasear la mirada de uno a otro en un gesto que decía, «¡Atrévete a intentarlo!» ¡Qué situación más espeluznante! Se burló uno de ellos, con el rostro salpicado de anaranjadas pecas. Lo que me faltaba por ver. Una mujer con un arma. «Mira, preciosa, será mejor que sueltes ese trasto antes de que te hagas daño. Yo de ti dejaría de preocuparme por eso y empezaría a preocuparme más por mí mismo». La atención de Valeria se centró en el frío destello que produjo la daga que extrajo el hombre del cinturón. «Maldita sea, piensa, piensa», se dijo una y otra vez, blandiendo la espada a escasos metros de aquel desagradable rostro. Si ese tipo se atrevía a acercarse, iba a arrepentirse de haber hecho algo más que mascar ese maloliente tabaco. Valeria, con la sensación de flotar en una nube de náuseas, movió los pies y trató de abrirse paso a través de ellos, cuando el tipo que empuñaba la daga se volvió, apresándola por el brazo en un abrir y cerrar de ojos. Ella reaccionó en cuestión de décimas de segundo, alzó la mano y le hizo un profundo corte en el hombro, que comenzó a sangrar profusamente. «¡Maldita!» exclamó perplejo el hombre del rostro lleno de pecas y, observando la herida, agregó con enojo, «¡Esta maldita me ha lacerado!». Valeria abrió los ojos como platos al contemplar cómo extraía un oxidado revólver del interior de su cinturón, para después apuntarle al pecho. Entonces, por primera vez, fue consciente de la lluvia que mojaba su rostro, deslizándose por sus mejillas, del silencio y el mal olor, de los latidos de su propio corazón. Se tambaleó y retrocedió un paso al advertir el ligero temblor que afectaba al dedo del hombre que, apoyado en el gatillo, no cesaba de trepidar. Luchando por respirar, Valeria lo miró con los dedos aferrados alrededor de la empuñadura de su espada, sopesando si era una decisión acertada moverse en ese instante. Una reflexión que carecía de sentido, porque estaba lejos de poder separar los pies del suelo. De hecho, no estaba segura de que las piernas fueran a responderle. Sólo una parte de ella lo hacía, el corazón. Ese órgano le funcionaba a la perfección, dado lo increíblemente fuerte que golpeaba contra sus costillas. Por su cabeza pasaron mil ideas tan descabelladas como inútiles y, antes de que pudiera darse cuenta, el estruendo de un disparo golpeó fuertemente sus oídos. El seco eco de la detonación dio paso al silencio, y un instante después, Valeria alzó la vista y clavó los ojos en el insondable rostro del visconde. De modo que había sido el quien, arropado por las sombras, le había arrojado la espada. Continuó observándolo mientras, uno a uno, obligaba a los hombres a que soltasen las armas. Valeria se asombró de que ninguno opusiera resistencia. Pero aún se quedó más sorprendida cuando, después de romper a reír, dieron media vuelta y se largaron sin más, como si nada hubiese sucedido. Válgame Dios, masculló Oven una vez a su lado. ¿Has perdido el juicio? ¿Qué demonios haces tú sola en este lugar? Valeria enmudeció y reprimió el impulso de darse media vuelta y marcharse de allí ella también. Estaba mojada, calada hasta los huesos, y a él no se le ocurría otra cosa que machacarla por a su falta de sensatez. Estaba tan furiosa que apenas se percató de que el corazón le latía increíblemente deprisa. —¿Y bien? —dijo él, aguardando una respuesta. De pronto el nauseabundo olor a pescado la sacó de su aturdimiento. —Deberías relajarte —consiguió decir. Eohan le costaba creer que esa muchacha fuera tan terca. Se acercó a ella y, tras quitarle la espada, la sujetó del brazo y comenzó a caminar. —¿Qué crees que estás haciendo? —Te equivocas, corazón. La pregunta es ¿qué demonios estás haciendo tú aquí y a estas horas de la noche? Que dicho sea de paso, es lo más extraño que he visto en mi vida. Así que espero que tengas una buena razón, preciosa, antes de que pierda la paciencia. —¿Me has seguido? Recapacitó ella un momento. —Deja de andarte por las ramas, querida. Tengo cosas mejores que hacer que babear como un perrillo detrás de mi prometida. —Vaya, una definición muy interesante. —Ten cuidado, estás pisando sobre arenas movedizas. Encantó y le advirtió, antes de añadir, aún no has respondido a mi pregunta. Valeria bajó la mirada hasta la mano que la apresaba. —Será porque no me siento demasiado cómoda cuando tiran de mi brazo de esta forma. Él se detuvo de pronto y la soltó. —¿Está mejor así, Milady? ronroneó con sorna. —Sí, se frotó el brazo antes de continuar diciendo. —Además, para que lo sepas, tengo un buen motivo para estar aquí. —No me cabe la menor duda de que tendrás una buena excusa. Valeria miró al disconde, sin poder evitar que los ojos escrutaran su rostro. Poseía un perfil extraordinario y unos labios increíblemente seductores. —Tal vez demasiado, pensó tragando saliva. —Mi tía pretende volver dentro de unos días a su casa, aquí en Norfolk, explicó, tratando de que su voz sonara convincente. Por lo tanto, decidí venir y comprobar que todo estuviese en perfecto estado antes de su regreso. Por desgracia, cuando concluí la visita ya se había hecho tarde. —Eso no explica lo que haces aquí, en los muelles. —Oh, contuvo el aliento y forzó la vista para ver mejor a través de la lluvia. Mi carruaje perdió una rueda. —Y ahora, si no te importa, ¿podríamos ponernos a cubierto antes de que agarremos una pulmonía? El rostro de Oven mostraba una expresión pétrea cuando finalmente volvió a ponerse en marcha, tomando la dirección opuesta a la que ella. —Eh, un momento, le gritó. —Ahí cerca hay una casa. Puede que por un par de libras nos proporcionen un lugar donde dormir esta noche. —¿A qué casa te refieres? —preguntó, apartándose el cabello mojado del rostro. —¿A la que exhibe una lámpara roja sobre la puerta? —Porque lamento decirte que por un par de libras tendrás algo más que una cama calentita, preciosa. Ella abrió los ojos sin comprender su postura. —Entonces, ¿a qué estamos esperando? —Pues a encontrar un lugar decente. —Uno que no sea una casa de fulanas, achicó los ojos. —Maldita sí, Valeria. —¿Dónde demonios está tu doncella? —En. Abrió la boca y parpadeó tres veces antes de responder. —En, Rodehall, por supuesto. —¿Qué? —exclamó Lord Bradford. Se pasó nerviosamente una mano por el cabello y lanzó al aire nocturno un par de feos juramentos que consiguieron teñir las mejillas de Valeria. —Bueno, no vi motivo para que Francesca me acompañara. En principio solo iban a ser cinco o seis horas, pero finalmente se complicó todo y se hizo demasiado tarde. —Y casi acabas metiéndote en una casa de citas, se concluyó él. Y llegado el caso me habría dado cuenta. Ya que por si no te has percatado todavía, me falta juicio pero no inteligencia. —Mientras no se trate de un defecto congénito, —¡Ja! Eres tremendamente gracioso. Lástima que calarme hasta los huesos no me ponga de demasiado buen humor. En fin, no se puede tener todo o los ojos del visconde recorrieron el cuerpo de ella. Será mejor que me digas dónde está. —¿A qué te refieres? La expresión del visconde se iluminó con inconfundible interés. —Pues al carruaje, por supuesto. —Porque habrá uno, ¿no es cierto? Valeria sintió que el cuerpo le temblaba. De hecho, daba la impresión de haber salido de un lago helado. La luz de un relámpago iluminó el cielo y a continuación el suelo vibró bajo sus pies. Nada de eso la hizo reaccionar. —¿Qué demonios iba a decirle? Que el carruaje se hallaba a tan solo dos manzanas y que por supuesto no le ocurría nada a ninguna de sus cuatro ruedas. —¿De verdad vas a preocuparte por eso ahora? —Por todos los santos, Oven, necesito un baño caliente y quitarme todas estas ropas húmedas. —¿No podrías esperar hasta mañana? —Tal vez para entonces se me haya ocurrido algo, pensó con cierto nerviosismo. Oven pareció vacilar un segundo, pero tras echar un vistazo al desastroso aspecto que ofrecía la ropa, cabello y zapatos de la muchacha, decidió acceder a sus deseos. De acuerdo y dijo, quitándose la capa para después echarla sobre los hombros de Valeria. —Será mejor que nos movamos deprisa. Parece que la tormenta va a empeorar. Oven se detuvo en la primera taberna que vio y ella entró tras el muy despacio. Estaba lleno a rebosar de pescadores y marineros que no desaprovecharon la ocasión de contemplarla con descaro. Naturalmente aquella situación no era la más cómoda que podría soportar una joven, pero al menos le daría oportunidad de secar su vestido y descansar antes de regresar a casa cuando despuntara nuevamente el día. Así era ella, una sobreviviente nata, se animó a sí misma, tratando de relajarse. Clavó los ojos al fondo de la posada y advirtió el vaivén de las llamas en el interior de una chimenea. Era reconfortante saber que alguien se había molestado en encenderla. Puede que incluso aliviara el frío que comenzaba a invadirle los huesos. Era consciente de que en ese estado, acercarse al fuego haría que las ropas le achicharraran sobre la piel. Y aún así le daba lo mismo. Necesitaba algo que le calentara el cuerpo. Y el alma. Miró al visconde que se hallaba en ese instante hablando con el posadero y no pudo evitar que sus ojos recorrieran extasiados aquella poderosa figura, poseedora de un encanto arrebatador. Ella desvió la mirada inmediatamente. Echó la cabeza ligeramente hacia atrás y sintió que el corazón volvía a latirle rápidamente. Se sorprendió de que su cuerpo reaccionara de aquella manera con tan solo mirarlo. Enderezó los hombros y trató de centrarse en lo que tenía alrededor. Dedujo que sería un auténtico calvario cruzar la sala bajo la atenta mirada de los asistentes. Así que alzó la barbilla y comenzó a mover los pies uno tras otro ignorando los cochicheos y las toses intencionadas de los hombres. Estaba claro que aquellos tipos no habían recibido una buena educación, pensó, al oír una frase que jamás se atrevería a repetir. Bueno, por lo visto no habían recibido ninguna, ni buena ni mala. Se sentó en una pequeña silla junto a la chimenea y extendió las manos hacia el calor del fuego, frotándose los dedos a continuación. Estaba helada. Por un momento suspiró por un buen ponche caliente. Pero después de pasear la mirada por el lugar, dudó muy seriamente de que en aquel sitio sirvieran algo tan sofisticado. Por lo que pudo observar, sobre las toscas mesas de madera tan solo descansaban jarras de cerveza, vino y alguna que otra vasija de ron. Diez minutos más tarde, sus ropas estaban casi completamente secas. ¿Qué tal va todo? La ronca voz del viscónde la sobresaltó. Supongo que bien, dadas las circunstancias se encogió de hombros y agitó el fuego con el ennegrecido atizador que descansaba a sus pies. Vamos, deberíamos cenar algo, extendió la mano hacia ella. La esposa del mesonero ha preparado una mesa. Dice que el queso y el vino son excelentes. Eso está bien. Aunque tendremos que estar preparados para compartir la cena con las cucarachas, se levantó y le dedicó una sonrisa que le iluminó el rostro. Creo que las he visto enfilar hacia la cocina hace tan solo un instante. Él no pudo evitar soltar una carcajada. Sabes, lo cierto es que cuando no discutes eres una mujer tremendamente encantadora y le dijo, apartando una silla para que ella se sentara. Puede ser, pero no negarás que de ese modo nuestra relación es aún más divertida. Míralo de este modo, lo hago por ti. Eres un hombre mortalmente aburrido. No me pareció que pensaras eso la noche que pasamos en las cocheras. Ella lo observó con la boca abierta. Owen Bradford, si crees que con ese comentario lograrás que me sienta avergonzada, puedes ir olvidándote de ello. Como respuesta, Owen compuso una gran sonrisa en el rostro y, sin pronunciar palabra, pinchó con un cuchillo un pedazo de queso y se lo ofreció. Valeria tuvo que realizar un enorme esfuerzo para mantener el semblante serio y no echarse a reír. Owen contempló el rostro de la joven, que bajo la tenue luz de las velas ofrecía un aspecto angelical. Los cabellos, ya secos, enmarcaban sus sonrosadas mejillas y sus soñolientos ojos grises brillaban de una forma especial. Era todo lo que cabía esperar en una mujer. Aquel pensamiento penetró hasta lo más profundo de su ser, creándole cierto malestar. No debía olvidar, bajo ninguna circunstancia, lo que aquella joven de aspecto inocente pretendía. Esa mujer trataba de matarlo. Y lo peor era que no tenía pruebas que lo demostrasen. ¿Pero y si estaba equivocado? Tal vez Valeria Richardson no estaba involucrada. Puede que aquel proyectil estuviera destinado, como supuso en un principio, a acabar con la vida de un habitante de Road Hall. Maldita sea, pensó un segundo después. Era absurdo continuar buscando excusas. Había investigado el pasado de Samuel Richardson y ni una sola persona parecía albergar resentimiento alguno hacia él. Sus manos estaban limpias como el amito de un cura. Le dolía la cabeza, no era la mejor noche para pensar. Sobre todo estando Valeria tan cerca. Esa mujer le hacía perder la concentración. Y eso no era bueno. Dicen que te aterra el matrimonio. Aquella pregunta, pronunciada a media voz, lo sacó de su ensimismamiento. Alzó el rostro y halló la mirada de Valeria clavada en él. Dime un solo hombre al que no le estremezca y responderé a eso. Ella achicó mucho los ojos. Vaya el ronroneo enarcando una ceja. Creo que comienzo a entender tu problema. Entonces no tendrás ningún inconveniente en decírmelo porque yo no lo veo por ninguna parte. Pues lo tienes. Y muy grande. Si no existiera ese estúpido testamento ahora no estarías aquí tratando de cortejarme. Pero si no lo haces perderás hasta el último penique de tu dinero. ¿Me equivoco? Chica lista pinchó un trozo de queso y tras llevárselo a la boca lo mordió. Solo que me parece que se te olvida un pequeño detalle. ¿De veras? Suspiró con escepticismo. Podría haber elegido a cualquier otra. Valeria tragó saliva. Y eso es precisamente lo que no acabo de entender. Soy una Richardson y sabes lo que comporta eso. Podrías haberte comprometido con una muchacha menos dispuesta a hacerte la vida imposible. ¿Y qué ganaría yo casándome con una muchacha frívola e insulsa? Esbozó media sonrisa. Piensa en todo lo que me perdería. Probablemente ni tan siquiera estaría aquí compartiendo una agradable velada. No, decididamente no cambiaría este momento por ninguna otra cosa. Y, por supuesto, tampoco cambiaría la prometida. El calor y el rubor se extendieron rápidamente por las mejillas de Valeria. Un incómodo silencio flotó en medio de ambos mientras ella luchaba por controlar la volátil emoción que atravesó su pecho. Bien, se aclaró la garganta, será mejor que me vaya a dormir. Después de lo ocurrido de esta noche me encuentro francamente agotada. Buena idea. Pienso hacer lo mismo en cuanto abone al tabernero las dos libras que le debo por la comida y la cama. Caray. Silbó. ¿Dos libras completas? Después de todo, deberíamos haber invitado a esas cucarachas. El río. No creo que esos pobres animalitos derrochen tanto en comida. Ella se levantó devolviéndole la sonrisa. No te parecerán tan desvalidas cuando comiencen a trepar por los lados de la colcha de tu cama. Bueno, como ya te dije, será mejor que me vaya a dormir. Valeria parpadeó varias veces seguidas y se quedó mirando fijamente la fuerte mano que sujetaba con suavidad la suya. Aquello, por alguna razón, la impresionó. Durante un instante consideró la posibilidad de apartar los dedos de los del hombre, despedirse y marcharse con toda la naturalidad que le fuera posible. Pero claro, sólo lo consideró durante un breve segundo, el resto del tiempo dejó que él le sostuviera la mano a placer. Era tan sumamente reconfortante. Buenas noches o le deseó el visconde, inclinándose hacia ella con una estudiada cortesía, para a continuación depositar un suave beso en el dorso de su mano. Valeria clavó los ojos en aquellos labios, que rozaban con delicadeza su piel, y comenzó a sentirse un poco mareada, a pesar de que estaba segura de no haber tomado la cantidad suficiente de vino para que eso ocurriese. Entonces se dio cuenta de algo mucho más inquietante. Comenzaba a sentir la incontenible necesidad de dejarse cegar por aquel mareo, rodearle el cuello con los brazos y besarlo. Desconcertada por aquel pensamiento, arqueó las cejas ligeramente. ¿En qué estaba pensando? Ya tenía bastante con un escándalo como para desear añadir otro a la lista. Virgen Santa. Y esos hombres sólo les hacía falta disfrutar de semejante espectáculo. Aunque, por lo que ella había podido observar durante el tiempo que había permanecido sentada junto el visconde, esos marinos ya tenían más que suficiente con la visión de los enormes pechos que la díscola mujer del posadero trataba de esconder dentro de su corpiño. Valeria respiró hondo un instante. Tenía que controlar la fascinación que ese hombre ejercía sobre ella. Era imperioso que lo hiciera y pronto. Aunque, después de todo lo sucedido, no entendía molesta. Cuando él soltó su mano, Valeria esperó sentirse aliviada. Sin embargo, no fue alivio lo que halló en su corazón, sino un sentimiento mucho más desconcertante, vacío. Aquel descubrimiento le provocó un escalofrío que se acrecentó aún más cuando le inclinó la cabeza hacia ella y le susurró al oído, si lo deseas, puedo acompañarte al dormitorio. El peso del significado de aquellas palabras la sacó brutalmente de su aturdimiento. No, gracias, balbuceó. Creo que podré encontrarlo yo sola. Oven enarcó ambas cejas y la miró con intensidad, como si pudiera, de alguna manera, saber lo que estaba pensando. Está bien, introdujo la mano en el bolsillo de su pantalón y extrajo una oxidada llave. Subiendo, la tercera a la izquierda. Por lo visto es la habitación más limpia que hay en este cochitril. Supongo que el lugar no disfruta de la visita de demasiados huéspedes. No, eso parece, dijo ella, notando como los dedos le temblaban. Tenía que marcharse antes de que su cuerpo sucumbiera nuevamente al encanto de ese hombre. Buenas noches. Se dio la vuelta y comenzó a subir por las escaleras, temblando de la cabeza a los pies. Incluso le pareció un milagro el lograr que la llave entrase en la cerradura a la primera. Ese hombre acabaría con su cordura. Necesito beber algo fresco, se dijo, llevándose una mano a la garganta. Cerró la puerta tras ella y clavó la mirada en la jarra de agua que descansaba sobre una pequeña mesa. Tras servirse un poco en un vaso, tomó un sorbo ventana y escupir el contenido de su boca. Aquello era repugnante. ¿Seguro que era agua? Se preguntó un instante después, valorando la posibilidad de que aquel líquido hubiera sido extraído directamente del río Támesis. Aquel razonamiento le provocó más náuseas, así que obligó a sus pensamientos a ir por otro camino y centrarse en otra cosa. Cualquiera que le hiciera olvidar el aquella cama, por ejemplo, no pintaba nada mal. Estaba limpia y olía bien, algo de agradecer dadas las circunstancias. Se sentó en el colchón y rebotó sobre él un par de veces, resoplando al descubrir que no era tan blando como parecía. Se quitó los zapatos y se masajeó los pies. La noche podría haber acabado aún peor, se consoló. Si Lord Bradford no hubiese aparecido en los muelles justo en el momento oportuno. Alzó la barbilla y se quedó pensativa un segundo. Bajó los hombros y lanzó un suspiro, Oven la había seguido hasta allí. No se le ocurría otra explicación, ni existían coincidencias tan felices. ¡Qué tonta había sido! Nuevamente lo había subestimado. Era listo. Muy, pero que muy listo. Aunque estaba convencida de que no podía saber mucho, era de estúpidos creer que no intuiría nada. Tal vez incluso la había espiado durante días. Se quitó a toda prisa el vestido y, con sólo una camisola, se metió en la cama, tratando de no preocuparse. al menos por el momento. Mañana será otro día, se dijo y, cinco minutos después, a pesar de haberse repetido una y otra vez que no sería posible, se sumergió en la etérea bruma de los sueños. Una suave brisa acarició su rostro. Somnolienta, abrió los párpados muy lentamente y parpadeó, tratando de enfocar con claridad la silueta de un tosco árbol. La deprimente habitación se había evaporado. Ya no estaba en aquella mugrienta posada llena de bichos y humedad, sino en mitad de un bosque increíblemente oscuro. Su respiración se aceleró y el corazón comenzó a latirle deprisa. Los árboles parecían observarla, mientras los murmullos de decenas de grillos rasgaban la oscura cortina de la noche. Una oleada de pánico le que no había nadie que pudiera ayudarla a salir de allí, ni nadie que la protegiera. Tan pronto como se le ocurrió aquel pensamiento, comenzó a sentir un nudo que le comprimía la garganta. Valeria atrapó una bocanada de aire y gritó. Luego, se quedó en silencio. Estaba desconcertada. Sin pensar, había pronunciado el nombre de Oven y lo había hecho con desesperación. Entonces alzó el rostro y miró al hombre que emergió de entre las sombras. Era alto y devastadoramente seductor, pero, sobre todo, era peligroso. Se podía advertir en la intensidad de su mirada. La contemplaba con aquellos increíbles ojos azules que parecían tener la virtud de traspasarle el alma. Él alargó el brazo y le tocó el cuello suavemente antes de acariciarlo con sus sugerentes y dominantes labios. Sentir el calor de aquella boca contra la suave línea de su garganta le arrancó un suspiro. Aquel sueño era tan real, sus poderosas manos tan firmes y seguras. Valeria cerró los ojos y, negándose a despertar, comenzó a devolverle aquellos besos. Al fin y al cabo, pensó, no era más que un sueño. Uno donde podía hacer lo que se le antojara, incluso besarlo. De pronto sintió el peso y el calor de una mano, que dibujaba con el pulgar pequeños círculos en su vientre. Su respiración entrecortada se mezcló ferozmente con la de él. Me estás volviendo loco. Valeria abrió los ojos de repente y se quedó mirando el rostro del disconde. El corazón le palpitó de una forma tan brutal que pensó que le agujeraría el pecho. Buenas noches una burlona sonrisa asomó en el rostro de Oven. ¿Qué demonios haces aquí? Exclamó, notando como el calor ascendía súbitamente hasta sus mejillas. Pensé que te vendría bien algo de compañía. Pues me temo que te equivocas achicó los ojos, tratando de ignorar el cuerpo duro y caliente que la aplastaba contra el colchón. Soy mayorcita, no preciso ningún osito de trapo que me ayude a dormir. Seguro tronroneo él. No creo que un osito de trapo tuviese en mente las cosas que tengo yo. Menudo. Valeria agarró el pico de la almohada y lo golpeó en la cabeza. Márchate de aquí mientras aún estés tiempo. El río fuertemente y se apartó de ella, poniéndose en asir el atizador, avivó el fuego en el hogar. Me temo que no va a ser posible, querida apoyó el atizador contra la pared. Por lo visto este cuchitril tiene solo una habitación libre y yo no estoy dispuesto a pernoctar a la intemperie. Así que, como entenderás, tendremos que compartir el dormitorio. Valeria lo contempló inmóvil. Debía de haber perdido increíblemente seductora. La fuerza de su deseo la turbó. Se mantuvo en silencio mientras recapacitaba sobre la tormenta de sentimientos que la inundaba. ¿Sería aquello el deseo? ¿Cómo reconocerlo, si más bien parecía un ardor de estómago? Bueno, uno muy raro, porque no sabía de ningún malestar que se extendiera de esa forma por el resto del cuerpo, incluyendo las terminaciones nerviosas. Valeria tragó saliva con dificultad. Bueno, ¿no vas a decir nada? Se impacientó él. A ella no se le escapó la intención del comentario. Probablemente él estaba esperando a que ella diera el primer paso. Luchando por contener el deseo de echarse a los brazos del visconde, Valeria arrojó la colcha y una almohada al suelo, para después decirle, vuestra cama, mi Lord. Oven permaneció quieto un segundo, con una ceja arqueada. Luego, apretó los dientes y se lanzó sobre ella. Valeria dio un respingo y trató de abandonar la cama de un salto. Pero Bradford era ágil como un guepardo, y ella, de pronto, se había vuelto torpe como una gacela. Se maldijo por no intuir lo que él pretendía, hasta que fue demasiado tarde. Ahora lo tenía encima de ella, aferrándola por las muñecas. Resopló con fastidio, provocando la risa de él. ¿Sabes? Esto no va a funcionar. Al oír aquellas palabras, un nudo se alojó en la garganta de la muchacha. ¿Qué? Valeria se había quedado lívida. Huir y le aclaró él, haciendo que el corazón le volviera a latir. Puedes correr, huir o luchar lo que quieras. Pero no conseguirás escapar de mí. Escúchame bien, porque dudo que tenga el coraje de volver a decir algo así jamás. Voy a conseguir que te enamores de mí, Valeria Richardson, aunque me vaya la vida en ello. Dos sentimientos inundaron su pecho, felicidad y temor. Lo miró a los ojos con el corazón inundado de barriles. Por un lado sentía el calor de los dedos de él alrededor de sus muñecas, la ternura de su voz. Y por el otro, su mente rogaba porque aquellas palabras no se convirtieran en una realidad. La vida de Bradford pendía ciertamente de un hilo y la única persona que podía ayudarlo era ella. A Valeria se le escapó una risa nerviosa, aunque puede que fruto de los nervios, recapacitó, o de la proximidad de aquella sensual boca que había comenzado a atormentarla, jugueteando con el óvulo de su oreja de una manera exenta de pudor. Le daba lo mismo. Sobre todo en ese momento que él empleaba muy acertadamente para cubrirle el cuello de dulces y placenteros besos. Trató de cambiar de postura, pero entonces él se lo impidió, volviendo a besarla. No tan suavemente como lo había hecho hasta entonces, sino con una cegadora avidez. Realmente Bradford parecía desear fundirse con su boca. Soltó un gemido y arqueó la espalda hacia él, confía en mí y le susurró él suavemente, rozándole la boca con los labios. Valeria notó como el estómago se le encogía sentido nada parecido a lo que notó al oír aquellas palabras. Le había pedido que confiara en él y ella estaba dispuesta a hacerlo. El pulso se le aceleró cuando lo vio deshacerse de sus propias ropas. Poseía un cuerpo increíblemente atlético, lleno de músculos perfectamente definidos. Sin poder evitarlo se sonrojó. A pesar de que no era la primera vez que compartían completamente. Y, por supuesto, nunca antes había tenido el placer de ver aquello tan claramente. Si continúas mirándolo así, seré yo quien me sonroje, bromeó Oven, eres una mujer increíble y le dijo él. A pesar de que hacía tan solo un rato que había precisado de la colcha para mitigar el frío, la temperatura en la habitación se había vuelto sofocante y Valeria los ojos, respiró hondo. Su corazón latía a toda velocidad. No podía haber nada más sublime. O tal vez sí, se dijo un segundo después, notando que una deliciosa y espesa calima le nublaba la mente. Oven alzó la cabeza y ella lo miró con una sonrisa en los labios. Lo hemos vuelto a hacer hurrío, tapándose la acariciándole la mejilla con la punta de los dedos. Vamos a casarnos, ¿recuerdas? A ella le entraron unas enormes ganas de reír. Se apartó el cabello de la frente y se tumbó de lado, apoyándose en un codo para contemplarlo. Tragó saliva y recordó las palabras de Madeleine. Entonces entendió que su hermana tenía razón. Debía olvidar los deseos de su padre que era ese hombre lo que quería. Por un breve momento sus comisuras se tensaron. ¿En qué estás pensando? Ronroneó ella. En nada. Ha sonreído y le dedicó una mueca socarrona. No era una sonrisa y dijo Valeria, jugueteando con el vello que ensombrecía su fuerte pecho. Sí que lo era y deslizó un dedo por los labios de ella, provocándole un estremecimiento hacer. Se detuvo a la comisura de su boca y añadió justo ahí. Era una sonrisa, estoy seguro. Ella besó la punta de su dedo y después se acurrucó contra él. Es usted muy sagaz, Lord Bradford y se burló. Creo que me será difícil volverlo a engañar. Vuelve a intentarlo mañana, amor mío. Valeria se sintió feliz al se repitió mentalmente antes de apoyar la mejilla en la tibieza de su hombro, sintiendo que empezaban de cero. Capítulo 16 Oven se despertó con la sensación de haber ganado una batalla. Y no una cualquiera, la del siglo. Sentía que el corazón le estallaba, rebosante de felicidad. Finalmente había superado la prueba. Y ahora no tendría más remedio que tomar una decisión. Con cuidado de no despertarla, él apartó el cabello alborotado que ocultaba su bello y son rosado rostro y la contempló en silencio durante un buen rato, recreándose en la sutil manera en la que sus caderas se rozaban. Acercó la nariz y aspiró con fuerza el maravilloso olor de sus cabellos. Olían a lavanda y al limón, un aroma frutal y al mismo tiempo acaramelado, toda una invitación. Ella estaba allí, dormida junto a él y era real. Tan auténtica como lo sucedido entre ambos la noche anterior. Oven estaba convencido de que la respuesta que había experimentado el cuerpo de Valeria entre sus brazos no había sido una farsa, lo deseaba tanto como él a ella. Una radiante y perezosa sonrisa se dibujó en su rostro durante una fracción de segundo. Tiempo suficiente para que su cuerpo volviera a arder de deseo. Ya habría momento para eso, pensó. Tras lo sucedido lo que menos necesitaba Valeria era que él la despertase con la egoísta pretensión de volver a hacer el amor. Comenzó a vestirse con tranquilidad mientras echaba una mirada por la ventana. Hacía un día realmente magnífico. Inmóvil ante el cristal, contempló la forma en que el sol acariciaba los campos, adornándolos con un bruñido manto. Desde donde él se hallaba se podía oír con claridad el ir y venir de carromatos y caballos. Ella no tardaría en despertarse. Se puso las botas y abandonó la habitación en busca de algo para desayunar. Cuando emprendió el descenso por las escaleras, oyó una voz que le resultó familiar. Sin poder recordar a quien pertenecía, cabalda. Sí. Vino ayer con su esposo. No se ven por aquí señoras tan elegantes, ¿sabe usted? Escuchó decir al tabernero. Hacía una noche de perros y les di una habitación. ¿Quiere decir que se encuentra aquí con... Ralph no se atrevió a concluir la pregunta. Con su esposo, señor le aseguró el tabernero, poniendo una jarra de cerveza delante de él. Esto es un lugar decente, señor. No como esa casa que está más arriba, la de esa Madame Porsche, o como se llame. ¿Qué demonios hace esto aquí? Ralph apenas había acercado la jarra de cerveza a sus labios cuando la bajó y la depositó de nuevo sobre la barra. Cuando se volvió halló el duro semblante del visconde que creo que debería preguntarle lo mismo, mi lord. ¿Y un cuerno? Le gritó Oven. Valeria y yo vamos a casarnos. Y tú no deberías estar aquí. Señores, comenzó a decir el tabernero, tratando de apaciguar a los alterados hombres. Creo que deberían. No se preocupe, lo interrumpió el disconde. Este hombre ya se marcha. No es así, Ralph apretó los puños y lo miró en silencio, tratando de contener su irritación. Ralph. Ambos hombres se giraron y clavaron los ojos en Valeria, que los contemplaba boquiabierta junto a la escalera. ¿Qué haces aquí? Se acercó a él, pero se detuvo a unos pasos de distancia por miedo a que Oven malinterpretara un abrazo entre dos amigos. Ralph lo miró de reojo antes de responder. Madeleine estaba preocupada por ti. No sé por qué extraña idea suponía que te encontraría en los muelles, pero por lo que veo, no se equivocaba. Ella vaciló un momento. Yo será mejor que te lo explique más tarde. Ni hablar. Estalló con contundencia el disconde. No sé qué hay entre vosotros dos y, francamente, me importa un comino. Pero lo que sí sé es que en esta relación no hay sitio para un tercero. Así que si no quieres que borre de un puñetazo esa expresión estúpida de tu cara, será mejor que te largues por donde has venido. Ralph tomó aire y alzó el mentón. Me temo que no puedo irme sin Valeria. En ese caso dijo el disconde remangándose la camisa. Pero ¿qué os pasa? Les gritó Valeria situándose en medio de ambos. ¿Es que os habéis vuelto locos? Oven apretó los dientes en silencio. Es culpa suya. Gruñó Ralph. Tu prometido está como una maldita cabra. Ralph Ella arqueó las cejas antes de situar ambas manos sobre los suficientes estupideces. Será mejor que los dos os calléis y me escuchéis a mí para variar. Hizo una pausa para mirar a Ralph. Tú deberías regresar a casa. Estoy segura de que Madeleine sabrá comprender mi decisión. Pero comenzó a decir el muchacho. Yo estaré bien. Sé cuidarme muy bien solita. No soy una niña y lo sabes. Ralph la miró durante un segundo, probablemente sopesando si debía obedecerla o no. Luego se dio la vuelta, agarró la jarra de cerveza y dio un gran trago. Tras depositarla nuevamente en la barra de un fuerte y seco golpe, introdujo una mano en el bolsillo y extrajo unos centavos que arrojó frente al tabernero. Seguidamente, se tomó un momento antes de mirar al visconde. Valeria abrió la boca para hablar, pero entonces Ralph tomó su sombrero y se largó de allí sin decir una palabra más. Cuando la puerta de la taberna se cerró tras él, Valeria tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la compostura y no echarse a llorar. No había querido hablarle así. Tan solo pretendía terminar con aquel incómodo momento y lo único que había logrado era hacerle daño. Lo conocía suficientemente bien para saber que así era. Ese tipo no me gusta almasculló a media voz el visconde. Valeria dejó caer la mandíbula, pues puede que a mí sí replicó ella en tono cortante. Es más, ¿te has detenido a pensar que tal vez sienta algo por ese hombre? Ambos se contemplaron durante un segundo, como si aguardaran a que alguien les ofreciera una ocasión para comenzar la batalla. Los ojos entrecerrados del visconde prometían que ésta sería espantosamente feroz. No me extraña, los majaderos como él gustan a todo el mundo. Ah, Val contuvo la respiración una fracción de segundo. ¿Te atreves a insinuar que Ralph es un mentecato? Yo no insinúo nada, cielo. No hay más que verlo. Si no fuera así, ¿cómo explicarías que te deje aquí, conmigo, como si tal cosa? Serás, ella luchó por contener las ganas de enviarlo a recolectar margaritas. Si él no me hubiese hecho caso, lo habrías golpeado. Atrévete a negarlo. Los labios de Oven se curvaron en una media sonrisa. Eso no lo excusa, encantó. Debería haberse enfrentado a mí como un hombre. Pero por lo visto ese amante tuyo no es más que un asustadizo ratón. Deduciendo a que se refería al mencionar aquellas ofensivas palabras, ella abrió los ojos de golpe. Ah, vaya, ofrunció la frente. Por fin comienzo a entender la antipatía que demuestras hacia Ralph. Magnifico. Y ahora me dirás que no está justificada. En absoluto ususurró ella, tan cerca del rostro de él, que su aliento consiguió agitar las pestañas del hombre. Deberías sentirte intimidado. Ralph es un tipo maravilloso, de los mejores que he conocido. Es normal que esté celoso. ¿Celoso? Río él. Perdóname, pero no pienso escuchar una palabra más mientras insistas en decir tonterías. ¿Y cómo pretendes evitarlo? ¿Vas a colocarme una mordaza? Veinte minutos más tarde, en el carruaje que los llevaba de vuelta a casa, Valeria deseó haberse mordido la lengua cuando aún estaba a tiempo. Sin embargo, no lo había hecho y allí estaba, sentada en el confortable asiento de piel marrón, ligada de pies y manos, mientras una maldita mordaza le impedía soltar un par de blasfemias a ese hombre. ¿Está usted cómoda, señorita Richardson? Valeria sólo pudo mirarlo achicando los ojos con furia contenida. No me mires así. Debería saber que odio tener que hacer esto. Se inclinó y tiró del pañuelo, liberando su boca. Eres un loco irresponsable. ¿Crees que comportándote como un desequilibrado lograrás cambiar algo? ¿Estás celoso de Ralph porque él es? El visconde volvió a colocarle el pañuelo en su sitio, acallando sus protestas. Vuelves a mencionar el nombre de ese cretino. Asombrada, le echó una dura mirada, preguntándose si él pretendía mantenerla mucho tiempo así. Aún debían recorrer muchos kilómetros hasta que avistaran Murhall. Y eso, traducido en tiempo, eran horas. Sin embargo, a él no parecía importarle demasiado. Oven sintió la mortífera mirada de Valeria sobre él y, haciendo caso omiso, continuó contemplando los campos a través de la ventanilla. Lo peor de todo era que ella tenía razón, los celos lo estaban consumiendo. Se le hacía difícil actuar con normalidad. Y lo de amordazarla era un claro ejemplo de ello. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Sólo deseaba doblegar el rebelde carácter de esa mujer, convertirla en la esposa que desearía cualquier visconde. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ponérselo fácil. Bueno, más bien se lo estaba poniendo imposible. Oven giró el rostro y la contempló con atención. Era una mujer de exquisita belleza, con aspecto tan dulce que parecía imposible que pudiera poseer el carácter salvaje de una pantera. Era un auténtico misterio la razón de que él se obstinara en estimular ese carácter. Chasqueó la lengua contra el paladar y se recostó pesadamente contra el respaldo de su asiento. Como si no pudiese eludir el deseo de molestarla, desplazó deliberadamente una pierna hasta que rozó con su fuerte muslo la rodilla de Valeria. Cuando advirtió que ella trataba de ignorarlo, aumentó la presión. El comenzó a reír cuando observó el gesto de ella al mirarlo. Pero no pudo impedir que una lánguida sonrisa brotara en sus seductores labios. Tenó totensa, querida y se burló. Se inclinó y tomó los delicados talones de Valeria entre sus manos. Aunque ella agitó sus piernas, en un mano intento por soltarse, él logró situar los pies de la joven sobre sus rodillas. Lo miró parpadeando mientras él introducía los pulgares en el interior del pañuelo que abrazaba sus tobillos. Su consternación dio paso a la fascinación cuando Bradford comenzó a acariciarle suavemente la piel. Tal vez debería liberarte. Todo su cuerpo vibró bajo aquella caricia. Percibió el embriagador aroma que despedía su piel y lo miró sin atreverse a mover un dedo. No tenía ni idea de lo que él estaba haciendo, pero le resultaba demasiado placentero para detenerlo. En ese momento tan sólo deseaba flotar en aquel encantador océano de placer. Un universo donde Owen no se asemejaba en absoluto al hombre que ella había creído que era años atrás. Era un ser tierno y, sí, también arrogante, aunque en la justa medida. Si bien, por desgracia, a veces también se comportaba como un asno insensible. No obstante, si continuaba haciéndole eso con los dedos estaba dispuesta a perdonárselo. Me gustaría averiguar si reaccionarías de la misma forma si hiciera esto. Boben comenzó a deslizar las manos bajo la falda de ella lentamente, como si el tiempo careciese de importancia. Sin prisas. Ella contuvo el al viento al sentir las fuertes manos del hombre posarse en sus rodillas. Por algún motivo la sensación de estar a su merced, sin poder hacer nada para detenerlo, la alteró. Era una sensación nueva que su cuerpo parecía desear explorar. Estaba expuesta totalmente a sus deseos. La cabeza de Valeria comenzó a nublarse. No importaba cuántas veces él hacía algo parecido, nunca era igual. Siempre era distinto, más intenso y turbador. El pulso se le había disparado y el corazón bombeaba en su pecho con tanta violencia que casi era doloroso. Se suponía que debía sentirse ultrajada. Eso era lo mínimo que cabía esperar de una joven en una situación tan comprometida como aquella. Pero a decir verdad, en ese momento le importaba un comino lo que ocurriese después. El que correcto o no había pasado a ocupar un segundo plano en su absurda escala de valores morales. Estaba entregada a él. Completamente. Y estaba dispuesta a averiguar qué vendría a continuación. De pronto Oven se detuvo. Ella abrió los ojos y se topó con la mirada abrazadora de él. Eres perfecta y le susurró al oído. Valeria corría el riesgo de abandonarse a ese hombre por completo, de dejar a un lado su orgullo y formar parte de él para siempre. Y siempre era demasiado tiempo. Sin embargo, en su mente no encontró un solo motivo convincente para que aquel hecho le desagradase. Muy al contrario, todos los motivos parecían empujarla a él en cuerpo y alma. De repente, en algún apartado lugar de su cerebro, el visconde comprendió que aquella irracional e impulsiva mujer le agradaba tal y como era. Sin inhibiciones, ella misma en estado puro. Oven se dejó caer sobre el asiento y sus fuertes manos se aferraron a la cintura de Valeria. Luego, tiró de ella, sentándola sobre sus piernas. Deberías dejar de retarme, Valeria. Sobre todo, porque carecemos de tiempo suficiente para repetir la proeza y él levantó la mirada y le bajó la falda con suma delicadeza. Aquel gesto sin importancia le llegó hasta el fondo del alma. Era increíble que sintiera esas cosas con tan poco. Como si los detalles más pequeños fueran capaces de doblegar su espíritu. Tal vez a todo el mundo le sucedía lo mismo. Para sorpresa de Valeria, Owen se inclinó y le dio un tierno beso en la frente, dejándola completamente fascinada. ¿Leería el viscón de su mente? Se sintió tentada a preguntárselo, pero al percatarse de la expresión de lánguida felicidad que ocupaba el rostro de él, decidió no romper el momento con cuestiones tan estúpidas. Owen le desató el pañuelo que antes la había amordazado y que ahora estaba colgando de su cuello. Fue un contacto fugaz, pero ambos lo percibieron como una potente descarga. Se miraron durante un breve segundo, sin saber qué decir. Me temo que estamos llegando, susurró ella. Él arrugó el seño sin comprender. A Bor explicó antes de reiterar. Estamos llegando. Entonces será mejor que regreses a tu asiento y arregles tu vestido. No me gustaría tener que explicarle a tu señor padre el porqué de tu desastroso aspecto. ¿Tan mal estoy? Le preguntó, mientras recogía las calzas que él había arrojado al suelo momentos antes, para ocultarlas a continuación en el interior de su bolsito. Cuando lo hizo, un pequeño revólver cayó sobre el asiento, lanzando un peligroso destello plateado. ¿Qué demonios es eso? Los ojos azules de Oven miraron con incredulidad el objeto. Naval se apresuró a ocultarlo junto a las arrugadas calzas. ¿De veras? Oh, perdóname si trato de protegerme, masculló ella, frunciendo el entrecejo. ¿De quién? ¿De mí? No seas ridícula, aquí no hay nadie más. En un esfuerzo por organizar las ideas de su cabeza antes de responder, Valeria no cayó en la cuenta de que él se había inclinado para arrebatarle el peligroso objeto. Y dime, ¿cómo pretendes protegerte con un arma descargada? ¿Estás chiflado? Solo la llevo para intimidar. ¿A quién? ¿Qué sé yo? ¿A quién quiera que disparase contra una de las ventanas de mi casa el otro día? Devuélvemela. Seguro que sabes utilizarla también como la espada o achicó los ojos, negándose a obedecerla. ¿Quieres apostar cinco libras? No, preciosa. Creo que mi fortuna está más segura en mi cartera. Ella sacudió la cabeza, le arrebató el arma y se dejó caer pesadamente en el respaldo de su asiento. ¿Ves? Ya estás otra vez. Siempre tratando de protegerme, es lo que se suele hacer con las prometidas, según he oído. ¡Hombres! Masculló entre dientes. ¡Mujeres! Respondió Oven, con tono burlón. Capítulo 17 A Valeria le costaba creer que el día de su boda hubiese llegado con tal prontitud. Eran las diez de la mañana y tan solo faltaban tres horas para que se convirtiese en la nueva viscondesa de Chester. Se miró al espejo del salón y suspiró. Obviamente, también se convertiría en la esposa de Owen Bradford. Volvió a suspirar con impaciencia y una sonrisa curvó la comisura de sus labios. Lady Bradford No sonaba mal. Por dentro se sentía realmente feliz, a pesar de que su padre no le había vuelto a dirigir apenas la palabra. Solo lo había hecho en una ocasión, cuando quiso saber si Oven la había forzado para que tomase aquella decisión. Valeria no había olvidado el gesto de su padre cuando ella respondió a su pregunta. Había estado horas mortificándose en la soledad de su dormitorio, odiándose a sí misma por haberse enamorado del visconde como una tonta. Sin embargo, el transcurrir de los días había logrado mitigar su culpa y ahora, sentada frente a un copioso desayuno, se sentía feliz. Contempló el tomate asado antes de capturarlo con el tenedor y lo detuvo a mitad de camino. Valeria titubeó un segundo antes de levantarse para averiguar a que se debían las risitas y murmullos que procedían del corredor. Entornó la puerta y se asomó con cuidado. A pesar de que a esa hora la luz del sol aún no iluminaba el pasillo por completo, se distinguía claramente la silueta de un hombre y una mujer. Una pareja en pleno coqueteo supuso ella, al tiempo que volvía a cerrar la puerta con cuidado de no hacer ruido. —¡Oh, vamos, querida! Al reconocer aquella voz, Val detuvo la puerta y volvió a asomarse. —¿Samuel? —Parpadeó con asombro observando como su padre abrazaba a una mujer. —¿Estás loco? —Río la dama. —Alguien podría vernos. Valeria contuvo una exclamación de asombro al reconocer el acaramelado timbre de voz de Genriete, y casi acaba cayéndose al suelo de la sorpresa que se llevó cuando ésta besó a Samuel. Apoyó una mano en la puerta y la cerró con suma cautela, antes de soltar un quedo silbido. —¿Quién lo iba a decir, su tía y su padre haciendo el tonto por las estancias de la casa? —El silencio parecía haberse apoderado de la sala y a Valeria casi le daba miedo respirar, por el temor a que la oyeran. Por primera vez entendió que Samuel, además de su padre, también era un hombre. Y por lo visto uno con necesidades. Se sentó y apuró de un trago lo que le quedaba de té. Al parecer nada era lo que parecía. Ella creía que Genriete y Samuel se detestaban. Y sin embargo, allí estaban ambos, prodigándose edulcorados arrumacos que rozaban lo indecoroso. Un razonamiento que podría aplicársele a ella y el visconde, tan arrogantes y tan apasionados al mismo tiempo. No, realmente nada era lo que parecía. Solo era cuestión de arañar la superficie para hallar la verdad. Mantener un pulso con los sentimientos era algo inútil, si el adversario era el sonrió y, tras asir el tenedor, se llevó el tomate a la boca antes de romper a reír. Eran las nueve de la mañana cuando Oven empujó las puertas del establo. Minutos antes, mientras revisaba los libros de cuentas, que llevaban algún tiempo atrasados, había llegado a sus oídos un fuerte alboroto. Los animales parecían excitados, relinchaban y golpeaban nerviosamente el suelo con los cascos. Y eso, en un lugar tan apartado y tranquilo como Great View, solo podía significar una cosa, ladrones. Tan pronto cruzó esa idea por su mente, agarró la pistola que guardaba, oculta al fondo de un cajón, y se encaminó hacia allí, decidido a sorprender al incauto. Perfecto y pensó, alzando las cejas. Lo último que deseaba era que un ladrón de tres al cuarto robara los caballos justo el día de su boda. Eso era una buena razón para estar furioso. Abrió el portalón de una patada y farfulló unas cuantas maldiciones, esperando que quien fuese saliera de su escondrijo. Aguardó en silencio durante dos o tres minutos y alzó el cinque, tratando de ver algo a través de la penumbra. Aunque los caballos continuaban nerviosos, le fue fácil distinguir que todo permanecía en su sitio, las herramientas colgadas en la pared, los arreos y las sillas de montar donde los había dejado. Lo cierto es que no parecía faltar nada. Permanecía inmóvil en aquella inquietante atmósfera, cuando un escalofrío cruzó velozmente su columna vertebral. Oven tuvo la sensación de que algo no iba bien, a pesar de que todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. Por instinto, sus dedos se tensaron alrededor del asa del quinqué y lo alzó medio metro más, con la frente perlada en sudor. De pronto notó un fuerte y desagradable olor que abofeteó su sentido del olfato. Comenzaron a escocerle los ojos y sintió la garganta terriblemente seca, lo que provocó que tosiera enérgicamente. El visconde no estuvo seguro de lo que ocurría hasta que vio la densa nube de humo gris que se agitaba a sus pies, cada vez más abundante. Sus piernas reaccionaron en cuanto intuyó el peligro. Se dio media vuelta para tratar de pedir ayuda, pero el calor y las llamas que envolvían en la puerta se lo impidieron. Se dio cuenta de que el fuego comenzaba a extenderse con demasiada rapidez. Ardía con vigor y de no hacer algo pronto lo consumiría todo. Sopló la llama de su propia lámpara y la apagó antes de arrojarla a un lado. No había tiempo para tratar de cruzar aquella candente muralla. Pensó y experimentó una profunda sensación de pánico. Y además, estaban los animales. Tenía que sacarlos de allí a toda costa, antes de que muriesen asfixiados por el humo o acabasen siendo pasto de las llamas. Tratando de pensar con rapidez, recorrió el establo con la mirada hasta que distinguió el fuego de herramientas que pendía de una de las paredes. Atravesó corriendo el establo y aferró entre las manos el único utensilio que le pareció eficaz, una oxidada y pesada hacha de hierro. Apretó los dientes y la alzó sobre los hombros, descargando a continuación un fuerte y furioso golpe, que hizo añicos una buena parte del tabique de madera. Dadas las circunstancias, no estaba dispuesto a perder el tiempo tratando de averiguar cuál era la parte más vieja o podrida del establo. Así pues, comenzó a golpear los gruesos tablones, hasta que comenzaron a romperse y a ceder ante su desesperado ataque. En cuanto hubo un hueco lo suficientemente grande para que un caballo lo atravesara, abrió las cuadras, una por una, y forzó a los animales a salir, antes de huir el mismo de aquel infierno. Una vez a salvo, arrojó el hacha al suelo y maldijo mientras tosía con fuerza, apoyando las manos en las rodillas para tratar de recuperar el aliento. Había estado muy cerca de perecer junto a los caballos en esa hoguera. Alzó la vista y la clavó en el mozo que corría hacia él, vociferando enérgicamente. «Señor, ¿está bien?», le preguntó el hombre, observando la trágica escena que se desarrollaba frente a ellos. Perfectamente, «¡Maldita sea!», respondió el visconde, antes de empujarlo del hombro y añadir, «Corre a buscar ayuda antes de que el fuego se extienda a las cosechas». Tras asentir, el mozo corrió nuevamente hacia la casa, al tiempo que él se dejaba caer sentado sobre el pasto seco y contemplaba con desolada frustración como las llamas quemaban hasta los cimientos de las viejas cuadras. Se quedó allí, inmóvil, mientras el lugar se llenaba de jornaleros que formaron instantáneamente una ordenada fila. Rechinó los dientes, obligándose a sí mismo a levantarse, y se abrió paso entre los hombres que comenzaban a arrojar cubos de agua, tosiendo ante la densa humareda gris que provocaban. «¡Señor!» Oven se dio la vuelta para mirar a la calle. «Hemos hallado una bala de paja junto a la puerta». Por lo visto alguien la prendió y no pudo evitar que el fuego se extendiera por los establos. Oven escuchó inmóvil al hombre, tratando de encontrar un sentido a sus palabras. Su cerebro sólo pudo retener un pensamiento. El fuego había sido intencionado. Alguien lo había provocado sin tomarse la molestia de liberar primero a los animales. No estaba seguro de si se sentía más consternado o furioso. Cerró los ojos y soltó una trabajosa exhalación, maldiciendo su estupidez. Estaba endemoniadamente agradecido de continuar con vida, pero no por ello iba a quedarse quieto, sin hacer nada. Miró alrededor, como si esperase hallar al culpable, y durante un dilatado segundo se mantuvo en silencio. Todo aquello empezaba a molestarle. Los disparos a media tarde, los celos de Ralph, las extrañas idas y venidas de la señorita Richardson. Aquello tenía que terminarse. Una oleada de ansiedad lo golpeó. Comenzó a sudar y las manos se le entumecieron. Aún tenía los nervios destrozados. Y no era para menos. Había estado a punto de morir calcinado el mismo día de su boda. Menuda ironía. Probablemente la noticia de su muerte habría alegrado el día a más de uno. Incluso era probable que, en ese preciso momento, su preciosa prometida y Ralph estuviesen planeando un gozoso futuro en común. Diablos. Oven cerró fuertemente los párpados, impidiendo a su mente seguir por esos lúgubres derroteros. Estaba claro que desvariaba. Lo sucedido había arrancado toda lógica de su cerebro. Era una estupidez pensar que Valeria se hallaba involucrada en un plan tan mezquino. Al contrario que al comienzo, ahora pondría la mano en el fuego por esa mujer y por lo que sentía por él. Se podía notar en el aire que respiraban, en la respuesta de sus cuerpos, en la forma desinhibida en que se entregaba a él. Sin embargo, Ralph era harina de otro costal. Posiblemente llevaba tiempo deseando a Valeria. ¿Qué hombre no lo haría? Ella era hermosa y astuta, con sentido del humor, aunque éste fuese a menudo un poco sarcástico. Había sido increíblemente estúpido e incauto al pensar que ese hombre renunciaría a ella con facilidad, y no trataría de recuperarla. El visconde se mortificó a sí mismo durante un segundo. Probablemente la culpa la tenía la atracción que sentía por esa mujer. Lo había dejado más ciego que a una musaraña. Aunque, por desgracia para Ralph, estaba decidido a darle una amarga sorpresa, presentándose en la iglesia y en su propia boda. Entró en la casa y tras subir al dormitorio se desplomó sobre su lecho. ¿Qué ha ocurrido? Le preguntó el mayordomo, entrando tras él. Un incidente sin importancia, mintió el visconde, mirando pensativo el techo. Preguntó, «Lo siento, Milord, pero el lacayo dijo que». Oven alzó una mano y lo interrumpió. Luego, tras una breve pausa, ¿ha venido el señor Olsen? El hombre, alto y escuálido, enarcó con recelo una ceja. «Sí, señor». Aunque se vio obligado a marcharse pronto. Parece ser que su secretario tenía hoy un par de asuntos importantes que atender. «Quiero que lo hagas venir». Cuanto antes se sentó en la cama y comenzó a separar los botones de su camisa. Resopló nervioso y miró hacia la tina de metal, ubicada junto al hogar. «Y que alguien suba agua caliente, maldita sea, tengo hollín hasta en los ojos». Una hora después, ataviado con su frac más elegante, llegó a la pequeña capilla donde el párroco y un centenar de personas más lo aguardaban con impaciencia. Oven bajó del carruaje y clavó sus ojos azules en el cabriolet que se acercaba por el camino de tierra. Valeria echó un vistazo por la pequeña ventana y sintió un escalofrío cuando la campana de la torre comenzó a mecerse, repiqueteando sin cesar. A pesar de que aún se encontraba a cierta distancia, supo que era él. Podía reconocerlo entre un millar de personas. Como de costumbre, lo rodeaba aquel enigmático e intenso halo de poder que lo hacía sobresalir entre los demás. Ni siquiera necesitaba hallarse más cerca para distinguir la intensidad de su profunda mirada. Las rodillas le comenzaron a temblar y notó que le costaba respirar. Estaba completamente abrumada, ya que al mismo tiempo se sentía feliz, asustada, enferma. Era una locura, pero podría pasarse toda una noche rebuscando en su cabeza la palabra que definiese su estado, sin hallar una adecuada. Tal vez todas ellas eran igual de acertadas. Excitada y con los nervios a flor de piel, Valeria inspiró hondo durante un segundo. —Muy bien, relájate, estás a punto de convertirte en la viscondesa de Chester, y hay cien personas para dar fe de ello. —Eso es todo —dijo Valeria en voz alta, sintiendo deseos de menguar, de hacerse pequeña hasta pasar desapercibida. Se llevó las manos hasta el regazo y retorció con nerviosismo la tela de seda y encaje entre sus dedos. Al percatarse, se detuvo temiendo estropear un vestido tan bonito. Alizó la falda con sus manos y compuso un poco mejor el ajustado corpiño de seda, bordado con perlas de río que se hallaban estratégicamente ocultas por el suave velo de gasa que le cubría el rostro. Sin duda, la costurera había hecho un trabajo excelente, bello y diferente. Aunque, desafortunadamente, no poseía la mágica cualidad de tranquilizarla. Sin embargo, su inquietud se disolvió en el instante en que el carruaje se detuvo frente a la capilla, una ermita preciosa que aún lucía más hermosa engalanada de rosas blancas y margaritas del mismo tono. La enorme puerta, en forma de arco, daba paso a un largo pasillo que conducía directamente hasta un altar de mármol rosa, cubierto por un hermoso lienzo ribeteado de encaje. El olor de las flores penetró en su nariz, dándole la bienvenida, y Valeria cerró los ojos un segundo, aspirando aquel exquisito y dulce aroma. Cuando los abrió halló el atractivo rostro del visconde, que la miraba con intensidad provocándole cosquillas en el estómago. En cuanto traspasaron el amplio arco de piedra comenzó a sentirse febril, aunque estaba segura de que no estaba enferma. Además, estaba lista para convertirse en la mujer del visconde. Y es que las sospechas de Madeleine tenían fundamento. Las emociones se arremolinaron en su interior, como una cegadora tormenta de nieve todo era perfecto, la celestial música del órgano, las flores, el novio. Valeria no pudo resistir las ganas de girar el rostro para mirarlo. Estaba guapísimo con aquel frac de color gris de cuello almidonado y oscuros pantalones de lana, que se ceñían a sus largas piernas permitiéndole admirar un maravilloso conjunto de perfectos y definidos músculos. Cuando la agradable música del órgano alcanzó su punto más álgido, Owen la tomó de la mano. Valeria tuvo la sensación de estar flotando en una nube, envuelta por aquel etéreo velo que le llegaba hasta la cintura y revoloteaba mecido por el viento que se colaba por la enorme puerta. Se mordió el labio inferior y observó con detenimiento a los invitados, tratando de mantener la calma. Justo cuando estaba a punto de mirar al frente sus ojos localizaron a Janiel Hawthorne. El corazón se le detuvo momentáneamente y en el interior de su pecho arraigó una incómoda incertidumbre que aumentó al advertir que el hombre se comportaba de una manera extraña. Janiel parecía hallarse atónito, como si le costase creer lo que estaba sucediendo. Ella desvió la mirada al frente, intentando respirar con normalidad. Con todo lo sucedido, no había tenido tiempo de pensar en ese hombre. Bueno, lo cierto es que se había olvidado por completo de él. Tal vez por eso la situación se estaba poniendo fea. Y es que Janiel no parecía demasiado contento. Más bien, estaba terriblemente enfadado y sorprendido. Esos dos adjetivos no eran nada buenos y tenían que ver con él. «¿Te ocurre algo?» El apagado susurro de Oven la rescató de sus reflexiones. «Estoy perfectamente», forzó una agradable sonrisa, que apenas lo convenció. Pues hubiera jurado que hace un momento estabas nerviosa y le devolvió la sonrisa cuando se detuvieron frente al púlpito. «¿Cómo quieres que me encuentre?» Le susurró. «Por si aún no te has percatado, estamos contrayendo nupcias». «¿Y qué opina Ralph de eso?» Ella parpadeó confundida. «No sé qué intentas decir». «¿De veras?» Oven hizo un gesto amable hacia el párroco, mientras Valeria lo miraba con el ceño fruncido. Sin embargo, un segundo después, al notar que el sacerdote la observaba con curiosidad, dulcificó prudentemente el gesto y compuso en el rostro una agradable sonrisa. Si él podía, ella también. La música se detuvo bruscamente y los asistentes al oficio guardaron un profundo silencio, que era quebrantado ocasionalmente por algún inoportuno ataque de tos. A partir de ahí, Valeria fue poco menos que consciente de lo que realmente sucedía. El párroco comenzó el sermón. Todo a su alrededor comenzó a ir más despacio mientras, con la mirada clavada en ninguna parte, observaba las flores que decoraban la capilla. Tuvo la impresión de que la iglesia se hacía más y más enorme, mientras el eco de las palabras del sacerdote rebotaba con dureza contra sus vetustas paredes. Tragó saliva temiendo perder los nervios, sintiéndose abrumada por el intenso aroma a sándalo y flores. Oven la observó de soslayo, antes de mover sus dedos y acariciarle el dorso de la mano con discreta suavidad, notando como el cuerpo de ella se estremecía. Sabía que la amaba. No podía ni deseaba evitarlo. No obstante, no iba a ser tan estúpido de cometer el error de decírselo. Al menos, no hasta que ella apartara a Ralph de su vida para siempre. Él no estaba dispuesto a quedar como un botarate en medio de un baile de debutantes. Era un adulto, no un jovenzuelo imberbe. Y ante todo también era un hombre. Uno que no se iba a dejar vapulear por nadie. En ese momento, de algún modo, Oven notó la mirada de Janio clavada en su nuca. Echó un vistazo sobre su hombro y alcanzó a ver cómo su primo se marchaba del lugar. Arrugó el ceño. Tarde o temprano iba a tener que aceptar que no pondría un solo dedo en la fortuna de los Bradford. Entendiendo que no iba a poder disimular su enojo mucho más tiempo, Janio Hawthorne abandonó la ceremonia con celeridad. Se encontraba completamente atónito, y no cesaba de preguntarse por qué día entre su primo continuaba con vida cuando debería estar muerto. Como si sus piernas tuviesen voluntad propia, rodeó la capilla y caminó hasta el viejo cementerio colindante al jardín, que a su vez era circundado por una empalizada de madera que lo aislaba del campo santo. Una vez alcanzó una de las cuantiosas lápidas sin nombre, se apoyó en la destartalada losa de piedra y buscó la pitillera de plata en el bolsillo de su chaleco. Tras dar con ella, extrajo un cigarrillo y lo apoyó en los labios mientras buscaba la pequeña cajita de fósforos. Apenas la hubo encontrado, una mano pasó frente a su rostro y le arrebató el cigarro de la boca. Genio lanzó un gruñido de protesta y alzó la cabeza, antes de quedarse estupefacto. —Madre, ¿y quién querrías que fuera, tu hada madrina? —gruñó Marcia, en voz baja. —¿Puedo saber qué demonios ha sucedido? —Se suponía que a estas alturas habrías resuelto ya nuestro problema. —Y vengo aquí hoy y me topo con esto. —Lo siento, madre, pero todavía no sé qué ha podido ocurrir. Expuse muy claramente a Benjamin que —¡Déjate de bobadas! —Ya te dije que era un error contratar a otro tipo para que hiciera tu trabajo. —Es de cobardes. —Es mi primo. ¿Pretendes que acabe con él con mis propias manos? —Sería una verdadera abominación, arrugó él el ceño. —Vaya, ¿desde cuándo eres tan considerado? —Principalmente cuando cabe la posibilidad de que ese hombre logre que perdamos hasta el último penique, respondió irritada. —Por todos los cielos. —Creí poseer un hijo más perspicaz. —No preciso de más inteligencia para darme cuenta de que ese dinero jamás ha sido nuestro, madre, sino de Bradford. Lo es por una cuestión de estupidez, la de Edward Bradford al elegir a la necia de mi hermana en vez de a mí. Pero en fin, tu tío siempre tuvo un gusto pésimo para las mujeres. Como la mayoría de hombres, anteponía la belleza a la agudeza o el talento. Una pena que mi hermana careciera de ambos. —Cualidades que, supongo, tú tienes en abundancia —farfulló con sarcasmo. —Deja de decir sandeces y le dio una bofetada en el cogote. —En ocasiones pareces olvidar que soy tu madre. Janiel se llevó la mano a la nuca y la masajeó. —¿He de hacerte una reverencia por ello? —enarcó una ceja, echando un vistazo al cigarrillo, roto por la mitad. —¿Sabes a qué precio está esto en Bourne Street? —Me importan un bledo los negocios del señor Philip Morris, querido. —Una pena que no pueda decir lo mismo del hecho de que mi sobrino esté en este momento contrayendo nupcias con esa mujerzuela. Por desgracia, puedo asegurarte que Valeria Richardson no es ninguna cualquiera, madre. Además, eras tú, si mal no recuerdo, la que deseaba poner a esa mujer ante las narices de mi primo. —No seas insolente. —¿Sabes bien por qué insistí en invitarla al baile? Era una oportunidad extraordinaria que no iba a dejar pasar. Henriette Davenport me habló encarecidamente de su sobrina, de su belleza y la extravagancia de la que hacía gala. Se la veía ansiosa porque ambos se conocieran, aunque yo estaba completamente convencida de que, después de lo ocurrido cinco años atrás, preferiría morir antes de aproximarse al hombre que estuvo a punto de destrozar la reputación de su querida hermana. Pues admite que te has equivocado, madre. A estas alturas, ya habrás comprendido que esa joven no tiene inconveniente alguno en acercarse a tu sobrino. O a su dinero, añadió Marcia entre dientes. Así que aún poseo la esperanza de que me prestaras oídos cuando exigí que te metieras en las sábanas de esa mujer. —¿No me escuchas, madre? —Ya te he dicho que no es ninguna ramera. Además, sospecho que ella sabe algo. Las mejillas de la mujer palidecieron. —No puedes estar seguro de lo que dices. —¿Estarías dispuesta a arriesgarte? —Marcia lo miró un segundo. ¿Crees que nos delataría? —No, si sabe lo que le conviene. —¿Cómo puedes estar tan seguro de que no lo hará? —arrugó el empolvado seño. —¿No te habrás atrevido a amenazarla? —¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Qué le diera las gracias y una palmadita en la espalda? —No seas maleducado y lo increpó nuevamente. Bastaba con que las sedujeras. Ese era nuestro plan. Lamento decirte que nuestro plan hace tiempo que se fue al infierno. Pues vuelve a intentarlo, pachicó los ojos, convirtiéndolos en dos diminutas rendijas. Cuando ese Benjamin acabe con Bradford, deberás ser tú, y no su hermano, quien ocupe su lugar y ostente el título de Visconde. Luego, cuando todo haya pasado, ya pensaremos qué hacer con la señorita Richelsen. Janiel se quedó en silencio durante unos segundos, negando con la cabeza. —Creo que todo esto se nos está yendo de las manos. —¿Eso crees? Marcia se puso tensa, como a la defensiva, mientras una brisa con olor a borrásca los envolvía, solidiantando aún más el nerviosismo. Si continuamos, tarde o temprano alguien nos descubrirá y lo sabes. Y si nos damos ahora por vencidos, nos quedaremos en la más absoluta ruina. Y no veo la necesidad de recordarte que son tus cuantiosas deudas de juego las que nos han conducido a esta encrucijada. Daniel cerró los labios y los comprimió sin saber qué decir. Parpadeó repetidamente, tratando de evitar las gotas de lluvia que comenzaron a precipitarse desde el cerrado cielo, y un instante después contempló la figura de Marcia, que se desdibujaba en busca de cobijo antes de que las gruesas gotas se convirtieran en una fina y furiosa cortina de agua. De pronto, un relámpago atravesó velozmente el cielo, y el estruendo que lo precedió se mezcló con el repiqueteo de las campanas, que notificaban el final de la ceremonia. Oven y la señorita Richardson ya eran Lord y Lady Bradford, y él continuaba allí de pie, como un verdadero perdedor, calándose hasta los huesos. Por un segundo se preguntó qué razón le inducía a dejarse manipular de aquella forma por Marcia, pero un instante después recapacitó sobre los motivos que la habían empujado a actuar de aquel modo, sus propias deudas. Estaba claro que verse al borde de la ruina había hecho que su madre perdiera el juicio. Al menos el que todavía le quedaba, ya que él siempre dudó de que poseyera una completa cordura. Con un pequeño esfuerzo, Daniel hirvió la espalda y, tras inspirar profundamente, empezó a cruzar el campo santo con paso tranquilo, dirigiéndose hacia la capilla. Allí encontró una multitud de jornaleros que, apiñados a los lados de la puerta, sostenían gruesas telas de lona para resguardarse de la importuna lluvia. Todos parecían atesorar un gran afecto y respeto hacia el visconde. Murmuraban y sonreían mientras, ansiosos, esperaban poder ver a los recién casados. Repentinamente se sintió como un usurpador, ladrón y tramposo, que trataba de colarse a hortadillas en una casa y una vida que no le pertenecían. No podía evitar preguntarse cómo reaccionarían aquellas personas si en vez de su primo fuese él el que cruzara aquel arco de piedra de la mano de su viuda. Posiblemente no demasiado bien. Y sincerándose con sí mismo, el acabar con la vida de Oven y arrebatarle todo tampoco era algo que le hiciera muy feliz. Sin embargo, tenía que hacerlo por Marcia, ya que él era el único responsable de su situación. Se metió las manos en los bolsillos y observó la figura de los recién casados avanzando juntos por el corredor. Valeria clavó los ojos en Daniel y se precipitó de la nube en la que estaba flotando. Hawthorne los miraba de una forma que a ella le puso la piel de gallina. No obstante, estaba decidida a serenarse. En ese momento no podía emplear más arma que el silencio y la tranquilidad para hacerle creer que no estaba asustada. Así pues, desvió la mirada y se concentró en los jornaleros que se apiñaban alrededor para darles respetuosamente la enhorabuena. Si me lo permite, me gustaría darles mi bendición. Valeria se quedó atónita al reconocer la áspera voz de su padre. Alzó la vista y encontró el curtido pero amable rostro de Samuel, que los miraba con gesto afable, aunque no sonreía. Joven alargó la mano para apretarla de su suegro y éste la aceptó, devolviéndole un firme apretón. «Espero que cuide usted bien de mi pequeña. Puede estar tranquilo, señor. Antepondré el bienestar de Valeria a cualquier cosa». Val observó cómo Samuel la sentía ligeramente, sin dejar de apretar la mano del visconde. Sabía que su padre estaba muy nervioso. Conociéndolo, realizar aquel gesto era sin duda lo más difícil que había hecho en la vida. «Eso espero. Mis hijas son la fortuna más valiosa que poseo», dijo, soltando finalmente su mano cuando otro trueno resonó sobre sus cabezas. Valeria volvió el rostro para ocultar su expresión de tristeza y clavó la mirada al frente, percatándose de que Janio ya no se encontraba allí. Por algún motivo, más que tranquilizarla, aquello la inquietó. Se preguntaba qué estaría tramando ahora que finalmente se había casado con el visconde. Un escalofrío recorrió su espalda y retrocedió un paso para evitar mojarse cuando el aire lanzó una ráfaga de agua hacia la puerta de la capilla. «Oh, pequeña. Papá», se quedó sin aliento cuando Samuel la abrazó. «Estoy muy orgulloso de ti, pero deja que te dé un consejo y la miró con ternura. Si el mentecato de tu esposo hace algo que te perjudique». «No lo hará, padre». «Pero sí lo hace». «Te lo diré» y le prometió, antes de ponerse de puntillas para besarle la frente. «Te lo prometo». El hombre asintió en silencio. «Bien. Será mejor que os vayáis antes de que la tormenta se horne imposible». Apretó los labios y miró hacia el interior de la capilla para observar cómo Genriete trataba de contener las lágrimas con ayuda de un elegante pañuelo de algodón. «Será mejor que trate de calmar el sentimentalismo de esa mujer si no quiero verme obligado a soportar su llantina lo que resta de semana». Valeria no respondió. Se sentía tan aliviada que casi tenía ganas de llorar. Tan solo podía contemplar en silencio cómo su padre regresaba junto a su familia y la quejicosa Genriete. Notaba el corazón encogido por la emoción y la felicidad. Un nudo se alojaba en su garganta. Si hubiera podido pedir un deseo, sabiendo que se cumpliría, con seguridad habría sido que su padre la perdonara. Y aunque sabía que probablemente tardaría algún tiempo en aceptar a como yerno, aquel apretón de manos era un gran paso. Uno enorme, conociendo a Samuel. Val se volvió y comenzó a correr hacia el carruaje que los esperaba bajo la lluvia, deteniéndose al notar que Oven situaba algo sobre su cabeza. Lo miró y vio que se trataba de su propia levita. «Vas a coger una pulmonía». Él le regaló una sonrisa, fresca y maravillosa, mientras le pasaba un brazo por los hombros para acercarla más a su cuerpo. «Sucederá de todos modos si no nos ponemos pronto a cubierto». Tratando de mantener los nervios a raya, Valeria alzó la vista y miró al cochero. El hombre, un tipo de gran envergadura, intentaba protegerse de la tormenta bajo un grueso redingote cuyas olapas le ocultaban gran parte del rostro. La sangre celó en sus venas cuando el hombre la saludó inclinando un poco el ala de su sombrero, provocando que emanara una gran cantidad de agua de su parte delantera. Oven la tomó del brazo. «¿Te encuentras bien?». Valeria tan solo pudo asentir con la cabeza antes de subir al vehículo. Se sentó en el confortable asiento de piel y un instante después Oven ocupó su lugar frente a ella. Tenía el corazón completamente desbocado y la cabeza no paraba de latirle y de darle vueltas. No tenía modo de saber si ese hombre era el tal Benjamin, cochero o sicario. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Quizá estaban en peligro en ese preciso momento y, probablemente, lo más prudente era decirle al discón de la verdad de una vez por todas. Sin embargo, si estaba equivocada, se vería obligada a explicarle por qué no se lo había comentado antes. Una razón que, por otra parte, podría enfurecerlo. «El cochero es un hombre enorme», comenzó a decir, tragando saliva mientras el viscón de la miraba con curiosidad. «¿Hace mucho que lo conoces?» «¿A quién, a Rufus?» «Lo bastante para confiarle mis caballos». «¿A qué viene esa pregunta?» Valeria pensó unos momentos antes de responder. Tan solo deseo conocer a las personas que trabajan para ti, ahora que soy tu esposa. Rufus es un buen hombre. Un poco extraño, tal vez, pero es de toda confianza, a pesar de que no habla demasiado con los demás. No parece muy tímido. Él se echó a reír o no, desde luego que no es tímido. A pesar de no saber una palabra de inglés, ese español es todo un don Juan. Valeria estaba tan desorientada como antes. Todo lo que le había dicho Oven podría no ser más que una monumental mentira. Una artimaña tejida por Daño para lograr acercarse lo suficientemente a él. Se hundió en el respaldo del asiento y soltó lentamente el aire contenido en sus pulmones, evaluando la posibilidad de que el asesino contratado por Howson no se hallara tan lejos como había supuesto en un primer momento. El poder estremecedor de aquel pensamiento le erizó la piel de la nuca. «Yo», vaciló un momento antes de continuar. «Debo confesarte algo». «Sí», «bueno», respondió él, poniéndose un poco tenso. «No creo que hoy sea el mejor día para hablar de eso». «¿De eso? Pero, ¿de qué estás hablando?» «Entiendo que pueda molestarte, pero creo que es necesario que sepas que, gracias por tu preocupación, pero si no te importa, preferiría no hablar de Ralph en este momento». «Esto no tiene nada que ver con lo que siento por, vale, si se o. Hazme caso, ya habrá tiempo para hablar de ese tema». Valeria cerró la boca y suspiró con frustración. Cada día que pasaba se le hacía más difícil confesarle a Oven lo que había averiguado sobre su primo. Posiblemente la próxima vez le costaría aún más, pero hablar con él, sin que creyera que Ralph aparecería en la conversación en algún momento, se había convertido en algo muy difícil. Cuando alzó la vista sus ojos toparon con los de Oven, que la contemplaba con interés. «Estoy hecha un desastre, lo sé». Oven alargó la mano, le apartó con sus dedos los cabellos mojados que cubrían la tersura de su frente, y la besó con ternura en los labios, saboreando sin prisa el maravilloso sabor de su boca. Ella tenía el aroma de las flores de la lavanda tras la tormenta. Sintió que su cuerpo se encendía como una llama agitada en la penumbra de la noche y, cuando le rodeó el cuello con los brazos para acercarlo más a su boca, supo que había llegado el momento de controlarse. Valeria soltó un gemido involuntario y se apartó un centímetro de él cuando notó que el carruaje se detenía. Oven no perdió un segundo y se apeó del vehículo, extendiendo después los brazos hacia ella. Cuando sus pies se despegaron del suelo, se sintió como en una nube. Oven no cesaba de sorprenderla, colmándola de atenciones. Notó cómo sus mejillas se enrojecían al advertir que los miembros del servicio contemplaban sorprendidos la escena. Val se quedó sin aliento cuando él atravesó la puerta con ella en brazos. Fascinada, pasó los dedos por sus hermosos mechones castaños, contemplando absorta sus reflejos dorados. Sabía que lo quería y deseaba que él la amara de la misma manera. No como a una cónyuge aleccionada, sino como a una igual. Mientras remontaba lentamente las escaleras, Oven besó la suave línea de su cuello y sonrió al oír el suspiro de intenso placer que brotó de su pecho. Ella era distinta a cualquier mujer que hubiera conocido, pensó él mientras saboreaba el exquisito sabor de su piel. Era dulce y provocadora, y poseía un halo de perversa e irresistible lujuria. Algo a lo que él no podía resistirse. Era tan evidente que no alcanzaba a entender por qué Valeria no parecía ser consciente de los sentimientos que provocaba en él. No necesitaba hacer el amor con ella para experimentar una multitud de impresiones, a cual más placentera. Tan sólo una caricia de sus manos bastaba para que todo el cuerpo se le pusiera en tensión. Y no era para menos. Valeria no se entregaba a él a medias, sino por completo, en cuerpo y alma. Por primera vez en toda su vida deseaba más de una mujer. Anhelaba el amor, no un espejismo, y esa mujer parecía dispuesta a entregárselo. Tan sólo existía un pasajero inconveniente, Ralph Patterson. Aunque él estaba decidido a lograr que ella lo olvidara, que desapareciera de sus vidas de una vez por todas. Ella se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente y, ruborizada, enterró el rostro en su fuerte hombro. Cerró los párpados sintiendo una multitud de extrañas emociones. Era feliz como nunca, pero al mismo tiempo estaba asustada. Sentía un miedo atroz a que todo aquello se fracturara como el cristal de un espejo. Que el falso reflejo que exteriorizaba se rompiera en mil pedazos y se desmoronase a sus pies. Enterró el rostro un poco más en su hombro. Cuando llegaron al rellano la besó en los labios y la cabeza empezó a darle vueltas. No dejaba de sorprenderse por las sacudidas que experimentaba cuando él la tocaba. Realmente el cuerpo le ardía. El corazón se le descontrolaba y le costaba horrores dominar su entrecortada respiración. Y pese a todo le encantaba sentirse así. Era como si su cuerpo anhelase inconscientemente estar en ese estado de maravillosa e insólita embriaguez. De repente Valeria notó que él la depositaba suavemente sobre el colchón. Era una locura, pero ni siquiera se había dado cuenta en qué momento habían entrado en el dormitorio. Tal vez había sucedido entre el cuarto o quinto beso. La cuestión era que el mundo se había desdibujado por completo a su alrededor. Con el poderoso cuerpo de él inclinado sobre el suyo, Val deslizó la punta de los dedos por su torso, disfrutando de la dureza de cada músculo y tendón. Él apartó la boca de la de ella y comenzó a desplazar los labios por la suavidad cremosa de sus redondos senos, logrando que temblara de placer cuando deslizó la tela de su vestido repentinamente. Él se detuvo. Confía en mí, susurró Oven, antes de que sus poderosas manos deslizaran hacia abajo su ropa interior. Ella no hizo ni dijo nada. Tan solo podía tragar saliva y contener la respiración. De hecho, le era imposible apartar los ojos de él. —¿Qué es lo que deseas, Valeria? —le preguntó, colocándose sobre ella con la lentitud de una pantera salvaje. Aquella pregunta la sorprendió. Lo miró directamente a los ojos y pareció reflexionar un instante. —Lo mismo que tú. Quiero oírtelo decir y el aliento de Oven jugueteó con su oreja. —Quiero que me digas lo que deseas. —Pídemelo, Valeria. Ella apoyó los codos en el colchón y lo miró con intensidad, sintiendo como el rubor comenzaba a cubrir sus mejillas. —Quiero que me hagas el amor. —Y le dijo a media voz. —Hechizaba ante la fuerza y el poder de ese hombre, Valeria sintió como uno de sus varoniles dedos la penetraba, acariciándole lentamente su interior. Arqueó la espalda y hundió la nuca en la mullida suavidad de la almohada, conteniendo un grito de placer. —Por favor, suplicó en medio de un suspiro. —Por favor, ¿qué, Valeria? Hazme el amor y imploró, al tiempo que una espesa bruma de calor envolvía su mente. Pero todavía no. Antes la llevaría al límite. Entonces, cuando no pudiese soportar por más tiempo la necesidad de su cuerpo, le daría lo que pedía. Oven suspiró ella. Él se apartó un instante y la miró con abierta excitación. Su cuerpo no podía esperar. No iba a quitarle el resto de la ropa lánguidamente. Se cernió sobre ella y le abrió el corpiño de un solo tirón, liberando su bello cuerpo y exponiéndolos ante su mirada. Sin poder aguantar un segundo más, hizo lo mismo con la falda. La seda se rasgó sin dificultad, dejándola completamente desvestida. Él contuvo la respiración y comenzó a despojarse de su propia ropa con rapidez. —Ya tendremos tiempo para eso —le susurró cerca del oído. —Ahora eres mía, Valeria. Solo mía. En sus labios, su nombre sonó extrañamente excitante. Ni siquiera se percató del estridente sonido que provocaba la cama al chirriar bajo sus cuerpos. El ardiente fuego comenzó a devorarlos, mientras crecía en su interior, y de pronto desapareció la habitación, la casa, el mundo. —No me mires así, querido, mi aspecto se debe únicamente a tu desmedido ímpetu. Pues hace un momento no parecía molestarte. —No creo haber dicho eso. —No, no lo has dicho —y le susurró él, antes de envolverla entre sus brazos, para besarla con intensidad. Capítulo dieciocho —¿Dónde se habrá metido? —se preguntó Valeria, con los nervios destrozados. Habían transcurrido dos días desde que Madeleine la visitara en Quaidview, con la intención de cerciorarse de que todo marchaba bien entre los recién casados. Fue durante aquella visita, más bien breve, que rogó a su hermana que hablara con Ralph y le pidiese que fuera a verla esa mañana, a las doce. Ojeó el reloj de pared y volvió a frotarse los dedos con nerviosismo. Ralph se estaba retrasando. Bueno, tan solo diez minutos, pero un retraso era un retraso al fin y al cabo, y no era muy común en su amigo la tardanza. Siempre era puntual como un reloj. Y en esa ocasión era imperativo que continuara haciéndolo, ya que Owen se ausentaría, como mucho, dos horas más. El tiempo suficiente para comprobar el buen funcionamiento de los campos que circundaban la gran propiedad. Se aproximó a la ventana y miró a través de los cristales cuando oyó el sonido de lo que parecía ser una pequeña carreta. Una sonrisa iluminó su rostro al verlo bajar del vehículo. Se apartó de la ventana y se sentó, cerrando las manos en torno a los reposabrazos. Mientras esperaba, alguien golpeó suavemente la puerta. Se abrió y apareció el ama de llaves. Maleri, comenzó a decir la mujer, entrando en la sala. —Sí, señorita Lawrence, lo sé. No debe inquietarse por nada. El caballero es un buen amigo de la familia. Hágalo pasar. La mujer, que a pesar de contar con cuarenta primaveras continuaba soltera, asintió y se apresuró a obedecer la orden de su joven señora. —Bal agarró la tetera que descansaba sobre la mesita de caoba y se sirvió una taza de té caliente. —¿Té? —le preguntó, al vislumbrar la silueta de Ralph por el rabillo del ojo. —No, gracias —respondió él desde la puerta. —Por lo visto el matrimonio te ha sentado de maravilla. Casi pareces una viscondesa. Como respuesta, ella le sonrió con socarronería. —Me alegra que hayas venido —suspiró. —Bueno, después de hablar con Madeleine, no me quedó otra alternativa, a pesar de que me sentía un poco reticente a que nos entrevistáramos aquí, en Greatview. Sabes perfectamente que el visconde y yo no podemos considerarnos grandes amigos, que digamos. Supongo a él le echó un rápido vistazo antes de añadir dos azucarillos a su taza. Pero eres el único al que podía recurrir, y por descontado, el único en quien confiaría lo que voy a decir. —¿Qué planean atentar contra la vida de Bradford? —Acertó él. Val miró al techo y puso los ojos en blanco. —Voy a matar a Madeleine —masculló para sí misma y, abandonando la taza de té sobre la mesita, se levantó. —¿Por qué diantres no me dijiste nada? —¿Y qué hubieras hecho? —Podría haberos protegido. —No me digas. —¿Desde el otro lado del país? —resopló ella. —No podía decírtelo, y lo sabes. Habrías desertado, largándote del ejército de su majestad antes de que el gallo cantara. Él hizo caso omiso a su punzante sarcasmo. —Bien. ¿Y qué pretendes hacer ahora? —arqueó una ceja. —Porque sospecho que mi presencia aquí significa que aún no se lo has contado al visconde. No podía contárselo a Oven. Era peligroso para él y para mi hermana. —¿Era? —Bueno, reconozco que hace unos días traté de hacerlo. Sin embargo, es imposible hablar con él sin que sospeche que la conversación girará en torno a ti. —Vaya. Entonces no te importará contarme qué es lo que hago aquí, arriesgándome a que tu esposo me pegue un tiro. —¡Oh, vamos! —No seas melodramático. Oven jamás haría eso. —¡Él odia las armas! —Eso me tranquiliza —exclamó, con tono irónico. —Tan solo debo preocuparme de evitar que su puño acabe incrustándose en mi cara. Lo lamento, pero no sabía a quién recurrir. —¿Qué tal a tu esposo? —Ya te he dicho que es imposible que insistió ella, acercándose más a él. —Por Dios, Ralph. —¿Eres mi amigo o no? Él la miró en silencio durante unos instantes, antes de decir, —Está bien. Dime qué quieres que haga. Al oír sus palabras, ella suspiró con alivio. —Quiero que vayas a los muelles y averigües quién es el hombre que proyecta acabar con la vida del visconde. Introdujo la mano en el bolsillo de su falda y extrajo un pequeño trozo de papel. —Ya traté de hacerlo, pero me fue imposible llegar a descubrirlo. —¿El día que os encontré a ambos en ese cuchitril de mala muerte? Más que una pregunta, se trató de una afirmación. Así es, lo admitió, notando como un intenso rubor inundaba sus mejillas. —¿Es el tipo que Daniel contrató? Ella asintió con un movimiento de la cabeza. —Si tomo un carruaje para volver allí, Oven lo sabrá y se pondrá furioso. Tal vez incluso imagine alguna cosa absurda. Como la estupidez de que tú y yo... Por ejemplo, lo interrumpió Valeria, sin ganas de oír nuevamente semejante bobada. —Esto no me gusta, Val. Tu esposo es un hombre poderoso. Podría aplastarme como a un mosquito, si quisiera. Pero no querrá, si logras antes descubrir a ese hombre. Entonces le contaré lo que ha estado tramando su primo a sus espaldas. No dudo que, una vez que esté al corriente de todo, comprenderá por qué razón he actuado así. —Bien le aceptó, Ralph. Es tu decisión. Además, conociendo lo cabezota que eres, no creo que nada de lo que yo diga te haga cambiar de opinión. —Gracias, murmuró Val, al tiempo que un leve sonido atraía su atención hacia la puerta. —¿Qué demonios está haciendo él aquí? Ambos dieron un tremendo respingo al ver a Oven. Ella se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el rostro de su esposo. La intensidad de su mirada era abrumadora. Se podía notar que estaba muy enfadado por la expresión adusta que anidaba en su atractivo y duro semblante. —Creí que estabas visitando los campos, murmuró Valeria, sin poder salir de su asombro. —Pues lamento decepcionarte y haber estropeado tu pequeño encuentro, querida Oven le lanzó una mirada a Ralph, que hubiese podido congelar el infierno. —¡Eh, eh! —exclamó el chico, alzando a más manos y retrocediendo hasta la ventana cuando advirtió que el visconde se disponía a aproximarse a él. —No sé qué estará especulando de todo esto, Milord, pero le aseguro que no es lo que piensa. —¡Vaya, querida! —exclamó Oven, mientras ella fruncía el entrecejo. —¿Por qué todos los tipos con los que te encuentro terminan diciendo esa frase? —Val se movió rápidamente y se interpuso entre ambos. —¡Basta! —les ordenó con firmeza, antes de volverse hacia Oven y añadir, y tú, deja de comportarte como un demente. —¿Quieres saber cuán demente soy? —avanzó un paso. Ella puso la palma de las manos sobre el fuerte pecho de su esposo y lo empujó. —Trata de calmarte de una vez. —Ralph únicamente está aquí porque yo se lo pedí. Él, que por lo visto no había considerado aquella opción, se quedó en silencio durante tres eternos segundos. —Bueno, pues ya se acabó la visita y sus ojos saltaron nuevamente hasta el joven. —Así que ya puedes dar la vuelta y marcharte por donde has venido antes de que pierda la paciencia. —Si yo fuera tú, al menos querrías saber por qué estoy aquí o lo provocó el muchacho. —Ah, sí. Pues será mejor que sepas que me importa un comino el motivo por el cual no dejas a mi esposa en paz. Si cual sea, voy a romperte todos los huesos del cuerpo. Val tuvo que utilizar toda su fuerza para detenerlo nuevamente. —He dicho que basta. Un súbito e incómodo silencio flotó sobre sus cabezas. —Mire, Milord, yo solo pretendía —trató de explicarle Ralph al visconde. Sé perfectamente lo que pretende se lo interrumpió él, mirándolo fijamente. —Así que si no te importa, me gustaría que te marcharas ahora mismo de mi casa. Ralph se puso derecho y le dirigió una mirada, informándole de que aquella conversación no había concluido. Oven, sin dar señales de hallarse amedrentado, se la devolvió. —Será mejor que me vaya, Valeria. —Ya hablaremos en otro momento —y le dijo Ralph, y salió de la sala con pasos largos y enérgicos. Oven se acercó a Valeria, que continuaba mirando la puerta por donde su amigo había salido. Aunque se alegraba de que la cosa no hubiese llegado a mayores, el cuerpo seguía temblándole. —Ha hecho bien en irse y le dijo él con suavidad. —Estoy cansado de sus jueguecitos. —¿Qué jueguecitos? —preguntó ella con irritación. —Él solo ha venido porque yo se lo he pedido, y tú te comportas como si fuera tu peor enemigo. —¿Sabes? —Ralph es un buen chico. Deberías darle una oportunidad. —¿Para que te seduzca? —Ella lo miró con los ojos muy abiertos. —A veces eres insufrible, ¿lo sabías? —Él no pretende seducirme, tan solo trata de ayudar. —Ja. Esa sí que es buena. Lo que ese hombre pretende es quedarse con mi mujer y con mi fortuna, pero tú estás demasiado ciega para verlo, querida y gruñó. —No hace falta que te pongas agresivo. —¿Y cómo quieres que me ponga, cuando entro en mi casa y te encuentro con otro hombre? —Lo dices como si nos hubieses pillado haciendo algo indecoroso, y no es cierto. —Tan solo hablábamos. —Algo que, por lo visto, contigo es totalmente imposible. —Eso es falso. Soy capaz de mantener una conversación tan buena como la de él. —Bien. Entonces no tendrás inconveniente en explicarme por qué lo odias tanto, añadió, fulminándolo con la mirada. —¿Lo que le ocurrió a mis establos es razón suficiente? Valeria se quedó atónita. —¿No creerás que Ralph tuvo algo que ver con eso? —preguntó, con los ojos muy abiertos. —No puedo creer que se te haya pasado por la cabeza semejante idiotez. —¿Para qué iba a desear tu dinero? —Él jamás tomaría algo que no le pertenece. —Entonces supongo que no te importará firmar un acuerdo matrimonial que te deje en la ruina en caso de que yo muera, violenta o misteriosamente. Val respiró profundamente para relajarse. —Bien, firmaré lo que quieras, con tal de que dejes de especular sobre cosas sin sentido. Se cruzó de brazos, aguardando a que él le entregase tan indigno documento. —Lo haremos como es debido. Pediré a mi secretario que se desplace hasta Great View y traiga consigo el acuerdo, perfectamente detallado. —Oh, no importa que lo demores tanto. Envíale una carta y dile que iré yo misma a su despacho. Así ahorraremos tiempo. —Él se puso tenso. —Si eso es lo que deseas. —Sí, eso es exactamente lo que deseo. Y ahora, si no te importa, tengo aún muchas cosas que hacer. Oven la miró con el ceño fruncido, como si no creyera demasiado sus palabras. Y aunque en el fondo no tenía más trabajo que comprobar que el bizcocho que había metido media hora antes en el horno estuviese listo, se dio la vuelta y enfiló hacia la cocina. Hació un paño, abrió el horno y sacó el bizcocho a medio hacer. Tras lanzarlo de un golpe sobre la sólida mesa, arrojó el trapo a un lado, apoyó las manos en sus estrechas caderas, como lo haría una campesina, y después gruñó. Capítulo 19 Los ojos de Valeria se alzaron y siguieron la pequeña escalera que conducía al primer piso. En la puerta, a su derecha, el número 16 le indicaba sin lugar a dudas que había llegado a su destino, sin embargo se sentía incapaz de cruzar el umbral. Las piernas le pesaban como si cada paso le doliera. Aferró una mano a la elegante balaustrada de madera y se concedió un momento para tomar aire. Todavía no entendía por qué estaba allí, ni por qué había aceptado pasar por algo tan humillante, pero lo había hecho y estaba decidida a terminar lo antes posible. En cuanto consiguiera que sus pies le obedecieran y comenzaran a subir las escaleras. Valeria volvió a mirar hacia arriba e hirió la espalda antes de emprender el escaleras. Apenas hubo golpeado con los nudillos dos veces, cuando la puerta se abrió y apareció la doncella, una mujer pequeña y regordeta que portaba atada al delantal una enorme y ennegrecida argolla repleta de llaves. La mujer la miró con curiosidad. —¿Desea usted alguna cosa? —Buenos días. Me llamo Valeria Bradford. Según creo, mi esposo, el visconde de Chester, acordó con el señor Olsen que me recibiría esta mañana. —Oh, discúlpeme, Milady. —¿Qué cabeza la mía? —se justificó la doncella, haciéndose a un lado e invitándola a pasar. Tras atravesar el oscuro corredor, añadió, —Puede usted esperar en el despacho. Es más acogedor que la salita de espera y tiene mejores vistas. —Avisaré al señor Olsen de que usted ha llegado. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Val echó un vistazo a su alrededor y comprobó que se encontraba sola. La doncella tenía razón al decir que el lugar era acogedor. También poseía cierta elegancia, aunque un poco pasada de moda. Era una habitación pequeña, con pocos cuadros y muchos muebles, de los que permitían almacenar docenas de libros. Pasó junto a una esfera terráquea de metal que probablemente ocultaba en su interior un par de botellas de bourbon, y caminó hasta la ventana donde los cálidos rayos del sol, que entraban por ella a raudales, acariciaron la piel de su rostro. Durante unos minutos contempló la serenidad del horizonte, que fusionaba el río con el celeste cielo y las blancas e inconsistentes nubes, convirtiendo la maravillosa vista en una hermosa pintura. Al hallarse en la parte más alta de la colina, se podía distinguir el inmenso tapiz de tejados parduscos que se extendía hasta el puerto. Allí, amarrados a la escollera, los barcos aguardaban a los pasajeros mientras los marineros subían los cargamentos y los acomodaban sobre la cubierta. Valeria habría disfrutado del paisaje durante horas, si su ánimo se lo hubiese permitido. Pero no era así. Frunció el ceño y observó la gran cantidad de pliegos de papel, ubicados cuidadosamente en el interior de archivadores de piel marrón. Revelaban que se trataba del despacho de un oficinista. Probablemente de uno metódico y ordenado, pensó Valeria, pasando un dedo enguantado sobre el marco de la ventana, aunque no demasiado escrupuloso. Se sacó el guante y lo agitó, tratando de limpiar la mancha de polvo que lo había estropeado. Al comprender que la mancha no desaparecería tan fácilmente, se quitó el otro guante y los guardó en el interior de su bolsito de seda azul. Luego, caminó hasta la enorme mesa, oculta debajo de decenas de carpetas y papeles, y se sentó en la butaca que yacía frente a ella, a la espera de que el señor Olsen decidiera aparecer por fin. Apenas tocó el asiento, Valeria dio un respingo y se puso nuevamente de pie, mirando atónita las elegantes letras esculpidas en el listón de madera que descansaba sobre la mesa. El color abandonó sus mejillas mientras repetía mentalmente el nombre que acababa de leer, Benjamin Olsen. Aunque el corazón le iba a mil por hora, trató de calmarse y ser objetiva. En Londres moraban cientos de Benjamins. ¿Por qué el sicario iba a ser precisamente un hombre en el que Owen había depositado tal confianza? Aquello no tenía sentido, por supuesto. No había ninguna razón que impulsara a ese hombre, un magnífico secretario, a realizar algo tan mezquino, especuló para sí misma, mientras sus pies retrocedían un paso. Su pulso casi había retomado la normalidad cuando sus talones tropezaron con el perchero que se encontraba junto a la puerta. Sobresaltada, se dio la vuelta y lo agarró para impedir que cayese al suelo, sabiendo que el ruido alertaría a todas las personas que se encontraban en la casa. Sin embargo, aunque logró evitar el desastre, no pudo impedir que el abrigo de lana que colgaba de uno de sus brazos resbalara y cayera a sus pies. Val lo recogió rápidamente. Se disponía a colgarlo nuevamente en su sitio, cuando advirtió el gran tamaño que poseía la prenda. Entonces el pulso regresó a sus sienes para palpitar en ellas con fuerza. Tal vez, si se marchaba en ese momento, el señor Olsen no sospecharía que lo había descubierto. Podría escusarse con la doncella y decirle que regresaría otro día. Las damas como ella gestionaban su tiempo segundo a segundo, ya que siempre tenían mil cosas de las que ocuparse, pensó, sin atreverse a mover un dedo. Sin embargo, era difícil saber si hacer aquello era lo más acertado. Fuese como fuese, ya no había tiempo para decidir. El chasquido del picaporte anunciaba que alguien estaba a punto de cruzar la puerta del despacho. La tierra pareció sacudirse bajo sus pies cuando posó los ojos en el gigantesco hombre que la miraba con el ceño fruncido. ¿Algún problema con mi abrigo, Milady? A ella se le erizó el vello tras la nuca. Tragó saliva y trató de que sus labios esbozaran una sonrisa. Sin embargo, le salió una mueca ridícula y poco convincente. Tropecé con el perchero. Lo lamento, señor Olsen. No se preocupe, Milady le hizo una señal para que tomara asiento. He de suponer que ha leído usted la copia del documento que entregue a su esposo. No creo que haga falta que lea nada. Si la quiere, la he traído conmigo. Valeria desató el lazo que cerraba su bolsito y rebuscó en el interior con nerviosismo. Vamos, vamos, repitió, notando como le temblaban las manos. Malditos guantes, no hay manera de encontrar nada y los agarró y tiró de la punta de uno de sus dedos. De pronto la elegante prenda salió del bolsito enganchada en el pequeño y extraño revólver de color plata que cayó a sus pies con un golpe seco. Se quedó en silencio una fracción de segundo y el hueco chasquido de un arma al ser amartillada alcanzó sus oídos. Ella alzó el rostro hacia el hombre y de pronto se encontró mirando el oscuro cañón de un revólver que le apuntaba directamente al pecho. Olsen y ella se miraron en silencio. «No es necesario que ponga usted esa cara, Milady». Me pusieron al tanto de sus pesquisas, de lo que había descubierto y de que sabe perfectamente quién soy. «Está usted muy bien informado». «Supongo que se lo debemos a Daniel Hawthorne». «¿Me equivoco?» Benjamin se levantó y se echó a reír mientras cruzaba la habitación sin perderla en ningún momento de vista. Tras girar la llave en el cerrojo, endureció los rasgos y se permitió el placer de contemplarla con descaro. Sí, bueno, más o menos movió su muñeca y le hizo un gesto para que se apartara de la mesa. Daniel es tan solo un mequetrefe malcriado, un títere en manos de una madre manipuladora y ególatra. Aunque, claro, la mezquindad de esa familia a mí me trae sin cuidado, mientras que ese pobre mentecato pague lo que me debe. «¿Marcia? ¿Está insinuando que esa mujer tiene algo que ver con todo esto? ¿Acaso le sorprende?» La creía más lista, Milady Benjamin entrecerró los ojos. «A propósito, aún me pregunto cómo lo supo». «Muy sencillo. Los oí hablar en la biblioteca». Él hizo un ademán henchido de sarcasmo. Sabía que era un error entrevistarnos aquella noche en la casa del Visconde. Pero el pedazo de mendrugo de Hawthorne insistió en que fuera así. Decía que acudir a mi despacho era arriesgado. «¿Puede creerlo? A ese bobo le pareció más seguro que nos viéramos en casa del propio Bradford». «¿Pero por qué?» le preguntó, mientras rodeaba la licorera en forma de globo terráqueo. «Entiendo, aunque no las apruebo, las razones que impulsan a los Hawthorne a tratar de hacerse con la herencia del Visconde, pero no acabo de entender qué motivos puede usted poseer para actuar de semejante manera». Owen ha depositado la gestión de Great View y de la mayoría de sus negocios en sus manos. «Confía plenamente en usted». «¿Cómo ha podido traicionarlo así?» «Abra los ojos. Milady cree que Milord tardará mucho en descubrir que alguien le está robando». «No sea ingenua». «Ese hombre es un zorro astuto». «Lo conozco bien y sé de lo que es capaz». «De no aceptar la oferta de Janio, tarde o temprano acabaría dándose cuenta de que le falta dinero». «Entonces, ¿qué cree usted que me ocurrirá?» «¿Cree que me dejará salir de Rousites como si nada?» «¿Ha robado al Visconde?» Valeria no podía ocultar su sorpresa. «Su esposo es un hombre muy rico». «¿Qué daño pueden hacerle un par de cientos de libras menos?» Se acercó a ella con lentitud. «Hace meses que sustraigo parte de sus ganancias. Pocas cantidades al principio, aunque últimamente más abundantes. Como Janio, yo también tengo algunas deudas que pagar. A mala gente, ya me entiende. Créame si le digo que no tengo la más mínima intención de aparecer el día menos pensado flotando panza abajo en el támesis». «¿No se da cuenta?» «Esto se les está yendo de las manos». «Deje que me vaya», rogó, sintiendo que el cuerpo se le entumecía, y hablaré con mi esposo. «Le prometo que él resolverá». «¿Me toma por estúpido?» La interrumpió, resoplando por la nariz. «Usted no es ninguna tonta. Sabe perfectamente que no puedo permitir que salga con vida de este despacho». Sosteniéndole la mirada, Valeria trató de que la voz no le temblara al decir «Si aprieta ese gatillo, la doncella lo oirá». «Oh, la doncella!» exclamó con tono burlón. «Hace media hora que le pedí que se marchara a casa». El semblante de Valeria adquirió una expresión de angustia. Desvió la mirada un breve instante y la clavó en el revólver de color plata que yacía tirado en el suelo junto a la mesa. «Piensa», se ordenó. Sabía que ni siquiera estaba cargada, pero, si podía llegar hasta ella, trataría de hacerle creer que no era así. «Quíteselo de la cabeza, Milady. No llegará al revólver antes de que yo le meta una bala en su preciosa cabecita». Valeria sintió que la frustración y la rabia la embargaban, mientras mantenía la mirada fija en el cañón del arma que la amenazaba. «Si va a acabar conmigo, hágalo de una vez. Ni usted ni yo tenemos todo el día». «Caramba con Milady». «Así que esa sí es como reacciona una dama ante el peligro». «Correctas y dignas hasta el final». «No es cierto». Se burló de ella y pero en fin, Milady, ha sido un placer conocerla. «Lamento no poder decir lo mismo», le dijo, observando cómo apoyaba el dedo en el gatillo, resuelto a disparar. Benjamin Osen avanzó hacia ella con decisión, se detuvo a sólo dos metros y le apuntó directamente a la cabeza. Valeria retrocedió unos pasos, sintiéndose un tanto mareada, hasta que su cuerpo colisionó nuevamente contra el perchero. El mueble se inclinó hacia un lado y un segundo después cayó, provocando que ella también perdiese el equilibrio. Val no tuvo claro qué sonido alcanzó ante sus oídos, el del mueble o el del disparo. Tal vez fueron ambos a la vez. Lo que supo es que lo sucedió otro fuerte y seco golpe, seguido de un estridente silbido que cruzó velozmente el aire. Val permaneció un minuto tendida en el suelo, con los párpados fuertemente cerrados. «Estaba viva, de eso no había duda. ¿Pero por cuánto tiempo?» Aunque el cuerpo le dolía como si le hubiese caído encima un ferrocarril de mercancías, siempre creyó que el dolor de un disparo era más agudo. Pero claro, jamás le habían disparado antes. Así que bien podría estar muriéndose sin saberlo. Abrió los ojos y contempló alarmada su vestido, esperando descubrir una pavorosa e inquietante mancha de sangre. Un segundo después, pestañeó asombrada al advertir que no había sufrido el menor daño. Mareada, apartó el perchero a un lado y buscó con la mirada al oficinista, hallando la suela de sus zapatos a tan solo tres metros de ella. Val silenció el grito de angustia que imploraba surgir de su garganta. Se levantó y, sin comprender todavía lo que había sucedido, desplazó la mirada por la sala, hasta que sus ojos se posaron en el globo terráqueo, que no cesaba de dar vueltas a una velocidad vertiginosa. Con dificultad, se levantó y caminó hasta la licorera, que continuaba chirriando mientras rotaba sobre sí misma. Le puso una mano encima para tratar de detenerla, pero tuvo que apartarla de inmediato al advertir lo caliente que estaba. Probablemente el proyectil había rebotado contra ella, saliendo después despedido. Miró hacia el lugar donde descansaba el cuerpo inerte de Benjamin y se aproximó lentamente a él. En cuanto vislumbró el enorme agujero que coronaba su frente, entendió que se había disparado a sí mismo. La cabeza comenzó a darle vueltas y comenzó a sentirse fatal. Necesitaba aire fresco, salir de allí cuanto antes. Alejarse del despacho y del cadáver. Después, ya pensaría lo que iba a hacer. Probablemente contaría a Oven lo sucedido antes de denunciarlo a las autoridades. Pero de momento, sólo quería marcharse, nada más. Notó un movimiento tras la puerta y se oyeron fuertes golpes. —¿Señor Olsen? —exclamó una voz femenina. —¿Se encuentra usted bien? —¿He oído un ruido? Val se mordió el labio inferior con nerviosismo. Por lo visto la doncella no se había marchado todavía o había regresado por algún motivo. —¡Oh, vale, vale! —trató de tranquilizarse y respirar. —¡Nadie va a creer que Benjamin Olsen fuese un asesino! —le advirtió una vocecita en su interior. Se acercó a la ventana y la abrió. Tras sacar la cabeza y llevar a cabo una rápida inspección que la ayudó a valorar las posibilidades que tenía de huir sin romperse la crisma, fijó la mirada en el grueso conducto de plomo que desaguaba el tejado. Sin detenerse a pensar lo que estaba a punto de hacer, Valeria pasó las piernas sobre el marco de la ventana y se deslizó por la fachada hasta que las puntas de sus pies se apoyaron en la pequeña cornisa. Entonces, algo la impulsó a volver la cabeza y echar un último vistazo a la habitación. Cuando lo hizo, advirtió el frío destello que produjo su revólver de plata todavía a los pies de la mesa. Todos los músculos del cuerpo se le pusieron en tensión. Se había olvidado por completo de recoger el arma. Por desgracia, ya no había tiempo para recuperarla. Aparte de que tratar de entrar nuevamente en la habitación, contando con tan poco espacio para moverse, era algo más que peligroso. No tenía otra opción que dejarla allí. Después de todo, no la necesitaba, ya que finalmente había descubierto al sicario. Miró hacia el lugar donde descansaba el cuerpo y notó un intenso escalofrío. Lástima que sus pesquisas hubiesen concluido de aquella desastrosa forma, se lamentó Valeria, antes de comenzar a caminar por la cornisa arrastrando los pies. Cuando consideró que estaba lo suficientemente cerca del canalón, se agarró con fuerza y descendió despacio por él, rogando porque aquella pieza arquitectónica soportara su liviano peso. Cuando sus pies tocaron el suelo del jardín trasero, se deslizó a través de la pequeña verja de metal que conducía hasta una pequeña travesía, y la cruzó en busca de su carruaje. De pronto el estridente sonido de un silbato la alarmó. Alzó la cabeza y trató de mantener la calma al toparse de frente con dos gendarmes que, alterados, corrían hacia ella. Aliviada tras advertir que no tenían intención alguna de detenerse, se echó a un lado y aplastó la espalda contra la áspera pared de piedra, permitiéndoles continuar su camino. Con los latidos del corazón completamente descontrolados, hizo un increíble esfuerzo por no agarrar el bajo de su falda y echarse a correr, aunque no había nada en el mundo que deseara más en ese momento. Emprendió el camino en silencio, contabilizando mentalmente cada portal y ventana que rebasaba, mientras su mente funcionaba a toda velocidad. Estaba claro que, a pesar de que fue la doncella quien la recibió, no la había relacionado con la muerte de Benjamin. Al menos no por el momento. Eso sólo podía significar que la mujer se había marchado y poco después había regresado a la casa por alguna razón. Claro, que sólo era cuestión de tiempo que requiriesen su testimonio. Tal vez lo hicieran ese mismo día, dedujo, anticipándose a los pasos que darían las autoridades. Ella era inocente, pero de ninguna forma estaba preparada para eso en aquel momento. Necesitaba tiempo para pensar y calmarse un poco. Miró al frente y se sintió profundamente agradecida cuando avistó su carruaje, justo al fondo del callejón. Se detuvo un momento para darle una dirección cerca de los muelles al cochero y, tras subir al carruaje, se hundió en el respaldo del asiento. Estaba temblando de pies a cabeza. Aún no podía creer que hubiese escapado de una muerte segura. No tenía duda de que, de no haber tropezado nuevamente con aquel perchero, la bala le habría alcanzado a ella y no a la licorera. Pero había sido así y no por ello se sentía mejor. Un hombre había muerto. Eso no podía cambiarlo. Sin embargo, nadie podía saber cuántas vidas habría arrebatado de no haber sucedido aquella desgracia. Tal vez, Benjamin Olsen se consagraba a ese ignominioso oficio. ¿Quién podía saberlo ahora? Capítulo 20 Oven, inmóvil frente a la ventana, contemplaba cómo la luz de la luna se cernía lentamente sobre los jardines, creando fantasmagóricas sombras que se alargaban de manera grotesca. El manto de la noche había caído sobre Great View, inundándolo todo de silencio. El fuerte olor de las velas casi consumidas lo inquietaba, y el inexorable tic-tac del reloj que descansaba sobre la chimenea iba a lograr que perdiera los nervios. Con los años había aprendido a confiar en su instinto. Y este ahora le indicaba que algo iba mal. Caminó hasta la pequeña licorera y se sirvió una copa que se tomó de un solo trago. Arrugó el ceño y tosió al sentir como el licor le quemaba la garganta. Sin embargo, no era ese el peor de sus males. Ni el calor de veinte botellas de brandy podía asemejarse al resquemor que le corroía las entrañas al entender que nada podría retener a Valeria a su lado. Ella era como el agua, por mucho que la atrapara entre las manos acabaría escapando entre sus dedos. Y él no estaba preparado para eso. Deseaba retenerla, pero no a toda costa. Sin embargo, no podía soportar el daño que le hacía sentir que se alejaba de él por momentos. El compás del reloj le recordó que todavía no había regresado y, con evidente nerviosismo, pasó los dedos por sus cabellos, tratando de poner sus pensamientos en orden. Donde Diantres se habrá metido, se preguntó mientras se servía otra copa. Antes de que el licor rozara nuevamente sus labios, se detuvo. Al principio había creído que el viento era el causante de aquel repetitivo sonido, pero ahora, tras abusar el oído, era evidente que alguien estaba golpeando la puerta. Dejó la copa sobre la repisa de la chimenea y respiró hondo, preparándose para enfrentarse a ella. Con algo de suerte, Valeria tendría preparada una buena excusa que explicara su ausencia en Great View durante horas. Aunque, sencillamente lo dudaba. Owen se dirigió al vestíbulo tratado de contener el deseo de ir más deprisa. Lo único que podía oír era el sonido de su propia respiración, mezclada con aquellos estrepitosos golpes. —Está bien, señorita Lawrence le dijo a la doncella en el mismo instante que ésta se disponía a abrir la puerta. —Ya me encargo yo. —¿Puede usted retirarse? —¿Estás seguro, Millard? —completamente y respondió él, demasiado absorto en sus pensamientos para reparar en el gesto de extrañeza que compuso en su rostro el ama de llaves. —Está bien, Millard. Iré a la cocina a prepararles un té. —Puede que les ayude. —Oben abrió la boca para declinar el ofrecimiento, pero rápidamente la cerró. Tal vez una infusión caliente lograría calmar sus nervios. O al menos los mitigaría. La noche iba a ser muy larga. Pero antes, debía dejar las cosas claras entre los dos. Con esa clara determinación, Owen abrió la puerta, esperando sorprender a Valeria. Sin embargo, fue él el que se quedó de piedra al toparse frente a dos hombres que no había visto nunca antes. Sintió un escalofrío. —Sí. Uno de ellos se quitó rápidamente el pequeño sombrero que cubría su cabeza, adivinando que el hombre que estaba frente a ellos era el propio Visconde de Chester. —Mollard —se aclaró la garganta antes de continuar. —Mi nombre es Deanne Quick. Soy el detective asignado a este distrito por Scotland Yard. Mi ayudante, el señor Curtis y yo, lamentamos importunarle, pero tenemos la obligación de comunicarle una terrible noticia. El color abandonó de pronto el rostro de Owen y sintió como si el mundo se desmoronase a sus pies. Se quedó mirándolos, aunque en su mente solo podía ver el rostro de Valeria. Le temblaban los dedos y estaba tan nervioso que las palmas de las manos comenzaron a sudarle. ¿Podría haberle sucedido algo malo? Tenía ganas de gritar, lanzar un alarido salvaje y primitivo. —¿Qué? —Oven tuvo que carraspear para poder continuar hablando. —¿Qué ha ocurrido? —El señor Olsen. —¿Benjamin? —dijo en voz alta, notando que el pánico que le había atenazado el corazón se disipaba levemente. Según tenemos entendido, él era su secretario. —¿Era? —murmuró, mientras observaba cómo el hombre extraía un sobre del interior de su bolsillo. —Así es, mi lord. Hoy Benjamin Olsen ha sido hallado muerto en su despacho. Y según nos ha comentado su doncella, su esposa, Lady Bradford, acudió esta mañana a su oficina para firmar este documento y dijo Dan Quick, entregándole el manuscrito. —No obstante, como podrá comprobar usted mismo, el documento continúa sin firmar. —Oven hizo un esfuerzo sobrehumano para mantenerse inmóvil en el mismo sitio. La velocidad en la que sus pensamientos giraron en su cabeza lo mareó. Mi esposa se encontró repentinamente indispuesta y regresó a casa, mintió. —¿Cree que podríamos hablar con ella? —No lo creo oportuno. —Como ya le he dicho, se encuentra indispuesta. Bien exhaló el aire el detective, disponiéndose a marcharse, por el momento es todo. —¿Tienen idea de quién ha podido hacer tal cosa? —Bueno, no tenemos nada en concreto, pero al menos tenemos el arma. El asesino debe ser un tipo tremendamente descuidado, ya que la dejó en el lugar del crimen. Sospechamos que no es demasiado inteligente. Además, puede que su esposa llegara a verlo, ya que la doncella insiste que tan solo estuvo ausente media hora. El tiempo suficiente para que Milady y el homicida coincidieran en el inmueble. —¿Puedo ver el arma? —Oven tragó saliva. —Sí, por supuesto —pestañeó sorprendido Jen Quick. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo un pequeño bulto envuelto, que fue destapando lentamente. Oven notó que el corazón se le detenía al clavar la mirada en el revólver que le mostró el detective. No era la primera vez que sabía de ese artefacto. Estaba seguro que era la misma pistola que había caído del bolsito de Valeria días antes, pequeña, ligera y de plata. Atónito, el visconde extendió la mano y tocó la empuñadura. —¿La reconoce? —le preguntó el detective. Él apartó la mano antes de negar con la cabeza. —¿Estás seguro? —insistió Jen, con escepticismo. —¿Cree que no reconocería un arma como esta si la hubiese visto antes? —Está bien —tenvolvió el revólver nuevamente y lo introdujo en el bolsillo. —Hágame usted un favor, Miller, y dígale a su esposa que venga a vernos en cuanto se encuentre mejor. Es muy posible que el asesino continúe merodeando por el distrito. No me gustaría haberme obligado a levantar ningún otro cadáver. —Descuide, se lo diré. —Buenas noches, detective. Jen se puso el sombrero y, tras inclinar cortésmente la cabeza, se alejó junto a su ayudante. Owen esperó a que el carruaje se desvaneciera en la lejanía antes de agarrar su chaqueta y dirigirse rápidamente a los establos. Allí, el joven mozo que dormitaba sobre una mullida bala de paja, despertó alertado por el ruido. —Millard, el chico abrió los ojos y lo miró desconcertado. ¿Necesita que le ensille un caballo? —Duérmete —Lucas le dijo, tratando de aplacar el enojo que le invadía el alma. —Puedo hacerlo yo mismo. —¿Va a ir en busca de Milady? —Jóven se detuvo abruptamente y lo miró con el seño fruncido. —¿Sabes dónde está? —El joven asintió, incorporándose levemente. Milady me pidió que la llevara a una posada, la que se encuentra al final de los muelles. —¿Por qué no dijiste nada? —Porque creí que Milord estaría al tanto. —Según Milady, usted sabría dónde encontrarla. Él miró al techo y puso los ojos en blanco. —¡Maldita muchacha! Si continuaba haciendo insensateces, iba a lograr que perdiese la cordura. Oven acabó de ensillar el caballo y saltó sobre su lomo. Al menos esperaba que hubiese tenido el sentido común de quedarse en la cantina y no huir. —Por el amor de Dios, ¿hasta dónde iban a llegar ella y Ralph para conseguir lo que buscaban? —Soltó un bufido y espoleó al caballo. De no ser por el nido resplandor de la luna llena que bañaba aquella noche los tranquilos y solitarios caminos por donde su caballo transitaba, Oven habría tenido que verse obligado a esperar a que amaneciera para ir en busca de Valeria. No obstante, agradecía que no hubiera sido así. Se encontraba demasiado nervioso y preocupado para permanecer quieto sin hacer nada y aguardar a que los primeros rayos del sol apareciesen en el horizonte. Pese a la ayuda que le brindaba aquel mortecino resplandor, no alcanzó a distinguir el contorno de los muelles hasta pasadas tres horas. Fue entonces cuando llegó a la posada, descabalgó y entró sin llamar, a pesar de que la taberna parecía encontrarse completamente desierta. El posadero levantó la cabeza y, tras mirarlo, depositó sobre la vieja barra de madera un vaso limpio que había estado tratando de secar con un raído paño de algodón. Volvió a lanzarle una mirada al disconde e inclinó la cabeza, haciéndole un gesto para que mirase al fondo de la sala. Allí, sentada frente a la chimenea casi apagada, Oven reparó en la pequeña silueta de Valeria. Dio las gracias al mesonero y después caminó hacia ella. Su apariencia no era la de una mujer que había cometido un acto atroz, sino la de una jovencita asustada. Oven hizo un intento desesperado por mantener la cabeza en su sitio. Era consciente de que hubiese apretado el gatillo o no, era en buena parte responsable de las acciones de Ralph. Pero para ella no parecía ser más que un juego. Uno demasiado peligroso. Tenemos que hablar y le dijo él, situándose a su lado y conteniendo los deseos de agarrarla por los hombros y zarandearla hasta conseguir que olvidara a Ralph. Ella abrió los ojos sorprendida y lo miró. Oh, Oven, Valeria lanzó un sofocado gimoteo al tiempo que se levantaba para rodear el duro torso de él con sus brazos. No te imaginas lo que ha sucedido, yo. Estaba tan asustada. No sabía dónde ir y de pronto se me ocurrió que podía ocultarme aquí hasta que... Soltó un gemido ahogado, notando que un nudo le atenazaba la garganta impidiéndole continuar. Dios, ¿cómo puedes actuar así después de lo que has hecho? Ella se apartó un paso de él, sintiendo como el mundo entero le daba vueltas. Se agarró con fuerza al respaldo de la silla y negó con la cabeza. ¿Qué demonios quieres decir? Trató de tragar saliva, pero tenía la garganta tan sumamente seca que le fue imposible. ¡Basta! Déjalo de una vez, contestó él, apretando los puños en un intento de contener su rabia. Lo he intentado todo, he puesto en tus manos todo lo que tenía, he sido el amante más entregado, dulce cuando debía y apasionado cuando tú deseabas que lo fuera. Y aún así, no ha sido suficiente para que olvidases a ese Patterson. No puedo creer que... que... balbuceó ella, notando como los ojos le escocían por las lágrimas que trataba de contener. ¿Ha tenido que morir hoy un hombre? ¿De verdad era necesario? ¿Y o no? Deja que te explique. No, Valeria. No preciso de tus mentiras. No creo que pueda soportarlas un minuto más. Val se quedó de piedra ante aquella dura afirmación. Deseaba de verdad decirle lo que había ocurrido realmente, pero mirarlo a los ojos y ver en su rostro aquel profundo abatimiento le producía un dolor tan desolador que le impedía abrir la boca. Oven, será mejor que regresemos a Grapeville. Scotland Yard ya ha asignado un detective al caso y no tardarán en volver para tratar de hablar contigo. No obstante, no tienes de qué preocuparte. Les dije que sufriste una leve indisposición que te obligó a regresar a casa. Eso pareció convencerlos de momento. Ella vaciló un instante antes de decir, no tienes que mentir por mí, y soltó, notando el pulso repiquetear en sus sienes. Yo no he hecho nada de lo que pueda lamentarme. Entonces te será fácil hablar con ellos, le respondió Oven, con indiferencia. Al oír su tono despectivo, Valeria no pudo contener por más tiempo las lágrimas que comenzaban ya a rodar por sus mejillas. Entonces bajó la cabeza y pasó junto a él sin mirarlo. No dejaría que él habiese en ese lamentable estado. Por mucho que le dolieran sus palabras, le dolía aún más el que no le creyese. Por todos los santos. ¿Cómo demonios iba a explicarle que ella no había tenido nada que ver con la muerte de Benjamin Olsen, si ni siquiera deseaba escucharla? Tratando de luchar contra el escosor de sus ojos, secó sus mejillas con el dorso de la mano y subió al carruaje sin decir una palabra más. Si ese detective de Scotland Yard deseaba hablar con ella, pues lo haría. Y tanto que sí. Le contaría lo que estaban tramando Daniel y Marcia con pelos y señales. En aquel momento le daba todo igual. Se habían acabado los juegos, las mentiras y los secretos que sólo la llevaban hasta el borde de un abismo imposible de predecir. Ahora tan sólo deseaba regresar a casa. Eso era todo. Oven observó en silencio a Valeria, que parecía estar agotada. La joven cerró los ojos y, tras apoyar la cabeza sobre la acolchada tapicería, soltó lentamente el aire. Parecía tan abatida que por un momento se preguntó si no habría sido demasiado brusco con ella. Sin embargo, no podía permitir que aquella situación le terminase arrebatando la cordura o, peor aún, la vida. Ya que eso mismo sería lo que sucedería si continuaban jugando a un juego sin ganadores, pero con demasiados perdedores. Suspiró y echó la cabeza hacia atrás. Probablemente salvaría su vida. Pero su cordura, eso era un asunto bien distinto. Ya era bien entrada la madrugada cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta principal. A esas horas Craigview era tan sólo una inerte y silenciosa construcción de vetusta piedra. Sin embargo, pese a lo inanimado que parecía el edificio, un empleado salió de la casa y se apresuró a recibirlos. Cuando el hombre les abrió la puerta del vehículo para ayudarlos a descender de él, Valeria notó que sus mejillas se inflamaban, presa de un súbito ataque de vergüenza. Se preguntó qué pensaría el servicio de su extraña manera de actuar. Era lógico que todos pensaran que la nueva viscondesa no acababa de hallarse a gusto con su recién adquirida situación. De repente parecía estar entendiendo un millar de cosas. Cosas que Oven había tratado de explicarle con anterioridad. Y es que ser viscondesa de Chester no sólo era un título, era una responsabilidad. A pesar de que Valeria sentía una incontrolable necesidad de hablar con su esposo, ambos subieron en silencio las escaleras. A ella aquel silencio lleno de mudos reproches la estaba volviendo loca. Le dolía en el alma que él no se mostrara capaz de oír lo sucedido. Que no confiara en sus palabras. Por un segundo se preguntó si ese era ya el ocaso de su matrimonio. Tal vez él no deseaba continuar con una relación que parecía estar predestinada a terminar en un momento u otro. Val se detuvo frente al dormitorio, pero cuando notó que él no interrumpía sus pasos y que continuaba su camino hacia el fondo del pasillo, donde se ubicaban el resto de las recámaras, el mundo se le cayó a los pies. Por lo visto no estaba tan equivocada al pensar que su matrimonio estaba caminando por una delgada cuerda floja, más estrecha aún que la utilizada por los acróbatas en el circo. Un paso en falso y todo podría desmoronarse. Giró el picaporte y entró en la habitación. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Valeria se sintió increíblemente sola. Envolvió su cuerpo con los brazos y miró hacia la cama. Sólo pudo advertir su gran tamaño. Un colchón demasiado grande para una sola persona, se dijo, mientras se derrumbaba sobre él. Entonces rompió a llorar, frustrada, asustada y desesperada por recuperar el amor del hombre que se alojaba esa noche al otro lado del corredor. Capítulo 21 Cuando a la mañana siguiente los visitaron Dan Quick y su ayudante, Valeria los recibió con los ojos hinchados de no haber dormido bien y un aspecto bastante desmejorado. Aquella apagada apariencia tan sólo sirvió para reforzar lo que Oven les había contado. Por tanto, lo primero que hicieron aquellos hombres fue interesarse por su estado de salud y ofrecerse a regresar en alguna otra ocasión, cuando ella se encontrara mejor. Valeria rechazó la idea al instante, invitándoles a pasar junto a ella al interior de la biblioteca. Sin embargo, cuando Oven se dispuso a seguirlos, se vio sorprendido por su esposa, que le impidió la entrada en la sala, cerrándole la puerta justo en las narices. Oven se puso tenso de golpe y miró la puerta cerrada visiblemente alterado. No podía creer que Valeria hubiera hecho algo así. Dejarlo fuera de la conversación de aquella inapropiada manera. ¿Qué concepto tendrían ahora aquellos hombres de él? Probablemente lo comenzarían a considerar un pasguato de primera. Endureciendo la mandíbula, agarró firmemente el picaporte, sin llegar a girarlo, y la sangre se heló en sus venas con la rapidez de un rayo. ¿Y si a Valeria se le ocurría confesar al detective la verdad? ¿Y si perdía a su esposa? Le invadió el pánico. Esa mujer era como una caja llena de pólvora seca en la cocina de un panadero. Inestable e imprevisible. Nadie podía saber lo que tramaba. Tal vez, incluso, se autoinculparía para evitar que su maravilloso y querido Ralph acabase entre rejas. Por el amor de Dios. Y todo era culpa suya. No debería haberle hablado de aquella manera, ni debería haberle dicho todas aquellas cosas horribles. Él y su maldito orgullo. Nunca la escuchaba, ni atendía a razones. Y ahora. Owen se apartó de la puerta y comenzó a caminar con nerviosismo de un lado para el otro, cruzando el vestíbulo con grandes y monótonas zancadas. Ahora solo cabía esperar. No saber lo que pasaba allí dentro o lo que ella pretendía hacer lo estaba volviendo loco. Sacó un cigarrillo de su pitillera y rebuscó con nerviosismo los fósforos. Al no encontrarlos, terminó arrojándolo a un lado y comenzó a caminar con más rapidez. Después de la noche anterior, únicamente deseaba hablar con ella. Sin embargo, había perdido el control de la situación y ahora podía perder a Valeria. Al cabo de un rato se percató de que llevaban demasiado tiempo allí encerrados. Y eso no era una buena señal. A buen seguro, que no hubieran terminado con lo que demonios estuviesen haciendo no indicaba nada bueno. De ser así, ya habrían abandonado la sala. Se pasó los dedos por el cabello y un sudor frío comenzó a poblar su frente. Owen se detuvo bruscamente al oír el chasquido del picaporte, y todos los músculos se le pusieron en tensión al advertir que el primero en salir fue el detective. Este, con gesto contrito, inclinó la cabeza hacia Valeria. «Supongo que debo darle las gracias por su ayuda, Miladi. Debo reconocer que había ciertos detalles que no acababan de encajar en toda esta historia, pero después de oír su versión de lo sucedido, creo que todo se resolverá rápidamente. Agradezco su visita, inspector. Créame, necesitaba contarles todo lo que sé». El detector le tomó una mano y palmeó su dorso, tratando de calmarla. «Ha sido usted muy valiente, Miladi. No sé si considerarlo valentía, detective». Él volvió a palmear su mano antes de soltarla para mirar hacia Owen, que se hallaba totalmente perplejo. «Ahora, como entenderá, debemos hablar a solas con el viscón de guiso un educado gesto con la cabeza, refiriéndose a él. Si nos concede un minuto, Milord». Owen lanzó una rápida mirada al rostro de Valeria cuando ésta pasó por su lado, encaminándose hacia el jardín. La alarma se reflejó en su cara al ver que ella no se detenía. Ni tan siquiera pareció advertir su cercanía. Apretó los puños y dejó que el detective lo acompañara a la biblioteca, donde su ayudante los esperaba sentado mientras, pluma en mano, escribía sobre una pila de documentos. Valeria frotó fuertemente sus ojos y se sentó en el banco de piedra que estaba situado junto a la pequeña laguna. A pesar de que no solía visitar aquel paraje con frecuencia, el sitio le gustaba. Era un lugar aislado y tranquilo, principalmente cuando había mucho en qué pensar. Miró al cielo, que continuaba encapotado, y cerró los párpados un instante, notando que el nudo de su estómago no desaparecía del todo. Era completamente consciente de cómo podía afectar a Owen su confesión. Pero lo hecho, hecho estaba, y ahora tenía que ser fuerte y afrontar las consecuencias que derivarían probablemente en otro escándalo. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la serena sensación de haber hecho lo correcto. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más le dolía el pecho. No podía dejar de imaginar la cara que pondría Owen cuando supiera lo que Marcia y su primo habían estado maquinando a sus espaldas. Con seguridad, se iba a quedar de piedra. ¿Cómo podía haber tardado tanto en confesar una cosa así? Se mortificó y, ocultando el rostro entre las manos, soltó un ahogado sollozo. Una suave brisa agitó la copa de los árboles trayendo consigo un inconfundible olor a tormenta. Valeria alzó ligeramente el rostro, clavando la mirada al frente. Al instante se percató de que alguien había ocupado un sitio junto a ella. Y apenas giró su rostro, dio un brinco y se puso rápidamente de pie. «Daniel», exclamó, con un estrangulado chillido. El mismo que viste y calza, hermosura y la miró con ojos ejecutores. «¿Qué has venido a buscar aquí?» «No es necesario que se ponga tan agresiva, Milady. Tan solo pasaba por aquí para saludar a mi querido primo. Estaba preocupado por la familia». «Ya sabes, sobre todo, después de lo que le ha sucedido al pobre señor Olsen, Daniel hizo una dilatada pausa, antes de continuar, porque supongo que no sabrás nada al respecto, ¿verdad? Lo digo porque no he podido dejar de notar la presencia de las autoridades en Graveview. Un tipo curioso es Inspector Quick. ¿No crees?» Valeria, con el firme propósito de no entrar en el peligroso juego que ese hombre se traía entre manos, se dio la vuelta y comenzó a caminar apresuradamente de vuelta a casa. Apenas había alcanzado la línea de cipreses que delimitaba el bosque y el jardín, cuando Daniela alcanzó, sujetándola del brazo. «Déjame, oh, gritaré». Él la soltó bruscamente. «Ya he dicho que tan solo vine a visitar a mi primo», reiteró, con una falsa y torcida sonrisa que le terminó poniendo a ella los pelos de punta. «Pues no creo que en este momento eso sea posible». Como ya supondrás, se encuentra muy ocupado. ¿Tendrá eso algo que ver con la visita que ayer hiciste al despacho del señor Olsen?» Ella se quedó petrificada. «¿Cómo sabes?» «No importa» y la atajó él. Ella contuvo el impulso de mandarlo a freír espárragos. Entre otras cosas, porque no tenía la intención ni el deseo de avivar más la violencia de ese hombre. Ya era suficientemente abrumadora como para echar más leña al fuego. Eso, sin contar con que, tal vez, era precisamente lo que él estaba esperando. En ese instante, Ball advirtió que los dos detectives abandonaban la casa, mientras Owen los despedía en el umbral de la puerta principal. Probablemente habrían concluido ya su trabajo. Ahora se preguntaba qué pensaría su esposo de todo aquel feo asunto, y cómo se lo tomaría. Lo lamento y dijo a Daniel, tirando del brazo para deshacerse de su tenaza. «Debo regresar junto a mi esposo». Él volvió a asirla fuertemente del brazo. Aún no un susurró, mientras esperaba claramente a ver cómo reaccionaría Owen. A ella aquello le olió a chamusquina. No podía entender por qué no la dejaba ir. Parecía esperar a que sucediera algo, y le helaba la sangre no imaginar qué podría ser. Janiel se adelantó un paso, situándose por delante de la joven y permitiéndole a ella contemplar su lamentable estado físico. Desde aquella perspectiva le fue sumamente fácil reparar en que Daniel había perdido unos cuantos kilos. Se veía bastante más delgado, y las angulosas facciones de su rostro parecían aún más afiladas. Estaba claro que los nervios y el odio podían arrebatar la salud a ese hombre. Hasta ese punto llegaba el resentimiento y la rabia que profesaba a su primo. A Valeria le invadió una terrible angustia. Desvió la mirada hacia el lugar donde lo hacía Daniel y contuvo la respiración al ver que su esposo subía a uno de sus carruajes. Conociéndolo, estaba segura de que tenía la intención de ir a comprobar por sí mismo la historia que ella había relatado a los detectives. Desvió la mirada hacia Daniel y frunció el ceño al reparar en su expresión satisfecha. Tras clavarla nuevamente en el carruaje, sintió que un sudor frío inundaba su frente. Algo dentro de ella se sacudió. Daniel parecía muy satisfecho como para que algo bueno fuera a suceder. Sintió como el pecho le ardía y como el corazón le golpeaba las costillas con cada latido. Noi dijo ella a media voz, antes de salir corriendo a toda velocidad tras el carruaje, que ya comenzaba a desdibujarse tras una densa nube de polvo. Se detuvo y giró a su alrededor, tratando de decidir lo que iba a hacer. En ese instante comprobó que Daniel había desaparecido sin dejar rastro y, negándose a aceptar una derrota, corrió a toda prisa hacia los establos que todavía estaban siendo reconstruidos. Saltó a lomos del primer caballo que encontró encillado y tiró de las riendas, haciendo que el animal girase bruscamente y rompiese a correr. Su instinto le decía que debía detener el carruaje de Oven. Por alguna razón siniestra sabía que algo malo iba a suceder. Algo que Daniel había tramado y que ocurriría sin remedio si ella no lo impedía. El cegador resplandor de un rayo atravesó repentinamente el cielo, seguido de un atronador sonido. El camino había empezado a oscurecerse, levantando un intenso aroma a tierra mojada, y pronto los cascos del caballo comenzaron a chapotear dentro de los charcos de agua. Bala agitó la cabeza para apartar un mechón pegado a su frente. El cielo se cerraba aún más y la lluvia había dejado de ser una mera cortinilla de agua para convertirse en un verdadero diluvio. Todo parecía ser una combinación perfecta para que aconteciera un desastre, pensó ella, sin aminorar en ningún momento la marcha. Por el rabillo del ojo, Valeria vio el carruaje de Oven. Había tomado el sendero paralelo al suyo y no disminuía la velocidad. La densa arboleda se interponía entre los dos, pasando vertiginosamente ante sus ojos. Tenía que conseguir llegar hasta el carruaje antes de que los caminos se bifurcaran demasiado y cambiaran de dirección. Era posible que si eso sucedía no tuviese otra oportunidad de alcanzarlo. El caballo de Valeria relinchó cuando ella tiró de las riendas para que aminorase la marcha, y a continuación se adentró por el pequeño atajo que advirtió a su derecha. El carruaje le tomó algo de delantera a medida que se acercaba a él, debido en parte al tronco caído que el caballo tuvo que sortear. Valeria retuvo el aliento al reparar en cómo la rueda trasera del vehículo comenzaba a dejar atrás parte de su estructura. Los gruesos listones de madera que soportaban el peso del eje se estaban rompiendo uno a uno. Como si el instinto lo obligara a hacerlo, Oven inclinó el cuerpo y echó un vistazo por la ventanilla. Se quedó repentinamente líbido cuando la vio sobre los lomos de aquel corcel, galopando como una pocesa. Entonces, sin perder un segundo, sacó la cabeza fuera del carruaje y gritó al cochero para que se detuviera. Este, alertado por sus gritos, miró sobre su hombro y vio la figura de Valeria. Presa de un repentino sobresalto, el cochero tiró de las riendas con brusquedad y antes de que ella los alcanzara, la rueda trasera estalló en mil pedazos haciendo que el cabriolet, todavía en movimiento, se inclinase hacia un lado para un segundo después caer sobre su propio eje con violencia. —¡Oh, ven! —gritó la muchacha, bajando rápidamente del caballo. De pronto todo era un caos. La rueda sana del vehículo también se rompió, produciendo un espantoso crujido, y los caballos tropezaron unos con otros, tratando de mantener el equilibrio. Rufus, el cochero, se puso en pie con bastante dificultad y se aproximó cojeando hasta el carruaje que se encontraba atascado en una gran charca de barro. Mientras, Valeria atrapó la elaborada manilla de metal que cerraba el compartimento y trató de abrirlo. Dentro, la figura del visconde yacía en el suelo con una brecha en la frente que la hizo palidecer. Intentó ejercer más presión sobre la manilla pero se encontraba atascada y a ella se le escurrían los dedos por culpa del barro y el agua que lo empapaba todo. Rufus la apartó y trató de abrir la puerta con el mismo resultado que ella. Caminó hasta la parte delantera del vehículo y, tras desatar a uno de los animales, le gritó, «Será mejor que espere aquí mientras voy a buscar ayuda». Ella tan solo pudo asentir con la cabeza mientras veía al hombre alejarse por el sendero a toda velocidad. Se inclinó nuevamente sobre la ventanilla del carruaje y miró sobrecogida a Oven. Continuaba inmóvil. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho cuando alargó una mano con la esperanza de alcanzar su hombro. Tal vez si lo agitaba un par de veces él volvería en sí. Entonces reparó en el pequeño paquete apoyado en el interior de la puerta y lo atrapó. Era largo y poseía una estructura que le era familiar. Desenvolvió la parte más ancha con los dedos temblorosos y descubrió la empuñadura de una espada. En ella se podía leer claramente su propio nombre, lo que hizo que se quedase boquiabierta. Oven susurró antes de intentar abrir nuevamente la portezuela atascada, sin ningún resultado. Oyó un sonido y miró a su espalda, topándose con Daniel, que la apuntaba con un revólver. Ella se quedó paralizada al verlo y, dudando entre separarse del carruaje o no, comenzó a retirar el resto de papel que cubría la espada. La única manera de salvar a Oven era enfrentarse a su primo y tratar de demorar el tiempo suficiente hasta que Rufus regresara con ayuda. Balanceó la brillante espada y apuntó directamente a Daniel. Luego lo observó manteniendo el hierro en alto. «¿Así que piensas enfrentarte a mí tan solo con esa espada?» río él entre dientes. «Puede que la espada de Valeria no sea lo suficientemente rápida para ese colt». Valeria alzó los ojos y miró asombrada a Oven, que apuntaba con un arma hacia el pecho de su primo. «Pero puedes apostar que el proyectil de mi revólver alcanzará tu cabeza antes de que puedas mover tu dedo, maldito cobarde», añadió el visconde, abriendo la puerta del carruaje con una fuerte y certera patada. Daniel retrocedió un paso y se colocó junto a la arboleda, sin dejar de mirar sus penetrantes ojos azules. Comenzó a respirar agitadamente y, en un abrir y cerrar de ojos, movió su muñeca y apuntó hacia Valeria. Oven no lo pensó dos veces y disparó. Sin embargo, no lo mató. Apuntó a su mano y, en cambio, le destrozó la rodilla. «Jamás tuve demasiada puntería», se dijo, al ver cómo su primo caía al suelo y se convulsionaba por el dolor. «Maldita sea, oven». «¿Lloriqueó el hombre? ¿Te has vuelto loco?» El visconde, ignorando los gimoteos disparatados de su primo, se acercó a él y, acto seguido, apartó la pistola con su bota, alejando el arma de él. «Estoy perfectamente». «Mejor que nunca», añadió, mirando a Valeria. «Ahora escúchame bien, maldito descerebrado. Las autoridades ya están al tanto de lo que tú y tía Marcia os traéis entre manos». Janio lo miró espantado mientras trataba de contener una nueva oleada de dolor. «Es gracias a mí que por el momento no daréis con vuestros huesos en prisión. Eso, claro, mientras yo esté vivo. Si muero, las sospechas recaerán directamente en vosotros, y nadie ni nada podrá sacaros del atolladero». «Supongo que entiendes lo que trato de decir, ¿verdad?» Owen le pateó la pierna, antes de insistir, ¿lo entiendes? «Demonios, sí». Vociferó Daniel al sentir una fuerte punzada de dolor. «Lo entiendo, maldita sea». Oven permaneció de pie junto a su primo con una mueca de fastidio en el rostro. Era extraño ver a Daniel de aquel modo, lloriqueando como un bebé. Valeria se colocó junto a él, advirtiendo la rigidez de su semblante. «¿No los denunciarás?» Le preguntó sorprendida, antes de indicar, «pero han intentado matarte». Oven giró el rostro y contempló sus brillantes ojos grises. Ahora los respondió él, acariciándole suavemente la barbilla con el pulgar. «Pero no voy a dejar que el resentimiento y el odio puedan más que mi sentido del honor. Por lo pronto a ninguno de los dos se les ocurrirá hacer nada contra nosotros o contra tu familia. No mientras las autoridades estén al tanto de todo». Contempló el rostro de la muchacha y le apartó un mojado mechón de su frente. Justo entonces advirtieron la presencia de los hombres que corrían hacia ellos. El visconde les ordenó que llevaran a Daniel a casa y que fueran a buscar a un médico. Luego tomó a Valeria por el brazo y la ayudó a subir a uno de los caballos. «Será mejor que regreses a casa», le pidió con dulzura. «Quiero quedarme contigo» y lo miró, con ojos suplicantes. «Ya habrá tiempo para eso» valzó una mano y le acarició el suave mentón, antes de pasar los dedos por su cuello e inclinarse para besarle los tibios labios. Después añadió, «¿Sabes que antes debo arreglar el asunto de tía Marcia? No dormiré tranquilo hasta saber que esos dos han comprendido cuál es realmente su situación». Ella lo miró y asintió con una débil sonrisa. No deseaba guerrear ni batallar con ese hombre. Tan sólo anhelaba que él terminara con aquel feo asunto y regresara pronto a casa. Ella lo contempló mientras se alejaba en compañía de los hombres, que habían cargado a Daniel sobre una tosca carreta tirada por una vieja yegua. Había planeado darle una lección que no pudiera olvidar jamás. Había luchado contra él y contra sus propios sentimientos. Pero ahora se daba cuenta de que había perdido. ¿La había derrotado? Sí, pero por fortuna. Miró la espada y pasó los dedos sobre su nombre, entendiendo que aquello era un regalo de su marido. No sabía en qué momento la había adquirido. Habían pasado tantas cosas que le era imposible adivinarlo. Pero ahora sabía que no estaba sola, ya no tenía que fingir ser alguien que no era. Ahora nada ni nadie podría separarlos jamás. Vamos, vamos. Epílogo. Val pasó corriendo junto a Oven y le puso al pequeño grife entre los brazos. No deberías estar tan nerviosa, cariño, y le sonrió él, mientras ella componía mejor la ropa de su hijo. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo que no veo a Ralph desde que se casó, hace ya seis meses? Por eso mismo deberías calmarte. De lo contrario puede que su esposa comience a pensar que has perdido el juicio, río él. No digas tonterías si le dijo ella, dándole un ligero beso en los labios. Judith es una joven maravillosa. Nunca pensaría algo así. Valeria se puso colorada y él volvió a reír. ¿Sabes que estás maravillosa cuando te sonrojas? ¿A qué viene eso ahora? Solo estaba pensando que, cuando Ralph y Judith se vayan, tú y yo podríamos dar una vuelta por los muelles. Tengo entendido que hay allí una taberna que ofrece un queso y un vino excelentes. Valeria arrugó el ceño y miró a su esposo. ¿Sabes, Oven? A veces me sorprendes. Esta casa posee muchas habitaciones y dormitorios que nos valdrían para lo que estás pensando. Vaya, querida, ¿dónde está tu romanticismo? Besó la mejilla del niño y se lo entregó a la doncella, que comenzó a hacerle multitud de carantoñas. ¿Mi romanticismo? Creí que te gustaba el sitio. ¿Y compartir a mi marido con las cucarachas? Me niego. Ella echó a reír mientras Oven la tomaba entre sus brazos. Será mejor que te comportes mientras mi amigo y su esposa están aquí. Él se encogió un momento de hombros, antes de decir, ya, pero antes. Entonces la besó tiernamente, haciendo que todo desapareciera y que el mundo temblara bajo los pies de ambos. Fin de la narración de la historia a una lección inconfesable. Espero que la historia haya sido de tu agrado. Si ha sido así, te invito a que me dejes un me gusta en el video y también me puedes dejar un comentario. En la caja de comentarios. También aprovecho para recordarte que te puedes suscribir en el canal, que es totalmente gratuito. Y estarás al tanto de las publicaciones que se van actualizando en el canal. Y ya por último te recuerdo que si quieres ayudarme en mi trabajo en el canal, puedes hacerte miembro desde un euro al mes. Muchas gracias y que tengas un buen día. Te espero hasta la próxima historia.